Tracy Hickman y Margaret Weiss El Ocaso de los Dragones Número 2 La Guerra de los Dioses Los dos volúmenes que componen esta serie cierran el ciclo iniciado en las crónicas de la Dragonlance y continuado en las leyendas, pero también suponen un nuevo comienzo. Para leer La Guerra de los Dioses es recomendable haber leído previamente las crónicas y leyendas de Dragonlance. Y el primer volumen de esta duología. Palinitas cruzan el portal y entran en el abismo, donde aguarda Raistlin para llevarlos a presenciar un acontecimiento extraordinario. La Asamblea de los Dioses. En ella, Paladine accede a la petición de la Reina Oscura y de Gilean, que consiste en retirar los dragones del bien para que los caballeros de Takisis se alcen con la victoria y unifiquen bajo un mando único todas las fuerzas de las distintas razas. De esta manera podrán afrontar la lucha contra Caos y evitar la destrucción de Grin y de todo lo creado. La Torre del Sumo Sacerdote cae en manos de las fuerzas de la oscuridad por primera vez en la historia y el dominio absoluto de Ariacan se extiende rápidamente por Anzalón. Entre tanto, Stelbrick Blade va a ser ajusticiado por haber dejado escapar a su prisionero, Palin Majere. En la posada El Último Hogar, Karamon y Tika tienen la alegría de volver a ver a su hijo, a quien creían muerto. Pero el joven Palin llega acompañado de un visitante inesperado, Raistlin Majere, quien ha vuelto al plano mortal para ayudar en la batalla contra Caos. Libro primero. 1. Advertencia. Se reúnen tres. Danis tiene que elegir. Danis se encontraba en las almenas más altas de la Torre del Sumo Sacerdote, observando desde ellas la calzada desierta que conducía a la ciudad de Palantas. Recorría aquella calzada mentalmente, llegaba a la ciudad, imaginaba el desorden y la inquietud reinante. El rumor de la proximidad del enemigo en marcha había llegado a la urbe al despuntar el día. Ahora era mediodía. La gente habría cerrado tiendas y puestos, habría salido a la calle para escuchar ávidamente cualquier rumor que corriera entre la población, cuanto más descabellado, más verosímil. Por supuesto, el señor de Palantas tendría preparado su discurso para aquella noche. Saldría al balcón, leería sus notas, recordaría al populacho que la Torre del Sumo Sacerdote se encontraba entre ellos y el enemigo. Luego, tras estas palabras tranquilizadoras, volvería dentro para cenar. Danis resopló. Ojalá viniera alguien a tranquilizarme a mí. Y acudió alguien, pero no llevó ni alivio ni consuelo. Tampoco llegó por la calzada, sino que lo hizo por un camino mucho menos convencional. Danis acababa de recorrer la almena hacia el este y estaba a punto de volver sobre sus pasos, cuando casi se chocó con un hechicero vestido de negro que se interponía en su camino. ¡Qué demonios! Danis se agarró al repecho de la muralla para recobrar el equilibrio. ¡Talamar! ¿De dónde? Vengo de Palantas por los caminos de la magia y no tengo tiempo para escuchar tus balbucios. ¿Estás al mando aquí? ¿Yo? ¿Cielos? ¡No! Solo estoy, entonces llévame ante quien lo esté, dijo el hechicero con impaciencia. Iría a estos necios que enfunden sus espadas antes de que las convierta en charcos de metal fundido. Varios caballeros que montaban guardia en las almenas habían desenvainado sus espadas y rodeaban al elfo oscuro. Guardad las armas, ordenó Danis. Este es Lord Alamar, de la Torre de la Alta Hechicería. Es muy capaz de cumplir su amenaza, y vamos a necesitar todas las espadas que podamos conseguir. Que uno de vosotros vaya a buscar a Sir Thomas y le diga que solicitamos una entrevista con él de inmediato. Tienes razón en lo de necesitar espadas, semillelfo, comentó Dalamar mientras caminaban a lo largo de las almenas, dirigiéndose hacia el interior de la fortaleza. Aunque mi opinión es que lo que necesitáis de verdad es un milagro. Paladine nos proporcionó algunos en el pasado, contestó Danis. El hechicero echó un vistazo en derredor a la torre. Sí, dijo, pero no veo a ningún viejo mago distraído farfullando acerca de su conjuro de bolas de fuego y preguntando dónde ha puesto su sombrero. El hechicero hizo un alto y se volvió hacia Danis. Llegan tiempos oscuros. No tendrías que estar aquí, amigo mío. Deberías marcharte, regresar a tu casa, con tu esposa. Puedo ayudarte a hacerlo, si quieres. Dímelo y te enviaré allí al instante. ¿Tan malas son las noticias que traes? Danis miraba fijamente al elfo oscuro. Lo son, semi-elfo, respondió quedamente Dalamar. Esperaré a escucharlas y luego decidiré, dijo Danis al tiempo que se rascaba la barba. Como quieras. Dalamar se encogió de hombros y echó a andar otra vez, con prisa, sus ropajes negros ondeando en torno a sus tobillos. Los pocos caballeros con los que se cruzaron dirigían al hechicero miradas funestas y se apartaban con premura. Danis entró en la antesala del consejo. Una escolta de caballeros armados le salió al paso. Busco a Sir Thomas, dijo Danis. Y él os busca a vos, mi lord, contestó el comandante de la escolta. Me ha enviado para deciros que se ha convocado el consejo de caballeros para hacer frente a esta crisis. Sir Thomas sabe que Lord Dalamar trae noticias. Y de carácter muy urgente, señaló el elfo oscuro. El caballero hizo una reverencia fría, estirada. Mi lord Dalamar, Sir Thomas os da las gracias por venir. Si hacéis el favor de comunicarme esas noticias a mí, o a mi lord Danis el semielfo si lo preferís, no os reteneremos más. No me estáis reteniendo, replicó Dalamar. No podríais aunque quisierais hacerlo. Vine por propia voluntad y me marcharé de igual modo, después de que haya hablado con Thomas de Telgaard. Mi lord, el caballero vaciló, debatiéndose entre la cortesía y la discreción. Nos ponéis en una situación muy comprometida. ¿Puedo hablar francamente? Hazlo, si con ello ahorramos tiempo, repuso Dalamar con creciente impaciencia. Debéis saber, mi lord, que sois el enemigo, y como tal, Dalamar sacudió la cabeza. No tienes que mirar muy lejos para divisar a vuestros enemigos, señor caballero, pero yo no me encuentro entre ellos. Tal vez. El caballero no parecía muy convencido. Pero tengo unas órdenes que cumplir. Esto puede ser una trampa tendida por vuestra soberana a fin de embrujar a nuestros comandantes. El semblante de Dalamar se demudó por la cólera. Si quisiera embrujar a vuestros comandantes, señor caballero, podría hacerlo desde la comodidad y seguridad de mi torre. En este mismo momento, podría, pero no lo hará, se apresuró a intervenir Tanis. Lord Dalamar viene de buena fe, lo juro. Respondo por él con mi vida si es preciso. Y yo también, dijo una voz serena, clara, desde otra sala. Lady Crisanía, conducida por el tigre blanco y escoltada por un grupo de caballeros, entró en la antesala del consejo. El tigre observó intensamente a todos los presentes, no con la mirada rápida y desconfiada de un animal, sino con la intensa, pensativa e inteligente mirada de un hombre. Y quizá fuera imaginación de Tanis, pero el semielfo habría jurado que Dalamar y el tigre intercambiaron una señal suprepticia de reconocimiento. El comandante y sus hombres se inclinaron sobre una rodilla, con la cabeza agachada. La hija venerable de Paladine les mandó que se levantaran y después volvió sus ciegos ojos hacia Dalamar. El elfo oscuro había inclinado la cabeza en un gesto respetuoso, pero no hizo reverencia. A su orden, dada en tono quedo, el tigre la condujo hasta Dalamar, si bien la bestia interpuso su enorme corpachón entre ambos. Crisanía extendió la mano. Dalamar la arrozó con las puntas de sus dedos. —Te agradezco tu apoyo, hija venerable, dijo, aunque con cierto tono de sarcasmo. Crisanía se volvió hacia los caballeros. Seréis ahora tan amables de escoltarnos a los tres a presencia de Sir Tomás de Telgaard. Aunque resultaba evidente que los caballeros eran reacios a conducir a Dalamar a ningún sitio salvo a las matmorras, no tuvieron más remedio que acceder a la petición. Los caballeros de Solamnia servían al dios Paladine, y la hija venerable Crisanía era la más alta representante de la iglesia dedicada a la veneración de su dios. —Por aquí, mi lores, hija venerable, dijo el comandante, que ordenó a sus hombres que marcharan en fila tras ellos. —¿Cómo sabías que me encontrarías aquí, hija venerable? preguntó Dalamar en voz muy baja, y al parecer no del todo complacido. —¿Es que la iglesia me tiene vigilado? —Paladine vigila a todas sus criaturas, mi lord, igual que el pastor vigila a sus ovejas, sin excluir las negras, añadió con una sonrisa. —Pero, no, Dalamar, yo ignoraba que estuvieras aquí. Circulan extraños rumores por palantas. Nadie podía darme información, así que vine a buscarla en persona. Un ligero énfasis en la palabra Nadie y el suave suspiro que acompañó a su frase hicieron que Dalamar la observara con más detenimiento. Se acercó un paso a ella. El tigre caminaba con gran dignidad, guiando a su ama y manteniendo una estrecha vigilancia. —¿He de entender con eso, hija venerable, que tu dios no te ha dicho nada de lo que está pasando en el mundo? Crisanía no respondió con palabras, pero su semblante preocupado y pálido hablaba por sí mismo. —Mi pregunta no está dictada por un afán de venganza o de triunfo, hija venerable, siguió Dalamar. Mi propio dios, Nuitari, ha estado manteniendo un extraño silencio últimamente, al igual que todos los dioses de la magia. En cuanto a mi soberana, Dalamar se encogió de hombros y sacudió la cabeza. El poder de Nuitari disminuye y, como resultado, mis propios poderes se resienten. Otro tanto ocurre con Nuitari y Solinari. Todos los magos han informado de lo mismo. —Es casi como si los dioses estuvieran absortos en sus propios problemas, Crisanía se volvió hacia él. —Tienes razón, mi Lord. Cuando oí estos rumores, se los presenté al dios en mis oraciones. —¿Ves este amuleto que llevo al cuello? La mujer señalaba un medallón de plata adornado con la imagen de un dragón moldeada con platino. Cada vez que he rezado a Paladine en el pasado, sentía que su amor me rodeaba. —Este medallón, lo tocó con gesto reverente, empieza a brillar con una suave luz. Mi alma se tranquiliza, mis problemas y temores se apaciguan. Guardó silencio un momento y luego añadió con voz que da. —Últimamente el medallón ha permanecido apagado. Sé que Paladine escucha mis plegarias. Siento que desea consolarme, pero temo que no puede dar ningún consuelo. Pensé que quizá la amenaza planteada por Loraríacan era la causa. —Quizá, dijo Dalamar, pero saltaba a la vista que no estaba convencido de ello. —Puede que sepamos algo más muy pronto. —Palimmajere ha cruzado el portal. —¿Es eso cierto? —Crisanía estaba consternada. —Me temo que sí. —¿Cómo pudo entrar en el laboratorio? —Lo habías clausurado. —¿Tenías guardianes apostados? —Fue invitado a hacerlo, señora, respondió el hechicero secamente. —Creo que puedes suponer por quién. —Crisanía se puso pálida y sus pasos se volvieron inseguros. El tigre apretó su cuerpo contra ella en un gesto reconfortante, ofreciéndole su apoyo. Tannis se acercó a la mujer con rapidez y la agarró por el brazo. La sintió temblar y dirigió una mirada furiosa a Dalamar. —¿Dejaste marchar a Palim? —Deberías haberlo detenido. —No tuve la menor opción, Semielfo, replicó el hechicero con un centelleo en sus oscuros ojos. —Todos los que estamos aquí conocemos por experiencia el poder de Raistlin. —Raistlin Majere está muerto, dijo firmemente Crisanía, superada su momentánea debilidad. —Herdida, apartó su brazo de Tannis. Le fue concedida la paz por su sacrificio. Si Palim Majere ha sido engatusado para entrar en el abismo, su voz se suavizó por el pesar, entonces ha sido por otra fuerza. Dalamar abrió la boca para contestar, pero reparó en el gesto de advertencia de Tannis. El elfo oscuro se mantuvo callado, si bien sus labios se curvaron en una mueca burlona. Ninguno de los tres volvió a hablar en lo que restaba del recorrido a la sala del consejo, cada uno de ellos sumido en sus propios pensamientos, ninguno de los cuales era muy agradable, a juzgar por sus sombrías expresiones. El comandante de la escolta los condujo a una estancia alargada, decorada con banderas. Cada uno de los estandartes lucía el blasón de las familias de quienes se habían alistado recientemente en la orden. Las banderas colgaban inmóviles en el sufocante aire. Tannis recorrió con la mirada la larga fila y encontró el blasón de la familia Majere, recién diseñado para la admisión de los dos hermanos en la caballería. El estandarte lucía un capullo de rosa, el símbolo de Majere, el dios cuyo nombre llevaba la familia, metido en una jarra de cerveza espumeante. A Tannis el blasón siempre le había parecido más el letrero de una posada que un estandarte de caballería, pero Caramón lo había diseñado y se sentía muy orgulloso de él. Tannis quería a su amigo demasiado para hacer ninguna crítica. Mientras lo contemplaba, dos jóvenes pajes, encaramados a una escalera, empezaron a cubrir la bandera con un crespón negro. Milores, hija venerable, entrad, por favor. El comandante abrió las puertas que daban a una gran estancia e invitó a los tres a presentarse ante el Consejo de Caballeros. El Consejo de Caballeros se convocaba únicamente en ciertas ocasiones, estipuladas por la medida. Su finalidad podían ser las decisiones sobre estrategias para la guerra, la designación de órdenes, la selección de un Lord Guerrero, previa a la batalla, la presentación de cargos respecto a una conducta impropia de un caballero, rendir honores a aquellos que hubieran actuado con valentía, y resolver cuestiones planteadas concernientes a la medida. El Consejo lo componían tres caballeros, uno de cada orden, de la rosa, de la espada y de la corona. Los tres se sentaban a una gran mesa decorada con los símbolos de las órdenes, que se colocaba en el extremo opuesto de la entrada de la sala de consejos. Los caballeros cuyas obligaciones se lo permitían podían estar presentes durante la celebración del consejo. Los que deseaban presentarse ante el consejo se situaban de pie en la zona despejada que quedaba directamente delante de la mesa. Después que todos los caballeros presentes en la sala recitaran el código, Estzular y Sodmitas, a veces se entonaba el himno de la caballería si el motivo de la convocatoria del consejo era gozoso. En esta ocasión, los tres caballeros presentes pronunciaron el código y después tomaron asiento. No se cantó el himno. He de decir que esta es una reunión histórica, comentó Sir Thomas, una vez que estuvieron hechas las presentaciones y se llevaron sillas para los visitantes. Y, disculpadme por decirlo, una que no es particularmente de mi agrado. Para hablar sin rodeos, esta reunión de vosotros tres, en este momento, sacudió la cabeza, presagia desastre. Di mejor que se nos ha traído aquí para evitar el desastre, mi lord. Luego apaladine para que estés en lo cierto, hija venerable, contestó Sir Thomas. Veo que te agita la impaciencia, señor mago. ¿Qué noticias nos traes que son tan urgentes como para justificar la presencia de un túnica negra ante el consejo de caballeros, algo que jamás había ocurrido en la historia de la caballería? Mi lord, empezó Dalamar rápidamente, decidido a no perder más tiempo, sé por fuentes fidedigmas que los caballeros de Takisis atacarán esta fortaleza mañana al amanecer. Lady Crisania dio un respingo. Mañana. El tigre que estaba junto a ella gruñó suavemente. La mujer lo tranquilizó con una palabra susurrada y una suave caricia en la cabeza. ¿Tan pronto? ¿Cómo es posible? Tanis suspiró para sus adentros. Así que es por esto por lo que Dalamar me advirtió que no me quedará aquí. Si lo hago, me encontraré enredado en la batalla. Tiene razón. Debería marcharme, volver a casa. La mirada preocupada de Sir Tomás fue de Dalamar a Tanis, de este a Crisanía, y de vuelta a Dalamar. Los otros dos miembros del consejo, un caballero de la espada y un caballero de la corona, permanecieron sentados muy hernidos, sin que sus severos semblantes revelaran lo que estaban pensando. Le estaba reservado al caballero de más rango el derecho de hablar primero. Sir Tomás se dio unos suaves tirones del bigote, que era característico de los caballeros. Espero que no lo tomes a mal, mi Lord Dalamar, si te pregunto las razones que tienes para revelarnos esta información. No veo la necesidad de explicarte las razones que tengo para hacer cualquier cosa, mi Lord, replicó fríamente el hechicero. Baste decir que he venido aquí para prevenidos, y que hagáis los preparativos que consideréis necesarios para hacer frente al ataque. Tanis el semielfo, aunque no puede responder por mis motivaciones, sí puede garantizar mi veracidad. Creo que yo puedo responder respecto a sus razones, añadió Crisanía en voz baja. Si lo que quieres saber es cómo me he enterado del ataque, puedo satisfacer fácilmente tu curiosidad a ese respecto, prosiguió Dalamar, sin inmutarse por la intervención de la hija venerable. He estado recientemente en compañía de un caballero de Taquisis, un hombre llamado Steyl Britblade. El hijo de Sturmbritblade, les recordó Tanis. Los rostros de los tres caballeros se ensombrecieron y sus ceños se hicieron más pronunciados. El saqueador de la tumba de su progenitor, dijo uno. Y, más bien, el destinatario de la bendición de su padre, lo rectificó Tanis, que añadió con tono irritado. Maldita sea, expliqué lo ocurrido ante este mismo consejo. Los tres caballeros intercambiaron miradas de reojo, pero no dijeron nada. Tanis el semielfo era una figura legendaria en Solania, un héroe de renombre, que ejercía una gran influencia en esta parte del mundo. Tras el susodicho incidente con Steyl Britblade en la sagrada cripta de los caballeros, Tanis había sido emplazado a presentarse ante el consejo de caballeros, para explicar por qué había escoltado personalmente hasta la torre del sumo sacerdote a un joven que se sabía era leal a la reina oscura, y después lo había conducido hasta la cripta, donde el joven había cometido el terrible sacrilegio de perturbar el descanso de su heroico padre. Steyl Britblade había destruido el cuerpo hasta entonces incorrupto, había robado la espada mágica de su padre, y había herido a varios caballeros mientras se abría camino hacia la salida. Por si fuera, poco, Tanis el semielfo y su amigo Caramón Majere habían ayudado a escapar al perverso caballero. Tanis había dado subversión de los hechos. Según él, Steyl había ido a rendir homenaje a su padre, quien le había entregado su espada como regalo, quizás en un intento de evitar que el joven siguiera el camino oscuro que estaba abocado a seguir. En cuanto a la ayuda que Caramón y él le habían prestado, se debía a que ambos habían dado su palabra al muchacho de que lo protegerían con sus vidas. El consejo de caballeros también había escuchado el importante testimonio de la hija venerable Crisanía, que había hablado en favor de los dos, exponiendo su firme convencimiento de que el propio paladine los había guiado al interior de la torre, ya que, a pesar de que Steyl Britblade llevaba puesta su armadura, adornada con el lirio de la muerte, la evidencia demostraba que todos los caballeros con los que se habían cruzado lo habían tomado por uno de los suyos, hasta el final. Los caballeros difícilmente podían fallar en contra de un testimonio tan elocuente y conmovedor. Juzgaron que Tannis el semielzo había actuado obligado por el honor, aunque, quizás, equivocadamente. El caso quedó cerrado, pero, por lo que Tannis veía ahora, no olvidado. Ni tampoco, al parecer, perdonado. Sir Thomas suspiró y volvió a tirarse del bigote. Miró a los otros dos, que asintieron en silencio, de acuerdo con su pregunta planteada sin palabras. Agradecemos tu advertencia, Lord Dalamar, dijo Thomas. Te diré que tu información se corresponde con la que hemos obtenido de otras fuentes. No sabíamos que el ataque se produciría tan pronto, pero lo estábamos esperando, y estamos preparados. No he visto mucho que pueda llamarse preparativos, dijo Dalamar secamente. Se adelantó en la silla y señaló un mapa extendido sobre la mesa. Mi Lord, no es una fuerza pequeña a la que vais a enfrentaros. Es un ejército. Y muy grande, de miles y miles de soldados. Han replutado bárbaros de un país lejano para que combatan a su lado. Cuentan con sus propios hechiceros. Hechiceros muy poderosos, como pude comprobar por mí mismo, que no obedecen ninguna ley de la magia salvo la suya propia. Estamos enterados de esa, empezó Sir Thomas. De lo que tal vez no estéis enterados, mi Lord, es de que han pasado por Neraka. Los clérigos oscuros entraron en las ruinas de la ciudad e invocaron a las sombras de los muertos para que se unieran a la lucha. Se detuvieron en el Alcázar de Dargaard, y no tengo la menor duda de que encontraréis a Lord Soth y a sus espectrales guerreros entre las fuerzas atacantes. Lord Ariacan es su cabecilla. Vosotros mismos lo adiestrasteis. Sabéis, mejor que yo, su valía. Esto último era evidente, a juzgar por las sombrías expresiones plasmadas en los semblantes de los caballeros. Sir Thomas rebulló inquieto en la silla. Todo lo que dices es muy cierto, Lord Alamar. Nuestros propios exploradores lo han confirmado. Aún así, te diré una cosa. La torre del sumo sacerdote jamás ha caído mientras, ha estado defendida por hombres con fe. Quizá se deba a que jamás la han atacado hombres con fe, dijo inopinadamente Crisania. Los caballeros de Takisir se han criado juntos desde la adolescencia, añadió el hechicero. La lealtad hacia su reina, sus comandantes y sus compañeros es inquebrantable. Sacrificarán cualquier cosa, incluso sus vidas, en favor de la causa. Se rigen por un código de honor tan estricto como el vuestro, que, de hecho, lo haría cantomó como modelo. Mi opinión, señores, es que jamás habéis corrido un peligro tan grande. Alamar señaló hacia la ventana. Dices que estáis preparados, ¿pero qué habéis hecho? Miro fuera y veo la calzada principal, que debería estar abarrotada de caballeros montados en corceles y sus ayudantes, filas de soldados de infantería, carretas y carros trayendo armas y víveres. Pero la calzada está vacía. Sí, lo está, contestó Sir Thomas. ¿Quieres saber la razón? Enlazó las manos y las apoyó sobre el mapa. Su mirada abacó a los tres visitantes. Porque el enemigo la controla. Tanis suspiró y se rascó la barba. Enviamos correos, a la mar, prosiguió el comandante. Viajaron a lomos de dragones para llamar a las armas a los caballeros. Hace tres días que se marcharon, y tú mismo puedes ver el resultado. Los caballeros con tierras y castillos en las fronteras orientales enviaron aviso de que ya estaban bajo asedio. Algunos ni siquiera respondieron, dijo Sir Thomas en voz que era. En muchos casos, los correos enviados en busca de los caballeros no han vuelto. Entiendo, musitó Dalamar, el entrecejo fruncido en un gesto pensativo. Discúlpame, no lo sabía. Los ejércitos de Ariacan avanzan con la velocidad de un incendio en la pladera. Está transportando tropas, equipo y máquinas de asalto por el río Wingard en una vasta flota de barcazas. De manera habitual, el río baja muy crecido en esta época del año, pero ahora, debido a la sequía, discurre tan plácido como una balsa. Sus barcazas han viajado con rapidez, tripuladas por los bárbaros del este. No hay obstáculo que pueda detener a su ejército. Cuenta con bestias enormes conocidas como Mammoths, de las que se dice que son capaces de derribar árboles enteros con sus cabezas, alzar los troncos con sus largos apéndices nasales, y arrojarlos como si fueran ramitas. Sobre el ejército vuelan dragones del mal, protegiéndolo, envenenando con el miedo al dragón los corazones y las mentes de cualquiera que se atreve a hacerles frente. Ignoraba lo de los espectros de Neraka y lo de Lorsot, pero la verdad es que no me sorprende. Sir Thomas se hirvió, su expresión grave, pero austera y solemne. Su voz sonó firme, su mirada era impávida, serena. Estamos preparados, milores, miladi. Cuanto menos numerosos, mayor la gloria, no es lo que se dice. El caballero esbozó una sonrisa. Y Paladine y Kirijolit están con nosotros. Que ellos os bendigan, dijo Crisanía suavemente, tan suavemente que las palabras apenas resultaron audibles. Pensativa, absorta, acarició la cabeza del tigre. Thomas la miró con preocupación. Hija venerable, el día está declinando. Deberías regresar a Palantas antes de que caiga a la noche. Ordenaré que se prepare una escolta, necesitas a todos los hombres que tienes, Sir Thomas. Sé que serías capaz de hacer algo tan absurdo, amigo mío, dijo Crisanía al tiempo que levantaba la cabeza, pero no es preciso. Un dragón dorado que me sirve en nombre de Paladine nos trajo hasta aquí. Fuego dorado nos llevará de vuelta sanos y salvos. Acarició al tigre, que se había levantado. Mi guía, Thandar, se ocupará de que no me ocurra nada malo. Thandar los miró a todos, y a Tanis no le cupo duda alguna de que Crisanía estaría tan a salvo con aquel compañero fiero, salvaje y leal como con un regimiento de caballeros. La dama se puso de pie, dispuesta a partir. Los caballeros, Tanis y Dalamar se incorporaron en señal de respeto. Varios clérigos están de camino para ayudaros. Conducen una carreta llena de víveres y llegarán aquí en algún momento de la noche. Se ofrecieron voluntarios, mi lord, dijo, anticipándose a los protestas del comandante. Creo que los necesitaréis. Serán muy bien recibidos, contestó el caballero. Gracias, hija venerable. Es lo menos que podía hacer, dijo la mujer, suspirando. Adiós. Que los dioses os guarden. Estaréis presentes en mis plegarias. Se dio media vuelta y, guiada por el tigre, abandonó la estancia. En su camino hacia la puerta pasó al lado de Tanis, que la oyó decir en un suave murmullo. Si es que hay alguien escuchando, yo también me marcho, anunció Dalamar. Os ofrecería la ayuda de la magia, pero sé que no la aceptaríais. Sin embargo, os recuerdo que el orariacán cuenta con hechiceros como parte de su ejército, iguales en rango a los guerreros. Sir Thomas ofreció las oportunas disculpas. Soy consciente de ello, señor mago, y agradezco tu oferta, pero nuestros caballeros nunca han practicado el arte de combinar el acero con la magia. Me temo que se haría más mal que bien en semejantes circunstancias. Probablemente tengas razón, mi lord, respondió el hechicero con una sonrisa sarcástica. Bien, os deseo a todos mucha suerte. No os importará que diga que vais a necesitarla. Adiós. Gracias, lord Dalamar. Tu aviso puede haber evitado un desastre mayor, dijo Thomas. Dalamar se encogió de hombros, como si el asunto hubiera dejado de interesarle. Miró a Tannis. ¿Vienes conmigo? Sir Thomas también miró al semielfo. Todos los presentes en la sala lo miraban. ¿Se quedaría o se marcharía? Tannis se rascó la barba, consciente de que tenía que tomar una decisión. El único modo seguro de marcharse ahora era por el camino de la magia, con Dalamar. Sir Thomas se acercó a Tannis y solicitó hablar en privado con él. Te esperaré, semielfo, dijo Dalamar, que añadió intencionadamente. Pero no por mucho tiempo. Tannis y Sir Thomas salieron a una pequeña balconada que había en el exterior de la sala del consejo de caballeros. Todavía no se había puesto el sol, pero las sombras de las montañas traían una noche prematura a la torre. En un patio, allá abajo, había un enorme y magnífico reptil con las escamas doradas. Era fuego dorado, el dragón al servicio de la hija venerable Crisania. Otros dragones, en su mayoría plateados, volaban en círculo sobre la torre, montando guardia. Sir Thomas se apoyó en la balaustrada y contempló la creciente oscuridad del atardecer. —Seré flanco contigo, Tannis, dijo el caballero con voz reposada. Me vendría bien tu ayuda, no sólo como espadachín, sino para ponerte al mando de tropas. Los caballeros que han quedado para defender la torre son en su mayoría hombres jóvenes, nuevos en la caballería. Sus padres y sus hermanos mayores, a los que normalmente habría puesto al mando, están en casa, defendiendo sus castillos y sus ciudades. —Que es donde debería estar yo, señaló Tannis. —Reconozco que tienes razón, admitió Thomas con promptitud. Y si te marchas, seré el primero en desearte buena suerte. El caballero se volvió y miró a Tannis a la cara. —Conoces la situación tan bien como yo. Nos enfrentamos a un enemigo cuya superioridad es abrumadora. La torre del sumo sacerdote tiene que resistir, o toda solamnia caerá. Ariacan controlará el norte de Anzalón, y establecerá aquí su base de operaciones. Desde esta posición puede atacar el sur a su conveniencia. Pasarán muchos meses antes de que podamos reagruparnos y reconquistar la torre, si es que lo conseguimos. Tannis sabía todo esto. Lo sabía perfectamente bien. También sabía que si cinco años antes las gentes de Anzalón les hubieran hecho caso a él, a la Urana, a Crisanía y, sí, incluso a Dalamar, esto no habría pasado nunca. Si los elfos, los enanos y los humanos hubieran dejado a un lado sus mezquinas disputas e intereses y se hubieran unido en la alianza que se les proponía, ahora la torre contaría con defensores de sobra. Tannis podía imaginarlo. Arqueros elfos jalonando las almenas, esforzados guerreros enanos defendiendo las puertas, todos ellos combatiendo codo con codo con sus compañeros humanos. Era una bella imagen, pero jamás se había realidad. Si regresó a casa, pensó, la encontraré vacía. La Urana no estaría allí. Ella y Tannis se habían despedido al separarse. Los dos sabían en ese momento que podía ser la última vez que se veían. El semielfo evocó la escena. En su camino de Solace a la torre del sumo sacerdote, Tannis había pasado por su casa esperando la cálida bienvenida habitual. No la hubo. Nadie salió corriendo de los establos para ocuparse del guifo en el que había volado. Ningún sirviente lo recibió en la puerta. Los que se cruzaron con él iban y venían apresuradamente con una u otra tarea, y se limitaron a hacer una precipitada reverencia para luego desaparecer en otras partes de la gran mansión. A su esposa, la Urana, no se la veía por ningún sitio. Había un baúl de viaje en el centro del vestíbulo. Tuvo que rodearlo para poder pasar. Se oían voces y pisadas, todas ellas en los pisos altos. Subió la escalera buscando la explicación de aquel barullo. Encontró a la Urana en su dormitorio. Había ropas esparcidas sobre la cama y encima de todas las superficies disponibles, en las sillas, colgando de los biombos pintados a mano. Otro baúl de viaje, este más pequeño que el que había en el vestíbulo, estaba abierto en medio de la habitación. La Urana y tres doncellas se dedicaban a separar, doblar y hacer el equipaje. Ni siquiera repararon en Tannis, parado en el umbral. El semielfo permaneció callado, aprovechando este breve momento para contemplar a su esposa sin que se diera cuenta, para ver la luz del sol reflejándose en su cabello dorado, para admirar la gracia de sus movimientos, para escuchar su voz musical. Retuvo aquella imagen para guardarla en su mente del mismo modo que guardaba su retrato en miniatura en un bolsillo, cerca de su corazón. Era elfa, y los de su raza no envejecían tan deprisa como los humanos. A primera vista, un observador humano habría pensado que la Urana estaba en plena juventud. Si se hubiera quedado en su patria, podría haber mantenido esta apariencia de eterna juventud. Pero no lo había hecho. Había elegido casarse con un mestizo. Se había alejado de familia y amigos, y había instalado su residencia en tierras de humanos. Y había pasado todos estos años trabajando continua e incansablemente para que terminara el conflicto que dividía a las dos razas. El trabajo, la carga, los destellos de esperanza seguidos de la destrucción de ilusiones, habían apagado la radiante serenidad y pureza elfas. Ninguna arruga estropeaba su cutis, pero la tristeza ensombrecía sus bellos ojos. Ninguna hebra gris se enredaba en el oro de su cabello, pero su lustre estaba atenuado. Cualquier ilfo que la mirara diría que se había avejentado prematuramente. Mientras la contemplaba, Tannis se dijo que la amaba más que nunca. Y supo, en ese momento, que posiblemente esta fuera la última vez que se vieran en esta vida. Ejem. Carasteó con fuerza. Las doncellas dieron un respingo de sobresalto. Una de ellas dejó caer el vestido que estaba doblando. La urana levantó la vista del baúl sobre el que estaba inclinada, se hirió y sonrió al verlo. ¿Qué pasa aquí? Quiso saber el semielfo. Acabad de hacer el equipaje, instruyó la urana a las doncellas, y guardad estos otros vestidos. Se abrió paso entre capas, sombreros y otras ropas y, finalmente, llegó junto a su marido. Lo besó cariñosamente, y él la estrechó en sus brazos. Dejaron que sus corazones latieran al compás un momento, hablándose en afectuoso silencio. Luego la urana condujo a Tannis a su estudio y cerró la puerta. Se volvió hacia él, con los ojos iluminados. ¿A que no adivinas? Dijo, y continuó antes de que él tuviera oportunidad de hacer ninguna conjetura. He recibido un mensaje de giltas. Me invita a ir a Qualinesti. ¿Qué? Tannis estaba atónico. La urana había trabajado sin descanso para obligar a los elfos Qualinestis a que la admitieran en su país para estar cerca de su hijo. Una y otra vez, su petición había sido rechazada, advirtiéndole que si ella o su esposo se atrevían a acercarse a la frontera de su patria, pondrían sus vidas en grave peligro. ¿Por qué este súbito cambio? La expresión de Tannis era sombría. La urana no respondió y se limitó a tenderle un rollo de pergamino que había estado sellado con el cuño del sol, el sello de orador de los soles, título que ahora ostentaba Gil. Tannis examinó el sello roto, desenrolló el pergamino y lo leyó. Es la letra de Gil, dijo, pero no son las palabras de nuestro hijo. Alguien le ha dictado esta misiva y él ha escrito lo que le han dicho que tenía que escribir. Muy cierto, concedió la urana sin alterarse, pero sigue siendo una invitación. Una invitación al desastre, respondió Tannis sin andarse por las ramas. Retuvieron prisionera a Alana Starbreze, amenazaron con matarla, y mi opinión es que lo habrían hecho si Gil hubiese rehusado seguir los planes del senador. Esto es algún tipo de trampa. Vaya, pues claro que lo es, tonto, le dijo ella con un brillo divertido en los ojos. Le dio un rápido beso en la mejilla y le revolvió la barba, una barba en la que abundaban más los mechones grises que los rojos. Pero como el querido Flint solía decir, una trampa es sólo una trampa si te metes en ella antes de verla. Esta puede verse a un kilómetro de distancia. Se echó a reír, tomándole el pelo. Vaya, pero si hasta tú la has visto sin tener puestos los anteojos. —Sólo me los pongo para leer, replicó Tannis con fingida irritación. Su envejecimiento era el tema de un viejo chiste entre los dos. Extendió los brazos hacia su esposa, y ella se acurrucó contra su pecho. —Supongo que no habré recibido una invitación similar, ¿verdad? —No, querido, repuso Laurana suavemente. —Lo siento. Se apartó de él y lo miró a los ojos. —Lo intentaré, en cuanto me encuentre en Kualinost, no tendrás éxito. —Sacudió la cabeza. —Pero me alegro de que tú, al menos, estés allí. —Portios y Alana, Alana. —El bebé. —Ni siquiera te he preguntado. —¿Cómo? —Bien, bien. —Los dos, madre e hijo, se encuentran bien. —Y te diré algo más. —Si hubieses visto a Portios sosteniendo en brazos a su hijo, no lo habrías reconocido. —Lo habría hecho. —Al fin y al cabo, es mi hermano mayor. —Siempre fue cariñoso y amable conmigo. —Sí, lo fue, añadió al ver la expresión incrédula de Tannis. —Incluso en sus peores momentos de testarudez y prejuicios, comprendí que sólo intentaba evitarme sufrimiento y pena. —No lo consiguió, dijo Tannis con remordimiento. —Te casaste conmigo, y mira a dónde te he llevado. —Me has llevado a mi hogar, querido mío, repuso Laurana suavemente, a mi hogar. —Se sentaron y hablaron largo y tendido sobre el pasado, de los amigos que se encontraban lejos, de los que habían dejado este mundo. —Hablaron de Gil, compartieron sus recuerdos, sus esperanzas, sus temores. —Hablaron del mundo, de sus problemas, los antiguos y los nuevos. —Se sentaron y hablaron y se agarraron las manos sabiendo, sin decirlo, que este momento era precioso, que terminaría muy pronto. —Se dijeron adiós. —Él volaría hacia el norte esa misma noche para llegar a la torre del sumo sacerdote a la mañana siguiente. Ella se pondría de viaje hacia Cualinesti por la mañana. Lo acompañó a la puerta a medianoche. Los sirvientes se habían ido a dormir y la casa estaba silenciosa. Muy pronto se quedaría vacía. Laurana y Tannis habían acordado despedir al servicio. Los dos estarían ausentes mucho, mucho tiempo. De hecho, había ya una sensación de vacío en la casa. Sus pisadas levantaban ecos en aquella extraña quietud. Quizá seguirían resonando cuando ambos ya no existieran. Quizá sus espíritus recorrerían esta casa, unos benévolos espíritus de amor y risas. Se abrazaron muy fuerte, susurraron palabras de amor y despedida, y se separaron. Tannis miró atrás y vio a Laurana de pie en el umbral de la puerta, a la luz de la luna. En sus ojos no había lágrimas. Le sonrió y le dijo adiós con la mano. Él le devolvió la sonrisa y también agitó la mano. Me has llevado a mi hogar, querido mío. A mi hogar, se repitieron en su mente las palabras de su esposa. El recuerdo quedó atrás. Tannis consideró su decisión. Podía volver a su casa, pero sería un lugar solo y vacío, tan vacío. Donde solo habría ecos. Se vio a sí mismo yendo y viniendo por las habitaciones, preguntándose qué habría ocurrido en la torre, preguntándose si Laurana estaría a salvo, preguntándose si Gil se encontraría bien, preguntándose si Palantas estaría siendo atacada, consumido por la impaciencia de no saber nada, corriendo a la puerta cada vez que sonara el trapaleo de cascos, culpándose, pide consejo a los dioses. Abajo, en el patio, la hija venerable Crisanía se había sentado en el lomo de fuego dorado. El tigre de ojos humanos estaba a su lado, protectoramente. Tannis miró a la dama y oyó otra vez sus palabras. Si es que hay alguien escuchando, el tigre alzó la cabeza y miró hacia arriba, directamente a Tannis. Y entonces, como si el animal le hubiera transmitido alguna información, Crisanía volvió sus ojos ciegos, que tanto parecían ver, hacia el semielfo. Levantó la mano en un gesto de bendición, ¿no era de despedida? El dolor de la elección cesó. Tannis supo entonces que ya había tomado una decisión. Lo había hecho hacía mucho tiempo, en el preciso momento en el que la vara de cristal azul, Goldenón y Riverwind habían entrado en su vida, allá, en la posada El Último Hogar. Tannis evocó aquel momento y las palabras memorables que había pronunciado en aquella ocasión. Palabras que habían cambiado su vida para siempre. Disculpa, ¿decías algo? Tomás miraba al semielfo perplejo y algo preocupado. Seguro que está pensando que es demasiada tensión para que pueda aguantarla un viejo. Tannis sonrió y sacudió la cabeza. No tiene importancia, Milot. Solo revivía viejos recuerdos. Su mirada, prendida en crisanía, fue hacia un lugar de las almenas. Un lugar marcado con una mancha carmesí. Un lugar reverenciado por los caballeros, que jamás caminaban sobre él, evitando pisar las piedras manchadas de sangre, rodeándolas en respetuoso silencio. Tannis casi podía ver a Sturm plantado allí, y supo que había hecho la elección correcta. El semielfo repitió las palabras ahora, como lo había hecho antes. No era de extrañar que Sir Tomás se hubiera mostrado desconcertado. No eran unas palabras inspiradoras. No eran la clase de palabras que resonarían en las bóvedas de la historia. Sin embargo, sí decían mucho del extraño, y lógico, dispar grupo de amigos que había surgido para cambiar el destino del mundo. Tendremos que salir por la cocina. Riendose, Tannis dio media vuelta y regresó al interior de la torre. 2. El regreso. El juicio. Se dicta sentencia. Era de noche en las llanuras de Solania, aunque pocos de los que estaban en el campamento de los caballeros de Taquisis lo habrían podido advertir. Los ejércitos de la oscuridad habían desplazado las tinieblas. Estaba prohibido prender hogueras, ya que Lor Ariacan no quería que se produjera un incendio en las praderas, donde la hierba estaba tan seca como Yesca a causa de la sequía. Pero los caballeros de la espina, los hechiceros vestidos de gris, habían proporcionado enormes esferas hechas de cristal que brillaban con una incandescente luz gris. Suspendidas de las ramas de los árboles, las esferas transformaban la noche en un espeluznante día. Estel vio la luz cuando todavía estaba a cierta distancia del campamento. Lor Ariacan despreciaba el ocultar su ingente número de fuerzas en las sombras. Que el enemigo viera todo el potencial de su ejército y se sumiera en el desaliento. Montado a lomos de la hembra de dragón azul, Estel sobrevoló el campamento en círculo y se quedó impresionado. Llamarada aterrizó en un campo arado, la cosecha agostada por el calor. Los encargados de cuidar a los dragones corrieron a ayudar al caballero a bajar de la silla, le indicaron la dirección del campamento principal, y se ocuparon de las necesidades del dragón. El único deseo de llamarada era reunirse con sus compañeros. Los había oído llamarla antes incluso de verlos y, habiéndose asegurado de que Estel no la necesitaría hasta la mañana siguiente, voló hacia donde se encontraban los azules. Los dragones azules eran las monturas favoritas de los caballeros de Táquisis. Por lo general, los grandes reptiles son extremadamente independientes y tienen una pobre opinión de la humanidad. A la mayoría de los dragones les resulta muy difícil obedecer órdenes dadas por seres a los que consideran inferiores, y con ciertas especies esto es del todo imposible. Los dragones negros son caimados y egoístas, y no son de fiar. Ni siquiera aquellos a los que supuestamente sirven pueden confiar en ellos. No ven necesario sacrificarse por ninguna causa que no sea la suya propia, y, aunque se los puede engatusar para que luchen, cabe la posibilidad de que abandonen la batalla en mitad del combate para ir tras la consecución de sus objetivos. Durante la guerra de la lanza, los dragones rojos fueron las monturas preferidas de muchos comandantes, entre ellos el infame señor del dragón, Vermina Art. Enormes, perversos, y con capacidad de arrojar fuego por la boca, los dragones rojos no tienen paciencia para las sutilezas de la clase de contienda practicada por Ariacan. La idea de los rojos de atacar una ciudad es quemarla, saquearla, destruirla y matar a todo ser viviente que hay en ella. El concepto de que una ciudad intacta, con sus habitantes vivos y en buen estado, es más útil para la reina oscura que un montón de escombros y cadáveres calcinados, es un anatema para los rojos. Que el humo de los incendios, el hedor de la muerte, proclamen la gloria de su majestad, sin olvidar el brillo del oro escondido en los cubiles de los dragones rojos. En cuanto a los dragones verdes, resultaron inútiles para la batalla durante la última guerra de los dragones. Los verdes luchan cuando están acorralados, pero no hasta entonces. Prefieren usar sus poderosos hechizos para hacer caer en una trampa a su oponente. Por lo tanto, los verdes sienten poco o ningún respeto por los mandos militares, aunque obedecerían a los caballeros de la espina, los magos grises, si creyeran que podían sacar algún provecho. Los dragones blancos, acostumbrados a vivir en climas fríos, casi habían desaparecido con el anómalo y devastador calor, que había convertido masas de hielo en ríos y había derretido sus cavernas. En consecuencia, Lor Ariacan eligió a los dragones azules para que los montaran sus caballeros, y los resultados no podían haber sido mejores. De hecho, a los dragones azules les gustaban los mortales, y eran increíblemente reales a sus jinetes y unos con otros. Obedecían órdenes, combatían bien como una unidad conexa, y, lo más importante, comprendían claramente la visión y su parte en ella. Estel dejó a llamarada para que se reuniera con sus compañeros, que la recibieron con exclamaciones alegres en su propio lenguaje. Unos cuantos azules volaban en círculo montando guardia, pero la mayoría estaba en tierra, descansando para la gran batalla. Ariacan no temía que se produjera un ataque. Tenía la espalda cubierta. Su inmenso ejército había avanzado por el norte de Anshalón como un violento incendio, arrasándolo todo a su paso. Estel entró en el campamento a pie, buscando el estandarte que señalaría la localización de su garra. Enseguida comprendió que encontrarlo era casi imposible, debido a las dimensiones de la fuerza reunida en la llanura. Viendo que podría pasarse toda la noche buscando su unidad sin resultado alguno, se paró para preguntar a un oficial, que le indicó la dirección correcta. Trebalín celebraba una reunión con sus oficiales. La interrumpió al ver llegar a Estel y lo invitó a que se uniera a ellos. Caballero guerrero Britblade presentándose para el servicio, señor, dijo Estel al tiempo que saludaba. Ah, Britblade, me alegro de verte. Trebalín sonrió. Me alegro mucho. Por lo visto, había quien pensaba que no regresarías. Estel frunció el entrecejo. Aquello era una afrentada a su honor. Tenía derecho a enfrentarse a quien lo había vilipendiado. ¿Y quién puso en duda mi vuelta, subcomandante? La señora de la noche que fue responsable de enviarte a esa misión que, para empezar, era una estupidez. Trebalín torció el gesto como si tuviera mal sabor de boca. No es que lo dijera a las claras. Sabe muy bien que no conviene insultar públicamente el honor de uno de mis caballeros, pero ha estado rondando por aquí todos los días haciendo comentarios e insinuaciones. Relájate, hombre. Olvídalo. Tienes otros asuntos más urgentes de los que preocuparte. La sonrisa de Trebalín se endureció y sus labios formaron una línea prieta, severa. Estel adivinó lo que venía a continuación. Lor Ariacan estuvo aquí, buscándote. Dejó órdenes. Tienes que presentarte a él de inmediato. La expresión de Trebalín se suavizó mientras ponía una mano en el brazo de Estel en un gesto de apoyo. Creo que tiene intención de llevarte a juicio esta noche, Brit Blabe. Es lo que ha hecho con otros. La disciplina debe restablecerse rápidamente, dice. Trebalín señaló hacia un lado. Aquella es su tienda, la que está en el centro. Tengo que llevarte yo, así que será mejor que vayamos ahora. Lor Ariacan dijo que te presentaras en cuanto llegases. Estel apretó los dientes. Lo iban a juzgar esta noche, y casi con toda seguridad sería condenado. Su ejecución se llevaría a cabo a continuación. Unas lágrimas ardientes acudieron a sus ojos, pero no eran de miedo, sino de amarga decepción. Mañana los caballeros atacarían la torre del sumo sacerdote en la que estaba destinada a ser la batalla decisiva de esta campaña, y él se la perdería. Despacio, medio cegado por las lágrimas que le hacían ver las cosas borrosas, desenvainó la espada de su padre y se la tendió a Trebalín. Me entrego a vos, subcomandante. La espada de los Brickblade tenía fama de haber pertenecido a uno de los antiguos héroes de la caballería, Bertel Brickblade. Había pasado de padre a hijo durante generaciones, y, según la leyenda, sólo se rompería si el espíritu del hombre que la blandía se quebrantaba antes. La espada había permanecido descansando junto a los muertos durante un tiempo sólo para, una vez más, volver a pasar a manos de otro Brickblade cuando llegó a la mayoría de Herat. Su antigua hoja de acero, que Estel mantenía amorosamente pulida, relucía aunque no con la fría luz grisácea de los hechiceros de Táquisis. La espada brillaba con su propia luz plateada. Trebalín miró la empuñadura, con su decoración del Martín Pescador y la rosa, símbolos de los Caballeros de Solania, y sacudió la cabeza. No la tocaré. Voy a necesitar las manos mañana y no quiero que la ira de Paladine las queme. Me sorprende que puedas manejar tal artefacto con impunidad. También le sorprende a la Señora de la Noche. Ese fue uno de los comentarios que hizo sobre ti. La espada perteneció a mi padre, respondió Estel mientras enrollaba el cinturón alrededor de la vaina con enorgullecido cuidado. Loraríatan me dio permiso para llevarla. Lo sé, y también lo sabe la Señora de la Noche. Me pregunto qué hiciste, Brickblade, para que te odie de ese modo. En fin, ¿quién sabe lo que pasa por la cabeza de un hechicero? Espera aquí mientras informo a los demás a dónde vamos. No fue una caminata larga. Tampoco lo fue el juicio. Por lo visto, Aríacan había ordenado que estuvieran esperándolos porque, en el momento que llegaron, un caballero del Estado Mayor del mandatario los reconoció y los sacó de la extensa aunque ordenada multitud de oficiales, correos y ayudantes que aguardaban a ser atendidos por Loraríacan. El caballero los condujo al interior de una gran tienda sobre la que ondeaba el estandarte de Aríacan. Un lirio de la muerte enlazado con una espada, sobre campo negro. El mandatario estaba sentado a una mesa pequeña de madera negra que le habían regalado sus hombres en el aniversario de la fundación de la Orden de Caballería. La mesa viajaba con Aríacan, siempre iba entre su equipaje. Esta noche, la mayor parte de la reluciente superficie negra estaba tapada con mapas enrollados que habían sido pulcramente atados y apartados a un lado. En el centro de la tienda, delante de Aríacan, había una caja enorme llena de arena y rocas que habían sido dispuestas de manera que representara el campo de batalla. La caja de batalla era una idea de Aríacan, de la que se sentía muy orgulloso. La arena y las rocas podían alisarse y luego volver a darles la forma de cualquier tipo de terreno. Unas piedras grandes representaban las montañas Vingart. Palantas, los edificios hechos con oro y rodeados por una muralla hecha de guijarros, estaba localizada en la esquina occidental de la caja, cerca de un parche de lapislazuli triturado que representaba la bahía de Branchala. En el paso entre las montañas había una torre del sumo sacerdote diminuta, tallada en jade blanco. Diminutos caballeros hechos de plata fundida aparecían colocados en la torre del sumo sacerdote, junto con unos cuantos dragones plateados y dorados. Los caballeros de Taquisis, hechos de brillante obsidiana, tenían rodeada la torre. Dragones de zafiro se posaban en las rocas, todas las cabezas vueltas en una dirección, la torre. La disposición de la batalla ya había sido determinada y cada garra tenía sus instrucciones. Este él vio el estandarte de su unidad, llevado por un diminuto caballero montado a lomos de un pequeño dragón azul. Caballero guerrero Brickblade, dijo una voz profunda, severa. Adelante. Era la voz de Ariacan. El subcomandante Trebalin y Estel avanzaron, los dos hombres eran conscientes de las miradas que les dirigían los que se arremolinaban fuera de la tienda. Ariacan estaba sentado solo a la mesa, y escribía en un libro grande encuadernado en piel. Eran las crónicas de sus batallas, en las que trabajaba cuando tenía un momento disponible. Estel estaba lo bastante cerca como para ver en las páginas las marcas, claras y precisas, que reproducían la disposición de las tropas representada en la caja de batalla. Se presenta el subcomandante Trebalin con el prisionero tal como fue ordenado, Milord. Ariacan acabó de hacer un trazo, hizo una breve pausa para revisar su trabajo, y luego, llamando con una seña a un ayudante, apartó el libro abierto a un lado. El ayudante esparció arena en la página para secar la tinta y se llevó el libro. El gran señor de la noche, comandante y fundador de los caballeros de Takisis, volvió su atención a Estel. Ariacan rondaba los 50 y se encontraba en la plenitud de la vida. Un hombre alto, fuerte, bien proporcionado, todavía era un guerrero fuerte y capaz que se mantenía en forma con justas y torneos. Había sido un joven atractivo, y ahora, en la madurez, con su acilada nariz aguileña y sus negros ojos penetrantes, le recordaba a uno un halcón marino. Era una imagen muy apropiada, ya que, supuestamente, su madre era Ceboin, diosa del mar e hija de Takisis. Su cabello, aunque plateado en las sienes, era negro y espeso. Lo llevaba largo, peinado hacia atrás y atado en la nuca con una tira de cuero trenzada, negra y plateada. Su rostro, pulcramente rasurado, tenía la piel morena y curtida. Era inteligente, y podía resultar encantador cuando se lo proponía. Gozaba del respeto de quienes lo servían, y tenía fama de ser justo y objetivo, y también tan frío y misterioso como las profundas aguas del océano. Estaba dedicado en cuerpo y alma a la reina Takisis, y esperaba igual devoción de aquellos que le eran leales. Miró fijamente a Estelle, a quien había metido en la caballería cuando era un chico de doce años, y, aunque en sus ojos había tristeza, no había piedad ni compasión. Lo contrario habría sorprendido a Estelle, y probablemente su comandante lo habría deteccionado. El acusado, el caballero guerrero Brickblade, se encuentra ante nosotros. ¿Dónde está el acusador? La hechicera vestida de gris, que había estado de acuerdo en enviar a Estelle en la fallida misión, salió de entre la multitud. Yo soy la acusadora, mi lord, dijo la señora de la noche, que no miró a Estelle. Él, por su parte, mantuvo la mirada prendida en Ariacan, orgullosamente. Su comandante Trebalin, continuó el mandatario, agradezco tus servicios. Has entregado al prisionero según lo ordenado. Ahora puedes regresar con tu garra. Trebalin saludó pero no se marchó enseguida. Mi lord, antes de irme, pido permiso para decirle unas palabras en favor del prisionero. La visión me insta a hacerlo. Ariacan enarcó las cejas y asintió con la cabeza. La visión estaba ante todo, y no se la invocaba a la ligera. Procede, su comandante. Gracias, mi lord. Que mis palabras se hagan constar. Estelle Brickblade es uno de los mejores soldados que he tenido el privilegio de mandar. Su valentía y su destreza son intachables. Su lealtad a la visión es inquebrantable. Estos atributos han quedado demostrados en batalla repetidas veces y ahora no deberían ser puestos en duda. Al decir esto, Trebalin dirigió una mirada funesta a la señora de la noche. La muerte del caballero guerrero Brickblade no solo sería una gran pérdida para todos nosotros, mi lord. Sería un perjuicio para la visión. Gracias, subcomandante Trebalin, dijo Ariacan con voz fría y desapasionada. Tomaremos en cuenta tus palabras. Puedes retirarte. Trebalin saludó, inclinó la cabeza, y, antes de marcharse, susurró unas palabras de ánimo a Estelle. El caballero, que sostenía firmemente la espada de su padre con las dos manos, asintió en señal de agradecimiento, pero no dijo nada. Trebalin salió de la tienda, sacudiendo la cabeza. Ariacan hizo una demana Estelle. Acércate con tu espada, caballero guerrero. El joven hizo lo que le pedía y se aproximó a la mesa. Saca la espada de la vaina, continuó Ariacan, y ponía delante de mí. Estelle obedeció. Sacó el arma de la desgastada funda y la colocó, volviéndola a lo largo, delante de su señor. La espada ya no brillaba, sino que parecía gris y deslustrada, como eclipsada por la oscura presencia de Ariacan. Estelle retrocedió cinco pasos y se quedó erguido, inmóvil, con las manos a los costados. Y la mirada fija al frente. Ariacan se volvió hacia la hechicera gris. Expon tus cargos contra este caballero, señora de la noche. En tono estridente, Ligit relató cómo Estelle se había ofrecido voluntario para llevar los cadáveres de los caballeros de Solamnia para entregárselos a su padre, con quien tenía una deuda de honor, admitió la hechicera. Ariacan miró fijamente a Estelle y demostró su aprobación con una leve inclinación de cabeza. El mandatario conocía la historia del joven, sabía que debía su libertad y posiblemente la vida a Caramón Majere. La deuda estaba ahora saldada. La señora de la noche siguió diciendo que Estelle también se había hecho cargo del joven mago, Palin Majere, que había aceptado la palabra de honor del mago de que no escaparía, y que se había comprometido a ocupar el lugar del prisionero en su sentencia de muerte si éste escapaba. El caballero guerrero está de vuelta con nosotros, Milord, concluyó su exposición la señora de la noche, pero su prisionero no. Britblad ha fracasado en su misión. Ha permitido que su prisionero escapara. La mujer se acercó a la mesa y se inclinó sobre el mandatario como si estuviera a punto de descubrir alguna terrible conspiración. Bajó la voz, que sonó ronca, si se ante. Claro que, considerando el linaje de Britblad, Milord, lo que creo es que ayudó a escapar al prisionero. Explícate, señora de la noche, instó Ariacan con un timbre de impaciencia en la voz. Aunque reconocía y valoraba la importancia de los hechiceros, como le ocurría a la mayoría de los hombres de armas, acababa por hartarse de su tendencia a hablar con ambigüedades. Me desagradan las indirectas y las alusiones inconcretas. Si tienes una queja contra este caballero, exponía claramente, con palabras que podamos entender unos simples soldados como nosotros. Creí que lo había hecho así, Milord, dijo la señora de la noche, que se hirió y miró a Estelle con animosidad. Este caballero lleva al cuello una alhaja elza. De su cinturón pende una espada de nuestros enemigos. Os digo, Milord, que este caballero no es completamente real a nuestra gloriosa soberana ni a la visión. Es un traidor a nuestra causa, como lo prueba el hecho de que su prisionero escapó. Me permito sugerir, Milord, que se debe hacer pagar a Britblad en la pena que él mismo estuvo de acuerdo en aceptar. Debe ser ajusticiado. La mirada de Ariacan volvió hacia Estelle. Conozco a este hombre desde que era un chiquillo. Jamás me ha dado motivo para dudar de su lealtad. En cuanto a la espada y la joya, le fueron entregadas por su padre, un hombre a quien, aunque era nuestro enemigo, honramos por su coraje y valentía. Supe lo de esos regalos desde el primer momento, continuó el mandatario, frunciendo levemente el entrecejo, y aprobé su uso, como también lo hizo la suma sacerdotisa de Páquisis. ¿Acaso cuestionas nuestra lealtad también, señora de la noche? Ligit estaba conmocionada ante la idea de que Ariacan pudiera imaginar semejante cosa, abrumada por el temor de que se malinterpretaran sus palabras. Desde luego que no, milord. Vuestra decisión fue sin duda acertada, en el momento en que la hicisteis. Puso énfasis en la frase, pronunciándola muy despacio. Pero os recuerdo, milord, que los tiempos cambian, al igual que los corazones de los hombres. ¿Qué da el asunto del prisionero? ¿Dónde está Palin Majere? Extendió los brazos en un gesto interrogante. Si se lo trae ante mí, ya sea vivo o muerto, entonces retiraré todas las acusaciones y pediré perdón al caballero. Sonrió, cruzó los brazos sobre el pecho, y dirigió a Estel una mirada envenenada, triunfal. ¿Qué respondes a eso, caballero guerrero? Le preguntó Ariacan. ¿Qué tienes que decir en tu defensa? Nada, milord, respondió Estel. Se alzó un apagado rumor entre los caballeros que habían acudido a presenciar este juicio, y ahora eran muchos más que al empezar, ya que la voz se había corrido rápidamente por el campamento. ¿Nada, caballero guerrero? Ariacan estaba asombrado y preocupado. Miró de soslayo a la señora de la noche y sacudió levemente la cabeza. El gesto le dijo a Estel con más claridad que las palabras que tenía a Ariacan de su parte. Oigamos tu versión de los hechos. Estel podría haberles contado su historia, podría haberse ganado su admiración relatando cómo se había abierto camino a través del terrible robleral de Shoytan, una gesta que muy pocos en Krim se atreverían a intentar, y aún menos los que lo habían hecho y seguían vivos para poder contarlo. Podría haberse disculpado diciendo que, indudablemente, Palin Majere había escapado gracias a la ayuda de su tío Raistlin Majere, el poderoso archimago. Una vez que los hechos se conocieran, Estel estaba seguro de que Ariacan emitiría el fallo a su favor. Pero el caballero se limitó a decir. No tengo excusa, mi lord. Acepté esta misión, y he fracasado. Empeñé mi palabra de honor. Perdí al prisionero que estaba bajo mi vigilancia. Acepto vuestra sentencia, mi lord. Será sentencia de muerte, dijo Ariacan, que frunció más el entrecejo. Lo sé, mi lord, respondió el joven con serenidad. Entonces, de acuerdo. No me dejas otra opción, caballero guerrero. Ariacan puso la mano sobre la empuñadura de la espada. Una expresión de dolor contrajo sus facciones. La espada era un objeto dedicado a Paladine y así castigaba el dios a quienes seguían el camino de la oscuridad. Ariacan no soltó el arma. Despacio, apretando los dientes, dirigió la punta de la hoja hacia Estéle. Solo entonces la soltó el mandatario. Estéle Brickblade, se te sentencia a morir con esta misma espada que has deshonrado. La sentencia de muerte se ejecutará, se ejecutará ahora, pensó Estéle, que había presenciado juicios semejantes con anterioridad. La disciplina debía imponerse rápidamente, debía mantenerse. Intentó prepararse para el encuentro con su soberana. ¿Qué le diría? ¿Qué podía decir a quien veía lo que había en su corazón, a quien sabía la verdad? Su cuerpo se mantenía firme, pero su alma se estremecía, y al principio no oyó las palabras de Ariacan. El murmullo de aprobación de los caballeros presentes, junto con alguna que otra aclamación, hicieron que Estéle volviera al mundo de los vivos. ¿Qué, qué habéis dicho, mi lord? Tartamudeó, incrédulo. He dicho que la sentencia se ejecutará dentro de un mes, repitió Lord Ariacan. Mi lord. La señora de la noche protestó con presteza. ¿Es esto prudente? Ha admitido su traición. Puede hacer mucho daño estando entre nosotros. Este caballero ha admitido que perdió a su prisionero, replicó Ariacan. Se ha sometido voluntariamente al justo castigo. Te recuerdo, señora de la noche, que su comandante, invocando la visión, pidió que se perdonara a este caballero para que combatiera en la inminente batalla. Yo también he consultado la visión, y de ahí el fallo que he decretado y que mantengo. La voz de Ariacan era fría y suave, pero todos los presentes percibieron su cólera. La señora de la noche agachó la cabeza y se retiró, pero no antes de lanzar a Estéle Brickblad de una mirada que, si las miradas mataran, ésta habría llevado a cabo la sentencia en ese mismo instante. Aturdido, sin acabar de creer que seguía vivo, Estéle permaneció inmóvil. Ariacan tuvo que hacer dos veces una demanda antes de que el caballero se percatara y se aproximara para recuperar su arma. Lord Ariacan señaló la espada, con cuidado de no tocarla. Tenía la palma de la mano derecha con ampollas e inflamada, como si hubiese agarrado un hierro al rojo vivo. Recoge tu arma, caballero guerrero. Tienes la oportunidad de restaurar tu honor en esta batalla, para que así tu alma pueda presentarse ante nuestra reina con orgullo, y no arrastrándose ante ella. —Os lo agradezco, mi Lord. La voz de Estéle estaba ronca por la emoción. Cogió la espada reverentemente, y la metió en la vaina. —Sin embargo, debo pedirte que te quites las espuelas, dijo Ariacan. —Se te despoja de rango y título. Te pongo al mando de una compañía de infantería. Tendrás el honor de dirigir la carga contra la puerta principal. Estéle levantó la cabeza y sonrió. Dirigir la carga, combatir a pie, el primero en entrar en la torre, el primero en enfrentarse a la resistencia más recia de las defensas del enemigo. Sería uno de los primeros en morir. Ariacan le estaba haciendo un gran favor. —Entiendo, mi Lord. —Gracias. —No os defraudaré. —Regresa a tu garra de momento, Britblade. Ocuparás tu nuevo puesto por la mañana. Puedes marcharte, a menos que tengas algo más que decirme. Una vez más, Ariacan le estaba ofreciendo una oportunidad. En ese momento, Estéle deseó desahogarse. Pero sabía que, si lo hacía, el orgullo y el afecto que su señor sentía por él se convertirían en cólera y amarga decepción. —No, mi Lord. —No tengo nada más que decir, salvo daros de nuevo las gracias. Ariacan se encogió de hombros. Se puso de pie y caminó hacia la caja de batalla. Sus oficiales se apresuraron a reunirse con él, se inclinaron sobre el cajón, y empezaron a mover unidades aquí y allí, discutiendo de nuevo estrategia y tácticas. Un clérigo oscuro llegó presuroso para ejecutar un hechizo de curación para la mano herida del mandatario. Estéle quedó olvidado, y el joven salió por la parte posterior de la tienda para eludir a la muchedumbre. Dejó el ruido y la luz detrás, y se encaminó hacia el perímetro exterior del campamento buscando un lugar en el que estar a solas. Mañana moriría. Moriría con honor, evitando que su señor y sus compañeros conocieran el tumulto en el que se debatía su alma. Evitando que supieran la verdad. Que había vacilado en el umbral del laboratorio, que titubeó porque había sentido miedo. Tres, el plan de batalla de Ariacan. La batalla particular de Estéle faltaban horas para el amanecer, pero el ejército de Lor Ariacan estaba ya en marcha. Avanzaba, serpenteante, desde las llanuras hasta las colinas Vircus, dirigiéndose a paso Esgate y a su objetivo. La torre del sumo sacerdote. La calzada estaba despejada. Los caballeros de Solamnia no podían permitirse el lujo de desperdiciar tropas en su defensa. El ejército de Ariacan se movía rápidamente, el camino iluminado por el fuego de antorchas y el fuego de la magia. Estéle, caminando a la vanguardia, se volvió a mirar atrás y se maravilló. La fila de hombres, equipo y máquinas se extendía desde las colinas hasta las llanuras. Amontonado en la calzada, moviéndose con la impecable precisión fruto de un buen adiestramiento, el ejército parecía una llameante serpiente en la oscuridad. Una serpiente gigantesca que muy pronto se enroscaría en torno a su víctima y la estrujaría hasta aniquilarla. El número de hombres era incalculable. En la historia del mundo no se había reunido en Anzalón una fuerza de tales proporciones. Los defensores de la torre del sumo sacerdote podrían ver ya con claridad el ejército. Estarían contemplando aquella terrible serpiente en su inexorable avance. Estéle podía imaginar su estupefacción, su consternación. Cualquier esperanza que los caballeros de Solania pudieran haber albergado de mantener la posición de la torre sin duda había desaparecido a estas alturas. Mientras se ajustaba el cinturón de la espada, Estéle recordó las historias que había oído acerca de la valerosa actitud de su padre, sólo en las almenas de la misma torre que su hijo estaba a punto de atacar. Sturmbridblad también había sabido que iba a morir. Igualmente, había sabido ver más allá, vislumbrando la brillante victoria que lo aguardaba. Estéle se sentía ahora más cerca de su padre que de su madre guerrera. Sturmb comprendía la decisión tomada por su hijo, la decisión de preferir la muerte a la deshonra. Su madre, Kitiara, no lo entendía. A lo largo de toda la noche, Estéle había sentido el calor de la batalla que sostenían, una guerra que había conocido toda su vida. Podía oír la voz de su padre hablándole de honor, de sacrificio, y la voz de su madre instándolo a mentir, a disimular o buscar un medio para salir del apuro. La lucha había sido larga y extenuante. Al parecer había continuado incluso mientras dormía, ya que soñó con armaduras plateadas y azules, con el estruendo de armas al chocar entre sí. Los sueños acabaron con el toque de trompetas llamando a las armas. Estéle se despertó sintiéndose descansado, animoso, sin el menor asomo de temor. Él y sus hombres, una fuerza de espadachines y arqueros bárbaros que estaban tan excitados como su jefe, marchaban a buen ritmo. Tanto era así que, de vez en cuando, tenían que frenar un poco el paso para no atropellar a la garra que los prefería. Estéle moriría hoy, lo sabía a ciencia cierta. Moriría gloriosamente, y esta noche su alma estaría ante su soberana, su lealtad probada más allá de toda duda, y el tumulto interno habría terminado para siempre. Lord Ariacan reunió a su ejército en las salas de Abacut, una extensión de terreno llano con forma de faldar desplegado justo a los pies de la torre del sumo sacerdote. Siendo el bastión más fuerte de las defensas de Anzalón, la fortaleza no tenía secretos para Ariacan. El mandatario conocía cada sala, cada corredor, cada entrada falsa, cada sótano. Conocía sus puntos fuertes y sus debilidades. Había esperado este momento desde que se había marchado de allí, hacía muchos años. Ariacan se recordaba a sí mismo montado en su caballo, en este mismo altozano, contemplando la torre y planeando cómo podría tomarla. El recuerdo le produjo la espeluznante sensación de haber hecho todo esto antes, aunque entonces los hombres que lo rodeaban habían sido caballeros de Solania, algunos de los cuales era más que probable que hoy estuvieran esperando para enfrentarse a su antiguo compañero en batalla. Sus servidores instalaron la tienda de mando en la oscuridad. Sus oficiales se reunieron en el mismo momento en que los primeros trazos rosa-anaranjados tiñeron el cielo. Cinco oficiales se encontraban presentes. Los comandantes de los tres ejércitos de asalto, el comandante de la fuerza draconiana, y el comandante de una fuerza a la que se conocía entre las demás tropas como los esbirros de la oscuridad, un ejército compuesto por goblins, oros y mercenarios humanos, muchos de los cuales habían estado merodeando por las montañas caquis desde el final de la guerra de la lanza, esperando que se presentara la oportunidad de vengarse. También entre estos había una numerosa tropa de minotauros dirigidos por oficiales de su propia raza, ya que los minotauros no aceptan recibir órdenes de simples humanos. Ariatán repasó de nuevo su plan de batalla. El primero, segundo y tercer ejército de asalto tenían como misión atacar, batir y franquear la muralla por los accesos principales. A cada uno de ellos se le proporcionaría máquinas de asedio para llevar a cabo su misión. El primer ejército que abriera brecha en las defensas tenía que despejar ese sector de la muralla para que las otras fuerzas pudieran entrar. Los esbirros de la oscuridad tenían que atacar la puerta principal de la escuela de caballeros. Si tenían éxito, debían abrirse paso hasta la torre central y ayudar a los ejércitos de asalto en la destrucción del enemigo. El quinto ejército, la fuerza draconiana, se estaba reuniendo con los caballeros de Takisis, que atacarían desde el aire. Los draconianos, montados a lomos de los dragones azules, saltarían sobre las almenas y despejarían el camino para los ejércitos de asalto. Los caballeros permanecerían a lomos de los dragones, combatiendo contra los rectiles plateados que sin duda acudirían en ayuda de los caballeros de Solamnia. Acabada la reunión, Ariacan despidió a sus oficiales y ordenó a sus sirvientes que le llevarán el desayuno. La espera era dura. Estel paseaba impaciente, incapaz de estar sentado, inmóvil. La excitación que corría por sus venas necesitaba un escape. Se acercó al grupo de especialistas que montaba la máquina de asedio con la que atacarían la entrada principal. Estel se habría sumado al trabajo con tal de hacer algo, pero supuso que sería más un estorbo que una ayuda. El enorme ariete estaba hecho con el tronco de un roble gigantesco. La cabeza, reforzada con hierro, estaba moldeada a semejanza de la de una tortuga marina, en honor de la madre de Ariacan, diosa del mar, e iba montada sobre una plataforma con ruedas que se llevaría rodando calzada arriba, hasta la puerta principal. El ariete colgaba de lo alto de la máquina de asedio, suspendido en un soporte de cuero, e iba conectado a un complejo conjunto de poleas. Unos hombres tirarían de las gruesas sogas, echando el ariete hacia atrás. Cuando se soltaran las cuerdas, el ariete saldría impulsado hacia adelante y asestaría a las puertas un tremendo impacto. Un techo de hierro situado encima del ariete protegía de flechas encendidas, piedras y otras armas que los defensores utilizarían en un intento de destruirlo antes. De que ocasionara un daño importante en los portones. Los caballeros de la espina habían reforzado la infernal máquina de asedio con varios tipos de magia. Los caballeros de la calavera, dirigidos por la suma sacerdotisa de Taquisis, se adelantaron y dieron al ingenio sus oscuras bendiciones, invocando a la diosa para que los ayudara en su empeño. Las inmensas puertas, hechas con madera de carpe y guarnecidas con bandas de acero, estaban reforzadas aún más por la magia, y se temía que no cederían sin la intervención de la reina oscura. ¿Pero estaba Taquisis presente? ¿Había acudido a presenciar el mayor triunfo de su ejército? Estel tuvo la impresión de que la gran sacerdotisa vacilaba en mitad de la plegaria, como si no estuviera segura de que hubiera alguien escuchándola. Los caballeros de la calavera que flanqueaban a la sacerdotisa, parecían inquietos y se miraban de soslayo unos a otros. El técnico, que se había visto obligado a interrumpir su trabajo durante las oraciones, estaba impacientándose con todo el asunto. Un montón de tonterías, si quieres saber mi opinión, le dijo rezongando a Estel cuando las plegarias terminaron. Eso no quiere decir que no sea creyente, se apresuró a añadir al tiempo que echaba una mirada a su alrededor para asegurarse de que los clérigos no lo habían oído. Pero he empleado seis meses de mi vida en el diseño de esta máquina y otros seis construyéndola. Un poco de apestoso polvo de hechiceros y unas cuantas plegarias masculladas no van a ganar esta batalla. Nuestra oscura majestad tendrá cosas mucho más importantes que hacer hoy que rondar por aquí y ponerse a llamar a la puerta principal de los solámnicos. Contempló su invento con ojos rebosantes de orgullo. Mi máquina hará ese trabajito en su lugar. Estel se mostró cortés dándole la razón, y los dos hombres pasaron a discutir la coordinación de ambas fuerzas. Hecho esto, Estel se marchó para reunirse con sus tropas de bárbaros. Encontró a los cafres entretenidos en algún tipo de juego popular entre los de su raza. Uno de ellos, uno de los pocos que hablaban el común, intentó explicar a Estel cómo era el juego. El joven escuchó pacientemente, procurando mostrarse interesado. No tardó en encontrarse perdido en la complejidad de las reglas del juego, en el que se utilizaban palos, piedras, pinas y estaba implicado el lanzamiento, en apariencia descuidado, de grandes cuchillos con mangos de hueso y aspecto mortífero. El cafre explicó que el riesgo de recibir un corte y sangrar excitaba a los hombres y los preparaba para la batalla. Estel, que se había preguntado a qué se debían todas esas cicatrices de aspecto extraño que los bárbaros tenían en las piernas y los pies, no tardó en dejar a los cafres con sus peligrosas diversiones y reanudó sus paseos de un lado para otro. Su mirada se dirigió hacia las murallas de la torre del sumo sacerdote, donde podía ver pequeñas figuras moviéndose de aquí para allí, asomándose entre los huecos de las almenas. Hacía mucho que el alba había quedado atrás, así como la hora en que los ejércitos solían atacar. Si la espera era dura para Estel, imaginaba que para los que estaban dentro de la torre tenía que serlo mucho más. Debían de estar preguntándose cuál era la razón del retraso, qué estaría tramando Ariacan, y replanteándose sus propias estrategias. Y, entre tanto, el miedo atenazaría sus corazones y su valor menguaría con el paso de las horas. El sol siguió ascendiendo en el cielo. Las sombras arrojadas por la torre se acortaron. Estel sudaba bajo la pesada armadura y miraba con envidia a los cafres, que entraban en batalla casi desnudos, con los cuerpos cubiertos con un tipo de pintura azul que apestaba, y que, según ellos, tenía propiedades mágicas y era todo cuanto necesitaban para protegerse contra cualquier arma. Estel afrontó el calor para encaminarse hacia donde los caballeros, su propia garra, preparaban a sus dragones para el combate. El subcomandante Trebalino divisó e hizo un gesto con la mano, pero estaba demasiado ocupado ajustando la lanza, una copia de las famosas dragonlances, para ponerse a charlar. Estel vio a Llamarada, que tenía un nuevo jinete. El joven no envidiaba la suerte de este caballero. Llamarada se había puesto furiosa cuando supo la destitución de Estel, incluso había amenazado con no tomar parte en la batalla. Estel había logrado convencerla para que no desertara, pero saltaba a la vista que la hembra de dragón seguía irascible. Llamarada era fiel a la visión y lucharía valerosamente, pero también se las arreglaría para hacer la vida imposible a su nuevo jinete. Reprimiendo los sentimientos de pesar y envidia, Estel volvió a su propia compañía, lamentando haberse marchado. Empezaba a notar el calor y su entusiasmo comenzaba a decaer, cuando una agitación en la parte central del ejército atrajo su atención. Lord Ariacan había salido de su tienda. Un profundo silencio cayó sobre los que estaban a su alrededor. Acompañado por su guardia personal, el abanderado, los hechiceros y los clérigos oscuros, Ariacan montó en su caballo, un corcel de guerra, negro como el carbón, llamado Vuelo Nocturno, y se dirigió cabalgando hasta ocupar una posición justamente detrás del escuadrón de retaguardia del segundo ejército de asalto. Ordenó que se desplegara la bandera de combate. Los estandartes de todos los otros ejércitos fueron izados. Las banderas colgaban flácidas en el quieto aire. Ariacan levantó un bastón de negra oxidiana, decorado con lirios de la muerte plateados y rematado con una calavera sonriente. Echando un último vistazo a su alrededor y advirtiendo que todo estaba dispuesto, Ariacan bajó el bastón. El toque claro de una trompeta sonó en el aire rielante por el calor. Estel reconoció el toque. Avance de aproximación al enemigo, y la sangre le latió en las venas a un ritmo tan acelerado que creyó que el corazón le iba a estallar de emoción. Las trompetas de todos los ejércitos de Takisis sonaron en respuesta, sumándose a los agudos toques de los cuernos de diversos escuadrones, fundiéndose en una estruendosa, ensordecedora melópea guerrera. Con un clamor de voces que debió de sacudir los cimientos de la torre, el ejército de Takisis se lanzó al ataque. 4. Una discusión entre viejos amigos. Sturmbritblad pide un favor. Al filo del alba, Tanis el semielfo subió la escalera que conducía a las almenas próximas a la torre central, no muy lejos del lugar donde la sangre de Sturmbritblad teñía las piedras de la muralla. Pronto ocuparía su posición aquí, pero no llamó a sus tropas para que se unieran a él. Todavía no. Tanis había elegido este sitio concreto deliberadamente. Pertibía la presencia de su amigo, y, en este momento, necesitaba sentirlo cerca. El semielfo estaba cansado. Había pasado despierto toda la noche, reunido con Sir Tomás y los otros comandantes, intentando encontrar un modo de lograr lo imposible. Vencer a un enemigo infinitamente superior en número. Hicieron planes, buenos planes. Luego salieron a las almenas y vieron a los ejércitos de la oscuridad, iluminados profusamente, ascender por la ladera de la colina como una marea creciente de muerte. Al garete los buenos planes. Tanis se sentó con pesadez en el suelo de piedra de la muralla, echó la cabeza hacia atrás, y cerró los ojos. Sturmbritblad estaba en pie frente a él. El semielfo veía al caballero claramente, con su anticuada armadura, la espada de su padre en las manos, plantado en el mismo punto de las almenas en el que ahora descansaba Tanis. Cosa curiosa, al semielfo no lo sorprendió ver a su viejo amigo. Parecía lógico y oportuno que Sturmb se encontrara allí, recorriendo las almenas de la torre por la que había dado su vida defendiéndola. No me vendría mal un poco de tu valor, viejo amigo, dijo Tanis en voz que era. No podemos vencer. Es inútil. Lo sé. Sir Tomás lo sabe. Los soldados lo saben. ¿Y cómo podemos seguir adelante sin esperanza? A veces la victoria acaba siendo una derrota, repuso Sturmbritblad. Y la victoria se consigue mejor con la derrota. Tus frases son enigmas que no acierto a descifrar, amigo mío. Habla con claridad. Tanis buscó una postura más cómoda. Estoy demasiado cansado para jugar a las adivinanzas. Sturmb no respondió enseguida. El caballero paseó por las almenas, se asomó por el borde de la muralla y contempló fijamente el vasto ejército que se iba concentrando en las inmediaciones de la torre. Estel está ahí abajo, Tanis. Es mi hijo. Así que está aquí, ¿eh? No me sorprende. Al parecer, fracasamos. Ha entregado su alma a la reina oscura. Sturmb se volvió para mirar de frente a su amigo. Vela por él, Tanis. El semielforo sopló. Me parece que tu hijo puede cuidar de sí mismo estupendamente, amigo mío. Lucha contra un enemigo infinitamente más fuerte que él. Sturm sacudió la cabeza. Su alma no está del todo perdida, pero, si no sale victorioso de esa lucha interna, lo estará. Vela por él, amigo mío. Prométemelo. Tanis estaba perplejo, turbado. Sturm Britblad rara vez pedía un favor. Haré cuanto pueda, Sturm, pero no lo entiendo. Estel es un servidor de la reina oscura. Ha rechazado todo aquello que intentaste hacer por él. Milord, si quisieras explicármelo, Milord. Alguien lo sacudió por el hombro. Tanis abrió los ojos y se incorporó bruscamente. ¿Qué? ¿Qué sucede? Echó mano a la espada. ¿Es la hora? No, Milord. Siento haberos despertado, pero necesito saber vuestras órdenes. Sí, desde luego. Tanis se puso de pie despacio, con los músculos entumecidos. Echó un rápido vistazo a su alrededor. No había nadie más en las almenas, solo este joven caballero y él. Lo siento, debo de haberme quedado dormido. Sí, Milord, asintió cortésmente el caballero. ¿Estabais hablando con alguien? ¿De veras? Tanis sacudió la cabeza intentando librarse del aturdimiento que enturbiaba su cerebro. He tenido un sueño lamar de extraño. Sí, Milord. El joven aguardó, pacientemente. Tanis se frotó los ojos, irritados por el cansancio. Bien, ¿qué me preguntabas? Prestó atención a las palabras del joven caballero, respondió y siguió con sus obligaciones. Pero, cada vez que se hacía un silencio, podía oír una palabra pronunciada quedamente. Prométemelo, despuntó el alba, pero la luz del sol solo trajo un mayor pesimismo. Desde lo alto de las murallas, los defensores de la torre vieron como el mar de oscuridad que había surgido de la noche estaba a punto de abatirse sobre ellos como una gigantesca ola de sangre. Se propagó la noticia de que la fuerza desplegada contra los caballeros era ingente. Se oía a los comandantes ordenar ásperamente a sus hombres que guardaran silencio y mantuvieran sus posiciones. A no tardar, los únicos sonidos que se escuchaban eran las llamadas de los dragones plateados que sobrevolaban la torre, lanzando gritos desafiantes a sus parientes azules. Los caballeros se prepararon para el ataque, pero este no se produjo. Pasó una hora, y luego otra. Desayunaron en sus puestos, con el pan en una mano y la espada en la otra. Los ejércitos agrupados allá abajo no hacían ningún movimiento, salvo incrementar su número. El sol subió más y más. El calor se hizo insoportable. Se racionó el agua. El arroyo de montaña que antes corría por el acueducto de la espuela de caballeros casi se había secado y ahora no era más que un hilo de agua. Algunos de los hombres que estaban en las murallas, las armaduras calentándose bajo el ardiente sol, se desplomaron al perder el conocimiento. Creo que podríamos hervir el aceite sin necesitar fuego, comentó Sir Tomasatánis en uno de los muchos recorridos de inspección que hizo el caballero. Señaló el enorme caldero lleno con aceite hirviente, listo para ser volcado sobre el enemigo. El calor del fuego obligaba a todos a mantenerse alejados, a excepción de los que tenían la onerosa tarea de alimentar las llamas. Se habían quitado armaduras y ropa, quedándose desnudos hasta la cintura, pero sudaban copiosamente. Tanis se enjugó el rostro. ¿Qué crees que trama a Ariacan? Pregunto. ¿A qué espera? A que nos pongamos nerviosos y perdamos el valor, contestó Tomas. Pues le está dando resultado, dijo Tanis con amargura. ¿Qué paladines se apiade de nosotros? Jamás había visto un ejército tan grande. Ni siquiera durante la guerra, en los últimos días antes de la caída de Neraka. ¿Cuántas tropas crees que tiene? Solo Gilean lo sabe, repuso Tomas. Es inútil intentar calcularlo. Cada hombre contado con miedo es un hombre contado dos veces, como reza el dicho. Tampoco es que importe mucho. Tienes razón, se mostró de acuerdo Tanis. No importa en absoluto. Iba a preguntar cuánto tiempo pensaba que la torre podría resistir, pero comprendió que eso tampoco importaba mucho. La llamada de una trompeta hendió el aire. Ahí vienen, dijo Tomas, que se marchó rápidamente para situarse en su puesto de mando, en una de las balconadas que se asomaba a los jardines, en el sexto nivel. Tanis soltó un suspiro de alivio, y vio ese mismo alivio reflejado en los semblantes de los hombres que estaban a su mando. La acción era mucho mejor que la terrible tensión de la espera. Los hombres olvidaron el espantoso calor, olvidaron su miedo, olvidaron su sed, y se situaron en sus puestos con promptitud. Por fin podían relajarse, dejar que las cosas siguieran su curso. Su suerte estaba en manos de Paladine. Un estruendo de trompetas y un clamor de desafío hendió el aire. El ejército de la oscuridad cagó. El sol se reflejaba en las escamas azules de los dragones. Las sombras de sus alas se deslizaron sobre las murallas de la torre, y la sombra de su llegada cayó sobre los corazones de los defensores. El miedo al dragón empezó a cobrarse sus primeras víctimas. Los dragones plateados y sus caballeros jinetes, armados con las famosas dragonlances, volaron para entrar en batalla. Una falange de azules se enfrentó con los plateados. Los rayos chisporrotearon, cuando los dragones azules atacaron con su aliento mortífero. Los plateados respondieron expulsando nubes de escarcha pulverizada que revistió con una capa de hielo las alas de sus enemigos, haciéndolos caer del cielo dando tumbos. Actanis le extrañó el escaso número de dragones azules, y empezaba a sospechar que este ataque inicial era una maniobra de distracción, cuando sonó un grito. Los hombres señalaban hacia el oeste. Lo que parecía ser un enjambre de dragones azules venía volando desde aquella dirección, su número abrumadoramente superior al de los plateados. Cada uno de estos azules no llevaba un único jinete, sino varios. Los jóvenes caballeros los contemplaron con desconcierto, pero los veteranos, aquellos que habían combatido en la guerra de la lanza, sabían lo que se les venía encima. En el momento en que los primeros dragones azules aparecieron sobre la torre, unas sombras oscuras y aradas empezaron a descender del cielo. Draconianos. Gritó Tanis al tiempo que desenvainaba la espada y se preparaba para hacer frente al ataque. Recordad. En el mismo momento en que hayáis matado a uno, arrojad su cuerpo por encima de la muralla. Muertos, los draconianos eran tan peligrosos como vivos. Dependiendo de su especie, los cuerpos o se convertían en piedra, dejando atrapadas las armas dentro, o estallaban, destruyendo a los que habían acabado con ellos, o se derretían, formando charcos de ácido letal al pacto. Un draconiano bozak, con sus atrofiadas alas extendidas para frenar la caída, aterrizó en lo alto de la muralla, directamente delante de Tanis. Incapacitado para el vuelo, el bozak aterrizó pesadamente, y quedó momentáneamente aturdido por el impacto. Sin embargo se recobraría enseguida, y los bozaks eran magos además de expertos guerreros. Tanis saltó para atacar a la aturdida criatura antes de que se hubiera recuperado del impacto. Descargó un tajo con la espada y la cabeza del draconiano se separó del cuello. La sangre salió como un surtidor. El semielfo envainó la espada y agarró el cuerpo antes de que se desplomara. Lo arrastró hacia la muralla y lo empujó por encima del borde. El bozak muerto se estrelló en medio de un grupo de bárbaros que intentaban escalar la muralla. El cuerpo estalló casi de inmediato, produciendo considerables daños en el grupo de cafés. Los que no habían salido heridos regularon, desconcertados. Tanis no tuvo tiempo de celebrarlo. Unos mamuts arrastraban una enorme máquina de asedio hacia la puerta principal de la torre, y ya estaban apoyando escalas contra las murallas. Tanis ordenó a sus arqueros que entrarán en acción, dio instrucciones a los caballeros que se encargaban del caldero de aceite para que lo volcaran sobre las cabezas de los que estaban abajo. Con suerte, puede que incluso prendieran fuego a la máquina de asedio. Los hombres a su mando cumplieron con rapidez las órdenes impartidas. Le tenían un gran respeto, sabiendo que era un caballero en espíritu, aunque no hubiera sido investido como tal. Un correo llegó corriendo, resbaló en la sangre del draconiano y estuvo a punto de caer. Recuperó el equilibrio e informó a Tanis. Un mensaje de Sir Thomas, mi Lord. Si la puerta principal cae, tenéis que coger a vuestros hombres y reuniros con las tropas que protegen la entrada. Si la puerta principal cae, no quedará mucho que defender, pensó Tanis sombríamente, pero se contuvo y cayó lo que era evidente, limitándose a sentir con un cabeceo y cambiar de tema. ¿A qué se debía el griterío que se oyó hace un momento? El mensajero consiguió esbozar una sonrisa cansada. Una fuerza de minotauros intentó introducirse por el acueducto. Sir Thomas había imaginado que al enemigo se le ocurriría esa idea, debido a la sequía. Nuestros caballeros los estaban esperando. Pasará mucho antes de que vuelvan a intentarlo por ahí. Una buena noticia, gruñó Tanis, que apartó al mensajero de un empujón y atacó a un draconiano que estaba a punto de aterrizar encima del joven. Aquel pequeño dique de esperanza no tardó en ser rebasado. La marea de oscuridad entró a raudales y siguió subiendo a lo largo de la tarde. Los caballeros eran obligados a retroceder y perdían posición tras posición. Se retiraban, se reagrupaban, e intentaban aguantar, pero volvían a ser empujados. Tanis luchó hasta quedarse sin aliento. Los músculos le ardían, la mano con la que sostenía la espada estaba agarrotada y le dolía. Y el enemigo seguía llegando. El semielfo sólo era consciente del choque metálico del acero, de los gritos de los moribundos y del ligero chapoteo de lo que al principio creyó que era lluvia. Resultó ser sangre. Sangre de dragón que caía del cielo. Una y otra vez, incansablemente, llegaba el rítmico estampido del impacto del gran aviete, semejante al latido de un negro corazón que palpitará con una vida pujante, terrible. Se produjo una tregua momentánea en la lucha. El enemigo esperaba algo, y Tanis aprovechó el respiro para apoyarse en la muralla y recobrar el aliento. De abajo llegó un ensordecedor crujido y un clamor triunfal. Los inmensos portones de la torre del sumo sacerdote habían cedido. Una fuerza de tropas enemigas, que había esperado en reserva tras la máquina de asedio, corrió en tropel hacia la entrada. Los atacantes iban dirigidos por un caballero vestido con armadura pero que combatía a pie, y entre ellos había hechiceros con túnicas grises. Tanis reunió a los hombres que estaban a su mando y que todavía aguantaban de pie, y corrió hacia la puerta principal para defenderla. 5. Promesa hecha. Promesa cumplida. Estel distribuyó sus tropas detrás y a cada lado de la enorme máquina de asedio. Los cafrés eran diestros arqueros. Sus arcos eran tan largos que superaban la altura de la mayoría de los humanos, y disparaban unas flechas extrañas que hacían un espeluznante ruido silbante durante el vuelo. Estel utilizaba a sus arqueros para mantener las almenas despejadas de defensores, permitiendo que la máquina de asedio hiciera su trabajo sin interrupciones. La estrategia funcionó casi al ciento por ciento, a excepción de un pequeño grupo de caballeros que se mantuvieron en sus puestos con inflexible determinación, rechazando los ataques de los draconianos desde arriba y desviando las flechas que los cafrés les disparaban desde abajo. Resultaron ser una molestia para la máquina de asedio. Vertían aceite hirviente sobre ella, y estuvieron a punto de prenderle fuego. Arrojaban grandes piedras, una de las cuales aplastó la cabeza de un mamut, convirtiéndola en una masa sanguinolenta. Y utilizaban sus propios arqueros con mortífera precisión. Mucho después de que otros defensores hubieran cedido o hubieran muerto, estos caballeros siguieron resistiendo. A pesar de que el retraso lo irritaba, Estel los saludó a ellos y a su comandante por su coraje y bravura. De no ser por este grupo, el ariete habría echado abajo los portones a media tarde. Finalmente, como era inevitable, el ariete hizo su trabajo, reventando las pesadas puertas de madera. Estel reunió a sus tropas y se disponía a entrar cuando el jefe de especialistas, tras echar un rápido vistazo al interior, regresó corriendo para informar. Hay un maldito rastrillo obstruyendo la entrada. El técnico se tomaba el inesperado obstáculo como una ofensa personal. No estaba indicado en el mapa del orariacán. ¿Un rastrillo? Estel frunció el entrecejo, intentando recordar. Había entrado en la torre por este mismo sitio cinco años atrás, y tampoco recordaba haber visto un rastrillo. Pero sí le vino a la memoria que por aquel entonces se estaba llevando a cabo algún tipo de construcción. Al parecer lo han incorporado a las defensas. ¿Puedes echarlo abajo? No, señor. No hay hueco suficiente en la muralla para que entre la máquina. Esto sería trabajo para un hechicero, señor. Estel envió a un mensajero para que informara al orariacán. Ahora no podían hacer nada, salvo esperar. Recordó el día en que había cruzado estas puertas, cuando bajó a la cámara de Paladine para presentar sus respetos a la memoria de su padre. El cuerpo de Sturmbritblad estaba tendido sobre el sepulcro, incorrupto, según algunos, gracias a la magia de la joya elfa que el caballero llevaba colgada al cuello. La espada de los Britblad estaba firmemente prendida en sus frías manos. Admiración por el coraje y la valentía del hombre muerto, pena de no haberlo conocido, la esperanza de ser como él, todas estas emociones habían conmovido el alma de Stel, despertando su veneración y su amor. Su padre había correspondido a ese amor, dando a su hijo los únicos regalos que podía darle. La joya y la espada. Regalos sobrenaturales, benditos y malditos por igual. A pesar de que el sol de media tarde caía a plomo, Stel se estremeció ligeramente. Ten cuidado, joven. Una maldición caerá sobre ti si descubres la verdadera identidad de tu padre. Déjalo estar. Era la advertencia que Lor Ariacan le había hecho cuando Stel era todavía un muchacho. La advertencia se había convertido en realidad. La maldición había caído como un hacha y había partido en dos el alma de Stel. Aún así, también había sido una bendición. Tenía la espada de su padre y un legado de honor y coraje. Ahí arriba, en aquellas almenas que habían sido defendidas con semejante bravura y tenacidad, la sangre de su padre tenía las piedras. La sangre de su hijo teñiría las piedras del patio. Uno, defensor. El otro, conquistador. Y, sin embargo, parecía eminentemente apropiado. El mensajero regresó, trayendo con él a tres caballeros de la espina. Ninguno de ellos, advirtió Stel con alivio, era la hechicera gris que lo había acusado. Stel reconoció a su comandante, un señor de la espina. El hombre estaba en la madurez, había combatido en la guerra de la lanza, y era el mago personal de Ariacan. Estaba acostumbrado a trabajar con soldados, a compaginar la espada con la magia. Señaló despreocupadamente la entrada de la torre y gritó para hacerse oír sobre el fragor de la batalla. Milord nos ha ordenado que removamos las defensas que hay dentro. Necesitaré que tus tropas nos protejan mientras trabajamos. Stel situó a sus hombres en posición. El hechicero mayor y sus ayudantes ocuparon sus posiciones en la retaguardia. Una nube de polvo que se levantó detrás de ellos indicó que el segundo ejército de asalto se estaba colocando en formación, listo para entrar cuando el camino estuviera despejado. El señor de la espina hizo un gesto con la mano. Stel levantó su espada en un saludo a su reina. Con un resonante grito de guerra, condujo a sus hombres, seguidos por los hechiceros grises, al interior de los destrozados portones de la torre del sumo sacerdote. El rastrillo de hierro se interponía entre los caballeros y el patio central. Los defensores dispararon una mortífera andanada de flechas desde el otro lado, a través de las barras del rastrillo. Veterano en vérselas con este tipo de defensas, el señor de la espina y los otros dos caballeros grises de rango inferior empezaron a hacer su trabajo con rapidez y eficacia. Stel, siempre algo desconfiado con la magia, los observó con atónita admiración en tanto que sus arqueros disparaban flechas a su vez a través del envejado, obligando a los defensores a mantener las distancias. Unas cuantas flechas, disparadas por los arqueros solánicos, cayeron entre los hechiceros. Los dos caballeros grises se ocuparon de ellas. Utilizando diferentes conjuros de escudo y desintegración, consiguieron que las flechas rebotaran en una barrera invisible o se convirtieran en polvo antes de alcanzar su destino. El señor de la espina, trabajando con tanta frialdad y tranquilidad como si se encontrara en su propio laboratorio, sacó de su bolsillo un frasco grande que contenía lo que parecía ser agua. Sosteniendo el recipiente en la mano, echó dentro un pellizco de tierra, puso el tapón otra vez, y empezó a entonar unas palabras en el enrevesado lenguaje de la magia. Volvió a destapar el frasco mientras todavía pronunciaba el hechizo, y vació su contenido en el muro de piedra donde estaba montado el rastrillo. El agua se deslizó por la piedra en reguerillos. El hechicero se guardó el recipiente vacío en el bolsillo, con cuidado, dio una palmada y, al instante, el muro empezó a disolverse, la piedra tornándose mágicamente en barro. Terminada su labor, el señor de la espina metió las manos entre las mangas de la túnica y retrocedió. «Echadlo abajo», le dijo a este él. El caballero ordenó a tres de los cafrés más corpulentos que se adelantaran. Los bárbaros apoyaron los hombros en el rastrillo y, tras dos o tres empellones, arrancaron la reja de sus anclajes y la derribaron. El señor de la espina, que parecía aburrido, reunió a sus ayudantes. «A menos que me necesites para alguna cosa de importancia, regresaré al lado de mi señor». Este él asintió con la cabeza. Agradecía la ayuda de los hechiceros, pero no lamentó verlos partir. «Avisadme cuando la torre haya caído», añadió el mago. «Se supone que tengo que forzar la puerta de la tesorería». Se marchó, con sus ayudantes yendo tras él presurosos. Este él ordenó a sus hombres que dejaran arcos y flechas y desenvainaran espadas y dagas. De ahora en adelante, el combate sería cuerpo a cuerpo. Detrás se oyó gritar órdenes. El segundo ejército de asalto se preparaba para avanzar. Este él condujo a sus hombres saltando sobre los portones destrozados, por debajo del barro goteante y por el pasadizo que daba al patio central de la torre del sumo sacerdote. Detuvo a sus tropas al final del pasaje. El patio estaba desierto. Este él sintió inquietud. Había esperado encontrar resistencia. Tras los gruesos muros de la torre todo estaba tranquilo, silencioso, demasiado silencioso. Esto era una trampa. No estando acostumbrados a atacar fortificaciones, los cafrés habrían salido corriendo a descubierto con inconsciente despreocupación. Este él bramó una orden con voz ronca, y tuvo que repetirla dos veces antes de conseguir que los cafrés comprendieran que debían esperar a que les diera la señal de avance. Este él estudió la situación cuidadosamente. El patio tenía forma de cruz. A la derecha de este él había dos puertas de hierro, adornadas con el símbolo de paladine, que conducían más al interior de la fortaleza. En el extremo opuesto de la cruz había otro rastrillo, pero este él no pensaba dejarse engañar con eso. El corredor conducía a la trampa de dragones, un truco ya viejo en lo que concernía a los caballeros de Táquisis. A cada lado del rastrillo había dos escaleras que bajaban desde las almenas. Este él miró intensamente aquellas escaleras. Ordenó a los cafrés que guardaran silencio y escuchó con atención. Le pareció oír un suave rasponazo, como si una armadura se hubiera rozado contra la piedra. Así que ahí era donde estaban escondidos. Los haría salir a descubierto, y sabía exactamente cómo hacerlo. Señaló las puertas de hierro a su derecha, las que lucían los símbolos del Martín Pescador y la Rosa, e impartió órdenes en voz alta. Echad abajo esas puertas. Bajando la escalera que hay detrás están las tumbas en las que reposan los cuerpos de los malditos caballeros de Solamnia. Nuestros órdenes son saquear la cripta. Varios cafrés se lanzaron hacia las puertas, las empujaron con sus corpachones, y golpearon la cerradura con sus espadas. Estel entró en el patio pavoneándose, con aires de gran conquistador e indiscutible señor de la torre. Se quitó el yelmo, pidió un odre de agua, y echó un buen trago. Los cafrés entraron tras él, agolpándose, riendo y parloteando en su lengua. Cogieron las antorchas de los hacheros de las paredes y abucharon a sus compañeros por ser tan lentos haciendo su trabajo. Los que querían derribar las puertas no estaban teniendo mucho éxito. Estel no había esperado en ningún momento que lo consiguieran. No había recibido orden de saquear la cripta, y tampoco tenía intención de permitir que los bárbaros accedieran a aquel venerado recinto. Pero su estratagema funcionó. Se había acercado más a las escaleras, y ahora podía oír claramente el tintineo de metal contra metal, e incluso un quedo murmullo de indignación que fue atallado rápidamente. Siguiendo con la comedia, simuló no haber oído nada y fue a reprender a los cafrés. Alfeñiques. Bramó Estel. ¿Es que voy a tener que llamar a los hechiceros cada vez que nos encontremos con una puerta? Me iría mejor si dirigiera un ejército de Gullis. Arrimad la espalda en, un estruendo, el entrechocar de armas y un repentino grito a su izquierda indicaron a Estel que los defensores habían dejado su escondite y estaban atacando. Un contingente de caballeros de Solania irrumpió en medio de la tropa de bárbaros. Lo rápido y repentino de su ataque sorprendió incluso a Estel. Varios de los cafrés cayeron muertos antes de que tuvieran ocasión de levantar sus espadas. Al parecer, los caballeros tenían un comandante capacitado e inteligente. No atacaron atropelladamente, sino con precisión, formando una cuña que penetró en el grueso de la tropa de Estel, dividiendo a los hombres mientras que ellos mantenían una unidad compacta. Con el segundo ejército de asalto entrando por el acceso principal, la fuerza de Estel no tenía a dónde ir, estaba atrapada en el patio. Había previsto esto, desde luego. No esperaba ganar la batalla, pero al menos el segundo ejército de asalto encontraría despejado el camino. Estel dejó que sus hombres hicieran frente a lo más recio del ataque. Su responsabilidad era encontrar al hábil e inteligente comandante, quizás el mismo hombre que había combatido con tanta determinación en las almenas, y eliminarlo. Corta la cabeza y el cuerpo caerá, era una de las máximas de Ariacan. Estel se puso de nuevo el yelmo, bajó la visera, y se abrió camino a empujones entre sus hombres. Apartó espadas con golpes certeros y se paró para luchar, cuando se vio obligado a hacerlo, pero su propósito seguía siendo localizar al oficial al mando, algo que no resultaba fácil. Todos los caballeros llevaban armaduras, la mayoría de ellas abolladas y manchadas de sangre. Le costaba trabajo distinguir a unos de otros. Combatiendo en medio del tumulto, Estel oyó levantarse por encima del estrépito una voz imperiosa que impartía nuevas órdenes. Esta vez, Estel vio al comandante. No llevaba yelmo, quizás para que sus órdenes pudieran ser oídas claramente. Tampoco iba con armadura completa. Solo llevaba un peto sobre el coselete de cuero. Estel no veía el rostro del comandante, ya que éste daba la espalda al caballero. El cabello castaño rojizo con mechones grises indicaba que era mayor, un veterano de muchas batallas, indudablemente. Parte del peto del hombre colgaba suelto, pues una de las correas de cuero había sido cortada, y dejaba su espalda parcialmente expuesta. Pero Estel prefería la muerte antes que atacar a nadie por detrás. Abriéndose paso entre dos hombres enzarzados en combate, Estel llegó hasta el comandante y le puso la mano en el hombro para atraer su atención. El comandante se giró veloz sobre sí mismo para ponerse de cara a su oponente. El rostro abudo del hombre estaba cubierto de sangre. Su cabello enmarañado, húmedo de sudor, le caía sobre los ojos. Una hormigueante sacudida conmocionó brevemente a Estel. Algo dentro de él le decía que conocía a este hombre. —¡Semielfo! —exclamó, dando un respingo. El hombre frenó su ataque, retrocedió y miró a Estel fijamente, con desconfianza. El caballero estaba furioso por la mala pasada que el destino le había jugado, pero su honor le impedía luchar contra este hombre que en una ocasión le había salvado la vida. Con un gesto rabioso, Estel se levantó la visera. —¿Me conoces, Anís el semielfo? —No combatiré contra ti, pero puedo pedirte, y te exijo, que te rindas. —¿Estel? Anís bajó la espada. Estaba sorprendido por este encuentro, si bien, en cierto modo, no estaba sorprendido en absoluto. Estel Brickblade, un joven caballero de Solamnia, que estaba cerca de Tannis, pasó veloz junto a Arsemielfo con una lanza apuntada al rostro desprotegido de Estel. Estel levantó el brazo para frenar el golpe, resbaló en un charco de sangre, y cayó al suelo. Su espada, la espada de su padre, salió volando de su mano. El joven solámnico se le echaba encima. Estel intentó incorporarse desesperadamente, pero la pesada armadura le impedía cualquier movimiento rápido. El caballero de Solamnia enarboló la lanza, dispuesto a hundir su punta en el cuello de Estel. De repente, la lanza y el caballero desaparecieron del campo de visión de Estel. Tannis se inclinó sobre él y le ofreció una mano para ayudarlo a levantarse. El orgullo lo instaba a rechazar la ayuda de un enemigo, pero el sentido común y la visión lo urgieron a aceptar la mano de Tannis, aunque lo hizo a regañar dientes. De nuevo te debo la vida, Semielfo, dijo con amargura una vez que estuvo de pie. No me des la gracias, replicó, sombrío, Tannis. Le hice una promesa a Atu, los ojos del Semielfo se abrieron desmesuradamente y una mueca de dolor contrajo su rostro. Se dobló hacia adelante al tiempo que lanzaba en gemido. Uno de los cafrés, situado detrás del Semielfo, liberó su ensangrentada espada de un tirón. Tannis se tambaleó, las rodillas se le doblaron. Estel cogió al Semielfo y lo tumbó en el suelo con toda clase de cuidados. Sosteniéndolo entre sus brazos, Estel notó el cálido flujo de la sangre en sus manos. Semielfo, no fui yo quien te hirió. Lo juro. Dijo con apremio. Tannis alzó la vista hacia él e hizo un gesto de dolor. Lo, se, musitó, y sonrió con sorna. Eres un, Britblade. Se puso rígido, dio un respingo, e inhaló aire trabajosamente. Un hilo de sangre escurrió entre sus labios. Su mirada se apartó de Estel, intentando enfocarse en algo, detrás del caballero negro. Sturm, sonrió. He mantenido mi promesa. Soltando un suave suspiro, como si agradeciera la ocasión de descansar, Tannis cerró los ojos y murió. Semielfo. Gritó Estel, aunque sabía que no obtendría respuesta. Tannis, Estel fue consciente en ese momento de que un caballero de Solamnia estaba de pie junto a él. El caballero contemplaba el cadáver tendido a sus pies con una expresión de intenso dolor, angustia y pena. El caballero de Solamnia no llevaba yelmo, ni tampoco armas. Su armadura era una antigüaya. No dijo nada, ni hizo ningún movimiento amenazador. Sus ojos se volvieron hacia Estel y lo miraron con una intensa expresión en la que había tristeza y también un gran orgullo. Estel supo entonces quién estaba de pie a su lado. No era un sueño. Ni una visión. O, si lo era, su imaginación daba al sueño forma y consistencia. Padre. Musito. Sturmbridblad no dijo nada. Se inclinó, cogió el cuerpo de Tannis el semielfo, lo levantó en sus brazos, y, dándose media vuelta, echó a andar despacio, con pasos mesurados, fuera del patio. El sonido de gritos desafiantes y armas entrechocando sacó a Estel de su estupor. Las puertas de hierro, marcadas con el símbolo de paladine, se abrieron de golpe. Una nueva fuerza de caballeros de Solania entraron en tropel en el patio, viniendo en ayuda de sus compañeros. Un caballero gritó que Tannis el semielfo estaba muerto. Otro caballero juró por paladine que vengaría su muerte. Señalaron a Estel. Estel recogió su espada, que había quedado tirada en el suelo, y se dirigió a su encuentro. 6. Los dragones silenciosos. El portal abierto. Alguien esperando al otro lado. Ops, dijo Tasleoth Burfot, estupefacto e impresionado. Luego añadió con un gemido. Lo he roto. No era mi intención, palin. Siempre estoy rompiendo cosas. Es una maldición. Primero, un orbe de los dragones, luego el artefacto para viajar en el tiempo. Ahora sí que la he hecho. He roto el portal al abismo. Tonterías, espetó bruscamente palin, pero en su voz faltaba convicción. Le pasó por la cabeza la alarmante idea de que si había en Kryn alguien capaz de romper el portal al abismo, ese era Tasleoth. Pero un razonamiento más lógico prevaleció. El portal había sido construido por magos poderosos, valiéndose de magia poderosa que ni siquiera un Kender podría desenmarañar. Pero, si esto era verdad, ¿entonces qué andaba mal? Palin se aproximó al portal cautelosamente para echar un vistazo más de cerca y lo miró perplejo. Lo vi una vez antes, ¿sabes, Palin? Tas contemplaba el portal fijamente y sacudió la cabeza con tristeza. Era realmente maravilloso y al mismo tiempo horrible. Las cinco cabezas de dragones eran de diferentes colores y todas gritaban, y Raistlin entonaba una salmodía y dentro giraba un remolino de luces que temareaba a mirarlo, y escuché una risa espantosa que venía del otro lado y griega. Y griega. Tas suspiró y se sentó pesadamente en el suelo con gesto abatido. Míralo ahora. Palin lo miraba. Nunca había visto el portal realmente, solo en la ilusión creada por Dalamar, pero había estudiado su historia como hacían todos los magos. El portal era una gran puerta ovalada, instalada sobre una grada, y adornada y guardada por las cabezas de cinco dragones cuyos sinuosos cuellos se alzaban serpenteantes desde el suelo. Las cinco cabezas miraban hacia adentro, dos en un lado y tres en el otro. Las cinco fauces estaban abiertas, cantando interminables y silenciosos himnos triunfales a la reina oscura. Dentro del portal había una oscuridad que solo los ojos de la magia podían penetrar. Cada vez que se levantaba la cortina que ocultaba el portal, las cinco cabezas cobraban vida, irradiando brillantes colores. Azul, verde, rojo, blanco y negro. Matarían y devorarían a cualquier mago lo bastante necio como para intentar entrar por sus propios medios, como había ocurrido durante la prueba, Palin parpadeó, cegado por el fulgor. Los ojos le ardían, y tuvo que frotárselos. El brillo de las cabezas se hizo deslumbrante, y en el aire se alzaron unos cánticos. La primera. De la oscuridad a la oscuridad, el eco de mi voz resuena en el vacío. La segunda. De este mundo al otro, mi voz clama exultante de vida. La tercera. De la oscuridad a las tinieblas, llamo. Bajo mis pies, el suelo es firme. La cuarta. Tiempo. Detén el curso de tu marcha. Y, por último, la quinta cabeza. Puesto que incluso los dioses se someten al destino, lamentadlo conmigo. Su visión se hizo borrosa, y las lágrimas corrieron a raudales por sus mejillas, mientras intentaba ver a través de la cegadora luz, las luces multicolores formaron un torbellino y giraron alrededor del vacío negro que vibraba palpitante, la propia oscuridad se movía, giraba en torno a un punto de mayor negrura en el centro del vacío. No, caray, mira esto. Dijo Taz de repente. Se incorporó de un brinco y corrió a tirar de la manga a Palin. Puedo ver dentro. Palin, puedo ver dentro. ¿Y tú? El joven mago dio un respingo. Podía ver dentro del portal. Un paisaje llano, desierto, grisáceo se extendía bajo un cielo gris y vacío. Las cinco cabezas de dragones estaban silenciosas, oscuras. Los ojos de las cabezas, que deberían haber relucido en una feroz advertencia ante este intento de abrirse paso burlando su vigilancia, permanecían apagados, mortecinos, vacíos. Eso es el abismo, dijo Taz solemnemente. Lo reconozco. Es decir, lo recuerdo. Pero el color no está bien. No sé si te lo he contado o no, lo has hecho, murmuró Palin, aunque sabía que daba igual porque Taz continuaría con su historia. Estuve una vez en el abismo, y sufrí una gran desilusión. Había oído tantas cosas acerca de él. Demonios y diablos y aparecidos y espectros y almas en pena, tenía verdaderas ganas de visitarlo. Pero el abismo no es así. Es vacío y horrible y aburrido. Casi me morí de aburrimiento. Lo que para un hombre es el cielo para otro es el infierno, como reza el dicho, y esto era especialmente cierto en el caso de los Kenders. Casi tan aburrido como aquí, añadió Taz, un comentario ominoso viniendo de un Kender, como Palin debió haber recordado. Pero el joven estaba absorto en sus pensamientos, intentando explicar lo inexplicable. ¿Qué le pasaba al portal? Pero recuerdo muy bien, siguió parloteando Taz, que el abismo no tenía este color gris. Era una especie de rojizo, como si un fuego ardiera a lo lejos. Así es como lo describió Taramón. Quizá la reina oscura decidió volver a decorarlo. La idea animó al Kender. Podría haber elegido un tono mejor, así, todo tan gris, no me hace mucha gracia. Sin embargo, cualquier cambio sería para mejor. Taz se estiró el blusón, comprobó que llevaba encima todas sus bolsas y saquillos, y se dirigió hacia el portal. Vayamos a echar un vistazo. Palin no le estaba prestando atención. Su mente estaba ocupada en recordar todo lo que había oído decir o había leído acerca del portal al abismo. Pero esa parte de él que estaba en constante alerta cuando había un Kender cerca, un instinto de supervivencia que los humanos desarrollaban, dio la alarma y lo sacó de sus reflexiones. Adelantándose de un salto, tropezando con la grada en su precipitación, Palin se las arregló para agarrar a Taz segundos antes de que el Kender cruzara el portal. —¿Qué? —preguntó Taz con los ojos muy abiertos. —¿Qué pasa? A Palin le costaba trabajo respirar. —El conjuro, podría estar activado, impidiendo el acceso, podría saber, muerto. —Supongo que sí —dijo Taz con actitud pensativa. —Claro que, por otro lado, supongo que no. Así es el rebote de las bolas de fuego, como solía decir Fizban. —Además, me da la impresión de que Raistlin se está impacientando, y me parece de muy mala educación tenerlo esperando más tiempo. A Palin se le cortó la respiración del todo. Se quedó helado, con el corazón en un puño. —Mi, tío, está justo ahí delante. —Taz señaló el portal, hacia el vacío paisaje gays. —¿Es que no lo ves? Palin apretó con fuerza el bastón de mago, buscando apoyo en él. Volvió a mirar dentro del portal, temiendo ver, el cuerpo de Raistlin colgaba inerte por las muñecas. La túnica negra estaba hecha girones. El largo cabello blanco le caía sobre el rostro, al tener la cabeza reclinada sobre el pecho, desde el pecho hasta el bajo vientre, el cuerpo de Raistlin estaba desgarrado y quedaban al descubierto los órganos vitales aún palpitantes. El goteo que había escuchado Palin era la sangre al caer sobre un aljibe colocado a sus pies. Raistlin estaba de pie, vestido con sus rotajes negros, los brazos cruzados sobre el pecho. Tenía la cabeza inclinada, en un gesto pensativo, pero de vez en cuando echaba una mirada hacia el portal, como si estuviera esperando a alguien. Luego volvía a sumirse en sus reflexiones, que no parecían ser agradables a juzgar por la expresión sombría plasmada en su rostro. —Tío. Fue sólo un susurro. Palin casi ni se oyó pronunciar la palabra. Pero Raistlin lo hizo. El archimago levantó la cabeza y volvió hacia el joven los dorados ojos con pupilas en forma de reloj de arena. —¿Por qué vacilas, sobrino? Preguntó una voz seca y ronca, con irritación. —A prisa. —Ya has perdido bastante tiempo. El Kender ha estado antes aquí. Él te guiará. —Ese soy yo, exclamó Tass, excitado. —Se refiere a mí. Voy a hacer de guía. Nunca había sido guía antes. Salvo en Tarsis, que no estaba junto al mar como debería haber estado, pero eso no fue culpa mía. Cogió a Palin de la mano. —Vamos, sígueme. Sé exactamente qué hay que hacer, pero no puedo. Palin liberó su mano de la detrás de un tirón. —Tío. —Llamó. —¿Y qué pasa con el portal? —Según las leyes de la magia, no podemos... —Leyes, dijo Raistlin suavemente, medicabundo. —Desvió la mirada hacia el horizonte, al pálido gris del cielo infinito. —Todas las leyes están canceladas, sobrino, se han roto todas las reglas. —Puedes entrar en el portal sin sufrir daño alguno. —Nadie te detendrá. —Nadie. —Las leyes canceladas. —Las reglas rotas. —¿Qué concepto tan extraño? —Y, no obstante, Palin tenía la prueba de ello ante sus propios ojos. —Podía entrar en el portal sin impedimento. —La reina oscura no intentaría detenerlo. —No corría peligro. —Te equivocas, sobrino, dijo Raistlin en respuesta a sus pensamientos. —Corres un gran peligro. —Tú y todos los mortales de Kryn. —Ven a mí, y te lo explicaré todo. Los dorados ojos se entrecerraron. A menos que tengas miedo, Palin lo tenía, y había una buena razón para ello, pero sin embargo dijo en voz que era. —He llegado hasta aquí, tío. —No pienso echarme atrás. —Bien dicho, sobrino. —Me alegra ver que no he perdido mi tiempo contigo. —Cuando estéis aquí, venid a buscarme. Palin inhaló hondo, aferró fuertemente el bastón con una mano y agarró la de Pasleoz con la otra. Juntos, los dos se acercaron hasta encontrarse delante de las cinco cabezas de dragones. —Entraremos, les dijo Palin, y dio un paso adelante. —Los dragones no se movieron, no hablaron, no vieron, no oyeron. —El portal está roto, musitó para sí el joven mago. —Está, muerto. Tass y Palin cruzaron el portal al abismo tan fácilmente como si hubieran cruzado la puerta de la cocina de Tika. —Siete, el abismo. —La búsqueda. —Asamblea de inmortales. —Estaban rodeados de gris, suelo gris, cielo gris. No había señales de vida, ni siquiera de vida condenada. A Raizlin no se lo veía por ningún sitio. —Tío. Empezó a llamar Palin. —Chist. —Calla. —Exclamó Tass que se acerró al joven y casi lo tiró patas arriba. —No digas una palabra. —Ni siquiera la pienses. —¿Qué? —¿Por qué no? —preguntó Palin. —En este sitio las cosas pasan de un modo muy extraño, susurró el Kender mientras echaba miradas furtivas a su alrededor. —Cuando estuve aquí, pensé lo bonito que sería ver un árbol, y apareció uno, así, sin más. Solo que no era un árbol verde, frondoso, sino un árbol muerto. Y entonces pensé en Flint porque, según Fizzban, se supone que tengo que encontrarme con él debajo de un árbol en la otra vida. Y apareció un enano, solo que no era Flint. —Era un enano perverso llamado Arak, y vino hacia mí blandiendo un cuchillo y griega. —Comprendo, dijo suavemente Palin. —Aquello que deseamos, lo recibimos, solo que no es exactamente como lo queremos. —¿Supones, entonces, que Raistlin? —¿Que no era más que una ilusión, porque yo quería verlo? —Parecía muy, pero que muy real, ¿no? —repuso Taz después de pensarlo un momento. Ese misterioso comentario acerca de leyes canceladas y reglas rotas, es muy propio de Raistlin. Y el modo en que nos dijo que nos encontráramos con él aquí, para después marcharse antes de que llegáramos, eso también es muy propio de él. Pero nos dijo que nos diéramos prisa, Palin consideró el asunto. —Leyes canceladas, reglas rotas, cuando estéis aquí, venid a buscarme, Taz, dijo, ocurriéndosele de pronto una idea, ¿cómo viajabas por este sitio? —No caminabas, ¿verdad? —Bueno, puede hacerse, pero el paisaje no es nada del otro mundo, por no mencionar que no sabemos a dónde vamos, ¿o lo sabemos? Palin sacudió la cabeza en un gesto de negación. —Entonces, no aconsejaría que camináramos, dijo Taz. —La última vez que estuve aquí, recuerdo a ese individuo realmente horrible, con una barba que le brotaba de la calavera, y que olía como la merienda de un gulli, solo que peor. Fue el que me encontró y me llevó a ver a la reina oscura. —Ella no fue nada agradable, añadió Taz con tono severo. —Me dijo que, ¿cómo fuisteis a ver a la reina? —Lo interrumpió Palin, manteniendo con firmeza las riendas de la conversación, consciente de que si las dejaba flojas el locuazkender la desviaría hacia media docena de caminos coloquiales secundarios. Las cejas de Taz se fruncieron en un gesto pensativo. —Bueno, no fue con un coche de caballos. —Eso no lo habría olvidado. —Creo, sí. Aquel tipo horrible puso la mano, que era más bien una garra huesuda, según recuerdo, la puso alrededor de un medallón que llevaba al cuello, y en cierto momento nos encontrábamos en un sitio y al momento siguiente estábamos en otro lugar. —¿Estás seguro de que nevaba un medallón? —preguntó Palin, decepcionado. —Sí, completamente. Lo recuerdo porque era un medallón de aspecto muy interesante. —Tenía un dragón de cinco cabezas, y me habría gustado tomarlo prestado durante un rato, solo para echarle una ojeada, y griega. —El bastón, dijo Palin. —No. Un medallón. Estoy seguro. —Yo, quiero decir que quizá podríamos utilizar el bastón para encontrar a mi tío. —Vamos, agárrate de mi mano. El joven apretó el callado con más fuerza. —¿Vas a hacer magia? —preguntó Taz, anhelante. —Me encanta la magia. —Recuerdo una vez, cuando Raisley me transportó mágicamente a un estanque de patos. —Eda, Palin no prestaba atención al Kender. Cerró los ojos, apretó los dedos en torno al bastón y sintió que la suave madera se ponía caliente al tacto. Pensó en su tío, recordándolo como lo había visto, oyó su voz, la oyó claramente. —¡Deprisa! —¡Ven a mí, oh! —exclamó Taz con un respingo. —Palin, mira. —Funciona. —Nos estamos moviendo. —Palin abrió los ojos. —El paisaje gris, invariable, se deslizaba bajo sus pies. —El cielo gris giraba y giraba a su alrededor, más y más rápido, hasta que Palin se sintió mareado, con náuseas. —El torbellino gris los envolvió, giró a su alrededor. —El suelo desapareció bajo sus pies, pero el remolino gris los retuvo, no los soltó. —Vueltas, y vueltas, y vueltas, vueltas, y vueltas, y vueltas, devanando sus sentidos, arrebatándole la conciencia como si fuera una hebra hilándose en un urso, girando, girando en una gran rueca, vueltas y vueltas, retorciéndose y afinándose más y más, sonó un chasquido. Palin no podía respirar. Una mano le tapaba la boca. Se debatió, intentó levantar sus propias manos para librarse de los dedos sufocantes, chitón. Dijo una voz susurrante. —No digas una palabra. —Guarda silencio. —Se supone que no tenemos que estar aquí. Palin abrió los ojos y se encontró mirando unos ojos dorados, con las pupilas en forma de reloj de arena. La mano que le tapaba la boca era delgada y huesuda, los dedos, largos y delicados. La piel tenía un tinte dorado. Era la mano de su tío, era su tío el que lo sujetaba. El joven hizo un gesto de asentimiento para indicar que había entendido. Raistlin aflojó los dedos, y Palin inhaló hondo. Algo rebulló a su lado. —Tasleoff. El Kender estaba diciendo algo, pero Palin no podía escucharlo. Sabía que Tass estaba hablando porque la goa del Kender se movía, pero de ella no salía ninguna palabra, ningún sonido. —Tasleoff, con una expresión de absoluto desconcierto, se tocó la garganta y volvió a hablar. —Nada. Puso la mano hueca en torno a una oreja y volvió a intentarlo. No hubo ningún sonido. Desesperado, el Kender sacó la lengua y, poniéndose bizco, se la miró para ver qué le ocurría. Raistlin se acercó a Palin y le dijo en un susurro. —El conjuro no es permanente. —No lo sueltes. El joven volvió a asentir con un cabeceo, aunque no pudo evitar preguntarse por qué Raistlin había hecho que el Kender lo acompañara. Iba a planteárselo, pero Raistlin le dirigió una mirada severa con la que lo exhortaba a guardar silencio. Palin, Raistlin y Taz estaban escondidos en unas densas sombras, detrás de una enorme columna de brillante mármol blanco con estrías negras y rojas. Cerca de Palin había otra columna, esta de mármol negro con estrías rojas y blancas. Y, más allá, había una tercera columna, de mármol rojo con estrías blancas y negras. Bajo sus pies no había suelo ni tierra, solo oscuridad. Palin ahogó una exclamación. Una fuerte mano se cerró sobre la suya. Unos dedos delgados se clavaron dolorosamente en su brazo. Raistlin no dijo una palabra. No era necesario. Palin cerró la boca, decidido a no hacer ningún otro ruido. Agarró a Taz, que empezaba a escabullirse. Juntos, miraron hacia abajo. Había un grupo de gente en un círculo. Bajo sus pies había un suelo de mármol. En el centro del suelo había un círculo de negranada. Irradiando de aquel círculo había bandas de colores alternos. Blanco, negro y rojo. Las personas, hombres y mujeres, se encontraban al borde del círculo, cada uno sobre su color. Estaban hablando, discutiendo. Palin miró a Raistlin, perplejo. El archimago señaló con un gesto de su cabeza encapuchada hacia la gente allá abajo, y luego se tocó un oído. Palin escuchó con atención, y cuando comprendió la importancia de la conversación, la enormidad de lo que estaban diciendo, se quedó mudo por la impresión. No habría podido emitir ningún sonido aunque hubiese querido hacerlo. Escuchó y observó con profunda atención al tiempo que su alma se estremecía. Incluso Tass, por fin, había olvidado sus intentos de hablar, impresionado. Las gentes a las que estaban espiando eran los dioses de Kryn. Todo esto es culpa de Hidukel. Chislev, una diosa vestida con rotajes verdes y con guirnaldas de flores y hojas adornando el cabello castaño, señalaba con un dedo acusador a un robusto dios que estaba sobre una banda negra. Nos engañó a mí y al enano. No es verdad, Reorx. El enano, cuyas lujosas ropas no eran precisamente las más adecuadas que podía llevar, sostenía en las manos el sombrero adornado con plumas. Se mostraba sumiso, pero la cólera ardía en sus ojos. Lo que dice Chislev es cierto. Yo fui quien forjó la condenada gema, a petición de ella, he de añadir. Aún así, fue Hidukel quien maquinó todo el asunto. El dios, un dios corpulento y grueso, de maneras untuosas, sonrió con actitud distante, fingiendo indiferencia. Su mirada, a través de las rendijas de los párpados, se dirigió de soslayo hacia una mujer hermosa, de rostro y ojos fríos, que vestía una brillante armadura negra y que se encontraba a la cabeza del círculo. Y bien, Hidukel. La voz de Takisis parecía encarnar la oscuridad. ¿Qué tienes que decir en tu favor? Lo que hice era perfectamente legítimo, mi reina, contestó Hidukel con actitud zalamera. Todos conocemos la historia de la gema gris. No es preciso que la repita. Una pequeña e inocente intriga, cuya intención era la mera expansión de la gloria de su majestad. Y sacar algún beneficio para ti, ¿verdad? Miro por mis intereses, gimió Hidukel, que retrocedió, encogido, ante la ira de Takisis. ¿Qué hay de malo en ello? Si algunos, su rostro grasiento se volvió hacia Chislef, son tan cándidos que pican, entonces es su problema, ¿no? Y si otros, miró con menosprecio al enano, son tan estúpidos como para intentar capturar a Kaos, eso fue un accidente. Rugió Reorx. Mi intención era coger solo una parte de Kaos, un pedacito. Debes creerme, señor. El enano se volvió con actitud humilde hacia un dios alto, de semblante severo, que llevaba armadura plateada y que ocupaba la banda blanca que había junto a la negra de Takisis. No era mi intención capturarlo a él, añadió en tono sumiso Reorx. Eso ya lo sé, repuso Paladine. Todos los que estamos aquí somos culpables. Algunos más que otros. Era necesaria una magia muy poderosa para poder retener a Kaos, gruñó Sargonas, un dios alto, con grandes alas de Cóndor, que se encontraba cerca de Takisis. A mi modo de entender, la culpa es de nuestros rebeldes hijos. Los tres dioses de la magia se acercaron más entre sí. No fue culpa nuestra, dijo Lunitari. No sabíamos nada de ello, añadió Nuitari. Nadie nos consultó, protestó Solinari. Fue Lunitari quien perdió la gema Ais. Gruñó Reorx. Tu pequeño gnomo mugriento la robó. Replicó la diosa, rápida como el rayo. Si alguien me hubiera consultado, protestó Zibilin, habría podido mirar en el futuro y advertiros que... ¿Cuándo? Preguntó, sarcástico, Morgion. ¿Dentro de otros seis o siete milenios? Es lo que habrías tardado en decidir si el futuro era así o así. Los dioses menores empezaron a discutir acaloradamente, cada uno de ellos culpando a los demás. En cada voz, en cada rostro, la tensión y el miedo eran palpables. La pelea y las acusaciones se prolongaban interminablemente. Entre tanto, Gilean leía pasajes de su libro, intentando establecer o desviar la culpa, según se lo requería uno u otro dios. Reorx pronunció un discurso apasionado en su propia defensa. Y Dukel soltó una larga perorata en la que habló mucho y dijo muy poco. Sargonas echó la culpa a las débiles, insignificantes y lloronas razas de humanos, elfos y ogros, afirmando que si hubieran tenido el sentido común de aceptar ser esclavas de los minotauros esta calamidad nunca habría sucedido. Zibilin respondió mostrando innumerables versiones del futuro y del pasado, lo que acabó por embarullar y embrollar el asunto sin resolver nada. La discusión continuó durante tanto tiempo y resultó tan pesada y tan infructuosa que Palindio varias cabezadas. Volvía a despertarse sobresaltado cuando alguna de las voces subía mucho de tono, pero no tardaba en dormitar otra vez. Tenía la marcada, y en cierto modo inquietante, sensación del paso del tiempo, pero ese tiempo era en alguna otra parte, no aquí. Habría querido preguntárselo a Raizdlin, pero cuando intentó hablar el archimago sacudió la cabeza al tiempo que estrechaba los dorados ojos. Parecía estar muy irritado. Dasleoth estaba profundamente dormido, e incluso roncaba suavemente. Al cabo, justo cuando Idukel manifestaba que estaba dispuesto a citar varios procedimientos legales muy importantes, todos los cuales tenían relación directa con su caso, Paladino y Takisis, que habían guardado silencio durante la discusión y que seguían callados, intercambiaron una mirada. Se produjo un repentino destello de luz brillante, tras el cual sólo los tres dioses mayores quedaron de pie en el círculo. Los dioses menores habían sido expulsados. Era inútil traerlos aquí, dijo Takisis con acritu. Teníamos que intentarlo. Fue el hasta entonces callado Gilean el que habló. Sostenía un libro enorme en el que escribía de manera continua. Podríamos haber descubierto algo que nos ayudara. Para mí es evidente que ninguno de ellos sabe cómo ha ocurrido esto, replicó Paladine. De algún modo, Kaos quedó atrapado dentro de la gema Aris, y, con razón o sin ella, nos culpa a nosotros. Eso, si es que dice la verdad, sugirió Takisis. También podría tratarse de una estratagema. Yo creo que estuvo atrapado dentro, opinó Gilean, pensativo. He estudiado el asunto concienzudamente, y eso explicaría muchas cosas. Los estragos que la gema Aris causó a su paso por todo Kryn, el hecho de que ninguno de nosotros pudiera controlarla, tus hirdas se las arreglaron para controlarla, hermano, lo interrumpió Takisis mientras dirigía una mirada acusadora a Paladine. Querrás decir que ella los controlaba, replicó el dios con severidad. Kaos descubrió por fin unas gentes a las que podía manipular, unas gentes lo bastante poderosas en magia como para liberarlo, pero no lo bastante para detenerlo. Ya han pagado por su locura. Y él está decidido a hacernos pagar a nosotros. La cuestión es, hermanos, si puede, si es lo bastante poderoso para hacerlo. Nuestra fuerza se ha incrementado con el transcurso de los siglos. No es ni con mucho la que nos haría falta, dijo Gilean con un suspiro. Como tú misma nos has informado, hermana, Kaos ha hecho que se forme una gran fisura en el abismo. Ha crecido en poder, mucho más de lo que podríamos haber imaginado jamás. Está convocando a sus ejércitos. Los demonios y guerreros espectrales, dragones de fuego. Cuando esté preparado, atacará Krim. Su objetivo es destruir todo lo que nosotros creamos. Cuando lo haya conseguido, la fisura será vasta y profunda. Tan vasta y profunda que se tragará el mundo. No quedará nada de lo que ahora existe. ¿Y respecto a nosotros? Demandó Takisis. ¿Qué nos hará? Él nos dio la vida, repuso Paladine amargamente. Podría quitárnosla. La cuestión es qué hacemos ahora, preguntó Gilean mientras su mirada iba de un hermano al otro. Está jugando con nosotros, dijo Paladine. Nos podría destruir a todos con chasquear los dedos. Quiere que padezcamos, que veamos sufrir a nuestra creación. Propongo que nos marchemos, hermanos, que nos escabullamos antes de que se dé cuenta de que nos hemos ido. Takisis se encogió de hombros. Siempre podemos crear otro mundo. Yo no pienso abandonar a los que confían en mí. Paladine tenía una expresión severa. Si es necesario, prefiero sacrificarme por ellos. Quizá les hagamos un favor yéndonos, hizo notar Gilean. Si nos vamos quizá Kaos venga tras nosotros. Sí, después de destruir el mundo, insistió Paladine, ceñudo. Nuestro juguete, como él lo llama. No tendrá piedad. Yo me quedaré y lucharé contra él, solo, si es necesario. Los otros dos dioses guardaron silencio, pensativos. Quizá tengas razón, hermano, dijo Takisis con una dulzura inesperada que desarmaba. Deberíamos quedarnos y luchar. Pero necesitaremos la ayuda de los mortales, ¿no crees? Tendrán que ayudarse a sí mismos, de eso no cabe duda, dijo Paladine, que miró a su hermana con desconfianza. Nunca lograríamos destruir a Kaos, intervino Gilean, pero tal vez haya algún modo de obligarlo a marcharse. En esto, los mortales podrían ayudarnos. Si estuvieran unidos, dijo Takisis. No serviría de nada contar con ejércitos de humanos y elfos enfrentados entre sí cuando deberían estar combatiendo a las legiones de Kaos. Podrían unirse, sugirió Paladine, ceñudo. No tendrían otra opción. Tal vez. O tal vez no. Corremos ese riesgo, hermanos. ¿Lo hacemos por su bien así como por el nuestro? Habla claramente, hermana, demandó Paladine, veo que tienes un plan en mente. Un plan que sin duda redondará en su beneficio, añadió Gilean en un susurro dirigido a su hermano. Takisis lo oyó y pareció ofenderla la idea de que pudieran juzgarla tan mal. Lo que beneficie a uno nos beneficiará a todos, si logramos librar al mundo de Kaos. ¿No es cierto, queridos hermanos? ¿Cuál es tu plan? Repitió Paladine. Solo esto. Entregar el control de Anzalón a mis caballeros, permitirles mantener el dominio. Bajo su mando, la ley y el orden prevalecerán. Estas escaramuzas y enfrentamientos interminables entre mortales acabarán, y la paz reinará en Anzalón. Los mortales se unirán y, en consecuencia, estarán preparados para el ataque de Kaos. Unidad, ¿dices? La unidad de la esclavitud. La paz de la prisión. No puedo creer esto, ni siquiera de ti, hermana, replicó Paladine, enfurecido. Jamás nos hemos enfrentado a un peligro tan grande, e incluso ahora, cuando nuestra propia existencia pende de un hilo, andas con intrigas y maquinaciones para salirte con la tuya. No lo admitiré. Vamos, tranquilízate, hermano, intervino Gilean con actitud pacificadora. Desde luego nuestra amada hermana hace un doble juego, utiliza dos barajas, es evidente. ¿Qué otra cosa esperabas de ella? Pero el plan que ha propuesto tiene su mérito. Un Anzalón unificado y pacífico, incluso si lo está bajo el mando de la oscuridad, se encontraría mejor preparado para hacer frente a los ejércitos de Kaos que un Anzalón fragmentado, dividido, en desorden. Paladine se había quedado pensativo, preocupado. Su mirada fue de Takisis a Gilean. ¿La apoyas en esto? Sí, hermano, me temo que tengo que hacerlo, dijo suavemente Gilean. De otro modo, no veo esperanza. Vamos, hermano, no seas egoísta, aconsejó Takisis con tono burlón. Antes alardeabas de sacrificarte por tus queridos mortales. Pero, cuando llega el momento de la verdad, te resistes. ¿No era más que palabrería o hablabas en serio? Paladine guardó silencio largo rato. Con el entrecejo fruncido en un gesto pensativo, volvió su mirada entristecida hacia el mundo. Finalmente, sacudió la cabeza. No puedo ver el futuro. Las llamas y el humo me lo impiden. No estoy seguro de que tengáis razón, pero, si los dos estáis contra mí, no me queda más remedio que conformarme. Acepto, hermana, dijo con un amargo suspiro. Anzalón será tuyo. Has hecho una sabia elección, hermano, respondió Takisis, fría y oscura, magnánima en el triunfo. Pero solo lo regirás hasta que las fuerzas de causa hayan sido destruidas, insistió Paladine. O lo hayamos sido nosotros, añadió Gilean sombríamente. Enseñó el libro, en el que seguía escribiendo. Podría ocurrir, querido hermano y querida hermana, que esté transcribiendo el último capítulo. En ese caso, dijo Takisis, más vale que procuremos que sea bueno. Adiós, hermanos míos. Tengo que ganar una batalla. La diosa desapareció, y Paladine se marchó inmediatamente después. Gilean se quedó solo, se sentó y siguió escribiendo en el gran libro. 8. Decepción. La victoria es nuestra. La rendición. Este Elbrick Vlade estaba vivo. No quería estarlo. Se suponía que no debería estarlo. Tendría que haber muerto en el asalto a la torre del sumo sacerdote. Una muerte noble y valerosa en batalla, y su vida sacrificada por su reina, su honor restablecido. Y había estado destinado a morir, con la armadura traspasada por la lanza enarbolada por un noble enemigo. Pero Tanís el semielzo había frustrado lo planeado por el destino al salvar a Estel de aquella lanza. Y Tanís el semielzo había muerto en su lugar. Estel estaba en el patio central de la torre del sumo sacerdote con su espada ensangrentada en la mano, que estaba pegajosa de sangre. Alguna era suya, pero la mayoría era de otros. No acababa de comprender qué había ocurrido. El ansia de combate todavía ardía abrasadora dentro de él. Su recuerdo más vivido era el de su padre, llevándose el cuerpo de Tanís. Y ahora se estaría preguntando si no se lo había imaginado todo, de no ser por el hecho de que la sangre de Tanís manchaba las losas del patio. Después de aquello, no tenía conciencia de nada salvo del extraño silencio de la batalla. Ese silencio que envolvía el choque de las armas, los gemidos de los moribundos, las órdenes impartidas a gritos, el pataleo de muchos pies sobre el suelo. Sin embargo, todos estos sonidos quedaban anulados por el silencio interior, el silencio del guerrero, que debía concentrar todo su ser en su objetivo, que no tenía que dejar que nada lo distrajera, que nada interfiera. En el caso de Estel, el silencio se rompió cuando miró a su alrededor buscando otro oponente con quien combatir y se dio cuenta de que no quedaba ninguno. Victoria. La victoria es nuestra. El subcomandante Trebalin, con la armadura abollada y salpicada de sangre, y el rostro cubierto de sudor y polvo, entró a paso vivo en el patio central anunciando a gritos la noticia. Díselo a mi señor Ariacan. Ordenó Trebalin, que había cogido a un escudero y lo empujaba hacia la entrada. Dile, si es que aún no lo sabe, que los solámicos quieren discutir las condiciones de rendición. Trebalin miró en derredor y vio a Estel plantado en mitad del patio, aturdido, desconcertado. El oficial se dirigió hacia él y lo abrazó. Brit Blade. En vaina tu espada. Hemos ganado. Ganado, repitió Estel. La batalla había terminado y él seguía vivo. Una campaña gloriosa. Siguió Trebalin, entusiasmado. Será recordada siempre. La torre del sumo sacerdote ha caído por primera vez en los anales de la historia. Una victoria prodigiosa. Palantas será la siguiente. Cuando se enteren de que sus protectores han sido derrotados y que los dragones del bien han huido, los ciudadanos caerán como fruta madura en nuestras manos. Y tú, amigo mío. Ya he oído historias sobre tu valerosa actuación. Dicen que mataste a Tannis el semielfo. No, refunfuñó Estel. El fuego de la lucha que había corrido por sus venas empezaba a sufocarse lentamente, dejando solo cenizas y humo. Estaba vivo. No, yo no lo maté. Él me, pero Trebalin no le prestaba atención. Un correo del horariacan había entrado a galope en el patio. El caballo, entrenado para correr pero no para la batalla, se espantó al ver los cadáveres y oler la sangre. El correo bregó para dominar y tranquilizar al animal al tiempo que buscaba a alguien con autoridad. Su señoría ha visto desplegar una bandera blanca en lo alto de la torre. Los mensajeros informan que los defensores de la fortaleza desean discutir las condiciones de rendición. Mi señor también ha sido informado de que los dragones plateados y los dorados han abandonado el campo de batalla. ¿Es eso cierto, subcomandante? Lo es. Yo mismo vi huir a los así llamados buenos dragones. Trebalin se echó a reír. Quizá Paladine les envió un mensaje, ordenándoles que se retiraran. El correo no pareció encontrar divertido el comentario. Su caballo resopló y piazó con nerviosismo, trotando de un lado a otro, sus cascos resbalando en las piedras cubiertas de sangre. El correo se sostuvo hábilmente, guiando al inquieto animal de aquí para allí mientras hablaba con Trebalin. Su señoría sospecha que sea una estratagema. Trebalin asintió con un gesto, moderando su júbilo. No me sorprendería que los dragones se hubieran retirado para reagruparse en otro sitio, incrementando su número. Razón de más para aceptar la rendición de los caballeros y tomar el mando de la fortaleza cuanto antes. ¿Son estos sus oficiales? Preguntó el correo en voz baja, inclinándose sobre el cuello del caballo. ¿Esos hombres que vienen hacia nosotros? Tres caballeros de Solamnia avanzaban por el patio. Uno, el comandante, un caballero de la rosa, iba al frente. Los otros dos caminaban solemnemente a cada lado de su superior. Se habían quitado los yelmos, o eso, o los habían perdido en la batalla. Los tres caballeros tenían señales de la contienda. Sus armaduras estaban abolladas, cubiertas de polvo y sangre. El comandante cojeaba mucho, y hacía un gesto de dolor cada vez que daba un paso, lento y vacilante. El rostro de otro estaba cubierto de sangre a causa de un tajo en la cabeza. Llevaba un brazo rígido. El tercero tenía un burdo vendaje sobre un ojo. La sangre se colaba por debajo y corría por su mejilla. Entre los tres portaban un trozo de lienzo blanco. Esos son los oficiales, confirmó Trebalin. El correo cabalgó a su encuentro. Frenó su montura y saludó. El derrotado comandante Solamnico levantó su ojerosa mirada. Era de mediana edad, pero parecía mucho, mucho más viejo. ¿Eres un correo, de Lor Aliakan? ¿Querrás llevarle un mensaje? Lo haré, señor caballero, contestó el correo cortésmente. ¿Qué mensaje queréis que transmita a su señoría? El caballero de Solamnia se frotó el rostro con las manos, quizá para limpiarse la sangre, o quizá fueran lágrimas. Suspiró. Dile a su señoría que pedimos permiso para retirar a nuestros muertos del campo de batalla. ¿Significa eso, mi lord, que rendís la torre? El caballero asintió con un lento cabeceo. Con la condición de que no haya más derramamiento de sangre. Ya han muerto demasiados hoy. Tal vez su señoría exija una rendición incondicional, contestó el correo. La expresión del caballero se endureció. Si tal es el caso, seguiremos combatiendo hasta que no quede vivo ninguno de nosotros. Un lamentable desperdicio de vidas. En aquel momento, uno de los caballeros que acompañaban al comandante le dirigió algunas palabras en tono apremiante, reanudando, aparentemente, una discusión. El comandante lo hizo callar con un gesto de la mano. Ya lo hemos discutido antes. No enviaré a más jóvenes a la muerte en lo que sería un esfuerzo inútil. Conozco a Ariacan. Actuará de manera honorable. Si no es así, sacudió la cabeza y volvió su sombría mirada hacia el correo. Esas son nuestras condiciones. Di a tu señor que puede tomarlas o dejarlas. Así lo haré, señor caballero. El correo partió a galope. Los tres caballeros derrotados guardaron las distancias, se mantuvieron apartados. No cruzaron ninguna palabra entre ellos, limitándose a mantener la mirada fija al frente, rehusando admitir la presencia del enemigo. Las aceptará, pronosticó Trebalin. La batalla ha terminado. Todo lo demás sería una matanza inútil. Como he dicho, mi opinión es que querrá tomar el mando de la torre rápidamente, antes de que los dragones dorados regresen. Y ahora debo volver con mi unidad. Te alegrará saber, Britblade, que llamará la asalido iglesia de la batalla. Combatió bien, aunque me dio la impresión de que le faltaban ánimos. Supongo que echaba de menos a su verdadero amo. Yo, Britblade, ¿qué pasa? Mi espada, dijo Estel sombría, amargamente. Me rindo a vos, subcomandante. Soy vuestro prisionero. Trebalin se quedó desconcertado al principio. Luego recordó. Maldición. Lo había olvidado por completo. Apartó la espada que se le ofrecía y se aproximó más al joven, al que habló en voz baja. Escúchame, Estel. No digas una palabra a nadie. Su señoría habrá olvidado también todo el asunto. En cuanto a la señora de la noche, bueno, llegará a oídos de Ariacan tu valerosa actuación de hoy. ¿Qué importa la pérdida de un insignificante mago comparada con el duelo entre tú y Tannis el semielfo? Un duelo del que saliste vencedor. Soy vuestro prisionero, subcomandante. La actitud de Estel era fría, sosegada. Maldita sea, Brickblade. Empezó Trebalin, exasperado. Estel desabrochó el cinturón de la espada y sostuvo el arma en sus manos. De acuerdo, Brickblade, asintió Trebalin en voz baja. Estás bajo arresto. Pero a la primera oportunidad que tenga, yo, personalmente, hablaré a Lord Ariacan en tu favor, le pediré que tome en cuenta tu bravura. No lo hagáis, subcomandante, por favor, dijo Estel en el mismo tono helado. Os lo agradezco, pero os pido no digáis nada. Milord pensaría que estoy suplicando por mi vida. Llevadme dondequiera que tengan a los prisioneros. Está bien, repuso Trebalin tras un momento de pausa, esperando, confiando, que Estel cambiara de opinión. Si es eso lo que quieres, Trebalin indicó a Estel con un gesto que caminara delante de él y señaló la puerta que había al otro lado del patio. Fuera de la torre sonaron el toque de trompetas y los gritos de los hombres celebrando la victoria. Estel oyó el trapaleo de cascos. Lord Ariacan se aproximaba, cabalgando triunfante, como un conquistador, a la fortaleza en la que antaño había entrado como conquistado. Estel no esperó a presenciar su entrada. No quería echar a perder el momento, no quería que su señor, en la cumbre de su gloria, lo viera a él en su deshonra. Con la cabeza levantada y el gesto firme, Estel cruzó las losas teñidas de carmesí hacia las celdas de la torre del sumo sacerdote. 9. El portal. El regreso de viejos amigos. La confesión de Tasleof. Bien, rezongó Tasleof Burfot. Como habría dicho Vudú, esto es un buen puchero de estofado de ratas. Parpadeó y ahogó una exclamación. Eh, puedo oírme hablar. He recuperado la voz. ¿Lo has oído, Raizdlin? Eh, tío, intervino Palin, preocupado, ¿qué significa? Ahora no, Kender, interrumpió Raizdlin. Y tú tampoco, sobrino. Dejad las preguntas para después. Debemos marcharnos enseguida, antes de que nos descubran. Aliviado al poder hablar de nuevo, extitado al comprender que iba a ser transportado mágicamente otra vez, dos veces en el mismo día. Tasleof esperó que se dirigieran a un lugar interesante. A otro estanque de patos, quizá. Raizdlin no dijo nada, no hizo nada. Pero de repente, la columna detrás de la cual habían estado escondidos empezó a disiparse, a desvanecerse, a desaparecer. La magia giró en torno a Tas, o quizá fue él el que giró en torno a la magia. No lo tenía claro, debido a la sensación extremadamente gratificante de tener el estómago aplastado contra la espina dorsal, y el topete enrollado sobre los ojos. Cuando el corbellino cesó, su estómago volvió a colocarse en su sitio. Se apartó el pelo de los ojos, vio a su alrededor y suspiró. Nada de estanque de patos, nada de nada, salvo el cielo gris arriba y la tierra gris abajo. Habían vuelto al punto de partida. Allí estaba el portal, y detrás del portal, el laboratorio, exactamente igual a como lo habían dejado. Lleno de frascos y botellas que contenían las cosas más interesantes y repulsivas. Libros y rollos de pergaminos. Quizás uno o dos anillos mágicos. Tas siempre había tenido mucha suerte con los anillos mágicos. El laboratorio le había parecido muy aburrido antes de entrar al abismo, pero ahora lo veía tan entretenido como un día de mercado en Flotsam. Tas se disponía a salir disparado hacia el portal para cruzarlo cuando recordó sus buenos modales. Se volvió y le tendió su pequeña mano al archimago. Bueno, Raizdlin, adiós. Me encantó volver a verte, aunque mataste al pobre Ninsh. Pero ya te he perdonado por eso, porque Caramón dijo que habías intentado compensar todas tus malas acciones sacrificándote y cerrando el portal aunque sabías que la reina oscura estaba esperándote para abrirte en canal y sacarte las tripas. En ese momento al Kender se le ocurrió una idea. Oye, Raizdlin, ¿la reina oscura va a volver a encadenarte a la pared y a rajarte de arriba abajo y a sacarte las tripas? No es que quiera que lo haga, desde luego. Para ti debe de ser algo muy desagradable. Pero si ella insiste en hacerlo, me gustaría presenciarlo, si no te importa. Los ojos del archimago se estrecharon, reduciéndose a dos rendijas. Si crees que disfrutarías con ello, maese Burford, tal vez podría pedirle a su oscura majestad que te sacara las tripas a ti. Tas tomó en consideración una oferta tan generosa, pero finalmente sacudió la cabeza. Eres muy amable acordándote de mí, Raizdlin. Nunca me han sacado las tripas y, aunque sin duda resultaría muy entretenido, supongo que no conduciría a disfrutar de una vida muy larga. Tanis me está diciendo siempre que, antes de hacer nada, piense si es algo que me conducirá a disfrutar de una larga vida o no, y que no lo haga si es lo segundo. Yo diría que tu oferta entra en esta última categoría. La reina oscura no va a venir a... a torturarte, ¿verdad, tío? Palin estaba realmente alarmado. Le gustaría. Taquisis tiene una gran memoria. No olvida ni perdona, y se vengaría de mí si pudiera hacerlo, pero estoy protegido contra su ira. Raizdlin hablaba con tono seco. Como ha dicho el Kender, es una recompensa por mi sacrificio. ¿Entonces no vas a ser torturado? Preguntó Tas. No. Lamento desilusionarte. Oh, no importa, dijo Tas, animoso. Esta excursión ha sido realmente fantástica, de todos modos. Caray, ver a todos los dioses reunidos no está nada mal. Claro que, en el fondo, eché de menos a Fizzban, aunque no creo que hubiera sido de mucha ayuda en una situación desesperada como esta. Y ahora he visto cómo es el aspecto de Paladine cuando no anda por ahí prendiéndose fuego a la barba o perdiendo el sombrero. Y Gilean me resulta terriblemente familiar, pero no recuerdo haberlo visto con anterioridad. Chemos era espantosamente feo, ¿verdad? ¿Es esa calavera su cara de verdad? Y Morgion, con toda esa carne desprendiéndose de los huesos, ¡cuaj! Quizá tendría que haber dicho hola a Paladine, solo por educación, ya que somos amigos íntimos. Pero tenía ciertos problemas con la voz. Quizás es que me comió la lengua el gato. Pero si fue eso lo que ocurrió, ¿qué ha pasado con el gato? Y, para empezar, ¿para qué iba a querer un gato otra lengua? Debéis marcharos, dijo Raistlin firmemente. Estáis perdiendo el tiempo. Yo estoy listo, anunció el Kender, que echó a andar hacia el portal. Adiós, Raistlin. Se despidió, volviendo la cabeza. Le diré a Caramón que le manda saludos aunque no lo hayas hecho. De repente, Tass se dio cuenta que iba solo. ¿Eh, Palin, no vienes? Palin no se había movido del sitio. Su mano subía y bajaba por la madera del bastón en un gesto nervioso. Miró a Raistlin. ¿No vienes con nosotros, verdad, tío? No, sobrino. No voy. Pero podrías hacerlo, si quisieras. No estás muerto. Me diste el bastón. Eres el que nos trajo hasta aquí. Sí, podría regresar, respuso el archimago quedamente. Tienes razón, no estoy muerto. Sin embargo, tampoco estoy realmente vivo. ¿Pero para qué iba a volver? El mundo no fue un lugar grato para mí cuando estuve en él. He cumplido con mi parte. Traerte aquí, mostrarte el peligro. Has hecho lo que ningún otro mortal hizo nunca. Has sido testigo de una asamblea de los dioses. Ahora debes regresar, advertir a la gente, advertir a los caballeros, tanto los de Takisis como los de Paladine, advertir a los hechiceros de las Tres Lunas y también a los caballeros grises. Avisa a tu padre, y dile que propague la advertencia. Cuéntales a todos lo que has visto y oído. Lo haré, dijo el joven. Pero no estoy seguro de haber comprendido bien lo que he visto y oído. Puedo advertirles que Chaos intenta destruir el mundo. Puedo decirles que Paladine nos ha puesto en manos de la oscuridad. Me pregunto si alguien va a creerme. Pero a ti, tío, sí que te creerían. Ven conmigo. Raisley miró intensamente a Palin. Esa no es la única razón por la que quieres que te acompañe, ¿verdad, sobrino? El joven mago enrojeció. No, tío. No lo es, contestó en voz baja. Vine aquí a buscarte, porque quería que me enseñaras magia. Hay muchos maestros de hechicería en el mundo. Estás dotado para el arte, sobrino. Indudablemente tiene que haber muchos a los que les gustaría tener un discípulo tan brillante. Tal vez, pero a mí no me quieren, dijo Palin, cuyo sonrojo se intensificó. ¿Por qué no? Preguntó Raisley suavemente. ¿Por qué, por qué? El joven vaciló. ¿Por mí? Raisley esbozó una sonrisa desagradable. ¿Tanto me temen todavía, eh? No quisiera herir tus sentimientos, Raisley, intervino Taz amablemente, pero había ocasiones en las que no eras una persona muy agradable. El archimago clavó en el Kender sus ojos dorados con las pupilas en forma de reloj de arena. Me pareció oír que alguien te llamaba, dijo. ¿Así? Taz escuchó con atención, pero no oyó nada. ¿Dónde? Por allí, señaló Raisley. Y entonces Taz oyó algo. Una voz gruñona, brusca. ¿Se puede saber qué estás haciendo aquí, Tasleoth Burfot? Nada bueno, seguro. Apuesto que metiéndote en problemas y haciendo que también se los busquen estos dos pobres tontos lo bastante desafortunados para estar contigo, Tasleoth giró sobre sí mismo con tanta rapidez que las tapas de los saquillos y mochilas se levantaron, y todas sus preciadas posesiones se esparcieron por el abismo. Pero, por una vez en su vida, a Taz no le importó. Flint. Larga barba canosa, gesto cenudo de desaprobación, voz gruñona, y todo lo demás. Tas se disponía a abrazar a Flint, tanto si al enano le apetecía que lo abrazaran como si no, lo que por lo general no le hacía gracia, pero esta era una ocasión especial, cuando el Kender reparó en dos personas que estaban detrás de Flint. Sturm. Exclamó, complacido, Tas. Y Tamis. ¿Qué hacéis aquí? Espera, no me lo digas. Lo sé. Vamos a emprender una aventura. ¿A dónde vamos? Sea donde sea, estoy seguro de que tengo un mapa. Mis mapas están al día ahora. Tarsis ya no está junto al mar. Es decir, Tarsis sigue en el mismo sitio de siempre. Lo que ya no está es el mar. Oye, Flint, quédate quieto para que pueda abrazarte. El enano soltó un resoplido. No dejo que un Kender se acerque a menos de un palmo de mí, cuanto menos que me abrace. Guarda las distancias, que yo guardaré mi bolsa de dinero. Tas sabía que Flint no hablaba en serio, e intentó de nuevo abrazar a su amigo. Pero los brazos del Kender no se cerraron sobre nada sólido, solo el aire gris. Retrocedió un paso. Flint, déjate de bromas. ¿Cómo puedo ir de aventuras contigo si no te estás quieto en un sitio? Me temo que no vienes con nosotros, Tas, dijo Tarsis con voz afable. No es que no queramos que vengas, y tampoco es que queramos, rezóngó Flint. Tarsis sonrió y puso una mano en el hombro del enano. Hemos venido porque tu viejo amigo quería hablar dos palabras contigo, dijo el semielfo. El enano apoyó el peso hora en un pie, hora en otro, incómodo. Se atusó la barba y se puso muy colorado. Sí, Flint, ¿qué es? Preguntó Tas muy abatido, sintiendo incluso que los ojos se le empezaban a humedecer. Notaba una extraña opresión en el corazón, como si supiera que algo no iba bien pero todavía no hubiera enviado el mensaje al cerebro. Para empezar, era raro que Tarsis se encontrara aquí. ¿Qué querías decirme? Verás, muchacho, empezó el enano tras varios resoplidos y carraspeos, le decía a Tannis cuando lo vi, la opresión en el corazón de Tarsis aumentó hasta hacerse casi insoportable. Se puso la mano sobre el pecho, confiando en hacer que el dolor desapareciera, al menos hasta que Flint hubiera terminado de hablar. Le dije a Tannis cuando nos encontramos, repitió el enano, que empiezo a... Bueno, que me siento un poco solo, podríamos decir. ¿Qué refieres a debajo de tu árbol? Preguntó Tarsis. No me interpretes mal, gruñó Flint. Estoy muy bien situado. Ese árbol mío, es un ejemplar maravilloso. Tan bello como los bayanguts de casa. El propio Tannis lo ha comentado al verlo. Y allí hace una buena temperatura, cerca de la forja de Reorx. Y también es interesante. La creación nunca cesa, ¿sabes? O alguna parte necesita que se le dé un retoque. Reorx trabaja allí, dando forma con el martillo. Y cuenta historias, relatos maravillosos sobre otros mundos que ha visto, relatos. Tars se animó. Me encantan los relatos. Y apuesto que a él le gustaría escuchar algunos de los míos, como aquella vez que encontré al mamut lanudo y griega. No he terminado. Bramó el enano. Lo siento, Flint, dijo Tars sumisamente. Continúa. Ahora he olvidado dónde estaba, dijo Flint, muy irritado. En lo de sentirte solo, apuntó Tars. Ya recuerdo. Flint cruzó los brazos sobre el pecho, hizo una profunda inhalación, exhaló despacio, y soltó las palabras con precipitación. Quería decirte, muchacho, que si alguna vez se te ocurre venir a verme, serás bienvenido. No sé por qué motivo, pero T, el enano parecía muy desconcertado. Sé que voy a lamentar decir esto, pero te he echado de menos, muchacho. Vaya, pues claro que sí, dijo Tars, sorprendido de que el enano no hubiera llegado a esta conclusión antes. Sin embargo, no puedo evitar pensar, y espero que tu árbol no se ofenda por ello, que estar sentado en un sitio todo el día, contemplando como un martillo golpea y da forma al mundo, no me parece una perspectiva muy excitante. Lo que me recuerda algo. Hablando de dioses, acabamos de ver a Reorx y a todos los demás. Y están pasando las cosas más maravillosas, quiero decir, espantosas, en el mundo. Oye, iré a buscar al chico para que te lo cuente. Palin. Elkender se volvió y llamó con un gesto. Ah, y ahí está Raistlin. Menuda reunión, eh. Tú no conoces a Palin. Qué raro, ¿por qué no vienes a Luddar? Palin miró hacia ellos y agitó una mano, la clase de gesto que dice. Te estás divirtiendo, bien. Sigue haciéndolo y déjame en paz. Flint, que estaba intentando decir algo durante los últimos minutos y no había podido pronunciar una sola palabra ya que Tars no dejaba de interrumpirlo, manifestó por último. No puede vernos, pedazo de Alcornoque. Pues claro que puede vernos, replicó Tars, un poco irritado. Tanis es el único que necesita anteojos. Ya no, Tars, dijo el semielfo. Palin no puede vernos porque está vivo. Ahora existimos en un plano diferente. Oh, no, Tanis. Tú también. Me temo que... Debes de haber hecho algo que no conducía a disfrutar de una vida larga, siguió el Kender precipitadamente, parpadeando y limpiándose los ojos de un manotazo. Se puso serio. Pues ahí no has andado muy espabilado, Tanis. Quiero decir que siempre me estás dando la lata con que no haga cosas que no conduzcan a una larga, a una larga... Su voz empezó a temblar. Supongo que no lo pensé, contestó Tanis con una sonrisa. He tenido una buena vida, Tars, plena de venturas. Resultó duro dejar a quienes amaba, añadió, pero aquí tengo amigos. Y también enemigos, intervino Flint toscamente. El semblante de Tanis se ensombreció. Sí, disputaremos nuestra propia batalla en este plano, dijo. Te sacó un pañuelo, uno de Palin, se enjugó los ojos y se sonó la nariz. Se aproximó más al enano. Te contaré un secreto, Flint, dijo en un susurro poco discreto, que probablemente se oyó en casi todo el abismo. Ya no soy el aventurero que solía ser. No. Dio un enorme suspiro. A veces pienso, y sé que no vas a creer esto, pero a veces pienso en retirarme, en sentar cabeza. No puedo entender lo que me pasa. Simplemente, lo que antes era divertido ya no me lo parece, ya sabes a lo que me refiero. Cabeza de Choclito, rezó un oflint. ¿Es que no te das cuenta? Te estás haciendo viejo. ¿Viejo? Yo. Tars estaba pasmado. Pero no me siento viejo, por dentro, quiero decir. Si no fuera por ese molesto dolor que me da de vez en cuando en la espalda y en las manos, y por el irreprimible deseo de dar una cabezada junto al fuego en lugar de lanzar pullas a los minotauros, se ponen realmente furiosos, ¿lo sabías? Sobre todo cuando les lanzo un mugido. Es sorprendente lo rápido que puede correr un minotauro cuando está furioso y te persigue. En fin, ¿dónde estaba? ¿Dónde deberías? Dijo Tamís. Adiós, Tars. Ojalá no te alcance nunca un minotauro. Mira que mugida un minotauro. Refunfuñó Flint. Tienes la cabeza hueca. Cuídate, muchacho. Se volvió rápidamente y se alejó a grandes zancadas al tiempo que sacudía la cabeza. Lo último que Tars alcanzó a oír fueron los rezongos mascullando mugir. Para sí mismo. Que paladine te acompañe, Tars, deseó Sturm, que giró sobre sus talones y fue en pos de Flint. Bueno, mientras se limite a acompañarme y no intente realizar ningún conjuro de bolas de fuego, comentó el Kender, no muy convencido. Los siguió con la mirada hasta perderlos de vista, cosa que ocurrió casi de manera instantánea, ya que en un momento estaban allí y al siguiente habían desaparecido. ¿Tanís? ¿Flint? Tars los llamó un par de veces. ¿Sturm? Disculpa que te cogiera los brazales aquella vez. Fue un accidente. Pero no hubo respuesta. Tras otro par de jipidos y unos cuantos sollozos convulsos que cogieron al Kender por sorpresa, Tars inhaló profunda, entrecortadamente, se limpió la nariz en la manga, el pañuelo estaba demasiado mojado para utilizarlo, y suspiró con cierta irritación. Tannis dijo que la gente me necesita. Bien, siempre les estoy haciendo falta, al parecer. Echar a un espectro aquí, matar a un goblin allí. No me dan un respiro. Claro que eso es lo que trae ser un héroe. A pesar de tener todo en contra, supongo que habré de sacar el mejor partido de la situación. Tars recogió sus saquillos, y regresó hacia el portal arrastrando los pies en la gris arena. Palin seguía hablando con Raistlin. Quisiera que lo reconsideraras. Regresa, tío. A padre lo alegraría verte. ¿Tú crees? Preguntó el archimago suavemente. Pues claro que... Palin enmudeció, inseguro. ¿Lo ves? Raistlin sonrió y se encogió de hombros. Lo mejor es dejar las cosas como están. Mira. Una débil luz empezaba a salir del portal. La reina dirige de nuevo sus pensamientos hacia aquí. Ya se ha percatado de que el portal está abierto. Debes regresar y cerrarlo otra vez. Utiliza el bastón. A prisa. El cielo gris se oscureció, tornándose negro. Palin lo miró con inquietud, pero aún vaciló. Tío, regresa, Palin, ordenó Raistlin con tono frío. No sabes lo que me pides. El joven suspiró, miró el bastón que sostenía en la mano y después volvió los ojos hacia el archimago. Gracias, tío. Gracias por tenerse en mí. No te defraudaré. Vamos, Taz, date prisa. Los guardianes empiezan a reanimarse. Ya voy. Pero Taz arrastraba los pies. La idea de cinco cabezas de dragones multicolores gritando e intentando devorarlo no le hacía ni pizca de ilusión. Bueno, no demasiada. Adiós, Raistlin. Le diré a Karamon que le, anda, pero si es Kitiara. Caray. Desde luego, aquí la gente aparece de repente como si saliera de la nada, ¿verdad? Hola, Kitiara, ¿te acuerdas de mí? Soy Tasleof Burfolt. La mujer morena, vestida con una armadura de dragón azul, y con una espada colgando al costado, apartó al Kender de un violento empellón y se plantó delante de Palin, obstruyéndole el paso al portal. Me alegra conocerte por fin, sobrino, dijo Kitiara con una sonrisa sesgada. Extendió la mano y adelantó un paso. ¿Por qué no te quedas un poco más? Hay alguien que viene de camino a quien le encantaría conocerte, Palin, ¡cuidado! Gritó Taz. Kitiara desenvainó la espada. La hoja de acero brilló con una luz mortecina, gris. La mujer avanzó hacia el joven mago. Has escuchado lo que no iba destinado a tus oídos. Mi reina no trata con benevolencia a los espías. Kitiara arremetió con la espada. Palin alzó el bastón para responder al golpe, intentando empujar a Kitiara hacia atrás. Los dos se trabaron en un forcejeo, y entonces, inesperadamente, Kiti se echó hacia atrás. Palin perdió el equilibrio y trastabilló. La mujer se lanzó de nuevo al ataque. Tasleof, frenético, buscaba algo para arrojárselo a Kitiara. Solo tenía los objetos que guardaba en sus mochilas y él mismo. Imaginando que sus más preciadas posesiones, aunque de innegable valor, no servirían de mucho para detener a la encolerizada Kitiara, Tasle precipitó sobre ella, lanzando su pequeño cuerpo en la dirección de la mujer con la esperanza de derribarla y al mismo tiempo evitar ensartarse en la espada. Olvidó que estaba en el abismo. El Kender voló hacia Kitiara, pasó a través de ella, y salió por el otro lado sin siquiera rozarla. Pero sí consiguió algo. Chocar con la espada que, cosa rara, tenía solidez. La arremetida de Kit, dirigida al corazón de Palin, fue desviada. Tas aterrizó sobre manos y rodillas, estremecido y desconcertado. Palin retrocedió tambaleante. Una mancha roja apareció en el paño blanco de su túnica. Se acerró el hombro, se tambaleó, y cayó al suelo sobre una rodilla. Kitiara, mascullando maldiciones, enárboló de nuevo la espada y avanzó hacia él. Tas se incorporó con dificultad, y estaba a punto de arrojarse contra el arma otra vez cuando oyó a Raizlin entonando unas palabras extrañas. Los negros pliegues de su túnica ondearon delante del Kender. Los dragones del portal empezaron a chillar y, justo cuando todo se estaba poniendo más interesante, algo golpeó a Tasleoth justo entre las cejas. Vio un montón de fascinantes estrellas girando ante sus ojos, sintió que se desplomaba, y, de manera involuntaria, se sumió en el mundo de los sueños. Diez, un prisionero. La flagelación. La llave repicó en la cerradura. La puerta de la celda se abrió. Una visita, Brick Blade, dijo el carcelero. Estelle, que estaba acostado en el jergón de paja, se sentó al tiempo que se frotaba los ojos para ahuyentar el sueño. Se preguntó si sería de día o de noche, ya que allí no había forma de saberlo. Las mazmorras, situadas en el primer nivel de la torre, no tenían ventanas. El caballero parpadeó bajo el brillo de la antorcha e intentó ver quién entraba. Oyó el susurro de una túnica, y vislumbró un atisbo de gris. Se puso de pie lentamente. Las cadenas que llevaba en los tobillos cintinearon. Debía mostrar respeto a esta mujer porque era su superior, pero no iba a darse prisa en hacerlo. Señora de la noche, saludó mientras la observaba con desconfianza. La mujer se acercó más. Su mirada lo recorrió rápidamente de la cabeza a los pies, capcando hasta el último detalle de su degradación, desde las ropas sucias a su enmarañado cabello y las muñecas encadenadas. Déjanos, ordenó la señora de la noche, Lillith, volviéndose hacia el carcelero. Cierra la puerta. No lo entretengáis mucho, señora de la noche, gruñó el hombre mientras ponía la antorcha en el achero de la pared. Tiene trabajo que hacer. Solo estaré un momento. Lillith aguardó hasta que el carcelero se hubo marchado y entonces se volvió hacia Estelle. Sus ojos tenían un brillo espeluznante. Lo miraba con una intensidad que parecía otorgarles una luz interior, funesta. ¿Por qué habéis venido, señora de la noche? Preguntó finalmente Estelle, que empezaba a estar harto de aquel silencioso escrutinio. ¿Para regodearos de mi infortunio? Esto no es un placer para mí, Britblade, replicó Lillith bruscamente. Lo que hago, lo hago por la gloria de nuestra reina. Vine a decirte por qué es necesario que mueras. Entonces habéis perdido el tiempo, señora de la noche, dijo Estelle, encogiéndose de hombros. Sé por qué he de morir. Vos misma lo dijisteis. Perdí a un prisionero cuya custodia me había sido confiada. Era precisamente lo que tenía que pasar, comentó la mujer tranquilamente. Te envía esa absurda misión sabiendo muy bien que lo perderías. Sin embargo, no esperaba que regresaras. Había confiado en que los dos pereceríais en el robedal de Shoikan, continuó, hablando con indiferencia. Descartado eso, esperaba que la reina oscura os mataría al mago y a ti en el abismo. Ese plan también falló. Pero, con suerte, a estas horas el mago estará muerto. Y a no tardar tú también lo estarás. Asintió varias veces con la cabeza, mientras repetía. Tú también lo estarás. Estelle se sentía desconcertado, sin saber qué decir. Que esta mujer fuera capaz de odiar de un modo tan absoluto, tan malévolo, sin motivo, escapaba a su comprensión. Por fin, viendo que esperaba que él hablara, dijo. Sigo sin entender por qué habéis venido, señora de la noche. Si es para zaerirme, no, no lo hago por eso. Repito que esto no me causa la menor satisfacción. Vine porque quería que comprendieses. No me gustaría que cuando estés ante nuestra soberana me acusaras de haberte hecho ejecutar con falsedad o injustamente. Su majestad puede ser muy, vengativa. La señora de la noche guardó silencio, meditabunda. Estelle no estaba dispuesto en absoluto a mostrarse comprensivo. Lo que hicisteis, señora de la noche, es equivalente a un asesinato, un acto traicionero e insidioso, impropio de un oficial de Ariacan. Lillith apenas prestó atención a sus palabras. Miré el futuro, Estelle Brickblad. Y os vi a ti y al mago, el túnica blanca, juntos en un campo de batalla. Vi descargarse un rayo sobre la torre. Vi muerte, destrucción, la caída de las órdenes de caballería. Los ojos extrañamente iluminados se volvieron hacia él. Tú y el túnica blanca debéis morir. Solo entonces se evitará la perdición, ¿lo comprendes? Sin duda admitirás que esto es necesario. Acepto la sentencia de mi señor, contestó Estelle, eligiendo las palabras cuidadosamente. Si mi muerte beneficia a la caballería, entonces que así sea. A la señora de la noche no pareció complacerla en absoluto esta respuesta. Se mordió el labio inferior, y sacudió la bolsa en la que guardaba las piedras vaticinadoras, que repicaron en el interior. El carcelero abrió la puerta. Brickblad, tienes otra visita. Entró el subcomandante Trebalin, que pareció molesto al encontrar allí a la señora de la noche. Tampoco ella parecía muy contenta de verlo. La mujer no habló más con Estelle. Giró sobre sus talones y salió de la celda rápidamente, la túnica grisa remolinándose en torno a sus piernas. Trebalin retrocedió para quitarse de su camino y evitar que lo tocara. ¿Qué hacía aquí? Preguntó después. Cosas de hechiceros, repuso Estelle, profundamente preocupado. Presagios y ese tipo de cosas. Dijo, cayó, vacilante. Dijo que mi muerte es necesaria o en caso contrario las órdenes de caballería caerán. Asegura que lo ha visto en el futuro. Sandeces. Rezongó Trebalin, que bajó la voz. Sé que nuestro señor atribuye gran importancia a los hechiceros, pero tú y yo somos soldados. Sabemos que el futuro lo hacemos nosotros, con esto. Puso la mano en la empuñadura de la espada. Eres un valeroso guerrero, Britblade, y has servido bien a nuestra reina. Deberías ser recompensado, supongo que no hay posibilidad de persuadirte para que hable con Lorariacan, ¿verdad? Estelle vaciló. La idea de abandonar esta asquerosa celda, de volver con su unidad, de entrar de nuevo en batalla, fue casi irresistible y estuvo a punto de hacer que olvidara su resolución. Era un momento glorioso para Lorariacan, para su reina. Los ejércitos de los caballeros de Takisis avanzaban irrefrenables por Anzalón. Nadie podía detenerlos. Palantas ya había caído, y ahora los caballeros se preparaban para guerrear contra los elfos. Y Estelle se lo perdería. Encadenado de pies y manos realizaba trabajos de un esclavo. Dentro de otros quince días, lo sacarían de esta celda por última vez para ser ejecutado. Solo tenía que hablar con Lorariacan, ¿pero qué iba a decirle? ¿La verdad? Lo lamento, subcomandante, musitó Estelle al tiempo que esbozaba una leve sonrisa al reparar en la evidente decepción plasmada en el semblante de Trebalin. No tengo nada que decir. El oficial lo miró en silencio, esperando que cambiara de parecer. Estelle se mantuvo callado, impasible. Yo también lo lamento, Britblade. Trebalin sacudió la cabeza y posó brevemente su mano en el brazo de Estelle. En fin, he hecho cuanto he podido. Nuestra guerra parte hoy. Nos envían a ayudar en la lucha que se sostiene en Ergot del Norte y me habría venido bien contar contigo. Sospecho que no volveré a verte. Que su oscura majestad sea contigo. Y con vos, subcomandante. Gracias. Trebalin giró sobre sus talones, y se marchó en el mismo momento en que el carcelero entraba. Es hora de trabajar, Britblade. Estelle se movió con lentitud, buscando ganar tiempo. No quería que Trebalin viera cómo lo sacaban de la celda encadenado, ignominiosamente, para ponerlo en la fila con los otros prisioneros y ser conducidos hasta las canteras. Cuando estuvo seguro de que ya no se oían las pisadas de Trebalin, Estelle abandonó la celda. Se unió a un grupo de prisioneros, caballeros de Solamnia que habían sido capturados durante la batalla o que se habían rendido. La mayoría eran jóvenes, más que Estelle. Los Solámnicos sabían que era uno de sus enemigos, y lo creían responsable de la muerte de Tannis el semielfo. Al principio habían creído que era un espía, pero luego se enteraron de la verdad a través de los guardias. Que Estelle había perdido a un prisionero y había regresado voluntariamente para afrontar su castigo, que era la muerte. Un acto de tal valentía y honor le granjeó el respeto, a regañadientes, de los caballeros jóvenes. Apenas le dirigían la palabra, pero ya no lo rehúían, y hablaban entre ellos libremente cuando Estelle estaba con ellos. De vez en cuando, durante los breves periodos de descanso, incluso iniciaban con atos de conversación. Tales intentos eran rechazados fríamente. Estelle estaba sumido en un sombrío desaliento que no admitía consuelo. Lord Ariacan no era cruel con sus prisioneros, pero tampoco era amable. Se había ocupado de que recibieran las raciones adecuadas de alimento y agua, ya que un hombre débil o enfermo no está capacitado para trabajar, pero los hacía bregar sin clemencia y no se oponía al uso del látigo cuando necesitaba hacerlos trabajar más duro. Ariacan había obtenido una gran victoria, pero todavía no había ganado la guerra. Conocía bien a los dragones, y sabía que no se podía confiar en ellos. Sospechaba que los reptiles dorados y plateados habían volado a un lugar apartado para reagruparse y llamar a más de los suyos, preparándose para regresar y lanzar un ataque masivo. Mantenía en alerta a sus tropas y hacía trabajar día y noche a los prisioneros, reconstruyendo, reparando, volviendo a fortificar la torre del sumo sacerdote. Los caballeros prisioneros habían esperado que Estelle aprovechara su título y su pertenencia a las filas de los vencedores para tener un trato de favor por parte de los carceleros. De hecho, podría haber sido así, ya que no eran sólo sus enemigos quienes lo admiraban. Cada noche, en torno a las hogueras de los puestos de guardia, se hablaba con el ojo de su regreso voluntario para afrontar el castigo, su valentía en la batalla, su subsiguiente aceptación estoica de su encarcelación y ejecución. Pero Estelle despreciaba aceptar ningún trato de favor. No se lo merecía. En consecuencia, rechazaba la comida de más y el cazo extra de agua que los guardias le daban. Trabajaba codo con coció con los caballeros solámicos capturados, cortando piedra en las canteras, arrastrando enormes bloques de granito hacia la torre, bregando para encajarlos en su sitio. Todo el trabajo se realizaba bajo la cegadora luz del implacable sol, pero a Estelle nunca lo golpeaban, nunca lo azotaban como a los otros prisioneros. Estaba tan absorto en su amargura que ni siquiera se percató de esta diferencia. Los prisioneros fueron conducidos hacia la cantera, como de costumbre. Su tarea era cargar enormes bloques de granito en grandes narrias de madera, que eran arrastradas por los mamuts hasta la torre. Los bloques se subían a las narrias por una rampa. Algunos prisioneros tiraban de gruesas cuerdas desde arriba, en tanto que otros se colocaban detrás de las grandes piedras y empujaban. Los pensamientos de Estelle estaban centrados entre Balín, en su garra. Imaginaba a sus compañeros volando hacia lo que estaba destinado a ser un reñido combate con los ergotianos, humanos de probado coraje y valor que habían mantenido una firme defensa de su país durante toda la guerra de la lanza y que estaban decididos a hacer lo mismo ahora. El caballero imaginó el enfrentamiento, disputó la batalla en su mente. La cuerda guía que se suponía que Estelle debía de sujetar tirante se quedó floja. Gritos de alarma lo sacaron de su ensimismamiento. El inmenso bloque de granito, que estaba a medio cargar en la narria, se había desequilibrado, se inclinó y volcó la narria. Torpe bastardo. Presta atención a lo que haces. Bramó el capataz al tiempo que descargaba su látigo, pero no azotó a Estelle, sino a un joven caballero que estaba junto a él. El látigo desgarró la piel de la espalda desnuda del solámico. El callazo lo hizo caer al suelo. El capataz se plantó a su lado, con el látigo levantado y dispuesto a azotarlo otra vez. Estelle le agarró el brazo. Fue culpa mía, él no hizo nada, dijo. Dejé floja la cuerda. El capataz miró a Estelle de hito en hito, perplejo. Lo mismo hicieron los demás prisioneros, que habían dejado de trabajar y miraban la escena con incredulidad. Vi lo que ocurrió, señor caballero, replicó el capataz, recobrándose de la sorpresa. El solámico, no hizo nada que mereciera un castigo, lo interrumpió Estelle mientras apartaba al capataz de un empujón. No me llames caballero, porque ya no lo soy. Y no vuelvas a hacerme favores. No los quiero. Se acercó al joven solámico caído a sus pies. Lamento lo ocurrido, señor. No volverá a pasar. ¿Querrás aceptar mis disculpas? Sí, musitó el caballero. Sí, por supuesto. Satisfecho, Estelle se volvió hacia el capataz. Azótame, instó. Estás perdiendo el tiempo, gruñó el hombre. Vuelve al trabajo. Azótame, repitió Estelle, como has hecho con él, o daré parte a mi señor de que no has cumplido con tu deber. Para entonces, el capataz estaba tan furioso con Estelle por dejarlo como un estúpido delante de todos, que descargó el látigo de buena gana. El trayazo cruzó los hombros desnudos de Estelle y le arrancó piel y carne. El joven soportó el castigo sin pestañear, sin hacer el menor gesto de dolor ni soltar quejido alguno. El capataz lo golpeó otra vez, y luego, con un gruñido, se dio media vuelta. Viendo que el castigo había terminado, Estelle regresó a su trabajo. Tenía la espalda en carne viva, sangrando, y las moscas no tardaron en zumbar alrededor de las heridas abiertas. El capataz empezó a arengar a los otros prisioneros, instándolos a subir el bloque de granito a la marría. El joven caballero aprovechó la oportunidad para acercarse a Estelle y darle las gracias con timidez. Estelle le dio la espalda. No quería que se lo agradeciera. No había hecho esto guiado por una malentendida compasión. El mordisco del látigo lo había hecho volver a la realidad. Ni siquiera tenía derecho a imaginarse a sí mismo como uno de los elegidos de Táquisis. La reina oscura conocía su culpa. Lo que lo atormentaba era la certeza de que podría haber entrado en el laboratorio del archimago. La puerta se había quedado abierta, como esperando que pasara. Tendría que haber ido en pos de palín, pero, aunque solo fue un instante, vaciló, reació a meterse en aquella oscuridad susurrante y amedrentadora. Y entonces la puerta se cerró de golpe. Táquisis había visto lo que había en su corazón, sabía que era un cobarde. Había rehusado concederle una muerte honrosa, y ahora, al parecer, quería mortificarlo más. No pensaba quedarse de brazos cruzados, viendo cómo se castigaba a otros en su lugar. Estel levantó la cuerda guía y reanudó su trabajo. El sudor que resbalaba sobre las heridas escocía y quemaba como fuego. Ahora era igual que los demás prisioneros. Igual, salvo porque dentro de quince días, en la madrugada en que se celebraba la víspera del solsticio de verano, si Palin Majere no había regresado o era capturado, Estelbrit Vlade moriría. Y si, como la señora de la noche había dicho, con su muerte salvaba la caballería del mismo modo que la muerte de su padre había salvado en aquel tiempo la orden de los caballeros de Solania, entonces, quizá, se sentiría más en paz consigo mismo. Sin embargo, prefería servir a Chemosh toda la eternidad antes que pedir a Takisis que perdonara a la señora de la noche. 11. Venganza de una reina. La elección de Raistlin Tasleoth se despertó con un dolor de cabeza espantoso y la sensación de que había sido atropellado por un mamut como aquel al que antaño había ayudado a escapar de un perverso hechicero. Se sentó y se frotó las sienes. ¿Quién me golpeó? Instó. Estabas en medio, replicó Raistlin escuetamente. Tas siguió dándose masajes en las sienes, parpadeó y volvió a ver estrellas. ¿Dónde estoy? Se preguntó en voz alta. Y entonces recordó dónde se encontraba. Estaban en el abismo, las cabezas de dragones brillaban ahora con un fuerte resplandor, y tenían que regresar a través del portal. Ven aquí, Kender, ordenó el archimago. Necesito tu ayuda. Ahora necesita mi ayuda, rezongó Tasleoth. Después de dejarme sin sentido de un trompazo porque estaba en medio. Y me llamó Tasleoth, añadió, por si se te ha olvidado. Parpadeó un poco más y, finalmente, las estrellas dejaron de titilar ante sus ojos lo bastante como para que pudiera ver. Raistlin estaba agachado junto a Palin, que yacía, inconsciente, sobre el suelo gris. Tas se puso de pie y corrió hacia los magos. ¿Qué le sucede, Raistlin? ¿Se va a poner bien? No tiene muy buen aspecto. ¿Dónde está Kitiara? Cierra el pico, dijo el archimago, dirigiéndole una mirada fumesta. Claro, Raistlin, contestó el Kender sumisamente. Y lo decía de verdad, así que las siguientes palabras le salieron por equivocación. Pero me gustaría saber qué ha pasado. Mi querida hermana lo hirió con la espada, eso es lo que ha pasado. Habría acabado con él, pero se lo imperí. No tiene nada que hacer contra mí, y lo sabe. Se ha marchado en busca de refuerzos. Tas se arrodilló junto a Palin y examinó la herida. No parece demasiado grave, dijo con alivio. Es en el hombro derecho, y no tenemos muchas cosas importantes debajo del hombro derecho, pero se ha desmayado y griega. No te he dicho que te calles, insistió Raistlin. Es posible, musitotas, que se sentía triste y deprimido. Es lo que siempre me dices. Habría añadido algo más, pero Palin gimió y empezó a agitarse y a retorcerse. ¿Qué le pasa, Raistlin? Preguntó el Kender, de repente asustado por su joven amigo. Parece como si, como si se estuviera muriendo. Raistlin sacudió la cabeza. Es que se está muriendo. Palin tiene que volver a su plano de existencia cuanto antes. Pero si la herida no es grave, la hoja que lo atravesó es de este plano, Kender, no del vuestro. Conseguiste desviar la estocada mortal, pero la hoja penetró en su carne, y la maldición ya está surtiendo efecto en él. Si muere aquí, su alma permanecerá aquí, en poder de Chemosh. Raistlin se puso de pie y miró fijamente el portal. Los ojos de los dragones le devolvieron la mirada. El cielo estaba gris, suecado con bandas negras, semejantes a tentáculos, que serpenteaban en su dirección. Los ojos de Taz fueron de Palin al portal, de este al cielo, y después de vuelta a Palin. Supongo que podría arrastrarlo hasta allí, pero ¿qué haría después, una vez que lo hubiera llevado de vuelta al laboratorio? Se quedó pensativo un momento, y entonces su expresión se animó, ya lo sé. Quizás haya algún conjuro curativo que puedas enseñarme para que lo utilice con él. ¿Quieres, Raistlin? ¿Me enseñarás algo de magia? Ya he cometido bastantes crímenes contra el mundo, replicó el archimago secamente. Enseñar magia a un Kender me garantizaría la condena eterna. Frunció el entrecejo, pensativo. Entonces, tienes que volver con él, Raistlin, dijo Taz. Supongo que puedes volver, ¿no? Sí. Mi cuerpo físico no murió en el mundo, y puedes regresar a él. La cuestión es por qué iba a querer hacerlo. El único placer que hallé en ese mundo fue mi magia. Y si vuelvo, ¿supones que los dioses dejarían que conservara mis poderes? ¿Y Palin qué? Argumentó Taz. Si se queda aquí morirá. Sí, Raistlin suspiró. ¿Y Palin qué? El archimago sonrió amargamente, alzó los ojos hacia el cielo y le dirigió una mirada enconada. Así que no tengo más remedio que regresar. ¿Es eso lo que quieres? Débil e indefenso como estoy, para que así tú, mi reina, puedas tener tu venganza. Todo esto no tenía ningún sentido para Taz, que extendió la mano para darle a Palin una suave y tranquilizadora palmadita en el rostro. Al tocar la piel del joven la notó fría. Se fijó que tenía los labios azulados y que la carne empezaba a adquirir una libidez que no presagiaba nada bueno. Raistlin. Gritó, y tragó saliva con esfuerzo. Más vale que hagas algo y deprisa. El archimago se arrodilló apresuroso junto al joven y le puso los dedos en el cuello. Sí, está a punto de expirar. Con una repentina actitud decidida, agarró a Palin por los hombros. Lo llevaremos entre tú y yo, Kender. Me llamo Tazleof. Parece que sigues olvidándolo. Taz se apresuró a ayudarlo. Entonces reparó en algo que estaba tirado en el suelo y señaló. ¿Qué hacemos con el bastón? Raistlin miró fijamente el bastón de mago. Los finos y nerviosos dedos del archimago se crisparon. Tendió la mano de repente, con ansiedad. Pensándolo bien, podría haber un modo de... Y entonces su mano se frenó en seco y se echó hacia atrás. Llévalo tú, Kender, ordenó en voz baja. Yo me ocuparé de Palin. Deprisa. Yo. Taz estaba tan emocionado que casi no podía hablar. Yo. Tengo que llevar el... Bastón. Deja de balbucear y haz lo que te he dicho, instó Raistlin. Taz cerró la mano con fuerza en torno al famoso bastón de mago y lo levantó del suelo. Había deseado tocarlo desde la primera vez que lo vio en poder de Raistlin, en la posada El Último Hogar. Estoy preparado. Dijo mientras contemplaba el gallado con expresión arrobada. Raistlin no era lo bastante fuerte para levantar a su sobrino. El archimago lo agarró por las axivas y lo arrastró sobre el suelo gris, consiguiendo, mediante un denodado esfuerzo, llevarlo hasta el portal. Las relucientes cabezas de los dragones irradiaban una extraña y espantosa belleza. Raistlin hizo un alto, resollando, y entonces, por primera vez desde que se habían reunido con él, Taz lo oyó doser. Kender, dijo con voz ahogada, levanta el bastón. Levántalo bien alto, para que pueda verlo Táquisis. Taz, embargado por la emoción desde el copete hasta la punta de las calzas, hizo lo que le ordenaba. Levantó el bastón lo más alto que pudo. Las cabezas de dragones chillaron desafiantes, pero el portal siguió abierto. Taz caminó hacia él, sosteniendo el bastón en alto. Fue el momento de mayor orgullo en la huida del Kender. Raistlin, arrastrando a Palin, lo siguió. Los dragones chillaron de manera ensordecedora, pero no intentaron detenerlos. La fría y polvorienta oscuridad del laboratorio se cerró sobre ellos. Raistlin tumbó a Palin en el suelo con cuidado, se hirió y dio un paso hacia el portal. Regreso al abismo. Gritó. Déjame volver. Haz lo que quieras conmigo, Táquisis, pero no me dejes aquí, despojado de mi poder. Brilló una luz cegadora, que hacía daño a la vista. A Taz le ardían los ojos, y le empezaron a lagrimear. Sus párpados querían cerrarse, pero Taz sabía que si lo permitía se perdería algo interesante, así que los mantuvo abiertos sujetándolos con los dedos. Raistlin, tosiendo, dio otro paso hacia el portal. La luz brilló con más fuerza aún. Los párpados de Taz le ganaron por una votación de 2 a 1 y se cerraron. Lo último que alcanzó a ver fue a Raistlin, levantando los brazos como para parar un golpe, el archimago soltó una maldición. Taz escuchó un sonido siseante y la luz se apagó. El Kender se arriesgó a abrir los ojos. La cortina de terciopelo colgaba, una vez más, sobre el portal. Un débil remedio de luz brillaba por debajo. El resto del laboratorio estaba envuelto en sombras. Raistlin estaba plantado delante de la cortina, contemplándola fijamente. Luego, se dio media vuelta bruscamente y desapareció en la oscuridad. Taz oyó sus pasos alejándose. No era una oscuridad normal, ese tipo de oscuridad que a uno le gusta tener en el dormitorio, que es suave y acogedora y adormece, llevando a unos sueños agradables. Esta era completamente distinta y hacía desear mantenerse completamente despierto. ¿Raistlin? ¿Dónde estás? Preguntó Taz. No tenía lo que podría llamarse miedo, pero empezaba a pensar que un poco de luz resultaría agradable en este momento. Estaba a punto de intentar que el bastón se iluminara, pues sabía la palabra mágica, estaba muy seguro de que la sabía, e iba a pronunciarla cuando la voz de Raistlin llegó de la oscuridad y sonó como ella, helada, susurrante. Estoy en la parte delantera del laboratorio. Quédate cerca de Palin, dijo el archimago. Dime si se mueve o si habla. Y suelta el bastón. Taz corrió a sentarse junto a Palin. Oyó a Raistlin moviéndose por el laboratorio, y entonces se encendió una luz, un resplandor suave, reconfortante. El archimago apareció llevando una vela en un candelabro de hierro forjado que tenía forma de pájaro. Lo puso en el suelo, al lado de Palin. Creo que está un poco mejor, dijo Taz mientras alargaba la mano para tocar la frente del joven. Por lo menos está más caliente, pero todavía no ha vuelto en sí. La maldición todavía le hiela la sangre, pero ahora se lo puede curar. Raistlin miró al kender. ¿No te dije que soltaras el bastón? Lo hice. Protestotas. La inspección que llevó a cabo puso de manifiesto, para gran asombro del kender, que el callado seguía en su mano. Vaya. ¿No es extraordinario? Creo que le gustó. Quizá podría hacer que se encendiera, solo una vez. ¿Cuál es la palabra que dices para que el cristal se encienda? ¿Shellak? ¿Shirley? ¿Shirleilak? Con una expresión sombría, el archimago cogió el bastón y, no sin dificultad, logró desasir los pequeños dedos del kender. Déjame que lo encienda una vez solo, Raistlin. Por favor. Lamento haber cogido tus anteojos mágicos aquel día. Si vuelvo a encontrarlos te los devolveré. Es la mar de raro lo rígidos que se me han quedado los dedos, ¿verdad? Raistlin se apoderó del bastón dando un fuerte tirón, lo llevó a un rincón apartado del laboratorio, y lo apoyó contra la pared. El archimago parecía tan reacio como el kender a separarse del callado, y su mano acarició la suave malera. Sus labios se movieron en lo que podía ser el lenguaje de la magia. Pero no ocurrió nada. Raistlin retiró la mano y se dio media vuelta. Fue hacia la gigantesca mesa de piedra y encendió otra vela, que sostuvo en alto, y contempló fijamente a Palin. ¿Tas? Murmuró el joven con voz débil. Aquí estoy, Palin. El kender olvidó el bastón y regresó junto a su paciente. ¿Cómo te sientes? Me arde el brazo, pero el resto del cuerpo está muy frío, respondió Palin, castañeteándole los dientes. ¿Qué, qué ocurrió? No estoy muy seguro. Le dije hola e iba a estrecharle la mano, cuando de repente Kitiara desenvainó la espada y se echó sobre ti para atravesarte, y Raistlin chocó contra mí y entonces eché un sueñecito. ¿Qué? Palin aún estaba aturdido, pero enseguida recordó lo ocurrido en el abismo. Intentó incorporarse, vacilante. El portal. La reina oscura. Tenemos, que volver, ya hemos vuelto, dijo Tass mientras empujaba suavemente al joven para hacer que se tumbara otra vez. Estamos en el laboratorio, y Raistlin también está aquí. Tío. Palin alzó la vista hacia la luz que se reflejaba en la piel dorada del rostro del archimago, enmarcado por el cabello blanco. Así que al final viniste. Cruzó el portal para salvarte, Palin, explicó el Kender. El rostro de Palin enrojeció de placer. Gracias, tío. Te estoy muy agradecido. Se tumbó en el suelo y cerró los ojos. ¿Qué me pasó? Siento tanto frío, fuiste alcanzado por un arma maldita del abismo. Por suerte solo te hirió en el hombro, pues de haberte atravesado el corazón ahora estarías sirviendo a Chemosh, explicó el archimago. Tal como están las cosas, creo que tengo algo aquí que te aliviará. Raistlin regresó a la parte central del laboratorio para examinar una fila de tarros alineados sobre un estante cubierto de polvo. ¿Quién era esa mujer? Preguntó Palin con un escalofrío. ¿Algún esbirro de la reina oscura? En cierto sentido, sí, aunque no me cabe duda de que no actuaba siguiendo órdenes, sino para llevar adelante sus propósitos. Era mi hermanastra, contestó el archimago, tu difunta tía Kitiara. Desde luego, hemos tropezado con un montón de viejos amigos últimamente, comentó Tass. Bueno, supongo que no podemos considerar a Kitiara una amiga ahora, pero lo fue, hace mucho tiempo. Caray, recuerdo aquel día en que me salvó de un oso lechuza en una cueva. ¿Cómo iba a saber yo que los osos lechuza duermen todo el invierno y se despiertan hambrientos? Pero Kid murió. Tass soltó un suspiro. Y ahora Tannis también. Han muerto tantos, por lo menos, te tenemos de vuelta a ti, Raizlin, añadió el tender, un poco más animado. Eso parece, contestó el archimago, que casi de inmediato sufrió un ataque de tos, que lo hizo doblarse en dos mientras se llevaba las manos al pecho y boqueaba para llevar aire a los pulmones. Por fin, el espasmo doloroso mengó, y Raizlin se limpió los labios con la manga e inhaló trabajosa, entrecortadamente. Puedo asegurarte que mi regreso ha sido involuntario. Quiso volver al abismo, con totas, pero cuando lo intentó las cabezas nos gritaron. Fue realmente emocionante, pero entonces Raizlin cerró la cortina. Supongo que podría echar un vistazo, solo para ver si las cabezas están, no te acerques ahí. Instó Raizlin bruscamente, oh vas a encontrarte echando otro sueño, y este no será breve. El archimago encontró el jaro que buscaba, lo bajó del estante y le quitó la tapa. Lo holisqueó, asintió con la cabeza, y se dirigió hacia Palin. Quizá te escueza, dijo mientras extendía un ungüento azulado sobre la herida. Palin apretó los dientes y dio un respingo. Presumo que no deberíamos haber escuchado a hurtadillas la conversación de los dioses. Se sentó a medias y echó una ojeada al hombro intentando ver la herida. La expresión de dolor se suavizó en su rostro, empezó a respirar con más facilidad y dejó de tiritar. Me siento mejor. ¿Es algo mágico? Lo es, contestó Raizlin, pero no lo he preparado yo. Fue un regalo, de una sacerdotisa de palantas. De crisanía, supongo, dijo Tasleoth mientras asentía con expresión enterada. Te tenía mucho aprecio, Raizlin. El semblante del archimago estaba impasible, severo. Se dio media vuelta y regresó hacia los estantes para reanudar el repaso del contenido de los frascos. Tas. Susurró Palin, escandalizado. Chitón. ¿Por qué? Contestó el kender enfadado, también en un susurro. Es la verdad. El joven miró con desasosiego a su tío, pero, si Raizlin había oído algo, hacía caso omiso de los dos. A Tasleoth le dolía la cabeza. Lo hacía sentirse muy desdichado pensar que Tannis había muerto y que nunca volvería a oír su risa, ni lo vería sonreír, ni le cogería prestados más pañuelos. Y ahora, como si todo eso fuera poco, estaba aburrido. El kender sabía de sobra que si se le ocurría siquiera echar un vistazo a un murciélago muerto en este laboratorio, los dos, Raizlin y Palin, le gritarían. Y si le gritaban, la opresión que sentía en el pecho haría que les gritara también y probablemente les dijera algunas cosas que herirían sus sentimientos. Lo que significaba que uno u otro podría acabar convirtiéndolo en un murciélago, y aunque eso sonaba divertido, Tasleoth reambuló por el laboratorio en dirección a la puerta. Intentó abrirla, pero el pestillo no cedió. Porras. Estamos atrapados aquí. No, no lo estamos, dijo Raizlin fríamente. Nos marcharemos cuando yo esté preparado para salir, no antes. Tas miró la puerta con gesto pensativo. Ahora todo está en silencio ahí fuera. Estel golpeaba la hoja de madera como un energúmeno cuando entramos. Supongo que él, Usa y Dalamar se cansaron y se fueron a cenar. Usa. Palin se puso de pie y casi de inmediato se acercó tambaleándose hasta un sillón y se sentó. Espero que esté bien. Tienes que conocerla, tío. Ya la conoce, comentó Tas. Bueno, más o menos. Al fin y al cabo es su hija, hija. Raizlin resopló. El archimago estaba guardando en una bolsita de cuero pequeña una hojas fragantes que había en otra más grande. Si dice eso, entonces es una mentiosa. No tengo ninguna hija. No es una mentiosa. Las circunstancias fueron, eh, singulares, tío, dijo Palin a la defensiva. Se dirigió desde el sillón hasta el rincón donde estaba apoyado el bastón y lo cogió. Casi de manera inmediata pareció sentirse más fuerte. Podrías haber tenido una hija y no saberlo a causa de la magia, Irda. Raizlin tosió y empezó a negar con la cabeza, pero se detuvo y alzó los ojos hacia el joven. Irda. ¿Qué tienen que ver los hirdas con esto? Yo, bueno, es una historia que la gente cuenta sobre ti, tío. Padre nunca le dio importancia. Cada vez que se sacaba el tema, decía que no eran más que tonterías. Me gustaría oír ese relato, dijo Raizlin con un atisbo de sonrisa asomándole a los labios. Existen varias versiones, pero, de acuerdo con la mayoría, tú y padre regresabais de la torre de Huayret, donde acababas de pasar la cueva. Estabas enfermo y el tiempo estaba empeorando. Los dos os detuvisteis en una posada para descansar, y luego entró una mujer y pidió un cuarto para pasar la noche. Iba encapuchada y con el rostro casi cubierto con un pañuelo. Unos rufianes que había en la taberna la atacaron, y tú y padre la salvasteis. Ella intentó mantener oculto el rostro, pero se le cayó el pañuelo. Era bellísima, dijo Palin suavemente. Sé lo que debiste sentir, tío, cuando la miraste. Yo he sentido lo mismo. Guardó silencio, sonriente, sumergido de lleno en la historia. ¿Y qué pasó entonces? Preguntó Raizlin, sacando al joven de su ensoñación con un sobresalto. Bueno, eh, balbuceó Palin. Para resumir, tú y ella, bueno, tú, eh, hicisteis el amor, intervino Tass al ver que Palin parecía muy confuso en este punto. Hicisteis el amor, solo que tú no te enteraste a causa de la magia hirda, y ella tuvo una niña con los ojos de color dorado, y los hirdas vinieron y se llevaron a la pequeña. O sea que hice el amor con una mujer bellísima y yo ni me enteré. Qué mala suerte la mía, dijo Raizlin. No fue eso lo que ocurrió exactamente. Tendrá que contártelo ella. Te gustará, tío, siguió Palin con entusiasmo. Es encantadora, y amable y muy, muy hermosa. Todo lo cual demuestra que no es hija mía, replicó el archimago caústicamente. Tiró de la cinta que cerraba la bolsita de cuero y la colgó con cuidado del cinturón. Será mejor que nos marchemos ahora. Tenemos mucho que hacer y poco tiempo para llevarlo a cabo. Me temo que han pasado demasiados días. ¿Días? No, tío. Era media mañana cuando entramos al laboratorio, así que debe de estar a punto de anochecer. Palin hizo una pausa y miró a su alrededor. ¿No vas a coger ningún libro de hechizos? Me siento mejor, y podría ayudarte a llevarlos. No, no voy a llevarme ninguno, contestó Raizlin sosegada y fríamente, sin mirar siquiera en dirección a los libros. Palin vaciló un instante antes de preguntar. ¿Te importaría que los cogiera yo, entonces? Esperaba que pudieras enseñarme algunos conjuros. ¿Conjuros del gran Fistandantilus? Preguntó el archimago, al que pareció divertirle mucho la idea. Tu túnica tendría que ponerse mucho más oscura de lo que es ahora antes de que pudieras leer esos hechizos, sobrino. Tal vez no, tío. Palin se mostraba muy tranquilo. Sé que nunca se ha dado en la historia de las tres lunas que un túnica negra instruya a un túnica blanca, pero eso no significa que sea imposible. Padre me contó que una vez cambiaste un conjuro consumidor de vida por otro revivificador, cuando el pincho de una trampa envenenó a tíotas en el templo de Neraka. Sé que el trabajo será arduo y difícil, pero haré cualquier cosa, sacrificaré cualquier cosa, añadió con énfasis, para obtener más poder. ¿Lo harías? Raistlin observó al joven intensamente. ¿Lo harías de verdad? Enarcó una ceja. Veremos, sobrino, veremos. Y ahora, debemos marcharnos. Se encaminó hacia la puerta. Como he dicho antes, apenas disponemos de tiempo. Está cayendo la noche, sí, pero no del mismo día en que te marchaste. Ha pasado un mes en Anzalón. Palin se quedó boquiabierto. Pero eso es imposible. Solo han pasado unas horas, para ti, tal vez, pero el tiempo como lo conocemos en este plano de existencia no tiene significado alguno en el reino de los dioses. Hoy hace un mes que Lorariacan entró triunfante por las puertas de la torre del sumo sacerdote. Una vez caída la fortaleza, nada podía detenerlo. La ciudad de Palantas está gobernada ahora por los caballeros de Táquisis. Tass se había pegado al ojo de la cerradura, intentando ver fuera. ¿Y si el espectro sigue ahí? Pregunto. El guardián se ha marchado. Dalamar está ahí, pero no por mucho tiempo. Dentro de poco, como en los días posteriores al cataclismo, la torre quedará desierta. ¿Qué Dalamar se va? No, no puedo creerlo. Palin parecía aturdido. Tío, si los caballeros negros están al mando, ¿entonces a dónde iremos? No habrá ningún lugar que sea seguro. Raistlin no contestó. En su silencio había algo espeluznante. He soñado con ello tantas veces, dijo el archimago con voz que da. Iremos a casa, sobrino. Quiero ir a casa. Libro segundo. Uno, un mundo en proceso de cambio. La posada. Un visitante inesperado. Con la caída de Palantas vino la caída de Anzalón septentrional. Con la antigua metrópoli asegurada, sus riquezas a mano, su puerto abierto a los negros barcos de su flota, Ariatán no perdió tiempo y empezó a apoderarse de todo el territorio que podía ocupar fácilmente, en tanto que aumentaba el contingente de sus ejércitos para las batallas que resultarían difíciles y largas. Los rumores acabaron por ser su mejor arma, extendiéndose más deprisa incluso de lo que podían volar sus caballeros sobre los dragones azules. Corrían por todas partes relatos sobre ejércitos de guerreros esqueléticos dirigidos por Lordshot, que mataban a todo ser vivo que encontraban para beber su sangre, y también en todas partes se daba crédito a estas historias. El miedo al dragón sembraba el terror, así como los cuentos sobre los crueles bárbaros, de los que se decía que ensartaban niños en sus lanzas y los asaban vivos en las hogueras. Para cuando sus tropas llegaban a las ciudades principales, los ciudadanos estaban tan aterrorizados que abrían de par en par las puertas de las murallas e invitaban a entrar a los caballeros negros sin presentar batalla. Había transcurrido un mes, y Ariacan controlaba Nordmar, por el este hasta las montañas Calquist, al sur hasta las pladeras de arena, y al oeste toda Solamnia y Abanasinia. Ergot del norte todavía resistía, ya que sus habitantes, de piel negra y tradición marinera, combatían ferozmente, negándose a rendirse. Corría la voz de que los enanos de las colinas habían montado una inflexible resistencia en las Calquist, donde draconianos renegados habían participado en la refriega. Ariacan todavía no había intentado tomar los países Silvanesti y Qualnesti. Sabía que esta sería una batalla muy costosa, y en lugar de atacar se limitaba a esperar que la fruta le cayera en la mano, podrida por dentro. Hizo caso omiso de las praderas de arena de momento, ya que no eran valiosas. Cuando el resto del continente estuviera bajo su control, entonces se dedicaría a acabar con la resistencia de las tribus dispersas de los hombres de las llanuras, dirigidas por la sacerdotisa Goldmoon y su marido, Riverwind. En cuanto a los gnomos del monte no importa, ellos mismos, desgraciadamente, se habían derrotado. Habiendo oído los rumores de la planeada invasión de los Caballeros Negros, los gnomos se lanzaron a la frenética creación de sus máquinas de guerra más poderosas. Nadie sabía con seguridad que funcionó mal, pero una imponente explosión sacudió Ergot del norte y Ergot del sur. Una nube enorme de humo negro y acre apareció en el cielo y quedó flotando sobre la montaña durante una semana. Cuando el humo se disipó, se vio que faltaba la mayoría de la cumbre del monte no importa. Llegaron informes de un número de víctimas muy elevado, pero los ruidos de martilleo y vibraciones metálicas volvieron a oírse resonando en el interior de la montaña. Según la filosofía Noma, no existe el desastre. Simplemente la oportunidad. Kender More no cayó sin antes presentar batalla, principalmente por los esfuerzos de la astuta cabecilla Kender, Paxina, hija de Kronin Tisdlenoth, un héroe para su pueblo durante la Guerra de la Danza. Paxina aguijada Tisdlenoth había oído decir que el orariacán consideraba a los Kenders incordios inútiles y que planeaba rodearlos y acabar con todos ellos. Paxina comunicó esto a su pueblo, confiando en encender su espíritu combativo y reunirlo para ir a la batalla. Por respuesta sólo tuvo bostezos, encogimiento de hombros y comentarios como ¿Y qué hay de nuevo en eso? Hacía falta algo más para estimular la sangre Kender, así que Paxina reflexionó sobre ello, y después hizo correr el rumor de que los caballeros negros se dirigían hacia Kender More para saquear y robar las más preciadas posesiones de los Kenders. Esta argucia sí dio resultado. Horrorizados, los Kenders presentaron una inflexible resistencia, de modo que, aunque las tropas de Ariacan acabaron por aplastarlos, se ganaron la admiración del cabecilla, que decidió que, después de todo, los Kenders sí podían ser útiles si se lograba convencerlos de que sirvieran a la reina oscura. Y así Kender More sobrevivió, con gran descontento de aquellos caballeros obligados a prestar servicio allí. En cuestión de semanas, Lord Ariacan era dirigente y señor de un territorio aún más extenso que el que los Señores de los Dragones habían logrado conquistar durante la Guerra de la Lanza. Y todo ello con muy pocas bajas en ambos bandos. La vida cambió para los conquistados, pero sólo de modos sutiles que no fueron evidentes enseguida. Aquellos que temían matanzas y asesinatos en masa como los que habían presenciado durante la última guerra, se sorprendieron al encontrarse con que los caballeros negros trataban a los conquistados con ecuanimidad aunque severamente. Se dictaron leyes estrictas que se hacían cumplir fría, desapasionada y a veces brutalmente. Las escuelas, salvo aquellas en que se impartían enseñanzas de la reina oscura, estaban cerradas. Cualquier hechicero sorprendido fuera de los límites de la Torre de Huayrec corría peligro. Los que quebrantaban la ley eran ajusticiados, sin discusiones, sin apelaciones. La problemática ciudad de Flotsam, famosa por su ciudadanía violenta y pendenciera, a final de mes era una urbe sumisa, tranquila, pacífica. Había quienes mantenían que esta paz era positiva. Iba siendo hora de que el mundo fuera un sitio tranquilo y seguro para la gente honrada. Había otros que pensaban que esta paz, comprada a cambio de su libertad, se había conseguido a un precio demasiado alto. Tika Huaylan Majere cerró la puerta tras salir el último parroquiano, colocó la pesada tranca de madera y lanzó un suspiro. No volvió de inmediato a su trabajo, que no era poco. Jarras que fregar y secar, platos que restregar y llevar a la cocina, mesas que limpiar, Tika se quedó junto a la puerta, con la cabeza gacha y retorciendo el delantal entre sus manos. Permaneció así tanto tiempo, callada, que Caramón dejó de limpiar el mostrador y fue hacia su esposa. La rodeó con sus brazos desde atrás, y ella se recostó en él y cerró las manos sobre las muñecas del hombre Tom. ¿Algo va mal? Preguntó suavemente el posadero. Nada, respondió Tika mientras sacudía la cabeza. Volvió a suspirar. Y todo. Se limpió los ojos. Oh, Caramón. Antes nunca me alegraba cuando cerraba la puerta de la posada por la noche. Lamentaba ver partir al último cliente, y ahora lamento tener que abrir por las mañanas. Todo ha cambiado. Todo. Se volvió hacia su marido, enteró la cara en su pecho, y empezó a sollozar. Caramón le acarició el cabello con ternura, en un gesto tranquilizador. ¿Estás cansada, cariño, eso es todo? El calor te está afectando. Anda, ven, siéntate. Lo dejaremos todo así hasta mañana. Los platos sucios no van a ir a ninguna parte, eso tenlo por seguro. Vamos, descansa mientras voy a traerte un vaso de agua fresca. Chica tomó asiento. En realidad no le apetecía un vaso de agua, que, como poco, estaría tibia. Nada se conservaba fresco con este calor, ni siquiera la cerveza. Sus clientes ya empezaban a acostumbrarse al gusto de la cerveza caliente. Pero a Caramón le hacía feliz servirla, así que se sentó y dejó que el hombretón fuera de un lado para otro, trayéndole agua y sus pastas preferidas y ahuyentando a Raz, el enano Gully, que había entrado en la sala desde la cocina, deseoso de limpiar los platos, cosa que hacía devorando toda la comida sobrante. No hacía falta un cubo de basura si se tenía cerca a un Gully. Chica podía oír al decepcionado Raz lloriqueando en la cocina. Caramón, con un gesto osco en el semblante, echó al Gully una barra de pan duro y volvió a cerrar la puerta enérgicamente. El lloriqueo cesó. Chica mordisqueó una pasta. No tenía hambre, pero si no comía algo Caramón seguiría alborotando y preocupándose por ella hasta que lo hiciera. Ahora la miró sonriendo de oreja a oreja, se sentó a su lado, y le dio unas palmaditas en la mano. Sabía que esas pastas te abrirían el apetito. Están deliciosas, querido, dijo Chica, mintiendo. Las pastas le sabían a polvo. En estos tiempos todo le sabía a polvo. Pero Caramón, al verla comer, se puso contento, y verlo contento a él les daba cierto sabor a las pastas. Se sorprendió a sí misma comiéndose otra más. Oh, Caramón, suspirótica. ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué te refieres? Ah, bueno, ah. Todo esto. Movió una mano con un gesto vago. ¿Hablas de los caballeros negros? Poco podemos hacer nosotros, cariño, dijo el hombretón seriamente. Han hecho que el negocio vaya mejor, eso no puede negarse. Guardó silencio un momento, y después añadió quedamente. Algunas personas comentan que esta ocupación no es algo tan malo. Caramón Majebe. Se encrespó, clica. ¿Cómo puedes decir eso? No lo he dicho yo, señaló Caramón. He comentado que algunos lo decían. Y en parte tienen razón. Las calzadas son seguras y cuando este calor acabe, y seguro que acabará cualquier día de estos, la gente volverá a viajar. Los caballeros son educados y corteses, no como los draconianos que ocuparon la ciudad durante la última guerra. Ariatán no envió a sus dragones a quemar el lugar. Sus soldados no roban, pagan lo que compran, no se emborrachan, no son pendencieros. No, no son humanos, acabó tica amargamente. Son como una extraña máquina de fabricación no ma a la que, se le ha metido en la cabeza que es un ser humano, pero por dentro sigue siendo una máquina. Estos caballeros no tienen corazón ni sentimientos por nada. Sí, son amables conmigo, pero sé perfectamente bien que si les ordenaran cortarme el cuello para gloria de su oscura majestad lo harían sin vacilar. Bueno, en eso tienes razón, admitió Caramón. ¿Y qué me dices de la gente que ha desaparecido así, sin más? La rabia de tica iba en aumento, hinchándose como una nube tormentosa. Gente como Todua y Nuritz. El semblante del posadero se ensombreció. Tod estaba buscándose problemas desde hace un año. Es un rufián camorrista. Yo mismo lo he sacado a rastras y lo he echado a patadas. Hasta tú le dijiste que no volviera aquí. Puede que eso sea cierto, replicó tica, pero los soldados de la reina oscura no se llevaron a top porque fuera un borracho despreciable. Se lo llevaron porque no encajaba en su grandioso plan, porque era un pendenciero y un rebelde. Aún así, todo está más tranquilo sin él. Hay paz, argumentó Caramón. Ellos tienen que mantener la ley y el orden, paz. Tica hizo un gesto desdeñoso. Ley y orden. Tenemos todo eso, ya lo creo. Hay leyes de sobra como para que sea tragante hasta un enano gulli. Y orden. Algunas personas temen el cambio, los asusta todo lo que es diferente. Recorren el camino seguro y bien transitado porque los asusta dejarlo. El tal Ariacan ha abierto un bonito carril en el camino y espera que todos vayan por él. Cualquiera que no lo hace, que quiere tomar una senda lateral o salirse del camino, desaparece en medio de la noche. Estarás seguro y a salvo en el fondo de un oscuro y seco pozo, Caramón Majere, pero no creo que así consigas gran cosa. El hombretón asintió con un cabeceo. No había dicho nada durante la diatriba de Tica, dedicándose a cortar unas rodajas de pan a las que añadió un poco de queso y lo puso todo delante de su mujer. Tica, que se había terminado las pastas, empezó a dar cuenta del pan y el queso. Han frenado la guerra entre los elfos, mencionó el posadero. Tica mordió el pan con voracidad y lo masticó como si estuviera machacando a los detestados caballeros. Sí, convirtiendo al propio hijo de Tannis en uno de sus autómatas, masculo, entre bocado y bocado. Eso si crees lo que dice por Dios, repuso Caramón, calmoso. Asegura que Hiltas está considerando la posibilidad de claudicar ante los caballeros para salvar su propia piel. Conozco al joven Gil, y tengo mucha mejor opinión de él. Es hijo de Tannis y de la urana, no lo olvides. Los paladines oscuros mataron a su padre, y no estoy seguro del juego que el muchacho se trae entre manos, pero apostaría a que no es el que piensan los caballeros. Cualinesti aún no ha caído. Tica sacudió la cabeza, pero no discutió. La apesadumbraba todavía hablar de Tannis. La noche en que la urana se presentó para darles la triste noticia de su muerte se había quedado grabada en su mente con todo detalle. Los tres sentados juntos en la oscuridad porque les daba miedo encender una lámpara, hablando, entre lágrimas, de los viejos tiempos. Además, continuó Caramón al tiempo que cortaba más queso y lo ponía delante de su mujer, los malos tiempos hacen que la gente se una, como vimos que ocurrió durante la guerra de la alianza. Pocos ejemplos y muy esporádicos, rezongó Tica. La mayoría ha izado la bandera blanca de buen grado, y las huestes de taquisis han tomado a sus vecinos. Vamos, cariño, la gente me merece mejor opinión que eso, dijo Caramón. ¿Qué tal un poco de pastel de vallas para postre? Tica bajó la vista a la mesa, vio miditas de pan, de queso y de galletas, y se echó a reír. Su risa dio paso a las lágrimas al cabo de un momento, pero eran lágrimas de amor, no de pena. Dio unas palmaditas en la manaza de su marido. Ahora veo tu plan, y, no, no quiero pastel, sobre todo después de todas esas pastas. He comido más que suficiente, gracias. Iba siendo hora de que lo hicieras. Has comido más en diez minutos que en los últimos diez días, dijo Caramón con severidad. Tienes que mantener las fuerzas, cariño. Tomó a su esposa entre sus brazos. No quiero perderte a ti también, añadió con voz enronquecida. Tica se recostó en su marido, sintiendo que él era su mayor consuelo, su mayor alegría. No me perderás, amor mío. Empezaré a cuidarme más, te lo prometo. Solo que, sigo pensando en Palín. Suspiró y miró a través de la ventana la oscuridad del exterior. Si su tumba estuviera ahí, con la de sus hermanos, al menos sabría que, su tumba no está ahí porque nuestro hijo no ha muerto, dijo el posadero. Caramón, argumentó la mujer suavemente, ya sabes lo que nos contó Dalamar. Palinitas entraron en el laboratorio y no salieron. Ha pasado un mes y no han dado señales de vida, no está muerto, repitió Caramón. Se soltó de los brazos de su mujer. Prepararé unas tazas de té, dijo, y se dirigió a la cocina. Tica lo conocía demasiado bien para ir tras él. Caramón tenía que reflexionar a solas para entender las cosas. Dio otro suspiro y luego, echando una mirada al desorden de la sala, volvió a suspirar y se puso de pie. Las guerras, los caballeros negros y los dragones perversos vendrían y se irían, pero los platos sucios seguirían allí si no los lavaba. Estaba apilando platos cuando oyó un ruido. Sin estar segura de haber escuchado bien a causa del repicar de la vajilla, Tica hizo una pausa en el trabajo y, conteniendo la respiración, escuchó. Nada. Intentó identificar el ruido que había creído oír. Pisadas en la escalera. Pisadas suaves, sigilosas. No volvió a oír el ruido, pero se mantuvo en silencio un largo rato. Luego, encogiéndose de hombros y llegando a la conclusión de que tenía que haber sido el gato, empezó a apilar platos otra vez. Los había recogido todos en una bandeja y sostenía esta en las manos, camino de la cocina, cuando oyó el roce de metal contra malera. Giró sobre sus talones y vio como la tranca de la puerta se levantaba poco a poco, por sí misma. La puerta empezó a abrirse. Tica dejó caer la bandeja, con gran estruendo, y alargó la mano hacia la sartén. Rápidamente, corrió a esconderse detrás de la puerta. Cualquier caballero negro que intentara cogerla a ella, a su marido o a sus hijitas se ganaría un buen sartenazo y acabaría con la cabeza rota. ¡Qué demo! Caramón salió de la cocina. ¡Chist! Tica se llevó un dedo a los labios al tiempo que levantaba la sartén. Alguien abrió la puerta a una rendija y entró en la sala. Tica no vio bien quién era, ya que el hombre llevaba una capa gris a pesar del calor. Sólo vio la diana del golpe, la parte posterior de una cabeza, y apuntó. Caramón soltó un grito y echó a correr, derribando mesas y sillas a su paso. ¡Palín! ¡Exclamó Tica! Demasiado aturdida para moverse, se echó hacia atrás y se recostó en la pared, mirando, con los ojos llenos de lágrimas, como su marido abrazaba a su hijo. ¿Dónde está madre? Preguntó Palín al tiempo que echaba una ojeada a su alrededor. Escondida detrás de la puerta, dijo Caramón, que también lloraba. Preparada para darte un buen golpe. Tica se puso colorada, hizo un gesto con la sartén, y después la tiró al suelo y corrió hacia su hijo. ¡Palín, querido Palín! Lloraba y reía a la vez. Todos estos días he rezado para que regresaras con nosotros sano y salvo y, cuando lo haces, estoy a punto de romperte la cabeza. Creí que eras uno de, ellos. No te preocupes, madre. Palín la estrechó contra sí. Lo entiendo. Sé lo que está pasando por aquí. Hemos hablado con Dalamar. ¿Hemos? Tica miró detrás del joven. Palín se apartó de Tica y Caramón para mirarlos a ambos. Madre, padre, alguien ha venido conmigo. Alguien a quien no veis desde hace mucho, mucho tiempo. Quería que os lo dijera antes, ya que no está seguro de, de ser bien recibido. Con un grito salvaje, lleno de dolor, Caramón corrió hacia la puerta y la abrió de un tirón de par en par. Una figura vestida con ropas negras, oscuridad contra oscuridad, se encontraba en el umbral. Al ver a Caramón, el hombre se retiró la capucha que le cubría la cabeza, y la luz que salía de la posada se reflejó en la piel dorada, brilló en los ojos dorados con las pupilas en forma de reloj de arena. Raist. Gritó el posadero, que se tambaleó. Raist le miró largamente a su hermano, sin moverse del umbral de la puerta. Caramón, dijo finalmente, con voz suave, y el nombre pareció humedecido con la sangre de su corazón. Caramón, podrás, podrás. Empezó a toser, pero se esforzó para seguir hablando. Podrás perdonarme. El hombre tontendió la mano e hizo pasar a su gemelo. Tu cuarto está preparado, Raist. Siempre lo ha estado. Dos, remordimientos. Instrucciones. Elegir el sol saliente, aplastante y abrasador incluso a esa hora temprana del día, brillaban los cristales de colores de las ventanas. Los gemelos estaban sentados, contemplándolo. Chica se había ido a la cama hacía mucho rato, igual que Palin, que todavía estaba algo débil por la herida. Caramón y Raistlin se habían quedado levantados, y pasaron despiertos toda la noche, hablando primero del lejano pasado, de otros tiempos, de antiguos errores y viejos remordimientos. Si hubieras sabido cómo iba a resultar todo, Raist, ¿habrías actuado de forma distinta? Preguntó Caramón. No, replicó el archimago con un atisbo de su antigua irritabilidad, porque entonces no habría sido yo quien habría elegido el camino. Caramón no acababa de entenderlo, pero estaba acostumbrado a no entender a su hermano y no dejó que eso lo preocupara. Entendía lo suficiente. Empezó a hablar a su hermano de la familia. Raistlin se sentaba en un rincón del banco instalado en un hueco de la pared, sosteniendo en las manos una taza de la infusión que le aliviaba la tos. El archimago escuchaba el relato que le hacía Caramón, imaginaba a Palin y a sus hermanos claramente, sabiendo cosas de ellos que Caramón ignoraba. Durante todos esos años pasados en aquel plano distante, sumido en el apacible sueño semejante a la muerte, eran estas visiones las que habían poblado sus sueños. No fue hasta muy avanzada la noche, poco antes del amanecer, cuando los dos hablaron del presente, y del futuro. Ahora, Caramón miraba por la ventana, preocupado y agitado, el sol que ascendía brillando a través de las marchitas hojas del vallengu. El final de todo, dices, musitó el posadero. De todo, repitió, volviéndose para mirar a su hermano. Sé que tengo que morir. Todos los seres, incluso los elfos, tienen que morir. Pero, siempre di por sentado que esto, hizo un gesto que abarcó la ventana, el árbol, la hierba, la tierra y el cielo despejado, seguiría aquí cuando yo ya no estuviera. ¿Y ahora me dices que nada, nada perdurará? Cuando Caos venga a destruir este juguete de los dioses, la tierra se abrirá y vomitará fuego por las grietas, un viento con la furia de un millar de huracanes bajará rugiente desde el cielo, avivando las llamas. Dragones de fuego, montados por guerreros demoníacos, cabalgarán sobre la tierra, y el fuego consumirá todo rápidamente. Los lagos se evaporarán, los océanos hervirán. El propio aire será abrasador. La gente morirá solo con respirarlo. Nadie, nada sobrevivirá. Raistlin hablaba con un tono sosegado, desapasionado, que resultaba totalmente convincente, totalmente aterrador. Sus palabras hicieron que un escalofrío de miedo estremeciera a Caramón de la cabeza a los pies. Lo dices como si lo hubieras visto, susurró. Lo he visto, contestó el archimago. Su mirada, que había estado prendida en el vaho que salía de la taza, se volvió hacia Lombretón. Has olvidado lo que veo con estos malditos ojos míos. Veo el paso del tiempo y, así, lo he visto detenerse. Pero no tiene por qué ser de ese modo, argumentó Caramón. Es algo que he aprendido, que el futuro lo hacemos nosotros. Cierto, admitió Raistlin. Siempre existen alternativas. ¿Y? Insistió su hermano, el eterno optimista. La mirada del archimago volvió a la taza de infusión. Te he dicho lo peor que puede pasar, hermano. Se quedó silencioso, pensativo, y luego añadió. Oh, quizá, lo que sería mejor. ¿Qué? Caramón estaba conturbado. ¿Lo mejor? La gente abrasada viva, los océanos hirviendo. ¿Es eso lo mejor? Depende de cómo se mire, hermano. Raistlin apartó a un lado la taza. No puedo beberme eso, se ha quedado frío. Se puso a toser y se arrebujó en la túnica, a pesar de que el calor dentro de la posada era sufocante. No podemos quedarnos sentados sin hacer nada. Protestó Caramón al tiempo que se levantaba y se dirigía a la cocina. Regresó con una tetera de agua hirviendo. Lucharemos, combatiremos junto a los dioses, si es necesario. Oh, sí, lucharemos. Y muchos de nosotros moriremos. Puede que incluso ganemos, y esa sería la mayor calamidad. No entiendo, Raist, empezó el posadero. No entiendo, Raist, imitó el archimago. Caramón enrojeció, mortificado, y bajó la vista al suelo. Raistlin suspiró. Esta vez, hermano mío, tampoco lo entiendo yo. No, no me prepares más té. No tenemos tiempo. Nos aguarda un largo viaje. ¿A nosotros? ¿Quieres, quieres que vaya contigo? Preguntó, vacilante. Desde luego, replicó su gemelo bruscamente. Necesito el respaldo de tu fuerte brazo. Además, eres el único que ha sabido preparar bien mi infusión. Hizo un ademán señalando la taza. Claro, Raist. Iré contigo a cualquier parte. ¿A dónde vamos? A la torre de Huayret, donde nos reuniremos con Dalamar, que ha convocado un conclave de hechiceros. Entonces llevaremos a Palin con nosotros. No, Palin tiene que ocuparse de otro cometido. Ha de viajar a Palantas. ¿Solo? Caramón arrugó el entrecejo. ¿Pero correrá peligro en la calzada? No viajará por la calzada, lo interrumpió Raistlin con irritación. Ah, entonces lo vas a enviar allí mágicamente. No, yo no lo haré, contestó el archimago secamente. Y, hablando de Palin, tengo que decirle un par de cosas. Vamos, vamos, hermano, continuó, al ver que Caramón seguía plantado allí, de pie, con la tetera en la mano. Date prisa. Cada minuto que pasa nos aproxima más al desastre. Tenemos que estar preparados para partir dentro de una hora. Claro, Raist, asintió el hombretón, que echó a andar de vuelta a la cocina. En la puerta se detuvo y desde allí observó a su hermano. Raistlin se estaba poniendo de pie despacio, apoyándose en la mesa para incorporarse con más facilidad. Antes, mucho tiempo atrás, el archimago se habría apoyado en su bastón. Caramón hizo una pausa, cogió la bolsita que contenía la mezcla de hierbas con la que se preparaba el brebaje para la tos, y la colgó del cinturón que ceñía su delgada cintura. Del cinturón no colgaban otros saquillos o bolsas, ni se percibía el aroma a rosas que antes despedían sus ropas. Tampoco llevaba libros de hechizos, ni estuche de pergaminos, y entonces, por una vez en su vida, Caramón entendió al momento. —¿Te han despojado de tu magia, verdad, Raistlin? Dijo suavemente. El archimago guardó silencio unos instantes, y entonces dijo algo muy extraño. —Me he dado cuenta de que no bebes nada que sea más fuerte que el agua, querido hermano. —Sí, respondió Caramón con firmeza. —¿Pero qué tiene que ver? —¿Por qué? Continuó Raistlin, como si no lo hubiera oído. —¿Por qué solo agua? —¿Sabes el por qué, Raist? —El agua ardiente es más fuerte que yo. —Una vez que empiezo, no puedo dejarlo, el posadero cayó, y su frente se arrugó en un gesto perplejo. —¿Quieres decir que es lo mismo? —Que tú. —Quizá no habría podido resistir la tentación, dijo Raistlin en voz que era. —Pero, en la lucha que se avecina, ¿no necesitaríamos de tu magia? —Tenemos a Palin. Las mejillas del hombre Tom perdieron color y su expresión se tornó contrariada. —No lo dirás en serio, Raist. —Todavía es joven, y no es un gran mago, tampoco lo era yo, querido hermano, susurró Raistlin. —Tampoco lo era yo. —Sí, pero tú, tragó saliva con esfuerzo. —¿Tú, tenía ayuda? —Dijo, irónico, el archimago. —Sí, la tenía. —Fistandantilus estaba conmigo. También Palin tendrá apoyo, empezó a toser y volvió a sentarse. —Pero no te preocupes, querido hermano, porque Palin tendrá la opción de elegir, como la tuve yo. Saber eso no era un consuelo para Caramón, ni mucho menos. Dejó a su gemelo sentado a la mesa, contemplando un amanecer tan caluroso como un mediodía de pleno verano. Palin bajó a desayunar y se encontró con que había un gran revuelo en la casa. Su madre estaba en el mostrador, cortando trozos de pan recién hecho. Un pan aromatizado con frutas que horneaba siempre que algún miembro de la familia salía de viaje. Pan andante, lo llamaban los chicos, porque lo comían mientras iban caminando, aunque, como su hermano Sturm dijo una vez con Guasa, el pan estaba lo bastante duro como para pisar sobre él mientras se iba comiendo. El aroma trajo a su memoria recuerdos vividos y dolorosos. Palin tuvo que pararse en la escalera y aferrarse con fuerza al bastón hasta que su vista dejó de estar borrosa y se deshizo el nudo que le oprimía la garganta. Entró en la sala justo cuando Caramón salía, llevando un petate que dejó en la puerta. —Padre, dijo el joven, atónito, ¿vienes con nosotros a Huaybet? —Viene conmigo, Palin, dijo Raistlin. Me alegro de que te hayas levantado. Ahora mismo iba a despertarte. —Pero yo voy también con vosotros, protestó el muchacho. —Estoy perfectamente bien. El hombro lo tengo todavía un poco dolorido, pero esta mañana he usado un poco más de ese ungüento y la herida está cerrando, ¿qué herida? Preguntó Chica bruscamente, levantando la vista de su trabajo. —Una herida pequeña que sufrió en el viaje. —Nada serio, contestó Raistlin. —Eso lo veremos. Caramón, termina de cortar este pan y luego mételo en esos paquetes. —En cuanto a ti, jovencito, siéntate ahí para que pueda echar un vistazo a esa herida. Me preguntaba por qué no te quitabas la capa anoche. —Madre. Palin sintió enrojecer las mejillas, y dirigió una mirada turbada a su tío. —No es nada, madre, de veras. —No hace falta que estés siempre tan pendiente de mí, Chica, intervino Caramón, no hay tiempo para... Su mujer se volvió hacia él con los brazos en jarras. —¿Es que los dragones van a atacarnos antes de cinco minutos, Caramón Majere? —Bueno, no, pero... empezó el hombre Tom. —Entonces, hay tiempo. Chica señaló un banco. —Siéntate ahí, jovencito, y deja que eche un vistazo a ese hombro. —¿Qué hiciste con la túnica manchada de sangre? —¿Esconderla debajo de tu cama, como solías hacer con la ropa sucia cuando eras pequeño? Palin lanzó un muda súplica pidiendo refuerzos, pero su padre ya había sufrido una derrota completa y abandonaba el campo de batalla. Su tío, con un atisbo de sonrisa en los labios, se acercó para tomar asiento enfrente del joven. —He de parte algunas instrucciones, sobrino, empezó el archimago. —Además, a veces es muy agradable que alguien esté tan pendiente de uno. Caramón dejó de cortar pan y miró a su hermano con gesto de asombro. Luego, sonriendo con cierta tristeza, sacudió la cabeza y empezó a guardar el pan en las bolsas. Palin se sacó la manga de la túnica y se sometió al examen de su madre. Tika tanteó, apretó, miró y olió. Luego, asintiendo con la cabeza, dijo. —Está curando bien, pero debería limpiarse a fondo, porque han quedado algunos trozos de hilo adheridos. —Vuelvo enseguida. Se dirigió a la cocina para coger agua caliente y un paño. —Y ahora, sobrino, dijo Raizdlin, estas son tus instrucciones. —Tu padre y yo vamos a Huaybet, y quiero que tú regreses a Palantas. Palin abrió la boca para protestar, pero su tío continuó. —Quiero que encuentres a esa joven a la que mencionaste, la que dice ser mi hija. —De acuerdo, tío. Palin se tragó las protestas y aceptó con tanta rapidez y con tal ansiedad que su padre levantó la cabeza y le dirigió una larga y penetrante mirada. —¿Entonces crees su historia? —No, pero su conexión con los hirdas me intriga. —Estaré encantado de hacer lo que me pides, dijo Palin, pasando por alto la sonrisita de su padre y su silbido burlón. —¿Pero estás seguro de que sigue en Palantas? —Según Dalamar, sigue allí. Esa hechicera amiga suya se mantiene en contacto con ella, así que sabrá dónde se puede encontrar a la muchacha. —Entonces, Dalamar y tú estuvisteis hablando sobre el asunto. —¿Por qué no me incluisteis en la conversación? —Estabas descansando, repuso el archimago, y no quisimos molestarte. —Toma, coge esto. —Buscó en un bolsillo de la negra túnica y sacó un anillo de aspecto corriente que tendió a Palin. —Talamar arregló tu traslado a Palantas. —Lo arregló, repitió Palin con un suspiro. —Cogió el anillo sin apenas echarle una ojeada y lo guardó en una bolsita. —Porque yo soy incapaz de hacerlo por mí mismo. —Pero, tú, tío, podrías utilizar el conjuro de puente de tiempo y espacio. —Me gustaría oírlo, aunque todavía no pueda ejecutarlo, el joven se interrumpió al reparar en que su padre lo miraba con el ceño fruncido y sacudía la cabeza. —¿Qué ocurre, padre? —¿Qué quieres? —Tu tío no se siente bien esta mañana, hijo, dijo Caramón con severidad. —Haz lo que te dice y no lo agobies. —Sólo comentaba que... —Palin notó la extrema palidez del archimago. —Desde luego, si no te sientes bien, tío, no tienes que... —Estoy bien, replicó Raistlin, al menos, todo lo bien que estoy siempre. —Mereces saber la verdad. —Ya no tengo magia, sobrino, me has sido arrebatada. Fue la condición que me vi obligado a aceptar a fin de regresar a este plano de existencia. —Pero si tú no querías regresar. —Viniste por mí. —Tío, yo... —No me compadezcas, me huñó el archimago. —Sus ojos dorados brillaban ferozmente, más abrasadores que el sol. —Palin, sobresaltado, guardó silencio. —Lo tomó como un cumplido, añadió Raistlin, apaciguada su cólera. —Es señal de que ella todavía me teme. —Pero basta de charla. —Caramón, deberíamos ponernos en camino. —Ve a despedirte de Tika y dale las gracias de mi parte por su hospitalidad. —Quiero decirle unas palabras en privado a Palin. —Claro, Raistlin, contestó su hermano, pero no se movió, y miró a su hijo, indeciso. —Ve, Caramón, repitió Raistlin. Iba a añadir algo, pero sus palabras fueron interrumpidas por un ataque de tos. —Ve. —Instó, jadeante. —¿Ves lo que consigues irritándome con tu testarudez? Caramón vaciló, miró a su hijo y a su gemelo. Luego, a regañadientes, se dirigió a la cocina. Cuando estuvieron a solas, Raistlin hizo una seña a Palin para que se acercara más a él. Habló en un susurro, la garganta en carne viva por la tos. —Cuando hayas localizado a esa joven, he olvidado su nombre, Usa, dijo Palin suavemente. —No me interrumpas. Apenas tengo aliento para hablar. Repito, cuando la hayas encontrado, llévala contigo a la gran biblioteca. —Me reuniré allí contigo pasado mañana, la víspera del solsticio de verano, a medianoche. —Entendido, tío, contestó el joven, sumiso. —A medianoche, la víspera del solsticio de verano. —Allí estaré. Raistlin se relajó y respiró con más facilidad. —Y ahora, sobrino, será mejor que te despidas también y te pongas en camino. El anillo es fácil de usar. Póntelo en el dedo, evoca una imagen de palantas en tu mente, y el conjuro te trasladará allí. —Sí, tío, dijo Palin, que añadió con amargura. —Desde luego que es sencillo. No habría podido hacer algo que fuera más complicado. Raistlin lo observó un momento en silencio. Luego, alargó su consumida mano y la posó en el hombro desnudo del muchacho. La piel del archimago irradiaba un calor anormal, casi abrasador. Palin se encogió de dolor a su tacto, pero se obligó a mantenerse inmóvil mientras los delgados dedos se clavaban en su carne. Raistlin se acercó más a él y sus palabras susurradas rozaron la mejilla del joven. —Se te hará la oferta, como me ocurrió a mí. Tendrás la opción de elegir. —¿Cuándo? Palin acerró la mano de su tío. —¿Pronto? —¿Cómo lo sabré? —No puedo añadir más. Raistlin se enderezó y se apartó de él. —Ya he dicho más de lo que debería. —Elige juiciosamente, sobrino. —Lo haré. Palin se puso de pie. —He pensado sobre esto mucho tiempo, y sé cuál será mi elección. —Me alegro por ti, sobrino, dijo Raistlin, sonriente, y había algo helador en su sonrisa. Palin se estremeció, sintiendo de nuevo el tacto de la espada maldita. Se cubrió el hombro herido con la túnica. —Ve y trae a tu padre, jovencito, ordenó Raistlin. —El tiempo corre, y nosotros estamos aquí parados. —Tres, hermanos. —Juntos otra vez. —Mucho tiempo atrás, durante el reinado del príncipe de los sacerdotes de Ishtar, el mundo había estado regido por las fuerzas del bien. Al menos, así es como se autoproclamaban. Algunas personas cuestionaban si los prejuicios, la intolerancia, el odio y la persecución eran realmente virtudes auspiciadas por Palarine, pero el príncipe de los sacerdotes había ocultado estos pecados bajo exquisitas túnicas blancas hasta que ni él mismo vio la corrupción que había debajo. El príncipe de los sacerdotes y sus seguidores tenían a todo aquel que era distinto de ellos. Esto abataba una larga lista que crecía día a día, pero los hechiceros se encontraban a la cabeza. El populacho atacó a los magos de cualquier clase, tomó por asalto sus torres, incendió sus escuelas, y a ellos los lapidó o los quemó en la hoguera. Los hechiceros, con su poder, podrían haber contraatacado, pero sabían que hacerlo causaría más derramamiento de sangre. De manera que prefirieron retirarse, y abandonaron el mundo para esconderse en el único lugar que era seguro, la torre de la alta hechicería de Huayret. Y allí fue donde los magos fueron ahora también, salvo que esta vez, irónicamente, no huyan de las fuerzas de la luz, sino de las fuerzas de la oscuridad. Se dice que nunca se encuentra la torre de Huayret si se va buscándola. Es la torre la que encuentra a quien la busca, y si tal encuentro es beneficioso o perjudicial depende del motivo de la búsqueda. Es posible quedarse dormido en un claro herboso una noche, y al despertar a la mañana siguiente hallarse rodeado por la fronda. Lo que el bosque decida hacer al intruso depende de los magos de la torre. Todas las criaturas desconfían de la torre. Ni siquiera los dragones, sean del color que sean, vuelan por sus proximidades. El dragón negro enviado por Dalamar para que llevara a Raizlin y a Caramón rápidamente y a salvo sobre las montañas Carolis hacia la vecindad de la torre, no quiso acercarse más que hasta la calzada. El dragón negro aterrizó. Se lo notaba inquieto. Agitaba las alas y estiraba el cuello mientras holisqueaba el aire y, por lo visto, no encontraba ningún olor de su agrado. Arañó el suelo con las garras y miró a Raizlin solicitando su permiso, ansioso por partir, pero con cuidado de no mostrarse irrespetuoso con el archimago. Caramón ayudó a su hermano a desmontar y retiró los dos petates. El dragón alzó la cabeza, mirando el cielo con expresión anhelante. —Tienes permiso para marcharte, le dijo Raizlin al reptil, pero no vayas muy lejos. Ten vigilada esta calzada, porque, si no encontramos lo que hemos venido a buscar, volveremos a necesitar tu servicio. El dragón inclinó la cabeza. Sus ojos centellearon. Extendió las negras alas e, impulsándose con las patas traseras, se remontó y voló en dirección norte. —¡Cuag! Protestó Caramón, que hizo un gesto de asco y tiró los dos petates al suelo. —¡Qué olor! Es como un cadáver descompuesto. Me recuerda la vez que estuvimos en Shadshalot, cuando la hembra de dragón negro te capturó y habría acabado con todos nosotros si no hubiera sido por Goldmon y la vara de cristal azul. —¿De veras? —No me acuerdo, comentó el archimago con aparente desinterés. Se inclinó y rebuscó en su petate, del que sacó dos o tres saquillos que él mismo había guardado antes de partir de su lace, y se los colgó del cinturón. Caramón lo observaba atónito. —No te acuerdas de Bupu y del Grand Bulb, y que Riverwind murió y volvió a la vida y griega. Raistlin estaba parado en la polvorienta calzada mirando hacia un campo de trigo seco y agostado. Estuvo observando largo rato, con atención, buscando algo y, aparentemente, no encontrándolo. —Frunció el entrecejo y sacudió la cabeza, apretando los labios. —Tiempo, musito. —El tiempo se nos escapa. —¿Qué estarán haciendo esos necios? —¿No recuerdas Shad-Sharot? —Nada de lo que pasó. —Persistió Caramón. El archimago se volvió hacia su hermano. —¿Qué decías? —Oh, la guerra. Se encogió de hombros. —Recuerdo algo, ahora que lo mencionas, pero es como si todo le hubiera ocurrido a otra persona, no a mí. El hombretón miraba a su gemelo con tristeza e inquietud. Raistlin volvió a encogerse de hombros y le dio la espalda. —Tenemos otros problemas más acuciantes, querido hermano. —El bosque no está aquí. —Tengo la impresión de que nunca está cuando lo necesitas, rezongó Caramón. —Haz como si no nos interesara y ya verás cómo aparece justo delante de nosotros. —Me pregunto si habrá algún arroyo que no se haya secado. —Tengo que quitarme la plingue de dragón de las manos antes de que vomite. —Miró a su alrededor. —Quizás en aquella arboleda que hay allí. —¿La ves, Raistlin? —Cerca del sauce gigante. —Los sauces crecen donde hay humedad. —¿Vamos hacia allí? —Por lo visto, tanto da una dirección como otra, guiñó Raistlin de muy mal humor. —Los dos abandonaron la calzada y echaron a andar a través del campo, pero no era un camino fácil. —Los tallos de trigo seco y muerto que sobresalían del abrasado suelo se clavaban a través de las suelas de cuero de las botas de Caramón y rasgaban el repulgó de la túnica de Raistlin. El calor de la tarde, ya avanzada, era asfixiante. El sol caía a plomo, inclemente. El polvo que levantaban sus pasos flotaba hasta sus rostros, haciendo que Caramón estornudara y que Raistlin empezara a toser, lo que lo obligó a apoyarse en el brazo de su hermano para mantenerse en pie. —Espera aquí, Raist, indicó finalmente el hombretón cuando todavía estaban a menos de mitad de camino de la arbolera. Y leyó. Raistlin, sin dejar de toser, sacudió la cabeza y aferró con fuerza el brazo de su gemelo. —¿Qué pasa? —preguntó Caramón, preocupado. El archimago apenas podía respirar, pero consiguió contestar. —Chist. He oído, algo. —¿Qué? Caramón miró a su alrededor rápidamente. —¿Dónde? —Voces. —En la arbolera. Raistlin inhaló aire y se atragantó. —Estás tragando demasiado polvo, dijo su gemelo, preocupado. —¿Qué hacemos? —¿Regresamos? —No, hermano. Eso parecería sospechoso. Hemos hecho más ruido que un ejército de enanos, así que ya nos han visto y nos han oído. Ahora nos toca a nosotros, y quiero echar un vistazo a quienes quiera que nos observan. Probablemente sea el labrador propietario de este campo, repuso Caramón al tiempo que se llevaba la mano hacia el costado de manera furtiva. Con disimulo, soltó la presilla que sujetaba la espada a la vaina. —¿Y para qué iba a venir aquí? ¿Para cosechar el trigo muerto? Preguntó Raistlin, sarcástico. —No. Tiene que haber una razón para que el bosque de Huayret nos eluda cuando sabe que necesitamos entrar con urgencia. Creo que este es el motivo. —Ojalá tuvieras tu magia, gruñó Caramón mientras avanzaba trabajosamente por el campo reseco. Ya no soy el espadachín de antaño. No importa. De poco te serviría tu espada con estos. Además, no estoy indefenso, y había previsto que topáramos con dificultades. Mientras hablaba, Raistlin metió la mano en uno de los saquillos. —Ah, tenía razón. Mira en la sombra de aquellos árboles. Caramón se volvió y estrechó los ojos. —Mi vista tampoco es tan buena como solía. ¿Quiénes son? —Caballeros de la espina, los hechiceros grises de Táquisis. —Hay seis. —Maldición. Juró el posadero en voz baja. —¿Qué hacemos? Miró a su hermano, que se estaba echando la capucha negra más hacia adelante para cubrirse bien el rostro. ¿Utilizar el cerebro en lugar de los músculos? —Lo que significa que mantengas cerrada la boca y dejes que sea yo quien hable. —Claro, Raistlin. Caramón sonrió. —Igual que en los viejos tiempos, ¿eh? —Más de lo que imaginas, querido hermano, dijo el archimago suavemente. —Más de lo que imaginas. Los dos siguieron caminando, Raistlin apoyado en el brazo de Caramón, pero en el que no utilizaba para manejar la espada. Entraron en la arbolera. Los caballeros grises los estaban esperando. Se levantaron de la hierba en la que estaban sentados y formaron un semicírculo que casi de inmediato se cerró alrededor de los gemelos. Raistlin alzó la cabeza y simuló estar sorprendido. —Vaya, saludos, hermanos. ¿De dónde salís? —Soltándose del brazo de Caramón, Raistlin metió las dos manos debajo de las mangas de sus negros ropajes. Los magos se pusieron tensos. Pero, como el archimago no hizo ningún gesto sospechoso y se había dirigido a ellos con el término hermanos, los caballeros se relajaron hasta cierto punto. —Saludos, túnica negra, dijo una hechicera. —Soy la señora de la noche Lillit. ¿Qué os trae por aquí? —Lo mismo que a vosotros, imagino, respondió Raistlin con tono agradable. —Busco entrar en el bosque de Huaynet. Los caballeros grises intercambiaron miradas ceñudas. La señora de la noche, que obviamente era su cabecilla, dijo. —Nos enteramos de que Dalamar el Oscuro había convocado un conclave de hechiceros, y esperábamos poder asistir a él. —¿Y deberíais hacerlo? contestó Raistlin. —En él oiríais cosas que os dejarían atónitos y recibiríais algunas advertencias oportunas, si estuvierais dispuestos a escuchar. Sin embargo, dudo que esa sea la verdadera razón por la que queréis asistir al conclave. —¿Cuántos de vuestros hermanos están ocultos por los alrededores? Miró en derredor con interés. —¿Veinte? —¿Un centenar? —¿Es esa cifra suficiente, crees tú, para tomar la torre? —Te equivocas al atribuirnos ese propósito, repuso la señora de la noche sin inmutarse. —No representamos ninguna amenaza para vosotros, nuestros colegas, hermano. Lillit hizo una inclinación con la cabeza que fue respondida de igual modo por Raistlin. La señora de la noche reanudó la conversación sin apartar su penetrante mirada del archimago ni un momento, intentando ver el rostro oculto en las sombras de la capucha. —¿Qué querías decir con advertencias oportunas? —¿Advertencias sobre qué? —Sobre un peligro inminente. —Una destrucción total. —Una muerte segura, respondió Raistlin fríamente. La señora de la noche lo observó fijamente, sobresaltada, y luego se echó a reír. —¿Osáis amenazarnos? —¿A nosotros, los dirigentes de Anshalón? —¡Qué divertido! —Díselo a Dalamar, cuando lo veas. —No es una amenaza. —Es la verdad. —Y no soy un enviado de Dalamar. —Caramón, ¿qué haces plantado ahí, embobado? —Venías a coger agua, así que ve por ella. —Caramón. Repitió la señora de la noche mientras se volvía hacia el hombre Tom para mirarlo. —Caramón majere. —Es eso y yo, confirmó el posadero con gesto sombrío, tras echar una ojeada insegura a su hermano. —Saltaba a la vista que era reacio a alejarse, pero hizo lo que le habían mandado, aunque asegurándose de no dar la espalda a los caballeros grises. Caminando de lado, descendió por la cuesta del cerro hacia el arroyo, que era poco más que un reguero de aguas al obre. Cogió el odre y se inclinó para llenarlo. Raizdlin, privado del apoyo de su hermano, se acercó al sauce gigante y se recostó en él. —Caramón majere, denominado héroe de la lanza, dijo la señora de la noche, cuya mirada volvió hacia Raizdlin. Y viajando en compañía de un túnica negra. —¡Qué extraño! El archimago sacó las manos de las mangas y se retiró la capucha. —No es tan extraño que unos hermanos viajen juntos. —Caramón, que no perdía de vista al grupo, tiró el odre al fijarse en su gemelo. El rostro de Raizdlin ya no tenía un tono dorado, sino cerúleo, al igual que la piel de sus manos. Sus labios estaban afulados, y los ojos con pupilas en forma de reloj de arena miraban desde unas cuencas hundidas, oscuras y verdosas. La señora de la noche dio un respingo y retrocedió un paso. —Raizdlin majere. —Porchesmosh. Grito. —Estás muerto. —Sí, lo estoy, dijo el archimago, susurrante. —Y, sin embargo, me tienes delante. —Anda, toca. Extendió su mano delgada, de color ceniciento, hacia la túnica gris. —No te acerques. Ordenó la mujer al tiempo que sacaba un colgante de plata tallado en forma de calavera y que llevaba colgado del cuello en una cadena también de plata. Los otros hechiceros grises manoseaban torpe y precipitadamente componentes de hechizos y rollos de pergaminos. —Guardad vuestros juguetes mágicos, exigió Raizdlin con tono desdeñoso. —No quiero haceros ningún daño. —Como dije antes, vengo a comunicar una advertencia. —Nuestra soberana en persona me envía. —¿Te envía Takisis? —preguntó la señora de la noche con incredulidad. —¿Quién si no? —¿Quién más tiene el poder de vestir con carne y uso mi espíritu privado del eterno descanso? —Si sois sensatos, abandonaréis este lugar al instante y llevaréis mi aviso a Lord Ariacan. —¿Y qué se supone que tenemos que decir a mi Lord? Lillith, tras la impresión inicial, empezaba a recobrar la compostura, y observaba fijamente a Raizdlin. Karamon recogió el odre y lo llenó de agua con una mano mientras que mantenía la otra cerca de la empuñadura de su espada. —Dile esto a Ariacan, empezó Raizdlin. Su victoria fue vana. Ahora, en su momento de triunfo, está en mayor peligro que nunca. Prevenidlo de que no baje la guardia, sino que la recuplique. Que mire hacia el norte, porque de allí vendrá la perdición. —¿Del norte? —¿De los caballeros de Solania? Lillith resopló con desdén. Los que han sobrevivido se han rendido y ahora están encerrados en sus propias mazmorras. —¿No creo que ellos, te atreves a hacer moza de las palabras de nuestra soberana? Siseor Raizdlin, que extendió las dos manos con los puños cerrados, y luego los abrió de repente. —¡Cuídate de su poder! Un fogonazo de luz cegadora, acompañado de una explosión, estalló en medio de los caballeros grises, que levantaron los brazos para protegerse los ojos. Su cabecilla, la señora de la noche, perdió el equilibrio y resbaló por la ladera del cerro hasta la mitad de la cuesta. Una nube de un humo negro verdoso y mal oriente se quedó suspendida en el quieto y cargado aire. Cuando el humo se disitó, a Raizdlin no se lo veía por ningún lado. En donde antes había estado solo quedaba una mancha de hierba chamuscada. Karamon volvió a tirar el odre de agua. Lillith se levantó del suelo. Parecía estar temblorosa, aunque procuró disimular su nerviosismo. Los otros se reunieron a su alrededor, poniendo gran cuidado en no acercarse al trozo de hierba quemada. —¿Qué hacemos, señora de la noche? Preguntó uno de los hechiceros. Era un mensaje de nuestra reina. —Deberíamos llevarlo de inmediato al horario y a Khan, dijo otro. —Soy consciente de ello, replicó secamente la mujer. —Dejadme pensar. Dirigió una mirada desconfiada al punto carbonizado del claro y después volvió la vista hacia Karamon, que estaba de pie junto al arroyo, volviéndose hacia uno y otro lado, con expresión perpleja. El olor a azufre persistía en el aire. —¿Dónde está tu hermano? —inquirió, ceñuda. —¿Qué me has pensido, señora? contestó el hombretón mientras se rascaba la cabeza. Lillith lo observó larga, intensamente. Sus ojos se estrecharon. —Creo que esto es un truco, pero, levantó la mano para acallar las protestas de sus subordinados, truco o no, lo haría tan tiene que ser advertido de que Raizlin Majere camina ahora por este plano mortal. Tal vez lo envió nuestra reina, o tal vez esté aquí por algún propósito propio, como ya ocurrió en el pasado. De un modo u otro, podría resultar una molestia. Lillith miró hacia el campo de trigo, en la dirección que se creía se encontraba la torre de Huaydet. —Y, si Raizlin Majere ha salido del abismo, podéis estar seguros de que su sobrino, Palin Majere, regresó con él. —Ya hemos perdido demasiado tiempo aquí. —Marchémonos. Ondeando grácilmente el brazo sobre su cabeza tres veces, desapareció. Los otros caballeros de la espina se apresuraron a seguirla. Echando una última y funesta mirada a trozo de hierba chamuscada, mascularon las palabras de sus conjuros y, uno tras otro, desaparecieron. Karamon salió chapoteando del arroyo, con los brazos extendidos ante sí y tanteando el aire. —Raist. ¿Dónde estás? —No, no pensarás dejarme aquí, ¿verdad? —Raist. —Estoy aquí, hermano, sonó una voz matizada con una risa contenida. —Pero tienes que ayudarme. Karamon levantó la cabeza y se llevó un susto de muerte. Era el sauce el que hablaba. Tragó saliva con esfuerzo. —Eh, Raist, dentro del árbol, pedazo de bobo. —Da la vuelta hacia aquí. Dentro, Karamon se apresuró a rodear el tronco por el lado donde estaba el parche de hierba quemada. Vacilante, atemorizado, apartó las largas ramas colgantes del sauce. Una mano, una mano blanca, consumida, lo llamó con un gesto imperioso desde el inmenso tronco del árbol. Karamon soltó un suspiro de alivio. —Raist, estás vivo. —¿Pero cómo te metiste, dentro del árbol? El hombretón estaba desconcertado. El archimago resopló, irritado. Pero, cuando habló, se notaba que se sentía muy complacido consigo mismo. En nombre de Iduquel el tramposo. —No me digas que has picado con ese viejo truco, ven, ayúdame, no puedo moverme, me he quedado enganchado en algo. Karamon cogió la mano de Baistlin y sintió un gran alivio al notar que la carne estaba caliente. Siguiendo el brazo, llegó hasta su hermano, que lo miraba desde el interior del tronco hueco. Comprendiendo por fin, Karamon soltó una ahogada risita, aunque había cierto temblor en ella. —No me importa admitir que me diste un buen susto, Raist. Y tendrías que haber visto a esos caballeros grises. Las túnicas de la mayoría de ellos ya no son de color gris. Espera, no te muevas, ya veo cuál es el problema. Se ha enganchado la capucha. Agacha la cabeza un poco, para que pueda meter la mano en, un poquito más, ya está. Raistlin salió del interior del sauce y empezó a sacudir el polvo y las telarañas pegados a su túnica, así como algunos trocitos de corteza enganchados en su blanco cabello. Karamon lo miraba enorgullecido. —Ha estado genial. Lo de la pintura blanca y todo lo demás. —¿Cuándo lo preparaste? —Mientras íbamos montados en el dragón, explicó, complaciente, el archimago. —Anda, ayúdame a bajar hasta el arroyo. Tengo que quitarme esta pintura. Me empieza a picar. Los dos descendieron hasta el cauce del arroyo, donde Karamon recogió el odre mientras Raistlin se lavaba la cara y las manos. El escalofriante tono cegúleo de carne muerta se alejó burbujeante corriente abajo. —Fue muy efectivo, tan real que pensé que habías recuperado tus poderes, comentó Karamon. —¿Quieres decir que pensaste que te había engañado cuando te dije que los había perdido? replicó Raistlin, conciso. —No, Raist. Protestó el hombre Tom, con una locuacidad un tanto exagerada. —De verdad que no. —Es solo que, bueno, podrías haberme advertido, Raistlin sonrió y sacudió la cabeza. —No sabes disimular, mi querido hermano. Con que la señora de la noche te hubiera mirado a la cara habría descubierto el engaño. Así y todo, creo que no estaba muy convencida. —¿Entonces por qué no se quedó a investigar? —Porque le he dado una excusa perfecta para marcharse con su dignidad intacta. Verás, hermano, estos caballeros grises estaban aquí con el propósito de atacar la torre de Wydek. Pensaron que podían entrar en el bosque sin ser detectados. Raistlin levantó la cabeza y miró a su alrededor, con concentración. —Sí, percibo la magia. Utilizaron varios conjuros en un intento de encontrar el camino para entrar, pero no tuvieron suerte. Dudo que a la señora de la noche le gustara la idea de volver ante Ariacan para notificarle su fracaso. Ahora son portadores de otro tipo de noticias. —Lo sabías todo. —Caramón estaba admirado. —¿Incluso antes de venir? —Desde luego que no, contestó Raistlin, que tosió un poco. —Vamos, no nos quedemos parados aquí, ayúdame a subir el cerro. Sabía que encontraríamos problemas en el camino, así que vine preparado, eso es todo. —Como estaba enterado por Palin de algunas de las leyendas más interesantes que se cuentan de mí, decidí que no sería difícil sacar provecho de la situación. —Un poco de pintura blanca en las manos y en la cara, una pizca de carboncillo en polvo y otro poco de la pasta de pistachos de tica alrededor de los ojos, un puñado de pólvora detonante, y he de aquí. —El hechicero muerto del abismo. Podría haberlo entendido todo, salvo el numerito de la desaparición. Eso fue lo que me dejó pasmado. —Caramón ayudó a su hermano a subir el pequeño cerro. —Ah, ese fue un toque imprevisto. Raistlin regresó junto al sauce y señaló el interior del árbol. —No tenía pensado hacerlo, pero cuando me apoyé en el tronco noté una gruesa grieta. Eché un vistazo por ella y descubrí que una parte del tronco estaba hueca. Dentro hay pruebas de que los niños del lugar lo han usado como una casa de árbol. Me fue fácil meterme de un salto aprovechando la cobertura de la explosión y el humo. Mucho más fácil que salir, desde luego. —En fin, lo único que puedo decir es que eres, ¿qué demonios? —¿De dónde infiernos ha salido? —Caramón, que había estado inclinado para mirar dentro del sauce, se volvió y casi se dio de bruces con un roble gigantesco que no estaba allí unos instantes antes. Miró a su izquierda y se encontró con otro roble, y a su derecha había otro. El campo de trigo agostado y muerto, incluso el somero arroyo, habían desaparecido. Se encontraban dentro de un basto y oscuro bosque. —Calma, hermano. Tantos años han pasado que lo has olvidado. Raist le volvió a meter las manos en las mangas de la túnica. —El bosque de Wired nos ha encontrado. Los árboles se apartaron y apareció una senda que se internaba más en el corazón de la fronda. Caramón dirigió una mirada sombría al bosque. Ya había recorrido esa senda con anterioridad, y varias veces. Los recuerdos que le traía no eran felices. —Hay una cosa que no entiendo, Raist. Los caballeros grises se rieron de tu advertencia, y lo mismo hará Lorariacan, así que no combatirán a nuestro lado, lo harán, hermano, afirmó el archimago, suspirando. —Verás, ya no hay distintos bardos. O luchamos todos juntos, o morimos todos. Los dos guardaron un momento de silencio. El susurro de las hojas en los árboles sonaba preocupado, inquieto. No se escuchaban los silbidos de los pájaros. —En fin, dijo Caramón, que agarraba su espada fuertemente y observaba el bosque encantado con abatimiento, supongo que más vale que sigamos adelante. —Entraré solo, Caramón. —Tú regresa a casa, le dijo Raist Green, poniendo una mano sobre su brazo. —¿Y dejarte? El hombretón se mostraba inflexible. —No, no pienso, hermano, estás cayendo de nuevo en tus viejas costumbres, lo recombinó con afecto el archimago. —Te agradezco que me hayas escoltado hasta aquí, pero ya no te necesito. Sus dedos apretaron el brazo de su gemelo. —Tu puesto está junto a tu familia, y con la gente de Solace. Tienes que volver y prepararlos para enfrentarse a lo que se avecina. —No lo creerán, dijo Caramón francamente. —No estoy seguro de creerlo ni yo. —Ya se te ocurrirá algo, hermano. El archimago tosió un poco y se limpió los labios con un pañuelo blanco. —Tengo C en ti. —¿De veras? Caramón enrojeció de placer. —¿Sabes? Quizá podría hacer correr el rumor de que estoy organizando un movimiento de resistencia, y entonces los... —Sí, sí, lo interrumpió Raistlin. Pero ten cuidado para no acabar colgando de una soga acusado de rebelión. Tengo que marcharme ahora. Ya he perdido demasiado tiempo. El dragón estará esperándote y te llevará de regreso sano y salvo. Caramón no parecía muy convencido, pero conocía demasiado bien a su gemelo como para discutir con él. —¿Volverás tú después, Raist? Preguntó con ansiedad. El archimago hizo una pausa y lo consideró. —No puedo prometértelo, contestó al cabo mientras sacudía la cabeza. Caramón abrió la boca para engatusarlo, reparó en la mirada centelleante de su gemelo, y la cerró sin decir nada. Asintió con la cabeza, caraspeó y se echó su petate al hombro. —¿Cuidarás de Palin, verdad? Preguntó con voz ronca. Raistlin esbozó una sonrisa torva, los labios apretados en una fina línea. —Sí, hermano mío. Eso sí te lo prometo. Cuatro, padre e hija. Corrían tiempos difíciles para el gremio de ladrones de Palantas. Al principio, algunos de sus miembros se habían alegrado de ver que la reina oscura se alzaba con la victoria. Habían trabajado duro para llegar a este momento en el que, por fin, la noche gobernara el mundo, y los ladrones esperaban ser ampliamente recompensados. Se llevaron una desagradable sorpresa. Los caballeros de Takisis entraron triunfalmente en Palantas. Las herraduras de los cascos de sus corceles repicaban sobre las calles de la ciudad, los estandartes de la calavera y el lirio los escoltaban. Las banderas colgaban flácidas en el caliente y asfixiante aire. A los ciudadanos se los obligó salir a las calles para rendir honores al horariacán, y se pusieron flores en las manos de niños, a los que se ordenó que las arrojaran a los pies de su señoría. Los ritus crueles de las calaveras, que eran los yelmos de los caballeros, así como con los cafrés pintados de azul, que ponían caras feroces y alzaban sus voces en cánticos guerreros que helaban la sangre, aterrorizaron a los pequeños de tal modo que arrojaron las flores al suelo mientras gritaban y lloraban agarrándose a las faldas de sus madres. Los padres los cogieron y se los llevaron a toda prisa para no atraer sobre ellos la ira de los caballeros negros. Y así, la llegada del horariacán fue recibida con lágrimas, flores marchitas y miedo, pero al mandatario no le importó. No había esperado otro recibimiento. Si aquí o allí oía un Víctor lanzado por alguien entre la multitud, volvía los ojos hacia esa persona y la señalaba a su ayudante. Una de esas personas fue Lynn Joffrey, quien, borracho como una cubanónora tan señaladoría, aclamaba y gritaba a todo pulmón. Al día siguiente, cuando se le pasó la borrachera, Lynn Chado Joffrey fue a presentar sus respetos a su señoría, pero se le negó la entrada. Impertérrito, Joffrey regresó a diario y, finalmente, varias semanas después, al jefe del gremio se le permitió pasar. Ariacán había requisado una casa en el centro de la ciudad, cerca de la mansión del señor de Palantas, que estaba bajo arresto domiciliario. Ariacán podría haber ocupado el palacio del mandatario de la ciudad, pero el comandante supremo de los caballeros de Taquisis no tenía pensado quedarse en Palantas mucho tiempo. Su puesto estaba en la torre del sumo sacerdote, desde la que dirigiría a sus ejércitos a la conquista de todo Anzalón. Estaría en Palantas sólo el tiempo necesario para constituir un gobierno provisional, dejando así firmemente establecido su dominio en la ciudad. Pasaba los días sentado ante su escritorio preferido, que había sido colocado en el centro del comedor. Rodeado de papeles extendidos ante sí, promulgaba edictos y dictaba leyes. Ayudantes y sirvientes permanecían cerca, preparados para correr al instante en cualquier cometido que les ordenara. Suplicantes y admiradores aguardaban a que su señoría tuviera a bien recibirlos en una pequeña antecámara que había sido acordonada por los caballeros. Linchado Joffrey tuvo que esperar junto con los demás varias horas antes de ser llevado a presencia de su señoría. A Joffrey no le importó la espera. Había aprovechado bien el tiempo escamoteando la bolsa de dinero del clérigo mayor de Chemosh. Finalmente Joffrey fue conducido a presencia de Ariacan, y el ladrón entró paboneándose y saludó al mandatario con un descarado. Vaya, ya iba siendo hora. Al ver que no había una silla dispuesta para sentarse enfrente de Ariacan, Joffrey remedió el descuido arrastrando una él mismo. Plantó la silla a un extremo del escritorio, tomó asiento, se echó hacia atrás, y, levantando las delgadas piernas, apoyó los pies sobre la mesa, cómodamente. Ariacan no dijo nada, no miró al ladrón. Su señoría estaba ocupado con la redacción de una de sus leyes, y ni siquiera levantó los párpados. La hoja de un destral se descargó, astillando la mesa y cortando de cuajo los tacones de las botas de Lynn, que tuvo suerte de que la cuchilla no le cortara tan bien los pies. Joffrey los retiró precipitadamente y miró de hito en hito las botas estropeadas al tiempo que maldecía en voz alta. Ariacan hizo un leve gesto con el dedo índice. El ayudante de su señoría agarró a Lynn por la nuca, lo levantó de un tirón, retiró la silla y le ordenó, con voz fría, que cuidara su lenguaje y hablara con el respeto debido al rango y posición de su señoría, y que expusiera el asunto que lo traía aquí. Lynchado Joffrey, haciendo un gran esfuerzo para recuperar su maltrecha dignidad, retorciendo y moviendo los dedos, le recordó a Lord Ariacan con aspereza que los dos estaban en el mismo bando, y que él, Joffrey, era un líder de su gente del mismo modo que Ariacan lo era de sus caballeros, que el gremio de ladrones esperaba la cooperación de los caballeros en ciertos proyectos que sus miembros tenían en mente, y que, a cambio, los caballeros recibirían alguna cosilla por las molestias. Dicho esto último, Lynn echó sobre la mesa una bolsa de dinero a Lord Ariacan, quien, con gran malestar por parte del ladrón, no había dejado de escribir ni había alzado la vista una sola vez durante toda la locución. Lynn podría haber salido sin más daños que ser echado a patadas, pero en ese momento el clérigo de Chemosh entró corriendo, sudoroso y jadeante, gritando que le habían robado su bolsa de dinero. Ariacan levantó la cabeza, miró la bolsa que había en la mesa y en ella vio la calavera astada que era el símbolo de Chemosh. Lynn, con una sonrisa satisfecha y una muta burlona, se encogió de hombros. —Todo va para la misma causa, ¿verdad, señores? Comentó al tiempo que hacía un guiño y soltaba una risita taimada. —Este es mi modo de servir a su oscura majestad. Ariacan levantó la cabeza y miró al hinchado Joffrey por primera, y última, vez. —Colgarlo. —Y esta vez aseguraos de que no escapa con vida, dijo su señoría. La sentencia se llevó a cabo inmediatamente, en lo alto de la muralla de la ciudad. El ahorcamiento salió bastante bien. Algunos comentaron que era porque Lynn tenía práctica. La noticia de la repentina defunción de su cabecilla se recibió en el gremio de ladrones como un golpe demoledor. La casa gremial retumbó con las voces ultrajadas que juraban hacer pagar a los caballeros lo que los ladrones veían como una traición a los de su propia clase. La mayoría cambió de bando en ese mismo instante, y Paladine ganó más partidarios en el espacio de diez minutos que los que un puñado de clérigos habrían conseguido convertir con toda una vida de plegarias. Esperando ser atacados por los caballeros en cualquier momento, los ladrones hicieron los preparativos oportunos. Enviaron mensajeros para localizar y alertar a todos los miembros del gremio, ordenando que todos se presentaran en la casa gremial. Cuando estuvieron reunidos todos, los cabecillas repartieron armas, retiraron las mantas que cubrían las ventanas, apostaron arqueros y espías, y esperaron el ataque. Pocos lloraron por linchado Joffrey. Usa estaba segura de que no lo había hecho ni uno solo. Lin le había encontrado alojamiento en un cuarto situado encima de una caverna, arregló las cosas para que trabajara sirviendo las mesas del local, y después se había echado en la cama de la muchacha, explicando con detalle lo que esperaba a cambio de su magnanimidad. Ella había rechazado sus pretensiones con indignación y rabia. Lin, que no era de los que aceptan un no por respuesta, podría haberla forzado, pero, al tener planeado un pequeño robo para esa misma tarde, decidió que no podía perder el tiempo que le llevaría a hacer que la chica llegara a apreciarlo. Entonces la había dejado, pero continuó acosándola con sus odiosas atenciones día tras día. Usa no tardó mucho tiempo en descubrir, con gran horror por su parte, que estas personas no apresaban peces, sino propiedades ajenas. También se enteró, a punta de cuchillo, que una vez que alguien era admitido en el gremio y lo hacían partícipe de sus secretos, nadie se iba con esos conocimientos, vivo. A menos que puedas desaparecer mágicamente, hija de Raistlin. Esto se lo dijo Lin Joffrey con tono burlón, resentido por los continuos desaires de Usa. El nombre provocó una carcajada generalizada, y la joven fue bautizada hija de Raistlin por un clérigo de Edukel, que solemnizó la ceremonia vertiendo una jarra de cerveza sobre la cabeza de Usa. A partir de entonces, todos la llamaron hija de Raistlin, y el nombre siempre iba acompañado de una risa o una mueca burlona. Usa no tenía a quien recurrir, nadie que la ayudara, ya que Dougan Martillo Rojo había desaparecido. La muchacha esperaba que volviera a visitarla para preguntarle por qué la había dejado en manos de esta gente horrible, pero el enano no volvió a dar señales de vida, no regresó. Además, Dougan tampoco podría haber hecho nada por ella. Los ladrones nunca la perdían de vista, siempre había alguien vigilándola. Ni siquiera en su cuarto se libraba de esta observación constante. Un cuervo venía a visitarla a menudo. El ave entraba volando por la ventana abierta de su miserable alojamiento sin ser invitada. En una ocasión, Usa dejó cerrada la ventana, prefiriendo pasar calor a tener que aguantar a su visitante de negras plumas. Sin desanimarse, el cuervo picoteó el cristal desde fuera hasta que Usa no tuvo más remedio que dejarlo entrar para no exponerse a la ira del dueño del local. Una vez dentro de su cuarto, el cuervo lo recorría a saltitos, picoteando y cogiendo cualquier objeto que encontraba. Afortunadamente, la muchacha había escondido dentro del jergón de paja los objetos mágicos que le habían dado a los hirdas, y el cuervo nunca los descubrió, aunque tampoco Usa se atrevió a sacarlos por miedo a aquellos penetrantes ojos amarillos. Recibió el adiestramiento de los ladrones, temerosa de rehusarlo. Lo primero que aprendió fue el exquisito arte de relatear. Su maestra fue una vieja realmente espantosa, que colgaba campanillas de sus ropas y después ordenaba a Usa que intentara quitarle algún objeto, una bolsa de dinero, un pañuelo de seda, una gargantilla o un broche, sin hacer que sonara ninguna campanilla. Si Usa no lo conseguía, si una sola campanilla emitía un único tintineo, la vieja propinaba a la joven un golpe doloroso con una caña en cualquier parte del cuerpo que tuviera a su alcance. Lo siguiente que le enseñaron fue cómo moverse por una habitación oscura y llena de objetos sin tropezar con nada ni hacer el menor ruido. Aprendió a concentrarse en su objetivo, a llevarlo a cabo por muchas distracciones que hubiera a su alrededor. Aprendió a escalar muros, a preparar por una cuerda, a deslizarse por una ventana. No fue una alumna muy aventajada hasta que una noche cayó en la cuenta de que podía utilizar todos estos conocimientos para escapar de la misma gente que se los estaba enseñando. Desde entonces, los ladrones estuvieron satisfechos con sus progresos. De eso hacía casi un mes. Hoy, el día en que ahorcaron al hinchado Joffrey, fue cuando decidió intentar llevar a cabo la huida. La caza gremial desbordaba desafío, envalentonamiento y licor. Los ladrones estaban dispuestos a luchar hasta la última gota de su sangre o hasta la última gota de aguardiente enano, lo que se acabara antes. El tiempo transcurrió lentamente. Fue un día largo, bochornoso y sofocante, y también aburrido. Las cabezas empezaron a doler a causa del consumo excesivo de alcohol y el desgaste de un entusiasmo y coraje exagerados. Cayeron las sombras de la noche, y trajeron energías y ánimos renovados. Los ladrones siempre se crecían con la oscuridad. Sus espías no tenían nada nuevo que informar, y las calles adyacentes a la caza gremial permanecían tranquilas. Se decía que los caballeros estaban ocupados con sus propios asuntos, que no se habían agrupado ni habían sido llamados a las armas. La mayoría pensó que esto no era más que una añagaza para que se confiaran y bajaran la guardia, así que siguieron agazapados, esperando. Usa estaba con ellos en la caza gremial. Le habían dado un arma, una daga pequeña, pero la joven no tenía intención de usarla. Durante una de las farfullantes borracheras del hinchado Joffrey, Usa se había enterado de la existencia de un pasaje secreto que conducía desde la casa del gremio, por debajo de la muralla, hasta el puerto. Había recogido y traído consigo sus escasas pertenencias. Algunas ropas y los artefactos mágicos de los hirdas, estos últimos envueltos en un paquete que guardaba debajo de la mesa, a sus pies. Cuando los caballeros atacaran, planeaba huir aprovechando la confusión. En cuanto hubiera salido de este espantoso sitio, buscaría su barco y escaparía de esta maldita ciudad. Su único pesar era dejar a Palin, pero no había sabido nada de él en todas estas semanas y estaba llegando a la conclusión, con todo el dolor de su corazón, de que la confianza que había puesto en los dioses era infundada. Jamás volvería a verlo. Era casi media noche en Palantas, y ningún ejército se agrupaba en sus calles. Los ladrones empezaron a pensar que, después todo, los caballeros no iban a atacarlos. —¡Nos tienen miedo! —gritó alguien. El espíritu jactancioso se contagió, y la cerveza y el aguardiente enano corrieron a raudales. En realidad, los ladrones no tenían nada que temer, al menos de momento. Pero Lord Aliakan, que no temía en absoluto al gremio de ladrones, tenía la firme intención de limpiar ese nido de ratas, según le dijo a un ayudante. Este proyecto estaba incluido en su lista, pero en último lugar. Los ladrones eran una molestia, un fastidio, pero nada más. En este momento crítico, ocupado en la batalla para controlar a Anzalón, no pensaba, citando sus palabras, desperdiciar soldados imprescindibles, para limpiar un montón de estiércol. Pero los ladrones no sabían nada de esto, y estaban convencidos de que habían ahuyentado a los fanfarrones caballeros de Táquisis. Pasaron la noche palmeándose la espalda unos a otros, felicitándose entre ellos. Tan ruidosa y bocinglera era la celebración que, al principio, no oyeron llamar a la puerta. Murph, el enano Woody que, por alguna razón conocida sólo por los dioses, era capaz de beber cantidades en gente sin emborracharse, fue el único que escuchó el apagado ruido, como unos suaves arañazos. Pensó que eran ratas escarbando en el callejón, y, como se le había despertado el apetito después de tanto lamer la cerveza derramada en el suelo, el Woody se dispuso a conseguir su cena. Corrió la mirilla y se asomó al exterior, pero no vio nada más que una profunda y aterciopelada oscuridad. Creyendo que era sólo la noche, el Woody abrió la puerta de par en par. Una figura encapuchada, vestida con ropas de terciopelo negro, estaba plantada en el umbral. La figura mantenía una inmovilidad tan completa que Murph, ansioso por atrapar su cena, no se fijó en ella, y se puso a cuatro patas para empezar a rastrear sus presas. La persona encapuchada parecía acostumbrada a los Goolies y a sus costumbres, y esperó pacientemente hasta que Murph, creyendo haber visto una rata corriendo por debajo, alargó la mano para levantar el repulgo de la túnica negra y echar un vistazo. Un pie calzado con bota pisó la mano del Woody y la sujetó contra el suelo. Murph hizo lo que habría hecho cualquier enano Woody en circunstancias similares. Soltó un berrido que sonó como si un invento gnomo hubiera dejado escapar un chorro de vapor a presión. El chillido, que debía de haberse oído hasta en solace, hizo que los ladrones tiraran las jarras de cerveza y cogieran las armas. Su nuevo cabecilla, un truan llamado Michael que se conocía por el viudo, debido a la circunstancia de que todas sus esposas, inexplicablemente, morían a poco de casarse, corrió hacia la puerta. Seis feroces secuaces lo seguían de cerca. Todo el mundo en la casa gremial había enmudecido y miraba hacia la puerta con desconfianza y alarma. Sus espías, que deberían haberles advertido de que un visitante se aproximaba antes incluso de que hubiera puesto los pies en el callejón, habían guardado un extraño silencio. El viudo abrió la puerta de par en par de un tirón y la luz de antorchas y velas se derramó en el callejón. Usa, que observaba desde su mesa, vio una persona que sólo podía ser un túnica negra. El pánico se apoderó de ella. Talamar la había encontrado. Quiso correr, pero se había quedado paralizada. Tenía las piernas insensibles, incapaces de sostenerla en pie, y un fuerte temblor la sacudía de la cabeza a los pies. Lo único que podía hacer era mirar fijamente al hombre de negro. Este levantó su mano, delgada y consumida, y dibujó una letra en el aire. El viudo gruñó y miró a sus secuaces por encima del hombro. Conoce la contraseña, dijo, y los ladrones bajaron las armas, si bien no las enfundaron. Varios de los magos del gremio tenían las manos metidas en sus saquillos u ocupadas desenrollando pergaminos, preparados para defender a sus compañeros de gremio si el intruso abusaba de su hospitalidad. Murph seguía aullando aunque el mago había levantado el pie de su mano. Cierra tu bocaza. Ordenó el viudo al tiempo que daba una patada al guri. Menudo centinela estás hecho. Le reprochó injustamente, puesto que Murph había sido el único que había reparado en la presencia del extraño. —¿Qué quieres, hechicero? Preguntó el viudo. —Y procura dar una buena respuesta o lo vas a pasar muy mal. —Busco a alguien, dijo la voz desde las profundidades de la capucha. —No quiero haceros ningún mal y puede que os procure algún beneficio. La voz no parecía de Dalamar, aunque Usa no podía estar muy segura de ello puesto que el hombre hablaba en un tono suave y susurrante. La muchacha no quiso correr riesgos. Había recuperado la sensatez y el coraje, así que empezó a escabullirse sigilosamente buscando la seguridad de la puerta trasera y el pasadizo secreto. Sin embargo, no había llegado muy lejos cuando una mano se cerró sobre su brazo. Uno de los ladrones se había girado en su silla y la miraba con los ojos inyectados en sangre. —Sírvene más cerveza. Temerosa de que si rehusaba atraería la atención, Usa hizo lo que le mandaba. Manteniendo gacha la cabeza, cogió el pichel de cerveza y empezaba a echar el dorado líquido en la jarra del ladrón cuando la figura encapuchada volvió a hablar. —Busco a mi hija. Usa empezó a temblar y el pichel resbaló de su mano y se estrelló en el suelo con estruendo. —Eh, éste ha perdido a su hija. Dijo el viudo, riendo. —¿Crees que debo dejarlo entrar, sal y valle? Dirigió una mirada interrogante hacia el fondo de la sala. —Una mujer alta, que vestía una túnica de color rojo y que llevaba varios saquillos colgados del cinturón, asintió con un cabeceo. El hombre de negro entró, y el viudo cerró la puerta tras él y echó el cerrojo. —Quítate la capucha. —Me gusta mirar a un hombre a los ojos, exigió el viudo con actitud jocosa. El hombre alzó las dos manos y, lentamente, retiró la capucha que le cubría la cabeza. Sus ojos se volvieron hacia el viudo, que parecía arrepentido de haber hecho la sugerencia. El semblante del mago estaba demacrado, y la piel se pegaba, tirante, sobre los altos pómulos. No era un hombre maduro, pero tenía blanco el cabello, y su pez mostraba un tinte dorado que brillaba con un lustre metálico a la luz de la lumbre. Pero eran sus ojos el rasgo más impresionante, ya que las pupilas tenían forma de reloj de arena. —El viudo se puso pálido, torció el gesto, y dijo con voz ronca. —Polibukel, hechicero, tienes una cara que parece salida de una pesadilla. Compadezco a tu hija si se parece a ti. —Harías bien en no comparecer a quien es hija mía, dijo suavemente el mago. Sus dorados ojos se deslizaron con desinterés sobre todos los que estaban en la sala hasta llegar a Usa. —¿Cómo te llamas? —Preguntó. Usa era incapaz de responder. Había perdido la capacidad de hablar. Ni siquiera podía respirar, y unos puntitos brillantes titilaron ante sus ojos. —¿Ella? El viudo se encogió de hombros. —La llamamos hija de Raist. La palabra acabó con un siseo de sobresalto. Como un eco, se escuchó la exclamación ahogada de salivalle. La mujer echó a correr y cogió a el viudo por el brazo. Se lo estrujó de tal modo que el ladrón pensó que se lo iba a arrancar de cuajo, al tiempo que le susurraba un nombre al oído con tono apremiante. El viudo se quedó lívido y retrocedió. El nombre se repitió, similante, de ladrón en ladrón, haciendo que sonara como si la casa gremial estuviera repleta de serpientes. Salivalle empujó al jefe de los ladrones, que tragó saliva con esfuerzo y balbuceo mientras señalaba a Usa. —Ahí está tu hija, maestro. —Llévatela. —Diga lo que diga, no le hemos puesto un dedo encima, lo juro. —No lo sabíamos, maestro. —¿Quién lo habría imaginado? —Bueno, quise decir que, no te ofendas, fuera, ordenó Raistlin. —Salid. —Marchaos todos. Su voz seguía siendo suave, pero llegó hasta el último rincón de la sala, se deslizó entre las vigas, quedó flotando como un humo asfixiante sobre la habitación. El viudo soltó una risita temblorosa y se atrevió a protestar. —¿Que nos marchemos? —¿Nosotros? —Vaya, maestro, eso no es muy justo. —¿Por qué no te vas tú? —Es nuestra casa gremial, Raistlin frunció el entrecejo, sus dorados ojos se estrecharon, relucientes, y su mano fue hacia un saquillo que llevaba colgado del cinturón. Salivalle sacudió al jefe de los ladrones con tanta fuerza que los dientes del hombre castañetearon. —Necio. —Este es Raistlin Majere. El hechicero que hizo frente a la mismísima reina de la oscuridad. Podría hacer estallar esta casa y esparcir sus pedazos por Lunitari si quisiera, y a nosotros con ella. —El viudo todavía vacilaba. Miró a Raistlin. El archimago, por su parte, mantenía la calma. Cogió un saquillo de su cinturón y lo abrió lentamente, la sala se quedó vacía, pues los ladrones desaparecieron por puertas, ventanas, por cualquier agujero y hueco concebible. En cuestión de minutos, Raistlin y Usa estaban solos. La muchacha estaba paralizada por el terror, con la mirada prendida en el hombre que ella había afirmado era su padre. Raistlin sacó de la bolsita de cuero un puñado de hierbas. Fue hacia la mesa que había cerca de Usa, eligió la taza más limpia que pudo encontrar, y echó dentro las hierbas. —Trae agua caliente, le dijo a Usa. La muchacha parpadeó, sobresaltada por la orden, pero se apresuró a hacer lo que le había mandado. Corrió hacia la chimenea, levantó la olla negra que había en la lumbre, y regresó a la mesa. Con cuidado, intentando contener el temblor de sus manos, vertió agua en la taza. El vaho, cargado con el aroma a calamento, menta y otras hierbas medicinales de olor menos agradable, subió en espiral de la taza. Raistlin bebió la infusión en silencio. Usa llevó la olla a la lumbre y se tomó un instante para recobrar el valor antes de volver y sentarse en frente del mago. Este levantó la cabeza. Los rotajes negros susurraron. La joven percibió un aroma a especias, rosas, muerte. Se echó hacia atrás y bajó la vista. No soportaba mirar aquel rostro frío, metálico. Una mano helada le rozó la cabeza, y la muchacha se estremeció. Los dedos la tocaron con gentileza, pero estaban fríos. No como los de un cadáver, porque estaban vivos, pero daba la impresión de que rechazaran la vida. Mucho tiempo atrás, o así se lo habían contado, el fuego que ardía en el interior de este hombre había sido tan intenso que lo consumía a él y a cuantos se acercaban a él. Ahora ese fuego estaba apagado, y las cenizas, dispersas. Ya no podría ser reavivado. La mano del mago permaneció sobre su cabeza, acariciando el cabello plateado. Luego, los dedos se deslizaron por su mejilla, rozaron la barbilla, y la hicieron levantar la cabeza, obligándola a mirar aquellas extrañas pupilas de sus ojos dorados. No eres hija mía, dijo Raistlin. Las palabras fueron pronunciadas en un tono gélido, pero del mismo modo que los peces viven bajo la superficie helada de un lago, igual que la vida se mantiene en las profundidades de una gélida oscuridad, Usa percibió una desilusionada tristeza bajo la terrible declaración. Podría serlo, replicó, anhelante. Podría ser hija de cualquier hombre, comentó Raistlin secamente. Hizo una pausa y la contempló intensamente. Sus dedos, que le sujetaban la barbilla, le produjeron un escalofrío. No tienes idea de quién es tu padre, ¿verdad? Su expresión se tornó desconcertada. ¿Por qué me elegiste a mí? Usa tragó saliva. Quería apartarse de su mano, que empezaba a quemarle como el hielo quema la piel. El Kender, me contó la leyenda. Pensé que, todo el mundo parecía respetarte, estaba sola, y griega. Sacudió la cabeza. Lo lamento. No era mi intención causar daño a nadie. Raistlin suspiró. El daño no me lo habrías causado a mí, pero faltó poco para hacértelo a ti misma. Me pregunto, no terminó la frase, dejando el asunto de lado. Bebió un sorbo de infusión. No querían contármelo, dijo Usa, sintiendo la necesidad de explicar sus motivaciones. Repetían que no tenía importancia. Supongo que te refieres a los hirdas. La muchacha asintió. Iba a añadir algo más, pero de repente el archimago sufrió un fuerte espasmo de tos que sacudió su frágil cuerpo y manchó de sangre sus labios. ¿Te encuentras bien? Te traeré algo. Usa se puso de pie. La mano de Raistlin la acerró por la muñeca, y le impidió alejarse. Siguió sujetándola mientras tosía e intentaba llevar un poco de aire a los pulmones. Cada espasmo hacía que su mano se contrajera dolorosamente alrededor de la muñeca de la joven, pero Usa no se quejó y intentó soltarse. Por fin, el espasmo de tos pasó. El archimago inhaló aire temblorosamente y se limpió la sangre de los labios en la manga de la negra túnica. Siéntrate, ordenó con una voz apenas audible. La muchacha se sentó en la silla, y los dedos que acerraban su muñeca se aflojaron. Raistlin la soltó, pero su mano permaneció sobre el brazo de la muchacha y ella no se apartó. Por el contrario, se acercó más al archimago. Sentía un calor en esa mano que antes no había habido, y comprendió que lo había absorbido de ella, de su juventud, su vitalidad. ¿Cómo te llamas? Preguntó Raistlin. Usa. Usa, repitió suavemente. ¿Sabes lo que significa? Pues, no. Parpadeó. Nunca se me ocurrió pensar que significaba algo, solo es un nombre, un nombre que procede de otro mundo, de otro tiempo. Usa significa el alba. Me pregunto, musitó Raistlin al tiempo que la miraba fijamente. Me pregunto si la persona que te puso el nombre sabía su significado, si él o ella tenía poderes adivinatorios y sabía lo que iba a acontecer. Sería interesante descubrirlo. Podría ser tu hija. Usa no estaba interesada en su nombre. Quería ser la hija de este hombre, lo deseaba tanto por ella misma como por él. El hechicero llevaba su soledad y su aislamiento del mismo modo que llevaba la túnica negra. Orgullosa, desafiantemente. Sin embargo, su mano consumida permanecía cerca de la suya. Tengo los ojos dorados, del mismo color que los tuyos. Y como los de tu madre, contestó él. Usa lo miró fijamente. En su interior se despertó el hambre de saber, una desesperada necesidad del sustento del que siempre había carecido. Los hirdas habían intentado calmar ese hambre con dulces y chucherías de todo tipo. No lo habían comprendido. No se habían dado cuenta de que necesitaba alimento corriente con el que crecer y desarrollarse. —¿Sabes quiénes son mis padres? —gritó, y su mano se cerró sobre la del archimago. —¿Sabes quién soy? —Dímelo, por favor. —¿Cómo lo descubriste? —¿Has ido a ver al protector? —¿Se encuentra bien? —¿Me echa de menos? —No visité a los hirdas, repuso Raistlin. No tenía necesidad de hacerlo. Hubo un tiempo en que se me conoció por el amo del pasado y del presente. El tiempo no tiene restricciones para mí. Las aguas de su río me llevan allí donde quiero ir. Bebió un poco de infusión para suavizarse la garganta, y cuando volvió a hablar su voz sonaba más fuerte. Cuando oí hablar de ti por primera vez y supe tu pretensión, hice caso omiso. Mi hermano, Karamon, me contó la leyenda de cómo una mujer misteriosa me sedujo, se llevó mi semilla en su vientre, y me sometió a un hechizo de olvido. No lo creí. ¿Qué magia podría existir lo bastante poderosa como para borrar de mi corazón el conocimiento de haber sido amado una vez? Ni siquiera la muerte puede despojarte de algo tan importante, añadió con voz queda, casi para sí mismo. Usa guardó silencio, esperando, temiendo. Y así, no presté atención a tus pretensiones, prosiguió Raistlin. Karamon me aseguró que ya había habido otras antes que tú pretendiendo lo mismo y, supongo, habrá otras que vendrán después. No volví a pensar en ello hasta que asistí al conclave de hechiceros en la torre de Huaynet. De nuevo, allí se mencionó tu nombre relacionado conmigo, solo que esta vez se hizo en serio. Kalamar el Oscuro fue quien planteó mi supuesta paternidad. Si, usa, haces bien al temblar de miedo con ese nombre. La voz de Raistlin se endureció. Kalamar intentaba utilizarte, si lo que afirmabas resultaba ser verdad, para tener dominio sobre mí. No tuve más remedio que asegurarme, así que badeé el oscuro río del tiempo, me aventuré en las quietas aguas embalsadas del estanque de los hirdas, y descubrí la verdad. Volvió a toser, pero el espasmo pasó enseguida. Ignoro de dónde procedían tus padres originalmente. No quise aventurarme tan lejos. Cuando los vi por primera vez, habían sido capturados y hechos esclavos por los minotauros, y fueron enviados a servir en uno de sus barcos. Los minotauros no tratan amablemente a sus esclavos, y una noche, convencidos de que la muerte no les reservaba más horrores de los que ya padecían, tu madre y tu padre pusieron sus vidas en manos de Ceboim, suplicaron su compasión y saltaron por la borda al embravecido mar. La diosa Ceboim es caprichosa, capaz de castigar con salvaje furia a quienes la sirven lealmente, o de recompensar a quienes podrían parecer menos merecedores de su favor. Se sintió halagada de que estas dos personas hubieran buscado su protección, y les proporcionó los restos de una balsa naufragada. Su aliento los guió a una recalada segura y, al hacer esto, creo que la diosa actuaba con malicia, con ganas de hacer una travesura, pues los condujo a la isla secreta de los hirdas. Los hirdas se apiadaron de las dos personas que encontraron tiradas en la playa, más muertas que vivas. Dieron a tus padres cobijo y alimento, cuidaron de tu madre cuando fue evidente que estabas en camino, pero, aunque sin ser brutales o crueles como los minotauros, los hirdas les infligieron su propio estilo de tortura. No era su intención, añadió Raizdlin, encogiéndose de hombros. Simplemente no podían entender las necesidades de dos humanos. Cuando tus padres se encontraron bien, quisieron marcharse, regresar a su tierra, pero los hirdas se opusieron. Temían que los traicionaran, revelando su existencia al resto del mundo, y los hicieron, virtualmente, sus prisioneros. Tu padre se reveló, los desafió abiertamente. Raizdlin miró a la joven a los ojos. Los hirdas lo mataron. ¡No! Usa se tambaleó, conmocionada. No puede ser cierto. No lo creo. Jamás habrían podido hacer algo así. Pero si prote es incapaz de hacer daño a una mosca. Los hirdas no tenían intención de matarlos. Los conoces, Usa. ¿No te imaginas cómo ocurrió? Se sintieron repelidos e indignados por la ira del hombre, por su violencia. Solo intentaban darle una lección, pero su magia era demasiado poderosa y fueron demasiado lejos. Ni sus artes curativas ni sus plegarias pudieron revivirlo. Poco después naciste tú, y una noche, tu madre, trastornada por el dolor, te abrigó bien y te acostó en la cuna. Luego se metió en el mar y se ahogó. Los hirdas encontraron las huellas de sus pisadas en la arena de la playa, pero jamás hallaron su caráver. Tal vez, después de todo, cebó y me exigió un precio por su anterior benevolencia. Usa permanecía con la cabeza agachada, las lágrimas brillando en las pestañas. Arrepentidos, los hirdas te criaron, prosiguió Raistlin la historia. Te prodigaron toda clase de atenciones, no te negaron nada salvo el conocimiento de tu origen. No podían decirte la verdad sin contártelo todo, y eso jamás lo habrían hecho. Comprendo, dijo Usa, ahogada en lágrimas. Los hirdas no querían que me sintiera desdichada. No querían admitir que habían actuado mal, puntualizó el archimago con aspereza. El orgullo y la arrogancia de los hirdas, que en tiempos remotos ocasionaron la ruina de su propia raza, es muy probable que ahora ocasionen la de todos nosotros. Sin embargo, no debo ser poco caritativo, añadió sombríamente. Han pagado por su necedad, Usa no lo escuchaba, estaba perdida en sus propios pensamientos, evocando su niñez con la esperanza de encontrar algún recuerdo vago, el retazo de una nana, la última mirada amorosa de los ojos de su madre. Alzó la cabeza al reparar en que el archimago le había hablado. ¿Qué decías? Me temo que no te estaba prestando atención. Da igual, no era nada importante. Raizlin se levantó de la mesa. Debo irme, pero antes te daré un consejo, Usa, cuyo nombre significa el Alba. Estás pensando abandonar palantas en un intento de escapar de tus maestros. ¿Cómo lo? Usa estaba asombrada. No es necesario que lo hagas, siguió el archimago, interrumpiéndola. Tu adiestramiento ha terminado. Eres libre de marcharte del gremio esta noche y no regresar jamás. No me lo permitirán, empezó Usa. Creo que, ahora que saben quién eres, te dejarán marchar. ¿Qué quieres decir? No vas a contarles que no eres. No veo necesidad de hacerlo. Esto queda entre tú y yo, y, quizá, a la mar, si se extralimita. Además, tengo razones para querer que te quedes. Alguien viene de camino a Palantas, a buscarte, y tú, creo, querrás estar donde pueda encontrarte. Es alguien, añadió Raizlin, con una leve sonrisa bailándole en los finos labios, que estará encantado de saber que no existen vínculos familiares entre vosotros. ¿Palín? Susurró Usa. ¿Está a salvo? ¿Viene aquí, a buscarme? Le encomendé esa tarea, y la aceptó con presteza. El rostro de Usa enrojeció como si hubiera estado bebiendo vino espumoso. Permaneció sentada, arropada en una agradable calidez, gozando del dulce y burbujeante sabor de un amor juvenil, dichoso, emocionada con la certeza de que su amor era correspondido. Pero las burbujas no tardaron en estallar en su lengua, y el sabor del vino se tornó amargo al ocurrírsele que tendría que admitir ante Palín, que le había dicho una mentira, una mentira colosal. Caer en la cuenta de ello fue como verter cerveza amarga en su dulce vino. Quiso pedir ayuda a Raizlin y entonces se dio cuenta de que el archimago no estaba. Sobresaltada, inquieta, Usa miró a su alrededor. No lo había visto marcharse, pero la puerta estaba abierta a la noche. Fue hacia allí y se asomó al callejón. Pero, si el archimago estaba en la calle, se había fundido con la noche, convirtiéndose en una sombra más. ¿Raizlin? Se arriesgó a llamar, una vez. En lo alto, un cuervo volaba en círculo y le respondió con un único burlón gratnido. Iritando a despecho del calor, Usa regresó a la sala, recogió sus posesiones, y se encaminó hacia su alojamiento. 5. Regreso a Palantas. La tienda de artículos para magos. Las sospechas de un caballero gris. Cuando la bruma de la magia del anillo se visitó, Palin se encontró en una calle de una ciudad que, tras un fugaz momento de desorientación, reconoció como Palantas. Las puntas de los minaretes de la Torre de la Alta Hechicería brillaban tétricamente con un tono rojizo de sangre bajo la luz del sol. Cerca, el templo de Paladine estaba en sombras, su blanco mármol apagado, como oscurecido por nubes. Pero no había nubes en el cegador, refulgente cielo azul. Palin miró a uno y otro lado de la calle en la que se había materializado. Afortunadamente, era una calle secundaria que probablemente estaba en la zona mercantil de la ciudad. Eran tiendas, no viviendas, las que flanqueaban la calzada pavimentada. Varios transeúntes, sobresaltados por su repentina aparición, se habían parado para mirarlo fijamente, pero al reparar en la blanca túnica del mago se limitaron a sortearlo y siguieron con sus asuntos. Palin se quitó el anillo del dedo y lo guardó en un bolsillo, intentando simular indiferencia. Lo sorprendió ver tanta gente por la calle, la mayoría caminando tranquilamente, yendo de un sitio para otro como si fuera un día laboral cualquiera. No estaba seguro de lo que esperaba encontrar en una ciudad ocupada por los caballeros negros. Gente encerrada dentro de sus casas, quizá, tropas patrullando las calles, grupos de esclavos encadenados. Pero lo que veía eran amas de casa camino del mercado, con sus hijos agarrados a las faldas. Artesanos de uno u otro gremio caminando a buen paso, con aspecto de estar, como siempre, muy atareados y con prisa por llegar a algún sitio importante. Estaban incluso los habituales holgazanes, gandules y desocupados araganeando por las inmediaciones de tabernas, y los cordioseros en las esquinas. La urbe era tan semejante a la que Palin había conocido en el pasado, que el joven se preguntó si su tío no se habría equivocado. Tal vez Palantas no había caído en poder de los caballeros de Táquisis. Todo esto era desconcertante. Y lo más desconcertante de todo era esta pregunta. ¿Por qué había aparecido en la esquina de una calle desconocida? Había esperado que el anillo lo llevara a la torre, así que ¿por qué lo había traído aquí? Alamar debía de tener sus razones. Palin examinó con detenimiento los carteles colgados sobre las puertas de los comercios, confiando en descubrir en qué parte de la ciudad se encontraba. Casi de inmediato vio la explicación que creía respondía a su pregunta. Justo enfrente, al otro lado de la calle, había una tienda de artículos para amados, como indicaba el letrero con las tres lunas, la plateada, la roja y la negra, que colgaba encima de la puerta. Pensando que, incluso si Dalamar no tenía intención de que apareciera aquí, este sería un buen sitio para empezar y quizá para comprar algunos productos mágicos mientras hacía averiguaciones, Palin cruzó la calle. La puerta de la tienda estaba abierta de par en par, lo que no era insólito puesto que la tarde estaba mediada y era día de mercado. Pero Palin se sorprendió al no ver un guardia corpulento a la entrada, preparado para cerrar el paso a turistas, milones y kinders, que se sentían atraídos por las tiendas de artículos para magos como las moscas por la miel. Palin entró en el establecimiento y se paró un momento nada más cruzar el umbral, esperando que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad del interior en contraste con la luz del sol. Los olores familiares hicieron que se sintiera como en casa, que olvidara su inseguridad. La dulce fragancia de flores secas que no acababan de encubrir el hedor subyacente a cutrefacción y muerte, mezclado con el tuzo añejo a moho y el olor a cuero viejo. La tienda era grande y, aparentemente, muy próspera. Por lo menos había seis mostradores con tapas de cristal llenos de anillos y broches, colgantes y cristales, brazaletes y pulseras, algunos de ellos hermosos, otros horrendos, y otros de aspecto relativamente corriente. Colocados en estantes había tarros de cristal que contenían una gran variedad de cosas, desde ojos de tritón flotando en una especie de líquido viscoso, hasta lo que parecían ser barras de regaliz. Que Palín supiera, no había ningún hechizo para el que se necesitaran dulces, y sólo se le ocurría que el regaliz era para los magos golosos. Hideras de libros de conjuros se alineaban en las paredes, catalogados por el color de su encuademación y, en algunos casos, por el guavado de runas en los lomos. Pergaminos enrollados y atados pulcramente con cintas de diferentes colores aparecían guardados en pequeños nichos polvorientos. Sobre una mesa había expuestos estuches para pergaminos y saquillos de cuero, terciopelo o simple paño, para magos pobres, junto con una variada colección de pequeñas dagas. En la tienda había de todo, salvo su propietario. Una cortina roja ocultaba la trastienda. Suponiendo que el propietario se encontraría allí, Palín estaba a punto de llamar cuando una voz sonó justo detrás de él. Si buscas a la dama ajena, acaba de salir un momento. Tal vez pueda ayudarte yo. Un hombre vestido con los rotajes grises de mago, pero que llevaba una espada al costado, estaba frente a Palín. El joven comprendió que era un caballero de la espina, y que debía de haber estado oculto en las sombras, detrás de la puerta. También reconoció el nombre de la propietaria. La dama ajena, una poderosa hechicera y la amante de Dalamar, a decir de todos. No, gracias, contestó amablemente. Esperaré a que la dama ajena regrese. Tengo que hacerle una pregunta acerca de un componente de hechizos. Tal vez pueda responder yo esa pregunta, ofreció el caballero Is. Lo dudo, replicó Palín. Los conjuros que realizo yo y los que ejecutas tú no tienen nada en común. Si no te importa, esperaré ajena. Puedes marcharte, no te entretengas por mí. Debías de estar a punto de salir, junto a la puerta, cuando entré yo. No me marchaba, dijo el caballero Gris, cuyo tono era agradable, incluso habrías he dicho que divertido. Estoy apostado en esta tienda. Por cierto, creo que todavía no has firmado en el libro. Si haces el favor de acercarte aquí, el caballero Gris se dirigió hacia un pequeño escritorio que estaba a la izquierda de la puerta. Sobre el mueble había un libro grande, encuadernado en cuero y cuyas páginas tenían trazadas pulcas líneas manteniendo entre sí espacios regulares. Palín bajó la vista y vio una lista de nombres, seguidos de lo que parecía ser un registro de compras y ventas. Advirtió que no había muchos nombres, y que la fecha de la última anotación era de dos días antes. Firma aquí. El caballero Gris indicó una línea. Luego tendré que pedirte que me enseñes todos los objetos arcanos que llevas. No te preocupes. Te los devolveré, si es que no están en la lista de objetos prohibidos al ser considerados peligrosos para el Estado. Si están, te serán confiscados, pero se te compensará. Palín no daba crédito a sus oídos. ¿Peligrosos? ¿Confiscados? No lo dirás en serio. Te aseguro, túnica blanca, que hablo completamente en serio. Es la ley, como sin duda sabrás ya que entraste aquí. Vamos, vamos. Si los guardias te dejaron pasar por las puertas principales no debes de llevar nada demasiado poderoso. Palín iba a decir que no había entrado por las puertas principales, pero se contuvo justo a tiempo. Podía resistirse, luchar, pero ¿con qué? Solo disponía de una pequeña daga contra la espada de este hechicero. Y, en primer lugar, ¿cómo es que estos hechiceros llevaban espada? Hasta ahora, a ningún mago de Krim se le había permitido combinar armas y hechicería. Desde luego, la reina de la oscuridad estaba otorgando favores a sus secuaces. Palín supo sin albergar la menor duda que este caballero hechicero era más poderoso que él. No podía hacer otra cosa que seguirle la corriente al hombre, fingir una actitud de cooperación, y rezar a Solinari para que el caballero Gris no sintiera demasiada curiosidad por el bastón de mago. Apoyó el callado en un mostrador, como si fuera una cosa sin valor o importancia, y simuló gran renuencia en desatar y soltar sus saquillos y los pocos estuches de pergaminos que llevaba consigo. Los colocó extendidos ante el caballero Gris, que no tocó ninguno de los objetos, limitándose a musitar unas pocas palabras con las que lanzó un encantamiento sobre ellos. Cada saquillo y estuche empezó a brillar con un espectral fulgor, algunos con un tinte rojizo. Satisfecho de que todos los objetos fueran mágicos, el caballero Gris ordenó a Palin que vaciara el contenido de cada saquillo y cada estuche sobre la mesa. Palin protestó un poco, pero hizo lo que le mandaba. Amillos, incluido el que le había dado Dalamar, rodaron sobre el tablero de la mesa. Sacó los pergaminos, desató las cintas, y permitió que el caballero Gris echara un vistazo a los hechizos. Mientras tanto, crecía su cólera por el trato que estaba recibiendo, pero también aumentó su preocupación. ¿Qué pasaría cuando el hechicero Gris se fijara en el bastón de mago? El joven miró de soslayo a su alrededor con la esperanza de encontrar en la tienda algo que le sirviera de arma. Los broches y otros objetos encantados estaban guardados en cajas que, a su vez, estarían sin duda protegidas con hechizos. No tenía idea de lo que hacía ninguno de esos objetos, y podía suceder que cogiera un anillo que lo perjudicara más a él que al caballero Gris. Lo mismo ocurría con los pergaminos y los libros de magia. No tenía tiempo para andar ojeándolos. Si no quedaba más remedio, siempre podía golpearle la cabeza con un tarro, decidió Balín, y eligió el que cogería si llegaba el caso. El caballero tenía gacha la cabeza, examinando el contenido de uno de los pequeños libros de hechizos de Balín. El joven empezó a moverse furtivamente hacia los estantes, y cuando alzaba la mano para coger el tarro el caballero Gris levantó la cabeza. Ah, estás ahí. ¿Qué haces? Miraba si la mejorana está fresca, contestó Balín mientras cogía el tarro del estante. Quitó la tapadera y holisqueó. Muy agradable. ¿Quieres olería? Los ojos del hechicero Gris se estrecharon en un gesto de sospecha. Suelta ese tarro y vuelve aquí. Esto me lo pedo. Señaló un abultado montón de pergaminos, anillos, incluido el de Dalamar, y otros objetos. Esto te lo puedes guardar. Indicó el libro de hechizos, un saquillo que contenía arena, y otro en el que guardaba guano de murciélago. Balín enrojeció de rabia y empezó a protestar, pero el caballero Gris le dio la espalda y alargó la mano hacia el bastón. Echemos un vistazo a esto, decidió. Es un callado corriente para caminar, dijo Balín, que casi no podía hablar por lo seca que se le había quedado la garganta. Puedes ver que soy un mago de rango bajo. ¿Qué iba a hacer con un bastón mágico? Sí, en efecto. Pero ese adorno es poco usual en un bastón de caminante. La garra de un dragón acerrando un cristal. No te importará si lo inspecciono más detenidamente, ¿verdad? El caballero Gris pronunció unas palabras y lanzó el conjuro que revelaría las propiedades mágicas del callado, del mismo modo que había puesto de manifiesto las de todos los objetos que llevaba Balín. El joven se puso tenso, esperando que el revelador brilló y radiara sobre el bastón. En el momento en que el caballero fuera a tocarlo, Balín estaba dispuesto a saltar sobre el hombre y derribarlo al suelo. No hubo reacción alguna en el bastón. Balín se quedó boquiabierto por la sorpresa. El bastón de mago, uno de los artefactos arcanos más poderosos de todo Kryn, permanecía apoyado contra el mostrador con una apariencia tan inocente y vulgar como la jupac de un kender. El caballero Gris frunció el entrecejo. Estaba seguro de que el bastón era mágico, pero no podía admitir abiertamente que dudaba de la efectividad de su propio hechizo. Lanzó a Balín una mirada desconfiada, pensando que quizás el joven mago se las había ingeniado para ejecutar algún hechizo que anulara el suyo. Balín estaba con las manos metidas en las mangas de su túnica y sonreía despectivamente. Ya te lo dije. Si lo hiciste, replicó el caballero Gris, que miró el bastón, tentado de lanzar de nuevo el hechizo. Pero quizá consideró que actuar de ese modo lo haría quedar como un necio, y se contentó con echar a Balín una reprimenda. Un bastón de aspecto tan llamativo puede traerte problemas, jovencito. Si tienes ganas de jugar a ser mago, espera hasta la noche del ojo. Al menos, sacarás algún dulce a cambio. El rostro de Balín se tornó rojo como la grana ante el insulto. Aún así, no osó replicar. En realidad, no estaba en condiciones de discutir. Se tragó el orgullo y se consoló imaginándose la expresión del caballero si llegaba a enterarse alguna vez de que había tenido al alcance de la mano el famoso bastón de mago y lo había dejado escapar. Pon tu nombre. El caballero Gris empujó el libro hacia el muchacho. Balín cogió la pluma y estaba a punto de obedecer cuando unos pasos, el susurro de una túnica y la penetrante fragancia de un perfume caro le hicieron volver la cabeza. Una mujer, una de las mujeres más encantadoras y exóticas que Balín había visto nunca, entró en la tienda. Iba vestida con la túnica roja, una túnica cara, hecha de terciopelo y seta y adornada con pespuntes de hilo dorado. Llevaba el perfume para encubrir el desagradable olor de algunos componentes de hechizos que guardaba en bolsitas de seda que colgaban de un cinturón de cuero y eslabones de plata trenzados. Era seductora, poderosa, misteriosa, y, al llegar ella, hasta el caballero Gris se puso herido y saludó con una reverencia. La mujer se detuvo y miró a Balín con curiosidad. ¿Cómo estás, joven mago? Soy Gena, propietaria de esta tienda. Te pido disculpas por no haber estado aquí cuando llegaste, pero me llamaron de la casa del señor. Uno de los sirvientes rompió un jarrón valioso y me pidieron que lo recompusiera. Una tarea insignificante que habría rechazado en otras circunstancias, pero quedan tan pocos magos en la ciudad actualmente, ¿en qué puedo ayudarte? Dama Gena, empezó Palín con patente admiración, soy Pal, Palas. Palas Magoyle. Gena se adelantó presurosa y lo tomó de la mano. Querido muchacho, debería haberte reconocido antes, pero ha pasado mucho tiempo y estás muy cambiado. ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? Creo que hace cinco años, durante tu prueba. Vienes para hacer el curso de escritura de pergaminos, ¿verdad? Has llegado con un poco de antelación, pero no importa. En la actualidad apenas tengo trabajo en la tienda, añadió al tiempo que lanzaba una mirada fría al caballero Luis. Gena cogió a Palín del brazo y echó a andar hacia la zona de la traspienda, separada por la cortina. No ha firmado el libro todavía, señora, indicó el caballero Luis. Gena se detuvo y lanzó a Palín una mirada de advertencia que le heló la sangre en las venas. Oh, sí, hay que firmar el libro, dijo la hechicera consorna. ¿De qué otro modo, si no, estarían al corriente los caballeros de Táquisis de quien viene a visitarme y qué compra? Tampoco es que vengan muchos a comprar ya. Dentro de poco seré destituida y no será necesario que firme nadie en el libro. Oh, mira. Alguien ha esparcido la mejorana. Palas, ayúdame a limpiar esto. Palín hizo lo que le decía y recogió en un momento las pocas hojas de mejorana seca que habían caído al suelo. Gena se agachó para ayudarlo y aprovechó para susurrar a su oído. Te están buscando. Ofrecen una recompensa por tu arresto. La mano de Palín se crispó y el joven estuvo a punto de tirar las hojas de nuevo. Se las arregló para meterlas en el tarro otra vez y Gena tapó el recipiente, que colocó de nuevo en el estante. Ve y firma el libro, Palas. Date prisa. Estaré en el laboratorio, bajando la escalera que hay detrás de esa cortina. La mujer pasó a la trastienda, y Palín la oyó bajar los escalones. Aturdido, ya fuera por el nerviosismo o por la proximidad de la mujer o por ambas cosas, Palín escribió el nombre falso torpemente, dejando un manchón de tinta al final. Hecho esto, bajo la escrutadora y desconfiada mirada del caballero gris, el joven apartó la cortina, entró en la trastienda, y estuvo a punto de caer rodando por la escalera al encontrarla repentina e inesperadamente a sus pies. Empezó a correr la cortina. Dejala abierta, ordenó el caballero gris, que se adelantó para situarse al comienzo de la escalera, desde donde podía ver el laboratorio sin dejar de vigilar la puerta principal. Palín se sentó al lado de Gena, que sacó una tablilla de cera. Las ventajas de escribir un conjuro en un pergamino son evidentes, empezó la mujer, hablando en tono alto, didáctico. No tienes que aprender el conjuro de memoria con anterioridad, y por tanto lo puedes utilizar a voluntad. Escribir ciertos conjuros, en particular los complicados, te permite conservar la mente libre para memorizar otros. La principal desventaja está en la dificultad de ponerlo por escrito, ya que es mucho más trabajoso que pronunciarlo. Esto se debe a que no sólo debes pronunciar las palabras a medida que las escribes, sino que también tienes que trazar cada letra a la perfección. Un solo descuido, y el conjuro no funciona. Por supuesto, no vamos a escribir verdaderos hechizos hoy, ya que no estás lo bastante avanzado en tus estudios para eso. Vamos a practicar la caligrafía de las letras, y escribiremos en cera para que así puedas borrar cualquier error que cometas. Así, de este modo. Gena cogió un estilo y lo presionó contra la cera, empezando a trazar letras. Palin, que había aprendido a hacer todo esto años atrás y, de hecho, era muy experto en la preparación de pergaminos, apenas prestó atención. Estaba furioso consigo mismo. Por supuesto que los caballeros grises tenían que estar buscándolo. Había sido un necio al no pensar en esta posibilidad. Gena le dio un suave corazo para atraer su atención. La mujer lo miraba severamente y señalaba la tablilla de cera. Vamos, copia lo que he escrito. Palin cogió el estilo, miró las letras, las volvió a mirar, y por fin entendió lo que pasaba. Gena no había escrito palabras mágicas. Leyó. Talamar me advirtió de tu llegada. He estado intentando localizar a Usa. Creo que sigue en Palantas, pero no sé exactamente dónde. No puedo ayudar gran cosa, porque me tienen vigilada constantemente. Viendo que Palin había leído su mensaje, Gena lo borró, y Palin escribió. ¿Cómo puedo encontrarla? Gena añadió debajo de su frase. Es peligroso que deambules por la ciudad. Los caballeros nos tienen sometidos a una férrea vigilancia, con patrullas y puestos de control. Todos los ciudadanos deben tener la documentación requerida. Pero no te desánimes. Mi agente está buscándolo y me ha informado que ya estaba cerca y que seguramente hoy sabría algo. Hay mucho silencio ahí abajo, dijo el caballero gris, que los observaba fijamente desde lo alto de la escalera. ¿Y qué esperabas? Estamos estudiando, replicó Gena con brusquera. Una campanilla que colgaba de un cordón de seda suspendido del techo repicó tres veces. Si es un cliente quien ha entrado en la tienda, dile que enseguida estoy con él. No soy tu sirviente, señora, contestó el caballero gris con tono gáustico. Entonces, puedes marcharte de aquí cuando gustes, replicó ella mientras borraba lo escrito en la tablilla de cera. Luego, en voz baja, susurró a Palin. Ese puede ser mi agente. Se oyeron las pesadas botas del caballero cruzando la tienda. Después, llegó el alarmante sonido de un grito y de pelea. Es él, dijo Gena, que se puso de pie y subió la escalera con precipitación. Palin iba pisándole los talones, y chocó con ella cuando la mujer se frenó antes de cruzar la cortina. Finge que no lo conoces, y no digas nada. Deja que sea yo la que hable, susurró Gena. Palin, desconcertado, asintió con un cabeceo, y la hechicera entró en la tienda. ¿Qué ocurre? Demandó. Un kender, respondió el caballero gris, ceñudo. Eso ya lo veo, dijo Gena. Palin miró y, justo a tiempo, recordó que se suponía que no conocía a esta persona. Retorciéndose en las manos del caballero estaba Tasleoz Burfout. 6, el agente de Gena. El ganso y la oca. Una cerveza de jengibre estupenda. Guay, eso duele. ¿A ti te gustaría que alguien te retorciera el brazo hasta casi arrancártelo? Te digo que la dama Gena quiere verme. Soy su agente. Oh, vaya, lo lamento mucho. No era mi intención morderte, pero tu mano se interpuso en el camino de mis dientes. ¿Te duele mucho? Oh, oh, basta. Me estás arrancando el pelo de raíz. ¡Socorro! ¡Socorro! Por Gilean bendito, suéltalo, dijo Gena. El caballero tenía a Tasleoz cogido por el copete. No querrás tener un kender en la tienda, señora, observó el caballero. La tienda es mía, replicó Gena bruscamente. Al menos, de momento, hasta que me echéis del negocio y vuestros caballeros se encarguen de él. Pero, por ahora, este es mi negocio, y lo llevaré como me plazca. Suelta al kender. El caballero lo hizo con evidente mala gana. Muy bien, señora, pero serás la responsable de las consecuencias. Yo que tú subiría a mis aposentos y me lavaría esa herida, aconsejó Gena. O, mejor aún, haría que uno de vuestros clérigos la curara. Nunca se sabe, pero el kender podría tener la rabia. No me sorprendería, replicó el caballero fríamente. Recuerda esto, señora. Tu tienda permanece abierta por consentimiento de los caballeros de Táquisis. Podríamos cerrarla ahora mismo si quisiéramos, y no hay nadie que pueda impedirnoslo. De hecho, unos cuantos de tus vecinos nos darían las gracias probablemente, así que no abuses de mi paciencia. Gena la dio la cabeza en un gesto desdeñoso, pero no replicó. El caballero Riz subió la escalera sujetándose la mano herida. Tasleoz hizo un gesto de dolor mientras se frotaba la cabeza. ¿Se me han quedado los ojos rasgados como los de Dalamar? Es la sensación que me da. Ese bruto tiró con tanta fuerza que me estiró las cejas junto con el cuero cabelludo. No es un hombre agradable, sentenció Tas, y entonces, acercándose a Gena, el kender bajó la voz. Mentí. Lo mordí a Greve. Se lo merecía, dijo la hechicera, sonriendo. Pero ten más cuidado la próxima vez, porque la protección que puedo darte tiene un límite. No quiero tener que sacarte de la cárcel bajo fianza otra vez. ¿Encontraste el collar que busco? Preguntó en voz alta, lo bastante para que se la oyera desde el piso de arriba. Tas miró de soslayo a Palin y le guiñó el ojo varias veces antes de responder en voz igualmente alta. Sí, dama Gena, lo encontré. Sé exactamente dónde está. No lo habrás tocado, ¿verdad? El tono de la mujer sonaba ansioso. Ni tampoco habrás insinuado al dueño que tiene valor, supongo. El dueño ni siquiera me vio. Y el collar tampoco, añadió Tas, confidencialmente. Gena trunció el entrecejo ante este último comentario, y sacudió la cabeza. Se volvió hacia Palin. Joven mago, parece que no vamos a sacar mucho provecho hoy de la lección, y ya es la hora para la meditación de la tarde. Me harías el favor de intentar adquirir ese collar para mí. Es mágico, pero el dueño no lo sabe, no tiene idea de su verdadero valor. Para entonces, Palin ya se había imaginado que el supuesto collar debía de ser usa. La idea de volver a verla hizo que el corazón le latiera más deprisa, y una sensación cosquilleante le enardeció la sangre. Toda idea de peligro desapareció de su mente, o al menos quedó relegada a un segundo plano. Sería un honor, dama Gena, haceros ese favor, contestó, esforzándose porque su voz sonara indiferente, aunque casi estaba gritando por la excitación. ¿Dónde está el collar? El Kender te llevará allí. Márchate ahora, antes de que cierre la tienda. Alzó los ojos hacia el piso de arriba, y Palin cogió la indirecta. Asintió en silencio. Buena suerte, dijo la hechicera suavemente al tiempo que le tendía la mano. Palin la tomó entre las suyas y se la llevó a los labios respetuosamente. Gracias, señora, susurró. Vaciló un instante y luego agregó, he visto el modo en que el caballero os miraba. Vos también corréis peligro. Gena se encogió de hombros y sonrió. Soy la única hechicera que queda en la ciudad. El conclave considera mi trabajo aquí muy importante. Pero no te preocupes, Palin Majere, sé cuidar de mí misma. Que la luz del Unitarite alumbre el camino. Y que Solinari derrame sus gracias sobre vos, señora, contestó el joven. Gracias, As, repuso Gena, que recuperó varios objetos valiosos que habían pasado de los estantes a la mochila del Kender, y después lo acompañó a él y a Palin hasta la puerta. En realidad no encontré ningún collar, dijo Tas en el momento en que salieron a la calle. Lo sé, se apresuró a contestar Palin, pero no vuelvas a decirlo hasta que nos encontremos lejos de aquí. Echó a andar calle adelante rápidamente, mirando tras de sí de vez en cuando para asegurarse de que no los seguían. Punto en boca. Tas trotaba para mantener el paso marcado por Palin. ¿Cómo están Karamon y Tika? ¿Los dragones quemaron la posada como hicieron en la última guerra? ¿Dónde está Raizdlin? Chitón. Advirtió el joven mientras miraba a su alrededor con alarma. No menciones, tenía un montón de preguntas que hacerle a Raizdlin, sobre lo de estar muerto y todo lo demás, continuó Tas, sin prestarle atención, pero Dalamar me sacó mágicamente de la torre tan deprisa que no tuve ocasión de plantear ninguna. A Raizdlin siempre se le dio bien contestar preguntas. Bueno, casi siempre. A veces no, pero en esas ocasiones generalmente acababa de descubrir que había perdido la cosa sobre la que yo estaba haciendo preguntas. Pero, puesto que siempre le hacía el favor de encontrárselas, no habría tenido por qué mostrarse tan brusco conmigo. ¿A dónde dices que ha ido Raizdlin? No lo he dicho. Respondió, ceñudo, Palin. Dos caballeros negros que venían por la calle los estaban mirando con atención. No menciones ese nombre. ¿A dónde vamos? Oh, a ningún sitio en particular, respondió el Kender, evasivamente. Solo es una pequeña taberna que he encontrado. Sirven una cerveza de jengibre estupenda. ¿Qué? Palin hizo que Taz se parara en seco. No tenemos tiempo para ponernos a beber cerveza de jengibre. Los dos caballeros habían frenado el paso y estaban prestando mucha atención a la conversación. Eso es mío, ladronzuelo. Palin cogió el primer saquillo que vio asomando por el bolsillo del Kender. Para su sorpresa, descubrió que la pequeña bolsa era realmente suya, una de las que el caballero Riz había confiscado. Debió de caer sete, empezó Taz. Los dos caballeros rompieron a reír, sacudieron la cabeza y siguieron caminando. Palin arrastró al Kender hasta un callejón lateral. No tenemos tiempo para ir a una taberna. Se supone que tengo que encontrar a Usa y llevarla a la gran biblioteca para reunimos allí con Rizlin esta noche. Y lo haremos, contestó Taz. Solo que no debemos ir hasta que oscurezca. El gremio de ladrones es muy especial con estas cosas. Conozco una bonita caverna que no está lejos, el gremio de ladrones. Exclamó, estupefacto, el joven. ¿Me estás diciendo que Usa es una, ladrona? Triste, ¿verdad? Comentó Taz Leoz con actitud conmiserativa. Yo también me quedé pasmado cuando me enteré. Robar a la gente es un delito imperdonable. Es lo que solía decirme mi madre, y jamás me pillarás en... ¿Estás seguro? Insistió Palin con nerviosismo. Quizá te hayas equivocado. Te contaré cómo lo descubrí, ¿quieres? Podríamos ir a esa agradable taberna y griega. Otros dos caballeros pasaron ante el callejón y se detuvieron para echar un vistazo. Comprendiendo que resultaba más sospechoso estar parado en un callejón y hablando con un kender que si caminaban por una calle transitada, Palin aceptó, de mala gana, ir a la taberna. Los dos siguieron andando por la ciudad. Veamos, dijo Taz, pensativo. La primera noche que pasé en Palantas, fue la noche en que Raist, quiero decir, ya sabes quién, nos sacó del laboratorio y Dalamar se quedó estupefacto y nada complacido al vernos hasta que él y ya sabes quién mantuvieron esa pequeña charla confidencial, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Palin procuró dominar la impaciencia. Háblame de Ursa. Sí, eso es. Torcemos aquí, por esta calle lateral. Bien, la primera noche la pasé en prisión debido a un malentendido con un calderero por una bonita tetera que silbaba, y que yo solo estaba examinando para ver qué llevaba dentro que la hiciera silbar así. Cuando, Palin frunció el ceño, y pasé la noche en la cárcel, se apresuró a terminar Taz. Suspiró. La cárcel de Palantas ya no es lo que era. Los caballeros de Takisis están ahora al mando, lo que al principio pensé que podría ser interesante, sobre todo si torturaban a la gente colgando la cabeza abajo, de los pies, y le atizan con hierros al rojo vivo. Pero no lo hacen. Lo de torturar, me refiero. Los caballeros son muy serios y estrictos, y siempre estaban mandándonos que nos pusiéramos en fila, y nos calláramos y que nos sentáramos, y nos calláramos y que no nos moviéramos y nos calláramos. Y no había otros kenders. Pero eso ya te lo contaré después. Ah, ahí está la taberna. Por fuera tiene un aspecto un poco desastrado, y por dentro tampoco está mucho mejor, pero la cerveza de jengibre es muy buena. La taberna El Ganso y La Oca se encontraban una esquina donde se unían dos calles para formar la punta de un triángulo, por lo que, consecuentemente, tenía la forma de una porción de tarta. Localizada cerca de una herrería, la taberna estaba cubierta por una tapa de hollín procedente de la fragua. Las paredes tradrillo, tapizadas con hiedra marchita, estaban negras de mugre. Se había hecho un intento de limpiar las ventanas separadas con puntales de madera, con el único resultado de embardarlas al correrse el polvillo negro. El Ganso y La Oca pintados en el letrero de la taberna, con los cuellos entrelazados, habían tenido las plumas blancas en algún momento, pero ahora parecía como si acabaran de salir de una carbonera. De verdad, Taz, no tengo ni pizca de sed, dijo Palin. Dos clientes de aspecto rudo salían de la taberna en ese momento, limpiándose las caras babudas con el dorso de la mano, y miraron al mago y al Kender con gesto cenudo. Oh, ya lo creo que tiene ser, contestó Taz y, antes de que Palin pudiera impedírselo, entró disparado por la puerta del local. Con un suspiro exasperado, el joven fue tras él. No se admiten Kenders. El tabernero, un hombre muy delgado y de tecetrina, miraba a Taz, furibundo. Ya nos marchábamos, dijo Palin mientras alargaba la mano para coger a Taz. Pero fue el Kender el que lo agarró a él por la manga. La cerveza de jengibre es fabulosa aquí. Lo sé. La poca gente que había en el establecimiento se había vuelto para mirar. Viendo que no podría convencer a Taz, y pensando que sería mejor complacerlo, Palin sacó su bolsa de dinero. Denos una mesa. Yo me hago responsable del Kender. La mirada del tabernero fue de la abultada bolsa a la blanca túnica del joven, que estaba confeccionada con fina lana de oveja. Ceñudo, se encogió de hombros. El pago por adelantado, y sentaos en la parte trasera, grunó. Una moneda de acero extra por las molestias. Aquí, en esta mesa, dijo Taz, que cruzó la caverna al trote y eligió la que estaba cerca de la cocina. Era la peor del local, pero a Palin le pareció bien ya que allí podrían hablar sin que nadie los escuchara. El ruido de platos, los gritos de la cocinera, el golpeteo de sartenes, y el resoplido del fuelle avivando el fuego de la lumbre ahogaban cualquier conversación, hasta el punto de que Palin tenía dificultad para oírse a sí mismo. La comida es mala, y el vino, peor, comentó alegremente Taz. Por eso los caballeros de Takisis no vienen por aquí. Guiñó el ojo. El tabernero trajo una jarra de cerveza de jengibre y un vaso de vino. Taz dio un sorbo de cerveza. —Querríamos comer algo, le dijo al tabernero. —No tengo van, empezó Palin, pero Taz le dio una patada por debajo de la mesa. —Traiga dos platos de judías y pan de maíz. —Y ponga mucha pimienta, pidió Taz. —Mandaré a la chica, rezongó el hombre, y se marchó. —Háblame de Usa. Instó Palin mientras se inclinaba sobre la mesa para hacerse oír. Taz recorrió con la mirada la caverna, y después, asintiendo para sí, se lanzó a contar su historia. —¿Dónde me había quedado? —Ah, sí. —En la prisión. —Bien, conocí a un enano en las celdas, un tipo la mar de divertido, ya que era un ladrón y todo. Dijo que mi juego de ganzúas, que los caballeros me habían quitado, era el mejor que había visto en su vida, y que si quería venderlo él estaría interesado cuando saliera de la cárcel, cosa que no esperaba que ocurriera pronto, debido a que los caballeros ven con malos ojos lo de robar, y están haciendo todo lo posible para limpiar la ciudad de ladrones. Ese es el motivo por el que no había ningún kender en la cárcel. Aquí, Taz hizo una pausa para echar otro trago de cerveza de jengibre y volvió a mirar en derredor. Palin tamborileaba los dedos sobre la mesa con nerviosismo, ansioso por saber cómo terminaba el relato del kender, si es que acababa alguna vez. Taz se limpió la espuma de la boca antes de proseguir. Bien, pues, recorré que Dalamar me había dicho que buscará a Usa, y nadie se mueve más por la ciudad que un ladrón, así que le pregunté al enano si había visto a una chica con el aspecto de Usa, y le di su descripción. Dijo que sí, que por los datos debía de ser una muchacha que se había unido al gremio de ladrones. Por lo visto, era una aventajada alumna y habría tenido un gran futuro si los caballeros no hubieran intervenido y lo hubieran echado todo a perder. —Supongo que podría haberse equivocado, ¿verdad? Preguntó Palin, esperanzado. Quizás era otra joven que se parece a Usa, Taz lo miró de reojo por encima del borde de la jarra de cerveza de jengibre. Palin suspiró. —No, supongo que no, dijo. —Tiene que ser ella. Sé dónde está el gremio de ladrones, porque Estel y yo fuimos allí. Pero ¿cómo vamos a acercarnos a la casa? —Debe de estar bien vigilada, y tenemos que ir esta noche. Como he dicho antes, prometía. Ese hombre que nos reuniríamos con él en la gran biblioteca. —Bueno, visitar el gremio de ladrones va a ser peligroso, comentó Taz en voz baja. Corre el rumor de que los caballeros van a prender fuego a la casa. —Pero dijiste que, Usa. —Está. —Está bien, le aseguró Taz. —Puedes preguntárselo al enano, porque está sentado en la mesa que hay cerca de la ventana. Palin se giró en la silla. Un enano que los había estado observando levantó la jarra en su dirección. —Me alegro de volver a verte, chico, saludó. —Ese es, ese es, balbució Palin mientras se agarraba a la mesa. —Dougan Martillo Rojo, dijo Tasleoz, que devolvió el saludo agitando la mano. El enano, llamativamente vestido, se puso de pie y fue hacia su mesa. —¿Te importa si me siento con vosotros, chico? Guiñó un ojo. —Palin Majere, si no recuerdo mal. —Te, el joven tragó saliva. —Te, conozco. —Eres, tranquilo, chico, dijo Dougan suavemente. Hay ojos observando y oídos escuchando. —Yo que tú, pediría algo de comer. —Estás algo demacrado. —Ah, aquí está la camarera, anunció Tas al tiempo que sonreía con malicia a Dougan, que le respondió con un gesto igual mientras se atusaba la lustrosa barba. La muchacha, que cargaba con una bandeja llena de pesadas jarras, se detuvo en su camino hacia la cocina. El cabello, húmedo por el sudor y el vaho, le caía sobre la cara. Iba vestida en lo que parecía ser ropa desechada, una camisa de hombre de manga larga, que llevaba atada a la cintura, y una falda de algodón demasiado larga, con el reculgo anudado para evitar tropezar con él. Les echó una rápida y aburrida mirada y luego volvió los ojos hacia la puerta de la cocina. —¿Sí? ¿Qué quieren? —Dense prisa, que tengo que lavar muchos platos. —Usa. Palin casi no tuvo fuerzas para incorporarse. Se separó de la mesa. —Usa, soy yo. Al sonido de la voz, pronunciando su nombre, la muchacha estuvo a punto de dejar caer la bandeja con las jarras. El joven la sujetó para evitar que se le cayera, y sus manos se tocaron por debajo de la pesada bandeja. —Palin. —Musito, falta de aliento. —Creí que habías muerto. —No esperaba volver a verte. —¿Dónde has estado? —¿Qué haces aquí? —Me ha traído Taz. —Es una larga historia. —No estoy muerto, y he venido a buscarte. —Los dos se quedaron mirándose el uno al otro fijamente, sosteniendo la bandeja entre los dos, ajenos a todos y a todo cuanto los rodeaba. —Me has encontrado, dijo Usa quedamente. —Y no volveré a dejarte, prometió Palin. —Dougan Martillo Rojo se daba tirones del bigote y lanzó una mirada especulativa al joven. —¿Qué te acuestas? —preguntó el enano, enarcando la ceja en un arco pronunciado. —Siete, el altercado. —Huida. —La senda de los ladrones, nada de tontear con clientes en las horas que yo pago, chica, dijo el tabernero, cayendo sobre ellos. —Vuelve al trabajo. —Lo siento. —Palin le quitó a Usa la bandeja de las manos y se la entregó al pasmado tabernero. —Se despide. —¿Qué? —Palin, no puedo despedirme. —Yo, bueno, yo. Usa se mordió el labio, enrojeció, y terminó sin convicción. —Necesito este trabajo. —Necesito este trabajo, imitó el tabernero burlonamente, que soltó la bandeja llena de jarra sobre la mesa con brusquera. —Sí, lo necesita. Así puede fijarse en quién lleva una bolsa de dinero abultada para después indicárselo a sus amigos ladrones. —¿Cómo al enano este? —Eh, un momento. Bramó Dougan al tiempo que apretaba los puños. —Ojo con a quién llamas ladrón. —Por las barbas de Reorx que no pienso consentir algo así. —El enano cogió una silla y la descargó sobre la cabeza y los hombros del herrero, que estaba sentado detrás de él. El embriagado herrero, guiñendo de rabia, se incorporó tambaleándose y empezó a lanzar puñetazos. No alcanzó al enano, y su puño fue a estrellarse en la cara del tabernero. Este retrocedió dando traspiés al tiempo que se frotaba la mandíbula. Dasleoz lo agarró por las cintas del delantal. —Chupado cabezón, chupado cabezón. Gritó con un sonsonete Tass mientras brincaba alrededor del tabernero como un diablo con copete. —Tiene miedo de comer lo que él mismo cocina. —Lo llaman Tomainabil. Para entonces, el herrero estaba enzarzado con todos los contendientes, lo que incluía al menos la mitad de la parroquia, mientras que la otra mitad se había reunido alrededor y lanzaba gritos de ánimo y hacía apuestas. El tabernero cogió el atizador y se lanzó sobre Tass. —Salir de aquí, chicos. Les gritó Dougan a Palin y a Usa. —Yo me ocuparé de este asuntillo. —Me alegra volver a veros, señor, dijo Palin, mirando intensamente al enano. —Ojalá las circunstancias de nuestro segundo encuentro fueran mejores. —Lo mismo digo, chico. Lo juro por Reorx. Dougan soltó un suspiro. —Está en manos de los dioses, una jarra de cerámica se estrelló en la cabeza del enano. La cerveza se derramó sobre su sombrero, empapando la llamativa pluma y calando al enano. —Esto es el colmo. Chilló, farfullante, mientras escupía cerveza. Se encaramó a una silla de un salto, se remandó y dejó tumbado a su oponente. —Más vale que os deis prisa, chicos. —Por aquí, dijo Usa, que condujo a Palin fuera de la taberna por la puerta trasera. En el exterior oyeron un silbido penetrante, al que respondieron el pataleo de pies corriendo y el sonido de órdenes dadas a gritos. Los dos se agazaparon en las sombras. —Los caballeros. Informó Palin, que se había asomado a la esquina. —Una patrulla viene calle abajo. —¿Y qué pasará con Dougan? —preguntó Usa con ansiedad. —No podemos dejarlo ahí. —Niatas. —Aquí estoy, dijo una alegre voz. Dasleoth salió por detrás de un montón de abono. Tenía las ropas algo arrugadas, y la cara, sucia. Las bolsas y saquillos colgaban ladeados, y llevaba el topete torcido hacia un lado de la cabeza. —Estoy bien, aseguró. —Cuatro caballeros van hacia la entrada principal, señaló Palin. —Deberíamos marcharnos ahora, antes de que vengan más. —¿Y Dougan? inquirió Usa, resistiéndose a abandonar al enano. —Ha sido muy bueno conmigo y griega. —Oh, no le ocurrirá nada, la tranquilizotas. —Después de todo, es un dios. —¿Qué? Usa lo miraba a boquí abierta. —Será mejor que nos vayamos ahora. —Instó Palin. —¿Qué es un dios? —Repitió el Kender, como si fuera la cosa más normal del mundo, mientras corría junto a los jóvenes. —Es Reorx. Verás, lo sé porque he tenido bastante trato con dioses. Paladine y yo somos amigos íntimos, y la reina oscura me tiene tanto aprecio que quería que me quedara con ella en el abismo. —Y ahora, Dougan, que en realidad es Reorx. Mantuvimos una agradable y corta charla antes de que alguien le atizara en el coco con una olla. —¿Sabes de qué está hablando? —le preguntó Usa a Palin en voz baja. —Te lo explicaré después, susurró el joven. —¿A dónde vamos ahora? —preguntó Tass, excitado. —A la gran biblioteca. —Ah. Astinus. —El Kender puso una expresión triunfante. —¿Ves a qué me refiero? —Cuando estuve en el abismo, la segunda vez, no la primera, finalmente recordé donde había visto a Gilean con anterioridad. —También me conoce. —Del interior de la taberna salieron gritos, aullidos y el estrépito de acero chocando contra hierro. —Llegaron al final del callejón, y Palin empezó a salir a la calle donde estaba la fachada de la taberna, pero Usa lo detuvo. —¿Qué haces? —No puedes salir ahí así, sin más. —Querida, dijo el joven con suavidad pero firmemente, tenemos que apresurarnos. —No te preocupes. Si los caballeros nos ven, no nos relacionarán con el altercado. Pensarán que somos ciudadanos corrientes que han salido a dar un paseo. —A eso me refiero, replicó Usa. —Los ciudadanos corrientes ya no salen a pasear por la noche. —Mira a tu alrededor. —¿Ves a alguien en las calles? Palin se quedó estupefacto al comprender que Usa tenía razón. Las calles estaban desiertas, a excepción de los caballeros. —Mira tu documentación, dijo la muchacha. A veces algunas personas tienen permiso para salir de noche. Si es así, tiene que haber un sello en tus documentos de identificación. —¿Qué documentos de identificación? Palin la miraba de hito en hito. —¿De qué hablas? —Yo no necesito una identificación, aseverotas. Sé quién soy. Es lo que les dije en la cárcel anoche. Todo el mundo en Palantas ha de tener documentos de identificación, Usa los miraba a uno y a otro, consternada. Incluso los visitantes. Los caballeros se los dan al entrar, en las puertas de la muralla. —¿Estáis seguros de que no tenéis ningún papel oficial? ¿Cómo entrasteis en la ciudad sin ellos? —Bueno, empezó Taz, a la mar dijo algo así como Google, Google, Google y Griega. —Olvídalo, lo interrumpió Palin con presteza. —Digamos que los dos vinimos por caminos muy poco convencionales. —Y, no, ninguno de nosotros tiene documentación. —No lo entiendo. ¿Cuándo empezó todo esto? —La puerta de la taberna se abrió y por ella salieron unos caballeros conduciendo a varios nombres, entre ellos el herrero y el tabernero, que les suplicaba que no le cerraran el negocio. Aparecieron otros cuatro caballeros que transportaban al inconsciente enano agarrándolo por los brazos y los tobillos. El resto de la parroquia desapareció en la oscuridad. Taz, Palin y Usa permanecieron completamente inmóviles hasta que los caballeros se hubieron alejado. Las luces de la taberna todavía brillaban. —La cocinera se asomó a la puerta, atemorizada, y después, quitándose el delantal de un tirón, corrió hacia su casa. —¿Ves? —Todo el mundo está aterrorizado, dijo Usa. —Cuando los caballeros tomaron el poder, hicieron que todos los que vivíamos en Palantas fuéramos al Palacio del Señor, que ahora es el cuartel general de los caballeros, para que nos registráramos. —Tenías que decir dónde vivías, quiénes eran tus padres, cuánto tiempo llevabas viviendo en la ciudad, y cosas por el estilo. —Si alguna persona decía algo que no debía, se la llevaban nadie sabe dónde. —Todas las familias de los caballeros de Solamnia han desaparecido, y sus casas han sido confiscadas, chist. —Los tres se metieron más en el callejón, agazapados. —Una patrulla de tres caballeros bajaba por la calle, sus pasos acompasados resonando en los adoquines. —Los caballeros establecieron un toque de queda, continuó Usa después de que la patrulla hubiera pasado. —Todos los ciudadanos tienen que estar en sus casas a medianoche. —Para ayudar a hacer respetar el toque de queda y para proteger a los buenos ciudadanos de asaltantes merodeadores, los caballeros dijeron que ya no podíamos encender las farolas de las calles. —Las farolas. —Musitó Palin. —Me preguntaba qué notaba diferente. —Por las noches, Palanta solía estar tan iluminada como de día. —Ahora ya no sale nadie. —La taberna ha estado perdiendo dinero. —Sólo los vecinos han venido a tomar un trago, y ahora, probablemente, ni siquiera ellos acudirán. —Nadie quiere tener tropiezos con las patrullas. —Usa señaló en la dirección por la que se habían marchado los caballeros. —Incluso si vas a hacer la gestión más inocente, te llevará uno de los cuarteles de los caballeros y allí te interrogan interminablemente. —Te piden la documentación, y quieren saber a dónde vas y para qué. —Luego, si tus respuestas los satisfacen y si tus papeles están en orden, entonces te escoltan hasta tu destino. —Si te pillan en una mentira, que los dioses te ayuden. —Y si te cogen sin documentos, Palin, y en compañía de un kender, Usa se encogió de hombros y sacudió la cabeza. —Los kenders tienen prohibido el acceso a la ciudad, añadió Kass. —Me echaron esta mañana, junto con otros cuantos de los míos, pero volví de inmediato, por supuesto, aunque eso no resultó tan fácil como antes. Se han reparado un montón de viejas grietas y agujeros que tenía la muralla. Aún así, se han pasado por alto unos pocos. —No podemos quedarnos escondidos aquí, en el callejón, susurró Palin. —Tengo que estar en la biblioteca a medianoche. No nos queda más remedio que arriesgarnos a recorrer las calles. El tiempo se nos echa encima. —¿Y qué me dices del anillo mágico? —preguntó, anhelante, Tass. —Podrías llevarnos allí en un visto y no visto. —Me encanta que me transporten mágicamente. —El anillo me llevaría a mí, explicó Palin, pero no a ti ni a Usa. —Vamos, debemos ponernos en marcha mientras todo sigue tranquilo, antes de que regresen los caballeros. —Hay otra manera de ir, dijo Usa, que llevaba un rato en silencio. —Es un camino más seguro, pero no te gustará. —¿Por qué? —preguntó el joven con un escalofrío. —¿Qué tiene de malo? Usa sacudió la plateada melena antes de responder. —Se llama la senda de los ladrones. —¿Ves? —Lo que yo decía, no te gusta. Incluso bajo la tenue luz blanca de Solinari, Palin pudo ver que el rostro de Usa enrojecía. La muchacha eludió los ojos, y retiró su mano de la de él. —Usa, empezó el joven tortemente. —Tenía hambre, añadió ella con gesto desafiante. No tenía a dónde ir ni un sitio para dormir. —El enano, Dougan Martillo Rojo, me encontró y fue amable conmigo. Me llevó al gremio de ladrones. —Ellos no hacen preguntas. Usa dirigió una mirada de reproche a Palin. Me aceptaron de inmediato, hicieron que me sintiera como si estuviera en casa, me proporcionaron un sitio donde dormir, me encontraron un trabajo, que es mucho más de lo que otros hicieron por mí. Palin estaba desconcertado. De pronto, se había convertido en el villano de la historia, y no sabía muy bien cómo había ocurrido. —Lo lamento, dijo, sin convicción, pero yo, no he robado nada. —Continuó Usa, cada vez más furiosa y parpadeando para contener las lágrimas. —Ni una sola cosa. Los ladrones solo me estaban enseñando porque Dougan dijo que tenía aptitudes, verdadera maña para eso. —Usa, lo comprendo. —Calla, no digas nada más. —La tomó de la mano y la atrajo hacia sí. La muchacha alzó la cabeza y lo miró a los ojos. Por un instante, Palin perdió la noción del tiempo, de dónde estaba, de lo que hacía. Sus labios se posaron en los de ella, y la estrechó con fuerza contra su pecho. Permanecieron abrazados en la oscuridad, sintiéndose a salvo el uno en los brazos del otro, más que en ningún otro lugar de Kryn. —Lentamente, de mala gana, Palin apartó a Usa. —No puedo dejar que esto pase entre nosotros, dijo con firmeza. —Eres la hija de mi tío, mi propia prima. —Palin, Usa parecía sentirse incómoda. —¿Y si te dijera que no soy? —Bueno, que en realidad no, cayó y volvió a intentarlo. —Que no dije la verdad sobre, se cayó de nuevo. —¿La verdad sobre qué? —Sonrió, procurando mostrarse alegre. —¿Sobre ser una ladrona? —Pero si me lo has contado, y lo comprendo, no, no es eso. Suspiró. —Bah, da igual. —No tiene importancia. Palin sintió que le tiraban de la manga. —Disculpadme, dijo Taz con gran educación, pero este callejón se está volviendo muy aburrido, y, además, ¿a qué hora dijiste que teníamos que estar en la biblioteca? —Taz tiene razón. Debemos ponernos en marcha, e iremos por el camino que tú conoces. —Entonces, seguidme. Usa se alejó de la calle principal y los condujo hacia el fondo del oscuro callejón. Los edificios ocultaban la luz de la luna, y las luces de la taberna no alumbraban esta parte del callejón. En la oscuridad, Usa tropezó con algo, Taz le pisó la cola a un gato, que bufó y salió disparado, y Palin se golpeó la espinilla contra un cajón de embalaje. —Necesitamos luz, músico Usa. —¿No hay peligro? —La muchacha echó una ojeada a la entrada del callejón, con nerviosismo. —No estaremos mucho tiempo aquí, dijo. —Shirak, susurró Palin, y el bastón de mago empezó a emitir un resplandor frío, pálido. El joven sostuvo el callado en alto, y solo vio paredes por los tres lados. —Usa, ¿cómo? —Chist. La muchacha se puso de rodillas. —Ayúdame a levantar esta reja. —Las alcantarillas. Taz se puso a gatas de inmediato y empezó a tirar de la reja muy excitado. —Vamos a bajar a las alcantarillas. He oído hablar del alcantarillado de Palantas. Se supone que es muy interesante, pero nunca me he metido en él. —¿No es fantástico, Palin? Al joven mago se le ocurrieron varias palabras para describir el hecho de meterse en las alcantarillas de una ciudad tan populosa, pero fantástico no era una de ellas. Se agachó junto a Usa justo en el momento en que ella y Taz se las arreglaban para retirar la pesada reja a un lado. —Este puede ser un buen escondrijo, pero ¿cómo vamos a llegar hasta la biblioteca? —¡Cuag! Un hedor espantoso emergió de la oscuridad. Un olor tan horrible que daba la impresión de tener forma y vida propias. Palin sufrió una arcada y se tapó la nariz con la mano. Dasleov, que había estado mirando fijamente el agujero, boquiabierto, cayó de espaldas como si hubiera recibido un golpe en la cara. —¡Ajaj! —¡Jiek! —¡Fiu! —El kender encogió la nariz en un gesto de asco. —Verdaderamente, es, es, indescriptible, dijo Palin, sombrío. —Toma, tápate con esto la nariz y la boca. Usa le tendió a Palin un paño de la taberna que llevaba sujeto al cinturón. Enseguida te acostumbrarás al olor. Usa, el trapo solo olía un poco mejor que la alcantarilla, y Palin lo cogió, indeciso. —La red de alcantarillado te lleva a cualquier lugar de palantas, puede que incluso a la torre de la alta hechicería. La muchacha empezó a recogerse la falda y enganchó el dobladillo en el cinturón. —No lo sé. La ruta no va a resultar muy agradable, pero, es mejor que caer en manos de los caballeros, comentó Tass mientras se ataba un pañuelo, uno de Palin, sobre la nariz y la boca. —Y me parece que tres de ellos vienen hacia aquí. Palin se volvió, alarmado. Varias figuras, la luz de la luna se reflejaba en armaduras negras, eran visibles a la entrada del callejón. El joven mago apagó la luz del bastón con premura. Usa, que se había tapado la boca y la nariz con otro paño de cocina, ya se había metido por el sumidero y descendía por una escalerilla hecha con barras de hierro. Tass fue tras ella. Palin se puso el trapo sobre la nariz y la boca, inhaló hondo, intentando contener la respiración, y se agachó al borde del agujero. Con los dedos cerrados en torno al bastón de mago, susurró unas palabras mágicas y un instante después descendía, flotando en medio de la oscuridad. Su pies tocaron el fondo de la alcantarilla casi al mismo tiempo que Usa saltaba desde el último peldaño. Palin la cogió para evitar que cayera en la porquería que había en el suelo. La muchacha lo miró, atónita. ¿Cómo has? Magia, respondió él. Tass bajaba la escalerilla metiendo ruido. No creo que los caballeros entren en el callejón, pero, si lo hacen, verán la tapa de la alcantarilla corrida y sabrán que hay alguien aquí abajo, informó el tender. Tenemos que alejarnos, dijo Usa. Por aquí. Cogida de la mano de Palin, la muchacha tiró de él hacia la oscuridad. Tass llegó abajo, se colocó bien los saquillos y se apresuró a ir en pos de la pareja. Chirac, dijo Palin, y miró a su alrededor, estupefacto. Nadie sabía con exactitud cuando se había hecho el laberíntico sistema de alcantarillado de Palantas. Algunos decían que las alcantarillas habían sido diseñadas por los creadores de la ciudad vieja, y que se hicieron al mismo tiempo que la urbe. Pero persistía una historia que afirmaba que el sistema de alcantarillado era más antiguo que la propia Palantas, y que se había construido como una ciudad por una nación de enanos olvidada desde hacía mucho tiempo. Algunas versiones de esta historia contaban que los enanos habían sido expulsados de sus túneles subterráneos por los humanos, quienes, al darse cuenta del potencial de aquella privilegiada zona, planearon establecer su ciudad sobre dichos pasadizos. Desde luego, como Palin había advertido con asombro, el sistema de alcantarillado recordaba una pequeña ciudad subterránea. Las paredes eran de piedra, así como los techos abovedados. El suelo estaba pavimentado, y se extendía recto y llano. Había incluso viejos hacheros de hierro en las paredes que, a juzgar por el tono chamuscado de la piedra de alrededor, habían sostenido antorchas en algún tiempo. Los techos eran bajos, de tal manera que sólo Tas podía caminar erguido. Palin y Usa tenían que ir agachados, doblados casi por la cintura. La marcha era vacilante, ya que el pavimento estaba húmedo y resbaladizo, y, de vez en cuando, cubierto con montones de basura en estado putrefacto. Las ratas se escabullían al acercarse a ellos. Los tres caminaban con mucho cuidado, pues no querían resbalar y caer. La luz del bastón los guiaba, y el cristal parecía brillar con más fuerza a medida que aumentaba la oscuridad del entorno. El túnel al que habían descendido corría directamente por debajo del callejón, así que podía ser que estuvieran justo bajo los pies de los caballeros. Mientras Palin se movió en línea recta, tuvo una idea aproximada de dónde se encontraban en relación con la ciudad que había encima. Pero luego el túnel hizo una serie de giros serpenteantes y desembocó en una intersección de otros tres pasajes, todos ellos alejándose en distintas direcciones. No sabía cuál tomar. —Esto es inútil —dijo el joven mago. La espalda le dolía de andar encorvado, y el hedor y el saber que lo causaba le estaba revolviendo el estómago. El aire de Palantas nunca le había parecido puro, ni mucho menos, pero ahora habría dado cualquier cosa por inhalar una bocanada. —¿Cómo sabemos dónde estamos? —¿Habéis oído algo? —preguntó pas al tiempo que echaba una ojeada a su espalda. Me pareció escuchar un ruido. —Serán enanos guris —dijo Usa, cuya voz sonaba amortiguada al tener tapada la boca con el paño. —Dirige la luz hacia allí —instruyó a Palin mientras señalaba la parte alta de la pared de uno de los túneles ramificados. Unas marcas, de dos tipos diferentes, decoraban la pared. Un grupo de marcas era evidente e increíblemente antiguo. Los trazos estaban hechos con pequeños azulejos que formaban un mosaico multicolor. Faltaban muchos de los azulejos que dejaban huecos en el dibujo. Otros estaban cubiertos de moho y verdín. La grafía parecía escritura enana. Debajo de los antiguos mosaicos había otras marcas más recientes. Estas no eran más que dibujos trazados burdamente en las paredes con algún instrumento afilado, quizá la hoja de un cuchillo. Parecían dibujos infantiles de cuadrados y círculos, con flechas debajo. Usa examinó estos últimos con gran atención. —Sigo diciendo que oigo algo —insistió Tass. —Pisadas, y puede que voces. —Serán ratas. —Venid por aquí —indicó la muchacha, que se volvió hacia el túnel central que se bifurcaba ligeramente hacia la izquierda. —¿Cómo lo sabes? —preguntó Palin, vacilando. También a él le pareció escuchar algo y miró por encima del hombro hacia atrás, a la repugnante oscuridad. —Por esa marca. Usa puso el dedo en uno de los dibujos de la pared. Esa es la gran biblioteca. Palin se volvió y examinó atentamente la marca. Solo vio un triángulo con una serie de líneas perpendiculares debajo. Sacudió la cabeza. —Eso es el tejado —explicó Usa, señalando el triángulo, y estas líneas son las columnas. —¿Qué pasa, no te fías de mí? Retiró su mano de la de Palin con brusquera. El joven intentó cojérsela otra vez, pero Usa la puso a la espalda. —Por supuesto que me fío de ti. —Lo que pasa es que todo es, tan extraño —admitió. —¿Quién o qué hizo esos dibujos? Usa rehusó contestar. —Apuesto a que los ladrones. Opinó Taz, muy excitado, mientras examinaba las marcas. Pusieron estos dibujos aquí para poder orientarse bajo tierra. —Mira, esa es la mansión del señor, con sus cinco tejados cónicos. Y ese rectángulo grande y alto, con el pequeño triángulo en lo alto, apuesto a que es la torre de la alta hechicería. Y esa cúpula con cinco cosas puntiagudas es el templo de Paladine. —¡Qué divertido! Y las flechas señalan hacia dónde ir. —¿Hay más de estas marcas, Usa? —Las encontrarás en cada intersección. —¿Vienes? Añadió, dirigiendo una mirada altanera a Palin. —Eras tú el que tenía prisa. —Yo iré delante. —Anunció Taz. —Tal vez encuentre más dibujos. El que enderechó a andar, y Usa, tras ajustarse el paño en torno a la boca, empezó a seguirlo. Palin la agarró y no permitió que se soltara. Usa forcejeó un momento. Luego levantó la cabeza y lo miró seriamente, como si estuviera a punto de decirle algo, pero sin acabar de decidirse. —Usa, ¿qué pasa? Los ojos de la muchacha, por encima del trapo de cocina, relucían. Se quitó el paño que le tapaba la boca. —Palin, yo, ¿eh, dónde estáis? Llamó Tasleoz, cuya voz resonó en el túnel levantando ecos escalofriantes. Yo, repentinamente, el eco dio paso a un chillido. —Palin, corre. —Corred. Y entonces solo hubo silencio. —Ocho, un encuentro aterrador. —El rescate. Los amigos de Usa, ¿tas? Llamó Palin. Oyó lo que parecía un ruido de pelea, y la voz profunda de un hombre maldiciendo. Palin echó a andar. Algo más negro que la oscuridad le salió al paso de repente y lo agarró por el cuello. —Tápale la boca. —Es un mago, dijo una voz ronca, y una mano callosa se cerró sobre la boca de Palin. El joven se las arregló para no soltar el bastón en medio del forcejeo, y la bola de cristal se apagó. Pero los hombres que lo acosaban llevaban, al parecer, algún tipo de luz. —Un haz amarillo hendió la oscuridad, aunque enseguida se apagó a la orden de la voz ronca. —¡Basta ya, todos vosotros! Gritó Usa. —Yad nueve dedos, ¿es que no me reconoces? Sonó un chirrido metálico y quedó a la vista la llama de un trozo de vela. La luz amarilla volvió a brillar y dio a Usa de lleno en la cara. La joven tenía los brazos pegados contra los costados. Una figura oscura la mantenía sujeta. —Polirukel, si es la chica de Dougan, gruñó la voz ronca. —¡Suéltala! —¡Veamos qué tienes ahí, alien cicatriz! —Aún Kender, contestó el hombre, sombrío. —Me cortó con una daga, añadió, indignado, al tiempo que enseñaba una mano manchada de sangre. La luz iluminó a un hombre corpulento que tenía el rostro desfigurado por una larga cicatriz. Llevaba bajo un musculoso brazo a Tasleoz, que forcejeaba y pataleaba. El hombre había metido un pañuelo en la boca del Kender, pero la mordaza no impedía que Tas hiciera comentarios insultantes, aunque en cierto modo incoherentes, sobre el físico de su captor, su parentela y su mal olor corporal. Sonaron risas en la oscuridad que levantaron ecos en los túneles. —Kenders. —¡Cuag! ¿Qué será lo siguiente? Yad nueve dedos escupió en el suelo. —No soporto a estos ladronzuelos. —Es amigo mío, protestó Usa. —Y también el mago. —¡Suéltame, sal y vaya! Usa se retorció con habilidad para soltarse de las manos de quien la sujetaba, una mujer de mediana edad vestida con una túnica corta de color rojo que llevaba sobre pantalones de cuero. La mujer miró a Jack nueve dedos a la espera de sus órdenes. El hombre asintió con la cabeza e hizo un gesto, y la mujer retrocedió un par de pasos. —Soltad también a mis amigos, Instousa. Yad miró a Palin con desconfianza. —Suelta al hechicero, pero coge su bastón y sus saquillos. —Y tú, mago, mantén las manos bien a la vista y la boca cerrada. —Sali, estate atenta a lo que diga, y si se le ocurre musitar una palabra mágica, lánzale un conjuro de tela de araña para inmovilizarlo. La mujer asintió en silencio y no apartó los ojos de Palin. Un enano de barba blanca sostenía la linterna, una clase llamada linterna sorda porque tiene una pantalla de hierro que, al estar cerrada, no deja salir la luz. El enano la dirigió directamente a los ojos de Palin, medio cegándolo. —¿Qué haces aquí abajo, muchacha? —demandó Jack nueve dedos, ceñudo. Era un hombre bajo, de constitución ligera y movimientos ágiles y vivos, que vestía ropas de cuero negro. Su apodo se debía a la falta del dedo anular de su mano izquierda. Llevaba largo el cabello, que era negro, como su barba. Era de kez muy morena. —Esta noche no tienes ningún negocio de hurto, al menos ninguno que hayas acordado con el gremio. Esto último lo dijo en un tono ominoso. —No estarás pensando en independizarte, ¿verdad, chica? —No estoy trabajando, Jack nueve dedos, le respondió Usa al tiempo que echaba una mirada de soslayo a Palin. —Mi amigo, el mago, tiene que llegar a la gran biblioteca a medianoche, y, como puedes ver, es un túnica blanca. —No tiene documentación. —No digas nada más, Usa, advirtió Palin. Probablemente nos entregarán a los caballeros negros, sobre todo si les pagan por las molestias. —No, no lo harán, señor mago, dijo una voz desde la oscuridad. La persona que había hablado salió a la luz. Era una mujer joven, con el rostro parcialmente oculto con un chal que llevaba en torno a la cabeza. Vestía ropas negras, de viuda, y en sus brazos sostenía un bebé. —No os entregarán a los caballeros, dijo suavemente. A mi hijo y a mí nos han salvado de ellos. Mi esposo era un caballero de Solania que murió en la torre del sumo sacerdote. El bebé que llevaba en los brazos dormía profundamente, y la mujer lo estrechó contra su pecho. Los caballeros negros vinieron a mi casa ayer y me dijeron que me preparara para marcharme hoy, que me acompañarían a un lugar de realojamiento. Me asusté. Había oído rumores acerca de estos sitios. No tenía a dónde ir ni a quién recurrir, y entonces él llegó de noche, hizo un gesto con la cabeza, señalando a nueve dedos, y se ofreció para llevarme a algún lugar donde estaría a salvo. —Ya no me preocupa lo que pueda pasarme a mí, añadió la joven, cuyas lágrimas caían en la mantilla del bebé. Mi vida acabó al morir mi esposo. —Pero mi hijito, ocultó el rostro en las ropas del bebé, y Salivalle la abrazó, consolándola como lo haría una madre. Dasleoz había dejado de soltar improperios y sollozaba, al igual que el hombretón que sujetaba al kender. Palin se volvió hacia nueve dedos. —¿Es eso cierto? ¿Váis a llevarlos a un lugar donde estén seguros? —No es asunto tuyo lo que hagamos, gruñó Jack. Luego esbozó una muca burlona. —Digamos que, será una buena broma cuando esos demonios de armadura negra lleguen a la casa de la dama y se encuentren con que el pájaro ha volado. —Quizás os he juzgado mal, dijo Palin con gesto estirado. —Si es así, lo lamento. Nueve dedos se echó a reír y se acercó al joven. —No tengas tan buena opinión de nosotros ahora, mago. —Si te encontrara en un callejón oscuro y llevaras una bolsa de dinero abultada colgando del cinturón, lo mismo podría degollarte por tu dinero como podría no hacerlo. —No es por compasión ni por amor al género humano por lo que hacemos esto, sino para burlar a esos bastardos que han arruinado nuestro medio de vida con sus patrullas y sus puestos de control. —Planeamos hacer cuanto esté en nuestras manos para hacerles la vida imposible mientras estén en nuestra ciudad. —Los que sobrevivan. —Nueve dedos guiñó un ojo con malicia y se pasó el dedo por la garganta, de lado a lado. Luego miró a los tres y frunció el entrecejo. —Tal y como están las cosas, me pregunto si sería aconsejable asegurarnos de que no corréis la voz sobre lo que estamos haciendo y lo que planeamos. La chica cometió un error al traeros aquí y descubriros nuestros secretos. —Decidas lo que decidas, hazlo pronto, Jack, instó salivalle con voz cortante. —El bote que ha de transportar a la dama querrá zarpar con la marea alta. —Si tienes intención de silenciar a estos, hazlo cuanto antes y pongámonos en marcha. —Déjanos partir en paz, Jack, suplicó Usa. —Yo respondo por mis amigos. —No dirán una palabra. —Mis hermanos eran caballeros de Solania, añadió Palin. —Juro por sus tumbas que no haré nada que ponga en peligro a esta dama. Un túnica blanca. Jack seguía mirando fijamente al joven. —Sí, cumplirá su palabra. —Los de su clase tienen esa debilidad. —De acuerdo, largaos de aquí, y asegúrate de seguir bien los símbolos, chica. Los que se pierden aquí abajo acaban de alimento para ratas. Hizo un ademán, y el hombretón que sujetaba a Tasleoz lo dejó caer de bruces en el pringoso suelo. El enano de la linterna se puso a la cabeza, y Salivalle condujo a la mujer y a su hijo hacia la oscuridad. Los otros fueron tras ella y, en cuestión de segundos, los ladrones se habían esfumado tan rápida y silenciosamente como habían aparecido. Palin se quedó parado en medio de la oscuridad para calmar los alocados latidos de su corazón y recobrar la compostura. Estaba muy desconcertado. Su concepción de un mundo en orden, equilibrado, se había vuelto del revés. Recordó a su padre diciendo que algunas personas aplaudían a los caballeros negros por traer la ley y el orden a una tierra turbulenta. También, como en sueños, recordó al dios Paladín diciendo con amargura, la paz de la prisión. —Ya no es peligroso encender una luz, dijo suavemente Usa. —Shirak. La bola del bastón se iluminó. Palin miró a la muchacha, incómodo. —Parece que conoces bien a estas personas, y que ellas te conocen a ti. El semblante de Usa se tornó pálido, y sus labios se apretaron en una fina línea. —Sí, las conozco. Fueron amables conmigo y me ayudaron. —Ya te lo he explicado. —¿Se me está sometiendo a juicio? Palin suspiró. —De nuevo, al parecer, era él el que obraba mal. Decidió cambiar de tema. —Antes empezaste a decirme algo y no terminaste. —¿Qué era? —Nada importante. Usa se dio media vuelta, rehusando mirarlo, y se agachó para ayudar a Tasleoth a levantarse. —¿Te encuentras bien? —preguntó, solicita. El Kender, tosiendo y escupiendo, se puso de pie y se limpió la pringue de la cara. —¿Oíste lo que me llamó, Usa? —Ladronzuelo. Tas estaba que reventaba de indignación. —¿Cómo se atreve? Y me quitó la daga, aunque me di cuenta de que no era mía, sino la tuya, Palin. Y ahora ese ladrón también ha perdido su cuchillo. —Lo tengo aquí mismo, mira. —Qué curioso, debe de haberlo dejado caer. —Nueve, la gran biblioteca. Bertrand sufre un sobresalto. —Astinus de Palantas, hemos llegado, informó Usa en voz queda. Estaba parada junto a una escalerilla que llevaba hacia arriba, y la luz del bastón iluminaba la reja que cerraba el pozo de la alcantarilla, sobre sus cabezas. —¿A dónde da esto? —preguntó Palin. —Justo en medio de la calle, desgraciadamente, directamente enfrente de la biblioteca, contestó Usa. —Huelga decir que esta salida apenas se utiliza. Su voz era fría, y hablaba a Palin como si se dirigiera a un extraño. Iré a echar un vistazo, se ofreció Tass, que trepó ágilmente por la escalerilla, empujó la reja, y la levantó unos centímetros. Se asomó al exterior y después soltó la tapa con un golpazo que debió de oírse hasta en el gol del norte. —Una patrulla. Advirtió mientras descendía a trompicones. —Dulac. Palin apagó la luz del bastón. —El sonido de varios pares de botas resonó en lo alto, y un caballero pasó justo por encima de la reja. Usa se acercó a Palin, asustada, y su mano buscó la de él. Los dedos de ambos se entrelazaron con fuerza. Los caballeros siguieron caminando y el ruido de sus pisadas se perdió en la noche. Los tres amigos soltaron un suspiro de alivio. —Lo siento, musitó Palin. —Lo siento, susurró Usa al mismo tiempo. Los dos jóvenes callaron y se sonrieron. —Subiré otra vez. Taz empezaba a atrepar cuando Palin lo detuvo. Parado debajo de la escalerilla, el joven mago miró hacia arriba, a la reja que cubría la boca de la alcantarilla. Esta no estaba oculta como la otra del callejón, sino que se encontraba en una calle muy transitada, en el centro de la ciudad. Tendrían que colocarla de nuevo en su sitio o los caballeros podrían sospechar algo e iniciar una búsqueda por el alcantarillado. No los encontrarían a ellos, pero sí podrían dar con Jack nueve dedos y la dama a la que llevaban el lugar seguro. —Tenemos que darnos prisa. Le recordó Usa, que estaba muy cerca, apretada contra él en la oscuridad. —Las patrullas hacen la ronda cada cuarto de hora. —Lo estoy intentando, dijo Palin, al que le estaba resultando difícil pensar de un modo racional, teniéndola tan cerca y con el tacto de su mano en la palma de la suya. Las palabras del conjuro que le hacía falta acudían a su mente pero desaparecían al momento. —Esto no funciona. —Ponte ahí. Agarró a Usa por los hombros y la situó justo debajo de la escalerilla. —Taz, quédate cerca de Usa y, cuando os llame, empezad a subir. —¿Qué vas a hacer? Preguntó el Kender, excitado. —¿Algo de magia? ¿Puedo ir contigo para verlo? —Quédate aquí, repitió el joven, que ya había tenido distracciones de sobra. Entorpecido por el bastón, trepó por la escalerilla trabajosamente. Al llegar arriba, levantó la tapa y se asomó. Solinarí estaba alta en el cielo, y su plateada luz hacía resaltar todos los objetos en un fuerte contraste con el oscuro fondo. La calle estaba desierta. Palin se quitó una pulsera de cuero que llevaba en la muñeca derecha, y repasó mentalmente las palabras de un hechizo. Tenía que pronunciar cada palabra correctamente mientras realizaba el correspondiente movimiento con la mano, utilizando los componentes del conjuro de la manera prescrita. Podía oír a Usayatas susurrando allá abajo, e intentó hacer caso omiso de sus voces. Cerró los ojos y se concentró. Ya no estaba en las alcantarillas de Palantas, ni los caballeros significaban peligro alguno para él. Había dejado de tener prisa, y tampoco se encontraba cerca de la mujer por la que habría dado la vida para que fuera suya. Ahora estaba con la magia. Palin levantó la pulsera de cuero y empezó a moverla en círculo, lentamente, justo debajo de la reja. Al mismo tiempo, pronunció las palabras mágicas, poniendo el énfasis correcto en cada sílaba. Mientras hablaba, esperó tensa y ansiosamente la oleada de calor que brotaría en su corazón y radiaría por todo su cuerpo. Esa sensación de calor significaría que la magia se había apoderado de él, que actuaba a través de él. Era una calidez embriagadora, adictiva, reservada a unos pocos elegidos. Sintió despertar aquella sensación, experimentó el gozo exquisito, la exaltación del poder cosquilleando en su sangre. La magia bullía, chispeante, dentro de él como burbujas de un vino espumoso, subiendo hacia la superficie de su ser. Sólo era un conjuro sencillo que cualquier mago de bajo rango podía ejecutar. Sin embargo, hasta el hechizo más simple tenía esta recompensa, así como también un precio que pagar, porque, después de que las palabras fueran pronunciadas, las burbujas estallarían y la calidez remitiría dejando tras de sí debilidad, depresión y un voraz deseo de volver a experimentar la misma sensación. Pero, en este momento, Palin disfrutó con su arte. Movió la pulsera debajo de la tapa, pronunció las palabras, y la reja empezó a elevarse lentamente en el aire. Palin controló la levitación con los movimientos de la mano. Cada vez que completaba un círculo, la tapa se levantaba un poco más. Cuando alcanzó una altura que dejaba hueco para que pudiera pasar una persona, Palin dejó de mover la mano. La reja se quedó inmóvil, suspendida en el aire nocturno. —¡Tas, Usa! —llamó en voz baja. —¡Rápido, ahora! El Kender subió la escalerilla a toda prisa, con los saquillos brincando a su alrededor. Usa venía tras él. Palin gateó por el hueco, lo que no le resultó sencillo teniendo en cuenta que estaba obligado a mantener la pulsera de cuero debajo de la reja en todo momento. Ya en la calle, se agazapó, con la mano metida bajo la tapa, mientras Tash salía de la alcantarilla. —¡Estáte alerta! Le ordenó al Kender, que cruzó la calle con la rapidez y el sigilo propios de su raza, y se escondió detrás de un arbusto. Usa salió a continuación, moviéndose con agilidad. Tash la llamó con una seña, y la joven corrió a reunirse con el Kender. Palin empezó a bajar la pulsera de cuero, moviéndola en una lenta espiral descendente. Y entonces oyó pisadas marcando el paso. No cometió el error de apresurarse, ya que retirar la pulsera en ese momento habría provocado que la reja cayera en la calle con gran estruendo. Las pisadas estaban todavía a cierta distancia, pero se iban acercando, y Palin ejecutó los movimientos tan deprisa como le era posible, aunque a él le pareció atormentadoramente lento. Las pisadas se aproximaban más y más. Palin. Se arriesgó Tash a llamar en un sonoro susurro. ¿Lo has oído? Chitón. Siseó el joven mago. La reja casi estaba en su sitio, le rozaba ya la mano. Esta era la parte más difícil, pues, una vez que retirara la pulsera, la tapa quedaría libre del hechizo y caería. Tenía que atraparla en el aire, mantenerla inmóvil, y renovar el conjuro, todo ello en el espacio de escasos segundos. Con todo cuidado, sacó la mano de debajo y, con un rápido movimiento, dio la vuelta a la pulsera, la sostuvo hacia abajo, y colocó la mano encima de la reja. Los pasos estaban ya muy cerca, probablemente a menos de media manzana. Los edificios impedían que los caballeros vieran a Palin, pero cuando giraran en la esquina, delante de la biblioteca, lo tendrían a plena vista, una oscura sombra bajo la radiante luz de la luna. Palin escuchó un rumor en los arbustos, y oyó a Tash susurrar bruscamente. No, quédate aquí, usa. Es demasiado peligroso. Palin había bajado la tapa del todo, colocándola en su sitio. El calor se apagó en su sangre, dejándolo repentinamente débil, helado, y vacío. Durante un fugaz instante, la huida le pareció inútil, una pérdida de energía. Era mucho más sencillo quedarse aquí, dejar que los caballeros lo prendieran. El joven mago estaba acostumbrado a esta sensación de desaliento y letargo que surgía tras la realización de un hechizo, y no permitió que se apoderara de él. Los caballeros estaban ya muy cerca, así que se zambulló hacia las sombras de los arbustos justo en el momento en que los caballeros aparecían por la esquina. La luz de la luna se reflejó en sus oscuras armaduras mientras pasaban marcando el paso, silenciosos, eficientes. Los tres amigos escondidos entre los arbustos se mantuvieron inmóviles, temerosos hasta de respirar, de que los rápidos latidos de sus corazones sonaran demasiado alto y los descubrieran. Los caballeros desaparecieron en la distancia, y la calle quedó desierta una vez más. La fachada de mármol blanco de la gran biblioteca de Palantas, con su columnata, su pórtico y sus oscuras y estrechas ventanas, era uno de los edificios más antiguos de Krim, y despertaba el respeto y la veneración de cuantos se acercaban a él. La gente que paseaba por sus jardines y contornos hablaba en voz baja, y no porque le impusieran que guardara silencio, sino porque el propio aire que susurraba entre los árboles parecía hablar de los secretos de muchas eras guardados bajo llave dentro de la biblioteca. Palin tuvo la impresión de que, si se tomaba el tiempo preciso para escuchar, podría enterarse de alguno de ellos. Pero no tenía tiempo para ponerse a escuchar. No sólo se echaba encima la hora acordada para reunirse con su tío, también los caballeros volverían por este camino en muy poco tiempo. Las enormes puertas dobles de la entrada eran nuevas, en sustitución de las antiguas que habían salido dañadas años atrás, durante la batalla de Palantas. Hechas de bronce, en cuya superficie aparecía grabado un libro, que era el símbolo de Gilean, ahora estaban cerradas y ofrecían un aspecto imponente. Palin las empujó y, como había esperado, las encontró atrancadas. Seguramente están cerradas por dentro, musitó. Tiene que haber un modo de... ¿Qué te parece esto, Palin? Quizás sirva para algo. Tasleof sostenía una cuerda que colgaba del techo del pórtico, envuelto en sombras. Tas, no, fuera lo que fuese lo que Palin iba a decir, lo olvidó por completo, borrado de su mente por el bronco tañido de una gran campana de bronce. Su toque resonante atronó en la quietud de la noche, propagándose a uno y otro lado de la calle. ¡Vaya! exclamó Tas. La campana empezó a mecerse, repicando escandalosamente, casi ensordeciéndolos. Se encendieron luces en las ventanas de la biblioteca, en las de los edificios a un extremo y otro de la calle. Una puerta pequeña, encastrada en las grandes, se abrió poco a poco, con vacilación. ¿Qué ocurre? Inquirió una voz cascada, temblorosa. Una cabeza tonsurada asomó, temerosamente, por la rendija. ¿Dónde es el fuego? Palin había agarrado la cuerda de la campana y la sujetó, haciendo que dejara de sonar. No hay ningún fuego, hermano. Soy, una extraña expresión crispó el envejecido semblante del monje, que miró la blanca túnica del mago, sucia y arrugada. A Usa, con la falda recogida a la cintura y los zapatos cubiertos de mugre. Y a Tasleoz, con el copete goteando cieno. El monje se llevó la mano a la nariz. La biblioteca está cerrada, dijo en voz alta, y empezó a cerrar la puerta. Espera. Tasleoz interpuso su pequeño cuerpo entre la hoja y la jambra. Hola, Bertren. ¿Te acuerdas de mí? Soy Tasleoz Burfot, y ya he estado aquí. Sí, repuso Bertren con un tono helado, lo recuerdo, y repito que la biblioteca está cerrada. Volved por la mañana, después de que os hayáis bañado. Se retiró, dispuesto a cerrar, pero se detuvo y añadió con premura. Todos menos el kender, y, empujando a Tas, Bertren tiró de la puerta. Por favor. Tienes que dejarnos entrar. Palin metió el bastón en la rendija que quedaba, impidiendo que cerrara la puerta. Lamento que olamos tan mal, pero hemos venido por las alcantarillas, ladrones. Chilló Bertren mientras intentaba, sin éxito, cerrar. Levantó la voz. ¡Socorro, ayuda! Ladrones. Alguien viene. Advirtió Usa. No somos ladrones. La desesperación de Palin crecía por momentos. Se supone que he de reunirme aquí con mi tío, en el estudio de Astinus. Deja que hable con Astinus. Bertren se llevó tal sobresalto que estuvo a punto de soltar la puerta. Asesinos. Aullo. Unos asesinos que quieren matar a mi maestro. Los caballeros. Si se Usa. Vienen hacia aquí. Bertren. Llamó una voz desde el interior de la biblioteca. El monje dio un brinco, se puso pálido y miró por encima del hombro, a su espalda. Sí, maestro. Déjalos entrar. Estaba esperándolos. Pero, maestro, ¿me vas a obligar a repetirme, Bertren? Sí, maestro. Q. Quiero decir, no, maestro. Bertren abrió la puerta, retrocedió un par de pasos, y se cubrió la boca y la nariz con la manga del hábito, invitando a entrar a los tres con una seña. El interior de la biblioteca estaba envuelto en sombras, alumbrado únicamente por el candil que Bertren había dejado sobre una mesa para poder abrir la puerta. No se veía al hombre a quien el monje había llamado maestro. Cierra la puerta, Bertren, ordenó la voz. Cuando los caballeros vengan para preguntar la causa del alboroto, les dices que eres sonámbulo, y que una de las cosas que sueles hacer cuando caminas dormido es tocar la campana. ¿Está claro, Bertren? Sí, maestro. La voz del monje sonó sumisa. Venid por aquí, siguió la voz desde las sombras. Deprisa. La historia prosigue sin quedar registrada mientras estoy aquí, ocioso, parado en este frío vestíbulo lleno de corrientes. Enciende el bastón, joven mago. Tu tío os espera. Palin pronunció la palabra, y el bastón iluminó el gran vestíbulo. La luz se reflejó en hileras de volúmenes encuadernados en piel y en montones de pergaminos colocados en largas estanterías que llegaban hasta donde alcanzaba la vista y luego se perdían en la oscuridad de manera muy similar a como la historia que contenían se perdía en las sombras del pasado. La luz también caía sobre el autor de los libros, el escribiente de los pergaminos. Su semblante era intemporal, terso, sin arrugas, tan inexpresivo como el papel en el que escribía de manera constante, interminablemente, registrando el paso del tiempo en crin. Ninguna emoción asomaba a su rostro ni conmovía al hombre. Era mucho lo que había visto como para que algo lo conmoviera ya. Había descrito el nacimiento del mundo, el auge de la casa de Sylvanos, la elaboración de la gema Ais, la construcción de Thorbardin, las gestas de Uma en la Segunda Guerra de los Dragones, la guerra de Kingslayer, la creación de los caballeros de Solania, la fundación de Istar. Había seguido escribiendo durante la terrible devastación del cataclismo, mientras las paredes de la biblioteca se sacudían a su alrededor. Había escrito sobre la caída de los caballeros de Solania, del surgimiento de los falsos clérigos, del regreso de los dragones, de la guerra de la lanza. Algunos decían que hacía mucho, mucho tiempo, había sido un monje al servicio de Gilean, y que durante dicho servicio había empezado a escribir sus ahora famosas crónicas. Se decía que Gilean había quedado tan impresionado con su trabajo que había recompensado al nombre mortal con la inmortalidad, mientras siguiera escribiendo. Otros decían que era el propio dios Gilean. Los que se presentaban ante él rara vez recordaban sus rasgos, pero jamás olvidaban sus ojos. Oscuros, penetrantes, sabios, impertérritos, implacables, inclementes. Unos ojos que lo veían todo. «Soy Astinus, hija de los hirdas», respondió, aunque Usa no había hecho la pregunta, en voz alta. La joven lo miró fijamente y sacudió la cabeza. «No soy», los ojos la contemplaban persistentemente, y Usa renunció a su falsa negativa. «¿Cómo lo sabes?» Atraída por los ojos, fascinada, avanzó hacia el hombre. «¿Qué es lo que sabes?» «Todo». «¿Sabes la verdad sobre mí?» Preguntó, vacilante, al tiempo que miraba de soslayo a Palin. «Planteate a ti misma esa pregunta, hija de los hirdas», contestó Astinus con indiferencia, «no me la hagas a mí». «Este no es un buen lugar para hablar», añadió, echando una mirada hacia la puerta. «Los caballeros llegarán en cualquier momento. Venid». Giró a su derecha y echó a andar por un pasillo. Dejaron a Bertrand montando guardia, no demasiado contento, junto a la puerta cerrada. La campana sonó con fuerza, y los tres amigos apresuraron el paso. «Hola, Astinus, saludó Tasleoth mientras trotaba al lado del cronista, en absoluto amilanado por su imponente presencia. ¿Te acuerdas de mí? Yo sí te recuerdo. Acabo de ver al dios Gilean en el abismo. ¿De verdad eres él? No te pareces mucho al dios, pero tampoco Fizban se parece mucho a Fizban. Bueno, no es que no se parezca a Fizban, sino que no se parece a Paladine. En cambio, Dougan Martillo Rojo sí que se parece un montón a Reorx. Claro que hace tiempo que me he dado cuenta de que los enanos tienen muy poca imaginación. ¿Lo habías notado tú? Ahora que, si yo fuera un dios, Astinus se frenó en seco, y un atisbo de emoción pasó fugaz por su semblante. Si los Kenders fueran dioses, el mundo sería un lugar muy interesante, de eso no cabe duda, aunque nadie sería capaz de encontrar nada en él», comentó. «¿Dónde está mi tío?» Preguntó Palin, deseando y temiendo que conociera a Ausa. «Os espera en mis aposentos, pero», Astinus echó una mirada fugaz al joven, «seguramente no querrás reunirte con él en esas condiciones». «Estoy seguro de que mi tío lo entenderá», contestó Palin, encogiéndose de hombros. «No tuvimos otra opción», Astinus se paró delante de una puerta cerrada. «Ahí dentro encontrarás agua para searte y ropa limpia», señaló. «Agradezco tu consideración, señor, pero mi tío me dijo que nos diéramos brisa y griega». Empezó Palin. Pero le hablaba a la espalda de Astinus, que se había dado media vuelta. «También hay ropas para vosotros», les dijo Ausa Yatas. «Son prendas desechadas que donamos a los pobres, pero están limpias y pueden usarse. Vosotros dos, venid conmigo. Volveré dentro de un momento», Palin Majere, añadió Astinus por encima del hombro mientras se alejaba. «Cuando te hayas vestido, te llevaré con tu tío. Vamos, hija de los hirdas. Y tú también, Maese Burfot. ¿Has oído cómo me ha llamado?», comentó Tasa Yusa, lleno de orgullo, mientras seguían al cronista. «Maese Burfot». Palin pensó que Astinus tenía razón. Raizlin no querría reunirse con un sobrino que olía como si hubiera compartido un banquete con enanos gullis. El joven abrió la puerta y entró en la habitación. Era un cuarto pequeño, similar a las celdas monacales donde vivían los estetas, los monjes que dedicaban sus vidas al servicio de la biblioteca y su maestro. Apenas amueblado, el cuarto tenía una cama y un lavabo con una jofaina, una palangana, y una vela encendida. Los pies de la cama se perdían en las sombras, pero el bulto que había encima debía de ser la muda de ropa. Palin sólo echó una ojeada por encima a las prendas limpias. Se acercó a la palangana, de repente deseoso de quitarse la mugrienta túnica y lavarse la suciedad y el mal olor que empezaba a revolverle el estómago. Tras las abluciones, sintiéndose ya mucho mejor, hizo un bulto con la ropa sucia, lo puso en un rincón, y fue hacia donde estaba la muda limpia. Palin se paró, miró fijamente, y dio un respingo. Cogió la ropa y la acercó a la luz, pensando que los ojos lo engañaban. No había error. Ni engaño, al menos ninguno que pudiera achacar a sus ojos. La túnica que Astinus le había dejado era negra. 10. La elección Lo primero que se le ocurrió a Palin era que Astinus le estaba gastando alguna clase de broma, pero al recordar los ojos impasibles del cronista descartó esa idea. El paño negro era suave al tacto y lo notaba extrañamente cálido contra la palma de su mano. Las palabras que le había dicho a Raistlin en la torre de la alta hechicería volvieron a su mente con contundencia. Sé que el trabajo será arduo y difícil, pero haré cualquier cosa, sacrificaré cualquier cosa, para obtener más poder. ¿Era esta la respuesta? ¿Era este el sacrificio que su tío pretendía? Alguien llamó a la puerta y, antes de que Palin tuviera tiempo de contestar, la abrió. Astinus estaba en el umbral. Sostenía un gran libro en los brazos, y una pluma en la mano. ¿A qué esperas? No pierdas más tiempo y póntela, ordenó. No lo comprendo, señor. ¿Qué significa esto? ¿Significar? ¿Qué crees tú que significa? Ya has tomado una decisión. Póntela. ¿Decisión? ¿Qué decisión? Nunca tuve esta intención, no quiero tomar la túnica negra, no quiero utilizar mi magia para provecho propio o para perjudicar a otros u obligarlos a hacer mi voluntad. ¿De veras? Astinus se mostraba sosegado. Pues yo diría que permitir que un hombre muera en tu lugar es una decisión merecedora de la túnica negra. ¿Morir en mi lugar? Tiene que tratarse de una equivocación, protestó Palin. Yo nunca, enmudeció. Dios mío. ¿Te refieres a Stegel? Pero, no. Es imposible que los caballeros lo mataran. Sin duda les explicó las circunstancias, que él no habría podido hacer nada para evitarlo. ¿Es que no lo creyeron? Astinus entró en el cuarto y se acercó a Palin. El cronista abrió el gran libro que llevaba en los brazos y señaló una línea escrita al final de la página. En el día de hoy, hora de la primera vigilia, Stelbrich Vlade fue ejecutado. Murió en lugar de Palin Majere, que había dado su palabra de honor de regresar, y faltó a ella. Hora de la primera vigilia, musitó Palin. Alzó la vista del libro y miró a Astinus. Pero todavía no es la hora de primera vigilia. No es posible. ¿Cómo? Faltan unas horas para que salga el sol, dijo Astinus, encogiéndose de hombros. A veces me anticipo a los acontecimientos. Me facilita el trabajo, sobre todo si no existe posibilidad para el cambio. ¿Dónde? Inquirió Palin, que acerró con fuerza la negra túnica. ¿Dónde lo van a ajusticiar? En la torre del sumo sacerdote. Morirá sin honor, despojado de todo rango. Pondrá la cabeza en el tajo encostrado de sangre reseca, y Lorariacan en persona blandirá la espada que cercenará la cabeza de este Elbrick Vlade, separándola del cuerpo. Palin escuchaba inmóvil, en silencio. Astinus continuó, inexorable. Su cadáver no recibirá sepultura, sino que será arrojado desde las murallas para alimento de las aves carroñeras. Servirá de ejemplo para otros caballeros. Esto es lo que les ocurre a quienes no obedecen las órdenes. Unas imágenes acudieron a la mente de Palin, Estel arrodillado junto a la tumba de sus hermanos, Estel luchando a su lado en el Robledal de Shoukan, Estel salvándole la vida. ¿Pero qué importa eso? Siguió Astinus con un tono monótono. Es un hombre perverso que ha entregado su alma a la reina de la oscuridad, que ha matado a muchos hombres buenos, caballeros de Solamnia. Merece morir. No deshonrado y en desgracia. Palin miró el libro en las manos de Astinus, a la última línea escrita. Hora de la primera vigilia. Es demasiado tarde. Detendría la ejecución si estuviera en mis manos, pero es imposible. Se tardan días en llegar a la torre del sumo sacerdote desde Palantas, jamás llegaría a tiempo de impedir que lo mataran. Se sentía avergonzado, pero al mismo tiempo experimentó un inmenso alivio. Ponte la túnica negra. Cuando lo hayas hecho, abriré el libro de éxitos de Fistandantilus para ti. Te lo habrás ganado, susurró una voz en su mente. Un regusto amargo, peor que el hedor de las cloacas, le subió a la boca. Acarició el negro paño. Era suave al tacto. Suave y cálido, y lo envolvería, lo protegería. Yo no he hecho nada, tío. No es culpa mía. No se me ocurrió en ningún momento que Estelle saliera perjudicado por mi causa. Incluso si quisiera ir, jamás llegaría a tiempo. Has tomado tu decisión. Proclámala en voz alta, con orgullo. No te mientas a ti mismo, sobrino. Susurró la voz. Todavía puedes ir. Tienes el anillo de Dalamar que el tender te devolvió. Puedes estar en la torre del sumo sacerdote en un breve instante. Palín tembló. La madera del bastón de mago se había puesto repentinamente caliente, más que el tacto del negro paño bajo su mano. El anillo lo llevaría allí, solo tenía que desearlo. Pero qué terrible deseo. Miró a Astinus. ¿Lo has oído? Sí, he oído todas las palabras, incluso las del espíritu. Lo, lo que dice es verdad. ¿Podría detener la ejecución? Si llegas a tiempo a la torre del sumo sacerdote, sí, los caballeros pararían la ejecución. Astinus miró a Palín con cierta curiosidad. Detendrían la ejecución de Estelle. ¿Estás preparado para que borre en el libro su nombre y ponga el tuyo? Palín sintió la garganta constreñida. Apenas podía respirar. No. No estoy preparado para morir. Tengo miedo a la muerte, al dolor, a la eterna oscuridad, al silencio ininterrumpido. Quiero ver amanecer, escuchar música, beber un vaso de agua fresca. He encontrado a alguien a quien amar. Quiero volver a sentir el cosquilleo de la magia en mi sangre. Y mis padres. Su pesar sería más amargo. No quiero dejar esta vida. Entonces, no la dejes, sobrino, sonó la susurrante voz en su mente. Estelle Brickblade ha entregado su alma a la reina oscura. Muchos considerarían un acto justo dejar que muriera. Di mi palabra. Prometí regresar. ¿Faltará la palabra dada? ¿Romper una promesa? Una vez que Estelle Brickblade haya muerto, ¿a quién le importará? A mí, respondió Palin. ¿Y qué esperabas, sobrino? ¿Qué creías que significaba la palabra sacrificio? Yo te lo diré. Significa renunciar a todo, a todo. Amor, honor, familia, la propia alma, por la magia. ¿No era eso lo que querías? ¿O es que esperabas conseguirlo sin dar algo a cambio? Me estás pidiendo que renuncie a la vida, dijo Palin. Por supuesto. En cualquier caso, comprendió el joven, será la vida lo que pierda. En cualquier caso, corroboró la Eastlin. 11. La ejecución. Estelle Brickblade estaba tumbado en un jergón de paja que había en el suelo de su celda. No había dormido. Había pasado la noche anterior a su ejecución en silenciosa y amarga vigilia. No temía a la muerte. La había aceptado de buen grado, incluso la había buscado. Pero la muerte no le había llegado, no se lo había llevado cuando deseaba morir, en la batalla, con honor. Ahora su muerte sería ignominiosa, deshonrosa, degradante. Moriría encadenado, como un vulgar ladrón, un cobarde, un traidor. No podía ver el amanecer desde su celda sin ventana, pero sí escuchaba las llamadas de la guardia. Las había oído a lo largo de toda la noche. Oyó la llamada de la última vigilia repitiéndose por toda la torre, e imaginó lo que sería para los que estaban de guardia. Sonreirían, se desperezarían y bostezarían. El final de su turno estaba cerca. Dentro de una hora serían relevados de sus puestos, regresarían a los barracones y se sumirían en la acogedora oscuridad del sueño. Saldrían de esa oscuridad al despertar, maldiciendo las chinches, el calor, los ronquidos del compañero que tenían al lado. Dentro de una hora, Stael Brickblad se sumiría en la oscuridad de la que no hay retorno, no hasta que Chemosh se apoderara de él y lo enviara a recorrer el mundo como uno de los espectros condenados a vagar por él sin descanso. Stael no le tenía miedo a nada de esta vida, pero la idea de una suerte tan funesta estremecía su alma. Una vez había visto al caballero muerto, Lordshot. Sobrecogido por el poder del muerto en vida, Stael había contemplado el fantasmal semblante del caballero con repulsión y pena, y había musicado una plegaria. Takisis, reina de la oscuridad, que mi destino sea cualquiera menos este. Esa había sido su agonía a lo largo de la noche. ¿Lo perdonaría Takisis, o lo entregaría al dios de la máscara de la calavera, Chemosh, para que pasara toda la eternidad como un esclavo de la muerte? La idea le heló la sangre en las venas, lo hizo temblar de terror, el cuerpo bañado en sudor frío. Tiritando, se encogió en el jergón de paja, y alzaba sus plegarias a su oscura majestad suplicando el perdón cuando la llave tintineó en la cerradura de la puerta de su celda. Una visita, anunció el carcelero, cuya voz sonaba sumisa, reverente, y el tono inusual alertó a Stael de que no se trataba de un visitante corriente. Se incorporó y se puso de pie. Vestía el atuendo que llevaría para la ejecución, una especie de burda camisola, suelta y larga, de color negro, parecida a la mortaja con la que cubrían los cadáveres de indigentes antes de arrojarlos a la fosa común. Esperó en tensión, nervioso, pensando, temiendo, abrigando la insensata esperanza de que tal vez fuera el horariacán que venía a revocar la pena de muerte. La puerta de la celda chirrió al abrirse. Entró una figura envuelta en ropajes negros, encorvada, vencida por la edad. En la oscuridad de la celda, Stael no podía distinguir si se trataba de un hombre o de una mujer. Parecía poco más que un bulto de oscuridad vacilante, frágil. La figura no estaba sola. Iba acompañada por otra, también vestida de negro, que caminaba a su lado sirviendo de apoyo a sus pasos renqueantes. Sin embargo, la voz que habló no era débil ni temblorosa. Cierra la puerta y echa el cerrojo. El recuerdo resurgió en Stael. Había visto a esta persona antes, había estado con ella. Se tendió en el frío y húmedo suelo de piedra, boca abajo, con los brazos extendidos hacia adelante, a los pies de la figura. Santidad. Musito. Luz, ordenó la suma sacerdotisa a la acolita que la servía. La mujer más joven pronunció una palabra, y surgió una luz de fuente desconocida. Esta luz no expulsó la oscuridad. Más bien pareció hacerla más profunda, más fuerte, dotada con vida. La suma sacerdotisa de Takisis avanzó, renqueante, hasta situarse delante de Stael. Levántate, siseo, y mírame. Embargado por un temor reverencial, Stael se puso de rodillas. La suma sacerdotisa ya le había parecido muy anciana cuando lo había bendecido en su investidura, años atrás, pero ahora su vejez llegaba más allá de lo comprensible, de lo concebible. Unos ralos mechones de pelo blanco le enmarcaban el rostro. La piel se adhería, tirante, sobre los huesos, como si debajo no quedara ni una partícula de carne. Tenía los labios azulados, exangües, al igual que las venas marcadas en las marcileñas manos. La gran sacerdotisa extendió una de aquellas manos, la otra estaba acerrada al brazo de la acolita, y agarró a Stael por la barbilla. Sus dedos parecían garras. Las uñas, largas, amarillentas y afiladas, se hincaron en su carne. Nuestra soberana ha escuchado tus plegarias. Está complacida contigo, Staelud Matarbrit Vlade. Has servido bien a su majestad, mejor de lo que crees. Tiene la posibilidad de ganar dos almas en el día de hoy. Te ha sido reservado un puesto en la tenebrosa guardia de su oscura majestad, un puesto de honor, Stael cerró los ojos, y unas lágrimas de agradecimiento y alivio escaparon entre sus pestañas. Honro y doy las gracias a su majestad con todo mi corazón, hay un requisito, lo interrumpió la gran sacerdotisa. Stael abrió los ojos bruscamente. Las uñas de la mujer se clavaron en su carne e hicieron brotar la sangre. Luego le soltó la barbilla, bajó la mano y extendió un dedo esquelético, señalando. ¡Quítate el talismán! La mano de Stael fue hacia su garganta, a la cadena de fina plata que llevaba en torno al cuello. De esa cadena colgaba un aderezo que había mantenido oculto en todo momento. Solo cuatro personas sabían que lo tenía, y una de esas personas, Anís el Semielfo, estaba muerto ahora. Lor Ariacan lo sabía, ya que el propio Stael se lo había dicho. Lo sabía la gran sacerdotisa. Y Caramón Majere, que había sido testigo cuando había recibido el regalo de su padre, lo sabía. La mano de Stael se cerró sobre la joya estrella. A menudo, el joven se había preguntado por qué la llevaba. Era un engorro. Sus afilados bordes lo arañaban y lo molestaban. En más de una ocasión había decidido librarse de ella, la había agarrado con la mano, dispuesto a romper la cadena de un tirón y arrojarla al polvo. Sin embargo, cada vez que la tocaba, una sedante sensación de serenidad lo inundaba, del mismo modo que el agua fresca calmaría la sed ardiente. Era una sensación que sosegaba el casi constante tumulto interno en el que se debatía, aclaraba sus ideas, dejando su mente despejada, con la agudeza de las aristas de la joya. Las dudas persistentes se desvanecían, en tanto que le devolvía la seguridad en sí mismo, en sus habilidades. Sus dedos rozaron la cadena de plata. Sabiendo cómo lo afectaba la joya, se sentía reacio a tocarla. Su mente estaba en calma ahora, y sus dudas, aplacadas. Takisis había perdonado su pecado, había dispuesto un lugar de honor para él, a su lado. La joya sólo conseguiría confundirlo y perturbarlo en este momento. Sí, la gran sacerdotisa tenía razón. Debía quitársela, ahora, para que así su alma se presentara ante Takisis sin restricciones. De acuerdo, dijo I, aferrando la cadena, dio un fuerte tirón. Los eslabones no cedieron. Quítatela. Ordenó la suma sacerdotisa, con desagrado. Sus ojos inyectados en sangre se estrecharon. O exponte a la ira de su oscura majestad. Una imagen surgió ante los ojos de Steyl. La imagen de una mano esquelética que se abría paso entre la tierra putrefacta del robedal de Shoykan, buscando el calor de la sangre viviente para alejar de sí el elor del que jamás podría librarse. Y entonces supo, con horror, que esa mano era la suya. Frenético, desesperado, tiró y tiró de la cadena hasta que ésta se le clavó en el cuello. Suéltame, padre. Gritó, sin darse cuenta de lo que estaba diciendo, sin siquiera saber lo que decía. Suéltame. He hecho mi elección, deslizó la mano a lo largo de la cadena y la cerró en torno a la joya, pensando utilizarla como palanca. Una luz cálida y brillante brotó entre sus dedos. Sus temores, que eran como las pesadillas de un niño que está solo en la oscuridad, se aplacaron como si el fuerte brazo del padre estuviera allí para sostenerlo, consolarlo, protegerlo de todo mal. Lo inundó una gran paz, un gran sosiego. Ya no sentía amargura. De repente sabía que, aunque su muerte podría parecerles deshonrosa a algunos, sería honrada por otros. Su alma le pertenecía. Takisis no podía reclamarla, no a menos que él se la entregara voluntariamente. Y esa era una elección que todavía no había hecho. Debía tener fe, aunque solo fuera en sí mismo. La mano de Estel se abrió, soltó la joya, y la dejó que cayera de nuevo sobre su pecho. La suma sacerdotisa soltó un siseo de desagrado. Estás condenado. Gruñó como una alimaña. Has traicionado a nuestra reina. Que tus tormentos sean eternos. Estel se estremeció ante tan espantosa maldición, pero no se amilanó ni se encogió ni se arrastró. Ahora no sentía nada. Estaba vacío de toda emoción, incluso el miedo. Sácame de aquí. Ordenó la gran sacerdotisa. La colita levantó la inclinada cabeza, lanzó una mirada de odio e inquina a Estel, y después hizo lo que le ordenaba la gran sacerdotisa, guiando sus inseguros pasos sobre el irregular suelo de piedra. Estel sabía que debía decir algo, pero de repente se sentía cansado, muy cansado. Estaba cansado de esta vida, estaba impaciente porque llegara a su fin, que se acabaran el sufrimiento y las dudas, la sensación de ser dos seres distintos atrapados en un mismo cuerpo, que terminara la lucha entre ellos por la posesión de su alma. La batalla finalizaría pronto, y Estel se encontró deseándolo. Un toque de trompeta, una nota pura y cristalina, anunció la hora de la primera vigilia. El sonido de varios pares de botas, marcando un solemne paso se oyó al otro lado de la puerta de la celda. Estel se puso de pie. Lo encontrarían erguido y firme cuando entrarán a buscarlo. La puerta se abrió. Dos caballeros de alto rango, miembros del Estado Mayor de Ariacan, entraron. Estel reconoció el honor que se le condecía, y lo agradeció humildemente. Estelud matar Britblade, dijo uno de ellos, hablando en tono bajo y solemne, se te emplaza para que afrontes la sentencia de nuestro señor. ¿Tienes algo que decir en tu defensa en esta tu hora final? No, señor, respondió Estel con firmeza. Acepto la sentencia de mi señor como justa, así como me castigo. Que así sea, dijo el caballero con tono sombrío. Estel se quedó asombrado al comprender que el oficial había confiado en tener una respuesta distinta. Tomada la decisión, la expresión del caballero se endureció. Él y su compañero se acercaron a Estel y le ataron las manos a la espalda con tiras de cuero negro. Le recogieron el largo y espeso cabello y se lo ataron con otro cordón de cuero a fin de dejar el cuello descubierto para la hoja de la espada. Hecho esto, hicieron intención de agarrarlo por los brazos. Estel se libró de sus manos con una sacudida. Puedo caminar yo solo, declaró. Salieron de la celda. El carcelero estaba a un lado de la puerta. Que la reina oscura te juzgue justamente, señor caballero, musitó con voz ronca. Desde la oscuridad de las otras celdas se alzaron multitud de voces. Que paladine vele por ti, Brickblade. En alguna parte, en las sombras, alguien empezó a cantar. Sularu Sumadro Bey, Karamne Sumadro Bey, era la canción de Uma, héroe de los caballeros de Solamnia. Uno tras otro, los demás prisioneros se fueron uniendo al cántico, y sus voces resonaron fuertes y conmovedoras en el amanecer. Haz que cese ese escándalo, dijo uno de los caballeros negros, pero lo dijo en voz baja, y el carcelero se alejó, simulando no haberlo oído. Estelle quería responder, pero no encontró palabras, y, de haberlas sabido, tampoco habría encontrado voz para pronunciarlas, así que inclinó la cabeza en un gesto de gratitud. Con los ojos nublados por las lágrimas, siguió caminando. No había mucha distancia desde las celdas al patio central, donde Estelle había combatido valerosamente, donde Tannis el semielfo había muerto en sus brazos. No había mucho trecho hasta el lugar donde Estelle moriría por su propia espada, la espada de su padre. Se quedó atónito al ver que el camino estaba flanqueado por caballeros. Al principio, pensó que se habían reunido para injuriarlo, pero, a medida que pasaba ante ellos, descalzo, cubierto con la ignominiosa vestimenta, cada hombre o mujer hizo un saludo con su espada, cena, solemnemente. A los ojos de Estelle, todos los caballeros se fundieron en un borrón de brillante armadura que se concretó en la imagen de su padre caminando delante de él, la armadura plateada reluciendo con los primeros rayos del alba. Estelle salió al patio, que estaba lleno de caballeros, todos formados en círculo. En el centro había un tajo de mármol negro, manchado con una capa de sangre reseta. En la parte superior se había rebajado un hueco, donde Estelle apoyaría el cuello. Con paso firme, acompañado por los dos caballeros, Estelle Brickblade caminó hacia el tajo y se paró ante él. Lord Ariacan, como padrino y juez de Estelle, también sería su ejecutor. Ariacan sostenía en sus manos enguantadas la espada de los Brickblade. La expresión del semblante de su señoría era tan fría e implacable como la piedra. Miró, no a Estelle, sino a los dos caballeros. ¿Tiene el prisionero algún argumento que decir para que la sentencia no se cumpla? No, mi lord, respondió uno de los oficiales, no lo tiene. Considera justa la sentencia, mi lord, dijo el otro, y acepta el castigo. Entonces, que se lleve a cabo la ejecución. La mirada del orariacan se volvió hacia Estelle. Su oscura majestad será tu próximo juez, Estelle Ud Matar Brickblade. Le dirás, como nos has dicho a nosotros, que fuiste juzgado justamente, que te fueron dadas todas las oportunidades posibles para que hablaras en tu defensa, y que rehusaste esa oportunidad. Así lo haré, mi lord, respondió Estelle con voz fuerte que se propagó por el aire, el cual, incluso a una hora tan temprana, era ya sufocante. No os hago responsable de mi muerte, mi lord. La culpa es solo mía. Lorariacan asintió con la cabeza, satisfecho. Era sabido que la reina Takisis en ocasiones discrepaba de juicios dictados por los mortales, y en tales casos hacía que el espíritu de la víctima regresara para vengarse de quienes la habían ejecutado injustamente. Que se cumpla la sentencia. Uno de los caballeros que escoltaban a Estelle le ofreció una venda para los ojos, pero el joven sacudió la cabeza, rechazándola con orgullo. Los dos caballeros lo agarraron de los brazos y lo ayudaron a arrodillarse delante del tajo. Uno de ellos le retiró el negro cabello, dejando el cuello al descubierto. Descargad el golpe ahí. Sonó una voz siseante, la voz de la suma sacerdotisa. Cortad donde está esa marca roja en su cuello. Era la marca que le había dejado la carena de plata al tirar de ella. Estelle volvió la cabeza y apoyó la mejilla en el tajo de mármol que, a despecho del calor del día, estaba frío como la propia muerte. Reza a tu soberana, Britblade, dijo Lord Ariacan. Mis plegarías ya están dichas, contestó Estelle con firmeza. Estoy dispuesto. Pudo ver cómo se alzaba la espada sobre él. Ariacan la enárboló, listo para descargar un golpe que separaría la cabeza de Estelle de su cuerpo. El reo la vio levantarse en un arco y, cuando la hoja alcanzó el punto más alto, captó la luz del sol y emitió un resplandor blanco y fuerte, como una estrella. Estelle cerró los ojos. El recuerdo de aquel hermoso destello sería el último en su memoria. Aguardó, en tensión, el golpe. Lo que sintió, en cambio, fue un gran peso cuando otro cuerpo, desplomándose sobre el suyo, lo hizo perder el equilibrio. Al tener las manos atadas le resultó imposible sujetarse y cayó de costado. Atónito, casi furioso por la interrupción, abrió los ojos para ver qué pasaba. Un hombre joven, vestido con una blanca túnica, se encontraba de pie a su lado, en actitud protectora. En sus manos sostenía un bastón rematado por una bola de cristal que aferraba una garra de dragón dorada. ¿Qué significa esto? Tronó Lorariacan. En nombre de su oscura majestad, ¿quién demonios eres tú? El que queréis, dijo el joven con una voz vacilante, que cobró firmeza a medida que hablaba. Soy Palin Majere. Doce, viejos amigos. Propuesta de una reunión. Raís Lin Majere se encontraba en el estudio de Astinus de Palantas. El archimago paseaba de un lado a otro por el cuarto, intranquilo, su mirada recorriendo fríamente y sin interés los volúmenes de la historia reciente, apilados ordenadamente en las estanterías. Astinus trabajaba en su mesa, escribiendo en el libro. De vez en cuando, aparecía alguno de los estetas y, muy en silencio, para no molestar a su maestro, recogía los volúmenes completos y se los llevaba a la biblioteca, donde a continuación se archivaban por orden cronológico. Ninguno de los dos hombres había hablado desde el regreso de Astinus al estudio. Las campanas de la ciudad tocaron la hora de la primera vigilia. Raís Lin hizo un alto en su constante pasear de un lado a otro y miró hacia la puerta abierta y al pasillo, como si esperara la llegada de alguien. No vino nadie. Se quedó quieto largos instantes, y luego, volviendo sobre sus pasos, rodeó la silla de Astinus y echó un vistazo para leer lo que acababa de escribir el historiador. Satisfecho, Raís Lin asintió con un gesto. Gracias, amigo mío, dijo en voz queda. Astinus no levantó la pluma del papel, y el fluir de la tinta solo cesó cuando el cronista dejó de escribir para mojar la pluma en el tintero, y lo hizo tan rápidamente que casi no se vio el movimiento. No hice gran cosa, contestó Astinus, sin dejar de escribir. Mostraste el libro a Palin, dijo Raís Lin. Reconozco que no es algo inusual, pero se lo mostraste para obligarlo a tomar una decisión, y a ti te desagrada entrometerte en los asuntos de la humanidad. Los asuntos de la humanidad me conciernen, comentó Astinus. ¿Cómo podía ser de otro modo? Los he escrito, los he vivido, todos y cada uno de ellos, a lo largo de los siglos. El ritmo de la escritura decreció y, finalmente, cesó. Justo esta mañana había iniciado un nuevo volumen. Era grueso, encuadernado en piel, y sus páginas de papel de vitela estaban en blanco, listas para reflejar risas, lágrimas, maldiciones, golpes, el llanto de los recién nacidos, el último aliento de los moribundos. Los dedos del cronista parecían estar doblados permanentemente para sujetar la pluma, el índice, manchado con el azul purpúreo de la tinta. Astinus pasó las hojas en blanco hasta llegar al final. Ocurra lo que ocurra, dijo en voz baja, este libro será el último. Recogió la pluma y la puso sobre el papel. La pluma raspó al tocar la página y soltó una mancha de tinta. Astinus frunció el ceño, desechó la pluma rota a un lado, seleccionó otra nueva de un portaplumas que había en el escritorio, y empezó a escribir otra vez. Sabías de antemano, creo, la decisión que tomaría tu sobrino. Lo sabía, admitió Raíslin en voz baja. Por eso hice que Calamón regresara a casa, para que no interfiriera. Palin tenía que hacer su propia lección. La correcta, para él, observó Astinus. Sí. Es joven, y no ha sido puesto a prueba realmente. Ha llevado una vida fácil. Lo han amado, admirado, respetado. Tuvo todo cuanto quiso. No ha conocido la miseria ni las privaciones. Cuando quería dormir, había una cama preparada para él, con sábanas limpias y en una habitación cálida y acogedora. Es cierto que viajó con sus hermanos, pero eso siempre fue, salvo en la última ocasión, más unas vacaciones que otra cosa. No como Calamón y yo, cuando éramos mercenarios antes de la guerra. Solo una vez fue puesto a prueba de verdad, musitó el archimago, durante la batalla en la que sus hermanos murieron, y fracasó. No fracasó, dijo Astinus. Pero él cree que sí, repuso Raíslin mientras se encogía de hombros, lo que equivale a lo mismo. En realidad, luchó bien con la magia que disponía, mantuvo la calma en medio del temible caos, recordó los conjuros en unos instantes en los que uno se pregunta cómo un hombre es capaz de recordar su propio nombre. Pero perdió. Estaba condenado a perder. Solo en el momento en que tuvo la túnica negra en sus manos, solo cuando tenía que condenar a muerte a un hombre injustamente, solo entonces, se enfrentó al sacrificio que debía estar preparado para hacer. Cabe la posibilidad de que muera por querer despejar esa incógnita, comentó Astinus, que no había dejado de escribir durante la conversación. Ese es un riesgo que todos corremos. Así lo juzga oportuno el conclave, Raíslin miró los libros con el entrecejo fruncido, como si pudiera leer su contenido y no encontrara mucho que fuera de su agrado. Como una vez lo juzgaron oportuno en tu caso, viejo amigo. Me tentaron, y caí, por lo que fui injuriado, por lo que pagué un alto precio. Sin embargo, si no hubiera caído, es muy probable que la guerra de la lanza se hubiera perdido. Raíslin frunció los labios en un gesto burlón. ¿Cómo se teje ese hilo en el entramado del gran diseño? Como lo hacen todos, repuso Astinus. Mira la alfombra que hay bajo tus pies. Cuando se le da la vuelta, se ve lo que parece ser una maraña confusa de hebras de muchos colores. Pero si se mira la alfombra por la parte superior, los hilos están entre tejidos prieta y ordenadamente, unificados para formar un tejido fuerte. Sí, está un poco raído en las esquinas, pero, en conjunto, ha resistido bien el desgaste. Necesitará ser fuerte, dijo Raíslin en voz baja, para soportar lo que se avecina. Hay otra cosa que me gustaría que hicieras por mí, amigo mío. Y es. Preguntó Astinus sin alzar la vista y deslizando la pluma sobre el papel. Me gustaría ver a Crisania. Ahora el cronista sí que alzó la vista, y la pluma dejó de moverse. Rara vez se sorprendía a Astinus por algo, ya que había visto, oído y sentido todo. Esta petición, sin embargo, lo cogió por sorpresa. ¿Vera Crisania? ¿Por qué? Demandó el historiador. ¿Qué le dirías? ¿Que lamentas lo que le hiciste? ¿Que sientes el modo en que la utilizaste? Sería mentira. ¿Acaso no le dijiste a tu hermano que volverías a hacer lo mismo otra vez? Raíslin se volvió. Un leve tinte coloreaba sus pálidas mejillas. ¿Y qué me dices del modo en que ella me utilizó a mí? Éramos tal para cual, solo que vestidos con túnicas de distinto color. Te amaba, pero amaba más su ambición. Cierto, admitió Astinus. Y al final lo vio, pero solo cuando ya no podía ver nada más. ¿Qué le dirías? Siento curiosidad, sobre todo teniendo en cuenta que esta reunión que propones nunca se llevará a cabo. ¿Por qué no? Replicó Raíslin bruscamente. Lo único que tengo que hacer es cruzar los jardines del templo. No podrían impedírmelo, no se atreverían a hacerlo. Sé que puedes ir allí cuando quieras, pero no te servirá de nada. ¿Es que has olvidado la terrible calamidad que amenaza al mundo? Crisania ha sido llamada para librar su propia batalla contra Chaos, como les ha ocurrido a muchos otros. Tu historia, la de Palin, la de Stelbrick Vlade, solo son una más entre muchas de las que estoy escribiendo en este momento. La gran maraña, musitó Raíslin al tiempo que frotaba la alfombra con la puntera de la bota. ¿Crisania va sola? No. La acompaña alguien, un hombre dedicado por completo a ella. Viaja con Crisania, aunque ella desconoce su verdadera naturaleza. Esa, también, es otra historia. Te pido de nuevo que satisfagas mi curiosidad. ¿Le pedirías perdón? No, respondió Raíslin fríamente. ¿Por qué habría de hacerlo? Consiguió lo que quería. Yo obtuve lo merecido. Estamos en paz. Así que no te disculparías, no le pedirías perdón. Entonces, ¿qué es lo que querías decirle? Raíslin guardó silencio unos segundos. Se había vuelto hacia las estanterías y contemplaba las sombras que envolvían los libros, como observando un momento que nunca tendría lugar. Quería decirle que a veces, en mi largo sopor, soñé con ella, dijo suavemente. Trece, la nota. El plan de Eursa. Al boroto en la biblioteca. Eursa se había lavado. Un lavado de gato, como habría dicho Prot, refiriéndose a que había sido por encima. Pero al menos había podido quitarse la peste de las alcantarillas y el olor a grasa y cerveza de la taberna, que resultaban casi igual de desagradables. También se había cambiado de ropa. Aunque se había sobresaltado. Y asustado con la muda que encontró sobre la cama casi tanto como palín con la que encontró en la suya. Sus anteriores vestidos, los que los hirdas habían confeccionado para ella, unas ropas que suponía guardadas en una pequeña caja de madera en el destartalado cuatucho que ocupaba encima de la taberna, estaban aquí. Y también estaba la bolsa que contenía sus únicas pertenencias, los artefactos mágicos de los hirdas. Verlos vestidos y, sobre todo, la bolsa, la asustó. Al parecer, alguien no solo había ido a recogerlos, sino que lo había hecho antes incluso de que pudiera saber que ella vendría aquí. A Usa no le gustó eso. No le gustaba este sitio. No le gustaba la gente. La única persona que le gustaba era Palín, y era un sentimiento tan profundo que la asustaba mucho más que cualquier otra cosa. ¿Por qué sigo mintiéndole? Se preguntó, sintiéndose muy desdichada. Una mentira tras otra, y todas ellas pequeñas e inofensivas al principio, pero que parecen ir haciéndose más grandes e importantes. Un minúsculo montón de arena que se había convertido en una montaña de peñascos. Tenía que esforzarse para mantenerlos en su sitio porque, si uno de ellos resbalaba, todos se venderían abajo y la aplastarían. Sin embargo, la montaña de mentiras era ahora una barrera que la mantenía separada de Palín. Lo amaba, lo quería para ella. Este último mes había soñado con él, reviviendo el breve tiempo que habían estado juntos en la espantosa torre. Otros hombres, como linchado Jozey, habían intentado conquistarla, y Usa había empezado a comprender por fin que la gente la encontraba hermosa, y también por fin pudo permitirse creerlo. Se miraba al espejo y ya no se veía fea, quizá porque las imágenes de los increíblemente bellos hirdas empezaban a borrarse en su memoria como unas rosas de verano prensadas entre las páginas de un libro. Así como había bajado la opinión que tenía de otros hombres, la que tenía de Palín había aumentado. Y, aunque se repetía continuamente que nunca lo volvería a ver, cada vez que aparecía algún túnica blanca los latidos de su corazón se aceleraban. ¡Qué extraño, musitó, que cuando vino estuviera tan atareada y agobiada que no me di cuenta! Hizo una pausa para revivir la escena, la maravillosa y cálida sensación que experimentó cuando lo oyó pronunciar su nombre, pronunciarlo con tanto amor y anhelo. Y yo le he correspondido con más mentiras, dijo, reprochándoselo. Las palabras acudieron a su lengua tan rápidamente que las pronunció antes de que se diera cuenta. Pero no soporto la idea de volver a perderlo. Suspiró. Y ahora está ese tío suyo, Usa se vistió de mala gana, recelosa por la inexplicable aparición de la ropa en este lugar. Pero, o se ponía esta, o se ponía la falda embarrada y la blusa salpicada de comida. Mientras se vestía, tomó una decisión. Encontraré a Palin y lo sacaré de aquí antes de que tenga oportunidad de hablar con su tío, antes de que descubra que no soy, la persona que cree que soy. Lo haré por su propio bien, se convenció a sí misma la muchacha. Un suave toque en la puerta interrumpió su construcción de castillos en el aire. Usa. Soy yo, Taz. Abre, deprisa. La voz tenía un timbre ahogado, como si pasara a través del ojo de la cerradura, cosa que, tras investigarlo, Usa comprobó que así era. Abrió la puerta tan rápidamente que Taz perdió el equilibrio y entró dando tumbos. Hola Usa. ¿Te importa si cerramos? Creo que Bertram está muy encariñado conmigo, porque me dijo que por ningún motivo saliera de mi cuarto y deambulara por la biblioteca sin su compañía. Pero no quiero molestarlo, ya que está muy ocupado. Fue a decirle a Astinus que ya estamos preparados. Usa vaciló un poco antes de cerrar la puerta. ¿Dónde está Palin? ¿Puedes llevarme a su cuarto? Claro, contestó Taz alegremente. Está dos puertas más abajo que la tuya y una más arriba que la mía. Se acercó a la hoja de madera pisando con suavidad y se asomó al pasillo. No quiero molestar a Bertram, explicó en un sonoro susurro. Usa estaba completamente de acuerdo en este punto. Viendo que no había nadie en el pasillo, los dos amigos salieron a él y corrieron hacia el cuarto de Palin. La puerta estaba cerrada, y Usa llamó a ella con timidez. Palin, dijo en voz baja. Palin, somos nosotros, Usa y Taz. ¿Estás, estás vestido? No hubo respuesta. Creo que oigo a alguien que se acerca. Anunció Taz Leoz mientras tiraba a Usa de la manga. La muchacha iba a llamar otra vez a la puerta, pero ésta se abrió al tocarla. ¿Palin? Taz entró en la habitación. Palin, yo, vaya, puedes pasar Usa. Palin no está. ¿Que no está? La muchacha entró precipitadamente y miró a su alrededor. No tardó mucho en terminar el registro, ya que era un cuarto muy pequeño. Una túnica de suave tela negra estaba tirada en el suelo, como si la hubieran cogido y luego la hubieran dejado caer. El cuarto olía al cieno de las alcantarillas que habían soltado las botas del joven mago en el suelo. Había incluso una marca de barro dejado por la punta del bastón. Mira, aquí hay una nota. Taz señalaba un trozo de papel del tipo que los magos utilizaban para copiar los conjuros, y que estaba encima de la negra túnica. Lo cogió. No. Es para ti. La leeré, Usa le arrebató la nota de un manotazo y empezó a leerla febrilmente. Parecía haber sido escrita con mucha prisa, ya que la escritura resultaba casi ilegible. El papel estaba manchado con gotas de tinta y otras marcas que podrían haber sido lágrimas. Usa leyó las pocas, muy pocas, palabras garabateadas en él, y empezó a tiritar como si la azotara un gélido viento invernal. Usa. Taz estaba alarmado. La muchacha se había quedado lívida. Usa ¿qué pasa? ¿Qué te ocurre? En silencio, con las manos entumecidas, Usa le tendió la nota al Kender. Usa, te amo con todo mi corazón. Recuerda siempre, no entiendo esta parte, está todo borroso. Algo, algo, marcho a la torre del sumo sacerdote, no sé qué, esté él, con amor. Taz hizo una pausa, estupefacto. Se ha marchado a la torre del sumo sacerdote. ¿Es la fortaleza de los caballeros negros, no? Preguntó Usa, desesperada, sabiendo la respuesta de antemano. Lo es ahora, contestó el Kender, desanimado. Antes, no. Me pregunto por qué habrá ido Palin allí, y sin llevarnos con él. Ha ido a desperdiciar la vida. Dijo Usa, asustada y furiosa por igual. Eso es lo que dice la nota. Le dio su palabra a ese, horrible caballero, Bridgeward o como quiera que se llame. Tenemos que ir tras él, tenemos que detenerlo. Se dirigió hacia la puerta abierta. Los caballeros lo matarán. ¿Vienes conmigo? Puedes apostar a que sí, se apresuró a contestar el Kender, pero probablemente no haya ido caminando, Usa. He notado que a los magos no les gusta hacer ejercicio. Y si Palin se ha trasladado mágicamente a la torre de los caballeros de Taquisis, va a correr un gran peligro. Creo que será mejor que vayamos a decírselo a Raizdlin, Usa cerró la puerta de golpe, se volvió y apoyó la espalda contra la hoja de malera. No. No se lo diremos a nadie. ¿Por qué no? Taz estaba sorprendido. Si es cierto que Palin ha ido a la torre del sumo sacerdote, necesitará que se lo rescate. Y, aunque a mí se me da bastante bien eso de rescatar a la gente, sé que siempre es una gran ayuda contar con un mago, oh, lo olvidé. Tú eres hechicera, ¿verdad, Usa? Taz, ¿has estado alguna vez en la torre del sumo sacerdote? Preguntó la joven, que parecía no estar escuchándolo. Oh, sí, he estado dentro muchas veces. La primera fue cuando Flint y yo estábamos allí y Kittyara la atacó y entonces los dragones entraron volando y quedaron atrapados, y yo rompí el orbe de los dragones, aunque fue un accidente. Y Sturm murió, y Laurana cogió la dragondance. Hizo una pausa, soltó un suspiro, y añadió, en fin, que conozco bien el interior de la torre del sumo sacerdote. Sobre todo, la parte donde están las celdas. Estupendo, porque es ahí a donde vamos. Tengo una idea. Se acercó a la cama, cogió la negra túnica, y se la metió por la cabeza. Con las mejillas arreboladas y la respiración entrecortada, la muchacha se atusó el pelo y se ajustó la prenda al esbelto cuerpo. Le quedaba bien, ella y Palin casi eran igual de altos. Se ató la túnica a la cintura con un cordón de seda negro. ¿Qué aspecto tengo? Preguntó. ¿Parezco una túnica negra? Bueno, empezó Taz, que detestaba tener que echarle un jarro de agua fría a sus esperanzas, pero sintiéndose obligado a poner ciertas objeciones, los caballeros negros no tienen magos túnicas negras, solo caballeros grises. Es verdad. Usa estaba abatida. Pero, Taz se animó de repente, si tienen clérigos oscuros. Los he visto por la calle. Tienes razón. Seré una sacerdotisa de táquisis. Usa hizo una pausa y miró al kender con desconcierto, ¿y de qué te disfrazarás tú? Podría llevar una de esas túnicas negras también. Dijo el kender con ansiedad. Calla, instó la muchacha, con el entrecejo fruncido. Estoy pensando. Puesto que el significado de la palabra calla era desconocido por lo general en el lenguaje de los kenders, Taz continuó parloteando. Una vez, un clérigo de Morgion, que es el dios de la podredumbre, la enfermedad y las plagas, vino a Kendermore buscando hacer conversos. Edredon Tirachinas había deseado siempre ser clérigo, así que se ofreció voluntario. El clérigo dijo que Edredon no era exactamente el tipo de converso que Morgion tenía en mente, pero le dio una oportunidad. Total, que en la primera semana que Edredon se puso la negra túnica, casi todos los kenders de Kendermore cayeron enfermos con un fuerte catarro. En tu vida habrás oído semejantes estornudos, toses y sonadas de nariz. El que se puso peor fue el clérigo de Morgion, que pasó en cama una semana entera, tosiendo de un modo que parecía que iba a echar los pulmones por la boca. A Edredon se le reconoció el mérito de ser el responsable de la epidemia, y aunque el catarro resultó muy molesto y todos nos quedamos sin pañuelos, nos sentimos realmente orgullosos de él. El pobre Edredon nunca había tenido éxito en nada de lo que había hecho antes. Dijo que pensaba intentarlo más adelante con Juanetes, y quizá después con la tiña. Pero el clérigo de Morgion, una vez que dejó de estornudar, le quitó la túnica oscura a Edredon y se marchó de la ciudad repentinamente. Nunca supimos por qué. No se me ocurre nada, dijo Usa, dándose por vencida. Si alguien nos para, que ojalá no ocurra, diremos que eres mi prisionero. Es un papel en el que tengo mucha práctica, afirmó Taz con solemnidad. ¿Cómo vamos a ir a la torre del sumo sacerdote? Hay una caminata muy larga desde aquí. No iremos caminando. Tengo objetos mágicos, y sé cómo utilizarlos, añadió Usa con un tono de asombro y orgullo. Sal y valle me enseñó. Ve a mirar si hay alguien ahí fuera. Taz abrió la puerta y echó un vistazo a uno y otro lado del pasillo. Le pareció atisbar el revuelo de una túnica marrón desapareciendo por un recodo, y esperó por si venía alguien, pero no fue así. Finalmente, Taz anunció que el camino estaba despejado, y los dos salieron del cuarto de Palin y regresaron al de Usa deprisa. Una vez dentro, la joven empezó a rebuscar en la bolsa. Siempre dispuesto a ayudar, Taz se puso también a hurgar en ella. Usa encontró lo que buscaba, y sacó el objeto con cuidado, tras lo cual, cerró la bolsa. Tuvo que volver a abrirla para sacar la mano de Taz, quien, por descuido, la había dejado dentro. Usa mostró lo que había cogido. Era la figurilla de un caballo, hecha de arcilla y vitrificada con una brillante capa blanca que parecía reducir a la luz de la vela. Taz contuvo el aliento. En verdad era la cosa más maravillosa que había visto en su vida. ¿Qué hace? Cuando la sople, nos llevará a la torre del sumo sacerdote tan rápidos como el viento. O, al menos, eso es lo que dijo Sally que, creía que había. Usa sostuvo el pequeño caballo junto a sus labios y sopló en los diminutos ollares con suavidad. Los ollares aletearon, el caballo inhaló hondo, y, de pronto, un corcel enorme y real se materializó en el cuarto. El animal era blanco brillante, como si tuviera una capa de vidrio, y relinchó y piazó con impaciencia. Usa dio un respingo. Sally Valle no había dicho nada sobre invocar a un animal de tamaño real. Pero la joven no tenía tiempo para maravillarse, ya que el caballo estaba haciendo mucho ruido. Dasleoth ya trepaba a lomos del animal. Ayudó a Usa, que en su vida había montado a caballo, y estaba espantada con su tamaño. Se sentía insegura y desequilibrada sobre la grupa desnuda del animal. Dasleoth apretó los talones contra los flancos del corcel y se agarró de la crin. ¿Y ahora qué? El tender tuvo que gritar para hacerse oír sobre el flamor que hacía la bestia. Vayamos a la torre del sumo sacerdote, indicó Usa. ¿Cómo? Gritó Paz. Deseándolo. Usa apretó los ojos y formuló su deseo. Raistlin estaba sentado en una silla en el estudio de Astinus, ensimismado en un libro que el cronista acababa de terminar y en el que se relataba la caída de Kualinesti en manos de los caballeros negros. Una caída que había tenido lugar sin lucha. Los caballeros y sus dragones azules habían rodeado Kualinost, cercándola con espada y lanza, y todavía no habían atacado. Ariacan, en lo que casi se había convertido en un procedimiento habitual, había enviado un mensajero, exigiendo la rendición de los elfos, y se reunió en secreto con representantes del senado. En el reino elfo, la gente estaba dividida, asustada de los caballeros y los dragones azules que sobrevolaban sus tierras con impunidad. Los elfos enviaron mensajes a los dragones dorados y los plateados para que vinieran en su rescate, pero no recibieron respuesta. Llegado este punto, una facción de elfos más jóvenes demandó que la nación entrara en guerra. Portios y sus tropas estaban fuera, en tierras agrestes, vigilando a Ariacan y sus tropas. Portios no podía atacar una fuerza tan ingente con su pequeña banda de combatientes de guerrillas. Pero, si los elfos atacaban desde Kualinost, Portios y sus fuerzas también lo harían desde su posición y cogerían a los caballeros negros entre una tenaza. Los elfos estaban dispuestos a seguir este plan cuando un senador se levantó para anunciar que Kualinost y había pedido la paz. El senado había votado a favor de la rendición con la condición de que a su rey, Giltas, hijo de Tannis el semielfo y de su esposa Laurana, se le permitiera seguir como dirigente. La reunión casi había acabado en un motín. Muchos de los elfos jóvenes fueron arrestados y encadenados por su propio pueblo. Giltas guardaba silencio, observando, sin decirle una palabra. Su madre viuda, Laurana, se encontraba a su lado. Todos supieron entonces que Giltas no era más que una marioneta que bailaba cuando los caballeros tiraban de las cuerdas. Al menos, eso es lo que creían que sabían. Mientras leía, Raislin sonreía de vez en cuando. El reloj de agua que había sobre la repisa de la chimenea marcaba, gota a gota, el paso del tiempo, y la pluma de Astinus lo reflejaba en el libro. La hora de la segunda vigilia llegó y pasó. Del interior de la biblioteca llegó un ruido extraño. El archimago levantó la cabeza. ¿Un caballo? Dijo con asombro. Sí, un caballo, repuso a Astinus sosegadamente, sin dejar de escribir. ¿Dentro de la gran biblioteca? Raislin tenía arqueada una ceja. ¿Es donde está? Astinus siguió escribiendo. ¿O estaba? El ruido del caballo fue reemplazado por el sonido de unas sandalias corriendo sobre el suelo. Adelante, Bertrand, dijo el cronista antes de que el monje llamara a la puerta. Esta se abrió, y por la rendija apareció la cabeza de Bertrand. Al no recibir una reprimenda de su maestro por molestarlo, a la cabeza del esteta le siguió el resto del cuerpo. Y bien. Inquirió Raislin. ¿Se han marchado? Bertrand miró a su maestro. Astinus, irritado, dejó de trabajar y alzó la vista. Bueno, responde el archimago. ¿Se han marchado la mujer y el kender? Sí, maestro, contestó el monje, soltando un suspiro de alivio. En una ocasión, Bertrand se había enfrentado al ataque de unos draconianos cuando éstos intentaron prender fuego a la biblioteca, durante la guerra. Sin embargo, nunca tenía pesadillas con los draconianos. Las tenía con los kenders. Kenders sueltos por la gran biblioteca. Kenders cuyos bolsillos estaban llenos a reventar de libros. Se han marchado. Metieron dentro un caballo. Añadió con un tono desaprobador y escandalizado. Un caballo en la gran biblioteca. Un suceso digno de reseñar, comentó Astinus, que tomó nota de ello. Miró de soslayo a Raislin. Han ido a rescatar a tu sobrino. Me sorprende que no estés con ellos. Lo estoy, a mi modo, repuso el archimago, que reanudó la lectura. Catorce, la señora de la noche acusa. Palin responde. Un negro presagio. Los dos caballeros que habían escoltado a Estel al pajo de ejecución lo ayudaron ahora a levantarse. Tuvieron que ponerlo de pie y después sostenerlo. Estel había estado tan inmerso en el otro mundo, se había entregado tan completamente a la muerte, que estaba débil y tembloroso en la vida. Se tambaleó sobre sus inseguras piernas y miró en derredor, desconcertado, preguntándose qué le reservaría esta nueva vida. Loraviakan había bajado la espada, aunque todavía la sostenía firmemente. Mandó mantener el orden en las filas, y acalló el clamor. Palin seguía en el mismo sitio donde se había materializado. No se había movido, no había vuelto a hablar desde su sorprendente declaración inicial. Por supuesto, Loraviakan había detenido la ejecución, pero era evidente, a juzgar por el modo en que su mirada iba de Estel a Palin y de Estel al caballero, que su señoría tenía preguntas que hacer. Ariakan se volvió hacia los caballeros reunidos. ¿Hay alguien aquí que pueda decirme lo que está pasando? ¿Quién es este túnica blanca? ¿Es realmente el prisionero que buscamos? ¿Puede alguien identificarlo? Un caballero y una dama de Takisir se adelantaron, ambos abriéndose paso entre la multitud apresuradamente, aunque tenían motivos diferentes para actuar con rapidez. Uno era el subcomandante Trebalin, recién llegado de la triunfal campaña en Walinesti. Su semblante estaba radiante de placer, y lanzó a Estel una mirada de felicitación mientras se acercaba hasta su señoría y se detenía frente a él. La otra era la señora de la noche, que sólo tenía ojos para Palin. Trebalin habría hablado de inmediato, pero la señora de la noche se le adelantó, y el oficial tuvo que contener su ansiedad. Ligit tenía derecho a hablar antes por su rango. Mi señora Ariakan. La hechicera hizo una inclinación de cabeza. Parecía agitada, preocupada. Este es, en efecto, el prisionero, Palin Majere, de quien Estelbrit Blade se hizo garante. Fui yo quien capturó a este joven mago en batalla, mi Lord. Lo conozco y lo juro ante nuestra soberana. Sin embargo, mi opinión es que el hecho de haber recuperado al prisionero no debería, por ningún concepto, aceptar la sentencia que su señoría ha dictado contra Estelbrit Blade. Perdió a su prisionero, y no fue él quien lo recuperó. Mi Lord dijo que debía morir. Insisto en que su señoría lleve a cabo la sentencia. Lo haría tan miró a la mujer con expresión preocupada, y después se apartó de ella, cortando drásticamente su intento de seguir hablando. Su señoría miró a Trebalin. Su comandante, ¿reconoces a este túnica blanca? ¿Lo identificarías bajo juramento? Conozco a este mago, mi Lord, contestó Trebalin. Es el prisionero, Palin Majere, y lo juro por mi reina y por todas sus huestes. Esto libra a Estelbrit Blade de la sentencia a muerte. Lanzó una mirada desafiante a la señora de la noche. Ariacan esbozó una leve sonrisa. Así será, su comandante, declaró. Su mirada fue hacia Estelbrit Blade, ¿es este tu prisionero? Sí, mi señor. Estel seguía aturdido. Este es Palin Majere. Sobrino de Raistlin Majere, que en un tiempo caminó por este mundo. Ligit tenía una expresión ávida. Mi señor Ariacan, os lo pido de nuevo. Entregad a este mago y a su primo a los caballeros de la espina de inmediato. Dejad que nos ocupemos de ambos. Os advierto, mi Lord, que entre los dos traman algún complot. ¿Por qué otra razón, si no, este joven mago se habría presentado aquí? Entregándose voluntariamente, sabiendo que le aguarda la muerte. Cree que va a escapar. Matadlos a los dos, mi Lord, ahora mismo. En caso contrario, os advierto, estos dos causarán la caída de los caballeros. Los caballeros reunidos se miraron unos a otros y hablaron en voz baja, con inquietud. Con su vehemencia, su pasión, Ligit resultaba alarmantemente convincente. Ariacan levantó la mano para imponer silencio y miró con intensidad al joven mago que estaba solo, cerca del negro tajo manchado de sangre. Tendré en cuenta tus advertencias y deliberaré con mis consejeros el asunto de este Elbrick Vlade. En cuanto al mago, los caballeros de la espina pueden interrogarlo como gusten, pero querría que se le permitiera explicarse ahora, antes de que la mañana se haga más calorosa y acabemos todos achicharados. Aunque el sol acababa de salir, el calor era ya intenso. El astro tenía un aspecto extraño. Parecía más grande, como si se hubiera acercado más al mundo, si tal cosa fuera posible. Sus rayos caían, inclementes, sobre las negras armaduras de los caballeros, haciendo que más de uno echara miradas anhelantes hacia donde había sombra. Ariacan se enjugó el sudor de la frente con el dorso de la mano, y continuó su interrogatorio. Palin Majere, ¿vienes para pagar tu rescate? Viene para destruirnos. Gritó la señora de la noche. Ariacan le dirigió una mirada severa, y la mujer guardó un silencio furibundo. No, no vengo a pagar mi rescate, repuso Palin. ¿Es cierto que estás aliado con tu primo, Estelbrick Vlade, en un complot? Respóndeme con sinceridad, joven mago, advirtió Ariacan. Tengo medios para cogerte en una mentira. Medios que no te resultarían nada agradables. Llevo la túnica blanca, repuso Palin con orgullo. ¿Crees posible, mi Lord, que esté aliado con un caballero del mal? Ariacan asintió con un cabeceo, aceptando, al parecer, la respuesta. Ligit rechinó los dientes de frustración y masculló por lo bajo. Pero su señoría hizo caso omiso de la señora de la noche. Cuando fuiste capturado, siguió hablando con Palin, se te sentenció a muerte si no entregabas tu rescate. Ordenaré que dicha sentencia se cumpla en el acto. ¿Quieres decirle algo antes de morir? Sí, mi Lord. Di mi palabra de que volvería, y, antes de ser ajusticiado, quiero disculparme con este caballero y explicarle por qué rompí mi promesa. No le dejéis hablar. Insistió la señora de la noche. Es un truco de nuestros enemigos. No confiéis en este mago, que es sobrino de uno de los hechiceros más poderosos que han existido. Como ya os dije, mi señor, me encontré con Raistlin Majere cerca del bosque de Huaylet. Había escapado del abismo y griega. Mi tío jamás estuvo cautivo en el abismo. Refutó Palin. Raistlin ha vuelto, mantuvo Ligit, que no tenía ningún interés en discutir ese punto con él. Es él quien te ha enviado aquí, ¿verdad? No es cierto, respondió Palin, con un leve rubor en las pálidas mejillas. Vine aquí voluntariamente. En todo caso, mi tío habría intentado impedírmelo. ¿Puedo decir algo, señora de la noche? Intervino Ariacan. Gracias. Estoy familiarizado con las hazañas de los miembros de la familia Majere. Al parecer, el valor lo llevan en la sangre. Quiero hablar con este joven. Si tienes tanto miedo de él, Ligit, entonces inmovilízalo con el encantamiento que gustes, añadió Ariacan secamente. La hechicera, frunciendo el entrecejo, se acercó pausadamente a Palin. Despreció tocar los saquillos que contenían los componentes de hechizos. Cualquier conjuro que el joven pudiera lanzar con ellos, podría contrarrestarlo fácilmente. Sus ojos se clavaron ávida, envidiosa, desconfiadamente, en el báculo. Tiene el bastón de mago, Lora Ariacan, uno de los artefactos mágicos más poderosos de todo Anshalón. Entonces, tómalo, dijo su señoría con impaciencia. Quiero que me lo dé él, mi lord. Eso probará que todo esto no es un truco de su tío. Palin no se molestó en mirar a la hechicera, y mantuvo los ojos fijos en Ariacan. Podéis tomar el bastón cuando caiga de mi mano muerta, mi lord, no antes. Esto no es ningún truco, os lo aseguro. No estoy involucrado en ningún complot con mi primo. ¿Puedo hablar sin cortapisas, mi lord? No podéis confiar en él. Chilló Lilith. ¿Veis? Rehúsa entregarme el bastón, y con él podría hacernos un gran daño a todos. Si quisiera hacernos daño, Lilith, estoy seguro de que lo habría intentado ya. Le he concedido la oportunidad de ofrecer sus excusas a Brickblade, a quien ha perjudicado. A mí, por lo menos, me gustaría oír su explicación. Palin se lo agradeció con un cabeceo, y se dirigió hacia donde estaba Stegl. Primo, actuaste noblemente, con honor, al llevar los cuerpos de mis dos hermanos para que fueran enterrados en su tierra. Me escoltaste a salvo hasta la torre de la alta hechicería para que intentara cumplir las exigencias para mi rescate que me impusieron estos hechiceros grises. Creo que los dos sabíamos, en el fondo de nuestros corazones, que la misión era un ardid, y que nos la habían encomendado con algún propósito oculto. La señora de la noche ardía en colera, pero no podía hacer nada en ese momento para impedir que Palin hablara. Ariacan había dado su consentimiento, y no osaría desobedecerlo. Cada uno de nosotros fue a la torre de la alta hechicería buscando su propio objetivo, continuó el mago. Stelbrickblad fue siempre fiel a su reina y a sus designios. Puede que yo no fuera tan honrado con el mío. Sea como sea, entré en el laboratorio de mi tío, seguro de que Stelbrickblad me acompañaría. Pero la puerta se cerró de golpe, y me fue imposible volver a abrirla. Puesto que no podía hacer otra cosa, busqué en el laboratorio y encontré el portal. Entre griega. Miente. Interrumpió la señora de la noche con voz estridente. Ningún mago de rango bajo podría entrar por el gran portal al abismo. Está escrito que sólo un hechicero túnica negra, acompañado por un clérigo de Palarine, Lillit cayó bruscamente y dio un respingo al darse cuenta de lo que estaba diciendo. Pero creía que habías enviado a este joven a abrir el portal, dijo Ariacan, arqueando las cejas. Tal vez encontró la llave. Continúa, Palin Majere. Tu historia casi me hace olvidar el calor. Entré por el portal, repitió el joven, y no necesité ninguna llave. Nada me impidió que lo cruzara. El portal estaba abierto. La reina de la oscuridad lo ha abandonado. Mentiras. Masculló Lillit, pero no lo dijo en voz alta, sólo lo bastante para que la oyeran los que estaban cerca de ella. Ariacan se puso cenudo al oír esta parte del relato. Los caballeros que estaban en el patio intercambiaron miradas interrogantes. Palin tragó saliva, empezó a hablar, tosió, y pidió débilmente. ¿Mi lord, podría beber un poco de agua? Ariacan hizo un gesto con la mano, y un escudero trajo un cacillo lleno de agua, que Palin bebió con gratitud. Este el Grigblad permanecía inmóvil. Había rechazado la ayuda de los dos caballeros con una sacudida de los hombros, y sus oscuros ojos permanecían fijos en el rostro de Palin. Gracias, mi lord, dijo el mago. Dentro del abismo me reuní con mi tío. No estaba siendo torturado, como cuenta la leyenda. Me llevó a mí y a mi compañero, el Kender Tasle of Burford, a presenciar el evento más extraordinario. Una asamblea de los dioses. Los murmullos de los caballeros subieron de tono. Muchas cabezas se sacudían, y hubo también muchas exclamaciones de incredulidad, incluso alguna que otra risa despectiva. Los comandantes ordenaron guardar silencio a sus hombres. Ariacan miraba ahora a Palin con desconfianza, y musitó a un ayudante que tenía a su lado. ¿Está permitido ejecutar a los dementes? Palin lo oyó, y levantó la barbilla en un gesto orgulloso. Os juro, mi lord, por Solinari y por Paladine, por Misakal y por todos los dioses del Panteón Blanco, que lo que digo es verdad. Sé que parece inverosímil, continuó, con creciente pasión, pero lo que oí en el abismo resulta aún más increíble. El mundo, nuestro mundo, corre un grave peligro. No hace mucho, los hirdas capturaron la gema Arisi, en un intento de utilizar su magia para impedir que invadiese y sus tierras, mi lord, rompieron la gema. El padre de los dioses, Kaos, había estado atrapado en ella, y, cuando los hirdas la rompieron, lo liberaron a él. El padre ha acusado a sus hijos de traicionarlo, y ha jurado destruir su creación. Los dioses se han aliado para combatir contra él, y esperan y confían que los mortales se unan a ellos. En caso contrario, nuestro mundo está condenado. Todos nosotros, hasta el último ser viviente de este mundo, y, finalmente, el propio mundo en sí, perecerán. El calor subía a oleadas de las losas del patio. Las moscas tumbaban incesantemente en torno a la sangre reseca del tajo de mármol negro. La señora de la noche puso los ojos en blanco y sacudió la cabeza, sonriendo con sorna para asegurarse de que todos vieran lo que pensaba de la historia de Palin. El ceño de Ariatán se hizo más pronunciado. Supongo que no tendrás ninguna prueba de lo que dices, Palin Majere. Debes admitir que esta historia que nos has contado es prodigiosa, inaudita. No tengo pruebas fehacientes, mi lord, respondió Palin sosegadamente. En ningún momento había esperado que lo creyeran, salvo, quizás, una persona, y esa era la única que le importaba. Su mirada se encontró con la de Stegel. Pero oía Paladine hacer un pacto con vuestra soberana. Los caballeros negros tendrían control sobre todo a Msalón a fin de que pudieran unificar a todos los guerreros de las distintas naciones, hacer que se unieran para enfrentarse a los ejércitos de Karos. Y, así, la torre cayó en vuestras manos, la primera vez que caía en poder de los ejércitos de la oscuridad. Me gustaría pensar que la abrumadora superioridad de armas y hombres tuvo algo que ver en nuestra victoria, dijo Ariatán secamente. ¿Puedo decir algo, mi lord? Preguntó Stel, volviéndose hacia Ariatán. Desde luego, Brickblade. Me sorprende que no lo hayas hecho hasta ahora. Mi lord, yo creo a Palin Majere. No estoy seguro de por qué, Stel se encogió de hombros, salvo que he viajado con él y sé que es un hombre de honor. Hacer esto, venir aquí para salvarme la vida con peligro de la suya, lo demuestra. Os pido que recordéis un suceso extraño ocurrido durante la batalla de la torre del sumo sacerdote. La retirada de los dragones dorados. Pensamos que sólo se habían retirado para reagruparse. Sin embargo, no han vuelto a aparecer. ¿Qué otra explicación habría, excepto que Paladine les ordenara que se marcharan? Ariatán consideró esta posibilidad. Era un hombre de fe. Había tenido roce con los dioses. Su madre, según creencia de muchos, era Ceboim, diosa del mar. Y, muchos años antes, el propio Ariatán había tenido el honor de ser recibido en audiencia por Takisis, quien le había dado su bendición para la fundación de la orden de caballería dedicada a ella. Ir a buscar a la suma sacerdotisa, ordenó. Pronto descubriremos la verdad de todo esto. Partió un mensajero, y los caballeros continuaron en el patio, sudorosos e incómodos, bajo el sol infernal. Un grito agudo, penetrante, envió el silencio. Era un grito de horror, de angustia, que ponía los pelos de punta y la carne de gallina. ¿Y ahora qué pasa? Demandó Ariatán. Estalló un alboroto entre un grupo de caballeros que se encontraba cerca de la entrada. Todos se apartaron presurosos para despejar el camino. El mensajero reapareció con el semblante blanco como la tiza. Mi señor. La gran sacerdotisa está muerta. Se hizo un silencio estupefacto entre los caballeros. Después de lo que habían oído contar a Palín, esta súbita muerte de su sacerdotisa de mayor rango parecía el peor augurio posible. ¿Cómo ocurrió? Preguntó Ariatán, estremecido. He traído a la mujer que estaba con ella en ese momento, mi lord. El mensajero señaló a una sacerdotisa de Takisis, que se adelantó. La joven estaba lívida, con el cabello despeinado y las ropas desgarradas en su arrebato de dolor. Su santidad estaba muy agitada, mi lord, empezó. Desde que fue a las celdas para visitar al condeñado esta mañana, parecía abstraída, preocupada. Estaba haciendo los sacrificios rituales cuando empujó con el brazo un frasco de sagrado óleo, y lo tiró sobre el altar. El óleo se derramó y se extendió sobre el ara. Un fragmento de mecha encendida de una vela cayó del candelabro y prendió fuego al óleo, y las llamas se propagaron rápidamente, consumiendo los sacrificios antes de que hubieran sido convenientemente ungidos. La suma sacerdotisa contempló fijamente las llamas con tal expresión de horror en su rostro que jamás la olvidaré mientras viva. Después, mi lord, se desplomó al pie del altar. Las llamas se apagaron, pero, cuando intentamos levantar a su santidad, descubrimos que estaba muerta. Los caballeros escucharon el relato sumidos en un silencio que parecía envolver todo el mundo. Y, en medio de ese silencio, sonó la voz de la señora de la noche, tan perturbadora como una piedra cayendo en la quietud de un estanque. —Os lo dije, mi lord. Es obra del túnica blanca. Y también suya. Señaló con el dedo a Estébil. —Están aliados. Los dos son unos traidores. Son ellos los responsables de la muerte de su santidad. —Comandantes, que vuestros hombres rompan filas, ordenó Ariacan. Haced que vuelvan a sus puestos. Señora de la noche, lleva a Palin Majere a una celda, donde permanecerá para ser interrogado con más detalle. La sentencia de muerte queda pospuesta hasta que este asunto se haya aclarado. Estaré en el templo, investigando lo ocurrido. Ariacan se volvió para marcharse, pero Trebaín, exponiéndose a su ira, lo llamó. —Mi lord. Su señoría miró por encima del hombro, irritado. —Sí, subcomandante, ¿qué quieres? —Mi señor, puesto que Estéil Brickblad ha sido reivindicado y no se han presentado cargos importantes contra él, os pido que le sean devueltos su rango y su puesto bajo mi mando. —Si lo liberáis será bajo vuestra responsabilidad, lord Ariacan. Intervino Ligid con un tono suave y letal. —Liberadlo, y la caballería caerá. Ariacan miró desaprobadoramente a la señora de la noche. Después dirigió la vista hacia Estéil, y por último se encogió de hombros. —Está bien, subcomandante. Brickblad, tienes mi permiso para volver con tu garra, pero no puedes abandonar la fortaleza. Dicho esto, su señoría se marchó al improvisado templo de Takisis, que se había levantado fuera de las murallas de la torre del sumo sacerdote. Aunque los caballeros negros gobernaban oficialmente la fortaleza, habían descubierto que ningún objeto sagrado dedicado a su oscura majestad podía ser llevado dentro de las murallas de la torre. La señora de la noche, sacudiendo la cabeza por la necedad de su superior, hizo un gesto a varios de sus caballeros, responsabilizándolos de la custodia de Palin. Los hechiceros ataron las muñecas al joven, le quitaron sus componentes de hechizos, y lo amordazaron. No obstante, seguía conservando el bastón de mago. La señora de la noche se acercó a él, con los labios apretados, decidida a no revelar su temor, y extendió la mano, agarrando súbitamente el callado al tiempo que hacía un gesto de dolor por anticipado. Su semblante se relajó, perdió la tensión. La hechicera miró el bastón, primero con sorpresa, y luego con gesto triunfal. Exultante, se lo arrancó a Palin de la mano de un tirón. El joven esperaba que el callado reaccionara, que castigara a la señora de la noche por su audacia. No ocurrió nada, como si el bastón fuera un báculo común y corriente. Parece que el bastón de mago ha elegido a su nuevo dueño, le dijo Lilith. Esta es la señal de la aprobación de su oscura majestad. Mi señor tiene que darse cuenta de la verdad. Sonriente, añadió, y lo hará. Lo verá por sí mismo. Acariciando el callado, pasando los dedos a lo largo de la suave madera, la señora de la noche indicó con un gesto a los guardias que se llevarán al joven mago. Mientras los caballeros grises se llevaban a Palin a rastras, el joven lanzó una última mirada a Estel. Tienes que creerme. Dijo en silencio. Tienes que convencerlo. Estel mantuvo el gesto impasible, pero su mirada pensativa siguió a Palin hasta que el joven mago fue sacado del patio. Incluso después de haberlo perdido de vista, Estel continuó inmóvil, mirando fijamente en la dirección por donde se lo habían llevado. Trebalin palmeó a su subordinado en la espalda, atrayendo su atención. Felicidades, Brick Blade. Salvado al borde de la muerte. ¿Cómo te sientes? ¿Aliviado, contento? Desconcertado, respondió Estel. Quince, desasosiego. Camino que se cruzan. Tormenta eléctrica. Estel regresó a su alojamiento con los otros caballeros de su garra. Su armadura y, lo más importante, su espada le fueron devueltas por encargo personal del horario Can y con su felicitación. Estel desayunó con el subcomandante Trebalin y sus compañeros, que querían oírle contar sus aventuras con el túnica blanca. Estel no se sentía inclinado a hablar de Palin. El caballero permanecía sentado, pensativo, limitándose a responder brevemente a las preguntas de sus compañeros. Al ver que no tenía ganas de hablar, los caballeros dirigieron la conversación hacia sus recientes viajes por Qualinesti y a la batalla que nunca tuvo lugar. Elfos. Resopló Trebalin con desdén. He visto sapos con más amor propio. Vinieron arrastrándose hasta nosotros en medio de la noche. Algunos de sus senadores nos sirvieron en bandeja Qualinesti. Uno de ellos, ¿cómo se llamaba? Rasas, dijo uno de los caballeros. Sí, Rasas. Dio un largo discurso sobre la integridad y la nobleza de los elfos, tan opuestos a nuestra carencia de tales cualidades, y luego, tranquilamente, se sentó y firmó los papeles que ponían a su pueblo bajo la bota de mi señor. Todo muy civilizado. Trebalin se echó a reír. Su dirigente es solo un muchacho. El tal Rasas conduce al chico por las orejas. Por cierto, es hijo de Tannis el semielfo, Britblade. Este él, que estaba pensando en otras cosas, alzó la vista. ¿Quién? Pregunto. El regente de los elfos, Giltas, creo que se llama. Esas palabras talameras elfas me resultan difíciles de recordar. El chico no tiene el espíritu del padre, de eso no cabe duda. Ni de su madre tampoco, si las historias que se cuentan del áureo general son ciertas. No estoy tan seguro de eso, Trebalin, argumentó uno de los caballeros. Puede que se siente en el trono tan manso y callado como un ratón, pero de vez en cuando asoma una expresión a su rostro que, en fin, si fuera ese gordo senador, no perdería de vista a ese muchacho. ¡Ga! Resopló el subcomandante. El único elfo que vale algo es ese tipo, por Dios. Ese sí que es un luchador. Siguiendo su costumbre, los elfos enviaron al exilio al único líder bueno que tenían. Según cuentan, vive como un proscrito. Se dice que él y sus guerreros atacaron el campamento de la Garra Roja, comentó otro caballero. Mataron tres dragones y escaparon antes de que nadie se diera cuenta que estaban allí. No me extrañaría. Trebalin asintió con la cabeza, por Dios es listo y competente, y, para ser elfo, tiene una chispa de honor, o eso es lo que me han dicho. Podría enfrentarme a él en la batalla y no sentirme después deseando darme un baño. Cada vez que ese rasa se acercaba a mí, me entraban ganas de lavarme las manos. Siguieron hablando de la guerra, pero Estel apenas prestó atención. Seguía oyendo las palabras de Palin, que se repetían una y otra vez en su mente, mezcladas con la melodía de la canción que los caballeros de Solamnia prisioneros habían entonado en su honor. Estel recordaba vagamente haber oído antes ese canto, aunque no se acordaba dónde. Probablemente cuando era pequeño y vivía en Palantas, durante la guerra. No había pensado en ello, desde luego, durante los últimos veinte años. Sin embargo, la melodía sonaba en su memoria, solemne, reverente, un himno de victoria que honraba el autosacrificio, pero con un toque de pena por una pérdida irreparable. No sabía la letra. Eran palabras del Solamnico antiguo, pero no importaba, ya que las palabras que oía flotando en la melodía, como aceite sobre agua, eran las de Palin. Brick Blade. Estel levantó la cabeza bruscamente. Trebalín tenía una mano sobre su hombro. Vete a la cama, amigo mío. Dudo que hayas dormido mucho durante estas últimas noches. Estel obedeció, más para huir de la compañía que porque realmente sintiera necesidad de descansar. De todos modos, no era fácil dormir. El calor resultaba asfixiante, parecía consumir el aire de los dormitorios. Yació en la cama bañado en sudor, preguntándose qué le estarían haciendo a Palin los caballeros grises. Fuera lo que fuese, no sería agradable. Estel no era de los que se impresionaban fácilmente. Había visto morir hombres con anterioridad, pero esto era diferente. La señora de la noche no intentaba extraer información de Palin. Lo que trataba era de obligarlo a entregar el bastón, que era suyo por derecho. Eso, a entender de Estel, era robar y, por ende, es honroso. Era consciente de que los caballeros grises veían la apropiación del bastón del enemigo del mismo modo que Estel contemplaba la conquista de una fortaleza enemiga, pero no podía evitar sentir asco. Tal como le sucedía a Trebalín con rasas, cada vez que Estel estaba cerca de la señora de la noche, sentía el deseo de marcharse y lavarse las manos. El joven mago se había comportado muy honorablemente, y pese a ello sería tratado de un modo vergonzoso. Por lo menos, decidió Estel, soñoliento, me encargaré de que Palin tenga una muerte rápida e indolora. Es lo mínimo que puedo hacer por él. El caballero se preguntaba cómo conseguir esto, cuando de lo siguiente que fue consciente era de que la luz de las antorchas había reemplazado la del sol. Había dormido a lo largo de todo el día. La noche no trajo alivio al calor. La temperatura había subido tanto durante el día que los que estaban de guardia bajo el sufocante sol se desmayaban a poco rato y tenían que ser reemplazados continuamente por otras tropas. Varios de los jóvenes pajes habían recibido una reprimenda por freír un huevo sobre las losas del pavimento, pero el oficial que los pilló, llevó consigo el huevo frito todo el día y se lo mostró a todos aquellos con que se encontró. Lor Ariacan terminó la investigación de la muerte de la suma sacerdotisa, y ordenó que el funeral se llevara a cabo de inmediato y que el cuerpo fuera incinerado. No era recomendable tener un cadáver sin inhumar con este calor. No había visto marca alguna en la anciana, ni herida, ya fuera causada por la magia o por cualquier otro medio. La gran sacerdotisa era muy vieja. Tenía más de 100 años, según sostenían algunos, y estimó que su muerte se debía a causas naturales. Dedicó el resto del día a intentar acallar los rumores que se propagaban como una plaga entre los supersticiosos cafés. Este él se despertó para encontrarse con que sus compañeros se iban entonces a la cama. Completamente descansado y sintiéndose inquieto, comprendió que sería incapaz de seguir durmiendo. Buscó a Trebalín y le preguntó si sabía lo que había pasado con el túnica blanca. Poco interesado en el asunto, Trebalín contestó que suponía que la señora de la noche había llevado al joven a las salas abandonadas que en su tiempo eran las trampas para dragones y de las que los caballeros de la espina habían hecho su cuartel general. El subcomandante advirtió a Estel, con un tono bastante seco, que no tuviera nada más que ver con el túnica blanca ni con la hechicera gris. Pensándolo bien, Estel decidió que era un buen consejo. No podía hacer nada para salvar a Palín. Por el contrario, lo único que quizá conseguiría sería empeorar aún más las cosas para el joven. Era mago. Había elegido la parte que le había tocado vivir. Había elegido su propia suerte. Resuelto a quitarse a Palín de la cabeza, decidió hacer una visita a Yamarada. Trebalín le había contado que había resultado extremadamente difícil trabajar con la hembra de dragón azul durante el viaje a Qualmesty, ya que ponía objeciones a todos los jinetes, sin encontrar uno que le conviniera. Había peleado con el macho que era su compañero, asestándole un mordisco en el hocico que lo dejó fuera de servicio durante toda una semana. El encargado de los dragones, incapaz de hacer nada con Yamarada, la había declarado no apta para el servicio. El resto de los dragones se mantenían alejados de ella. Estel confiaba en que la hembra de dragón volvería a la normalidad ahora que él había regresado, aunque sabía que probablemente se mostraría malhumorada durante una semana antes de decidirse a perdonarlo. A fin de acelerar el proceso, Estel tenía intención de pasar por las cocinas y ver si podía persuadir al cocinero para que le diera un lechón. A Yamarada le encantaba la carne de cerdo, y Estel confiaba en que aceptaría el bocado como una ofrenda de paz. Recorría los vacíos y silenciosos corredores, de camino al cuarto nivel de la torre, donde estaban localizadas las cocinas, cuando un vislumbre de color atrajo su mirada. Ningún color tenía cabida en los obrios y severos tonos negros y grises que vestían los caballeros. Y esto era un choque de colores, algo extravagante que parecía extremadamente llamativo a la luz de las antorchas, y que estaba total, sospechosamente fuera de lugar. Sumándose a sus recelos concernientes al atisbo de color, estaba el hecho de que se había movido y había desaparecido en el momento en que Estel se volvió para mirar hacia allí. Le pareció oír un ruido, como si una voz hubiera estado a punto de hablar, pero hubiera sido inmediata y súbitamente acallada. Soltando la travilla que sujetaba la espada a la vaina, Estel fue a investigar. El sonido había llegado de detrás de un hueco de escalera situado en una zona apartada de la luz. El caballero avanzó sigilosamente, confiando en poder acercarse a hurtadillas hasta el espía, pues para entonces había llegado a la conclusión de que eso tenía que ser el intruso. Estel no llevaba puesta la armadura por el calor, y no hizo ningún ruido. Se asomó al hueco de la escalera y vio dos figuras envueltas en las sombras. Una iba vestida de negro, y llevaba la cabeza encapuchada. Esto no era nada fuera de lo normal, con tantos clérigos de táquisis rondando por la torre, pero la otra figura sí era inusual. Para su asombro, Estel descubrió que era un kender. Era él. Estaba diciendo el kender en voz baja a su compañero encapuchado. Lo reconocería en cualquier parte. Se parece a Sturm, ¿comprendes? Creo que deberíamos preguntarle, Estel avanzó rápidamente, sigiloso, por detrás de ellos. Los dos estaban tan absortos en la conversación que pudo llegar muy cerca de ellos sin que lo oyeran. Estel agarró al kender por el copete y, dando un giro a la muñeca, enroscó el cabello en su mano. Preguntarme qué. Inquirió. ¡Ay! ¡Cuidado! Me haces daño. Chilló el kender, que intentaba, sin éxito, librarse de la mano de Estel. Suéltalo. Ordenó la figura vestida de negro, con voz femenina. Estel hizo caso omiso de la sacerdotisa, y arrastró al indignado kender hacia la luz. Creía haber reconocido su voz, pero quería asegurarse. Sí, era él. ¿Qué haces aquí? Demandó a tiempo que sacudía al hombrecillo. ¡Guay! ¡Uy! Me estás arrancando el pelo. Aulló el kender. La sacerdotisa agarró la mano de Estel tratando de que abriera los dedos. Te dije que lo soltaras. Repitió. Estel arrojó al kender contra la pared y se volvió hacia la sacerdotisa. Con los forcejeos, la capucha había caído hacia atrás, y la luz de la antorcha se reflejaba en un cabello plateado. Al ver los ojos de Estel abiertos por la sorpresa, la mujer se puso de nuevo la capucha para ocultar el rostro. Demasiado tarde. Tú. Dijo el caballero, sin salir de su asombro. La joven no respondió, limitándose a lanzarle una mirada virulenta. Le dio la espalda y fue a atender al kender, que se frotaba la cabeza y se enjugaba los ojos mientras exigía saber, falto de resuello, si todavía le quedaba pelo. Estel echó una rápida mirada en derredor, preguntándose si había algo que se volvió. Alguien más por allí cerca. La escalera estaba localizada en una zona apartada del pasillo. La hora de la cena había pasado hacía mucho, y los únicos que podían estar por esta parte de la torre eran el cocinero y sus pinches. Lo primero que se le ocurrió a Estel fue dar la alarma, alertar a la guardia, hacer que estos dos fueran arrestados. Fue lo primero que pensó y lo que sabía que debía hacer, y tenía intención de hacer, salvo que se encontró incapaz de hacerlo. Cogió a la mujer por el hombro y los llevó a ella y al kender de vuelta a las sombras. Los interrogaré primero, se dijo, y después los entregaré a la guardia, en nombre de Paquisis, ¿qué demonios estáis haciendo aquí? Interrogó en voz alta. No conseguía recordar ni el nombre de la mujer ni el del kender. El kender iba a responder, pero cerró la boca cuando la muchacha lo pellizcó. Nada que sea de tu incumbencia, contestó ella, altanera. Pero, para que lo sepas, ahora soy una sacerdotisa de Paquisis, y llevo a este prisionero, el prisionero soy yo, intervino el kender, servicial. A las celdas, terminó la muchacha al tiempo que miraba, ceñuda, al kender. Debe de tratarse de un prisionero muy importante, comentó Estel, para que hayas faltado a la ceremonia del funeral. Los dorados ojos de la mujer parpadearon. ¿Funeral? Dijo con un hilo de voz mientras sus dedos estrujaban el suave terciopelo de la negra túnica. No, sabía nada. ¿Quién ha muerto? Tu superiora, la suma sacerdotisa, contestó Estel fríamente. Todos los demás clérigos y sacerdotisas de este lugar están de duelo. En cuanto a esa poco convincente historia sobre un kender prisionero, nadie la creería. Cualquier clérigo de táquisis que hubiera encontrado a un kender deambulando por la torre, lo habría enviado con Chemosh al instante. Será mejor que empieces otra vez y me digas qué hacéis aquí. Tenía que reconocer que la joven aceptaba la derrota con coraje. Aunque se había quedado pálida, y a pesar de costarle un gran esfuerzo, consiguió recobrar la compostura. Alzó la barbilla y apretó los labios, mirándolo con dignidad, erguida. ¿Qué piensas hacer con nosotros? ¿Llamar a la guardia? Soy yo quien hace las preguntas. ¿Qué hacéis aquí? Y esta vez quiero la verdad. La muchacha se mordió el labio y, finalmente, admitió. Hemos venido a rescatar a Palin, pero no hemos logrado descubrir dónde lo tienen encerrado. En las celdas, no, añadió el kender. Ya he mirado allí. ¿Lo ves, Usa? Tenía razón. Este es Estel, y seguramente sabrá dónde está Palin. ¿Lo sabes? Preguntó ella, que se acercó al caballero y puso una mano en su brazo. ¿Nos lo dirás? No tienes que llevarnos allí. Solo dinos dónde está, e iremos nosotros solos. ¿Qué mal hay en eso? Palin vino para salvarte la vida. No puedes dejar que muera. Estel maldijo a la muchacha para sus adentros, maldijo al kender, maldijo la mala suerte que lo había llevado a cruzarse en su camino justo cuando estaba pensando que Palin no merecía morir, que era inoble por su parte permitir que el joven mago fuera ajusticiado. Y esto hizo que Estel se parara a pensar. ¿Había sido la mala suerte la que había hecho que se encontrara con estos dos, o se trataba de algo más? ¿Estaba la mano de su reina en todo ello? Probablemente era Takisis quien lo había traído a esta zona de la torre. Notaba su presencia, la percibía en la oscuridad que lo rodeaba. Sin embargo, ¿qué era lo que su oscura majestad quería que hiciera? ¿Apresar a estos dos? ¿Entregarlos a una muerte segura? ¿O quería que los ayudara a liberar a Palin? A todos los caballeros les habían enseñado que, ante la duda, consultaran la visión de la reina de la oscuridad. Y a Estel siempre lo había desconcertado la naturaleza enigmática, extraña, de su experiencia de la visión, y en este caso no le servía de mucha ayuda. Se sentía arrastrado en dos direcciones opuestas, una instándolo a traicionar a Usayatás, mientras que la otra lo urgía a ayudarlos. De lo único que Estel estaba seguro era de que lo que Palin le había contado a Lor Ariacan era cierto. Él mismo se había sentido desasosegado, inquieto. El propio aire estaba cargado de peligro, del mismo modo que estaba cargado con la tormenta eléctrica. Algo, en alguna parte, iba terriblemente mal. Venid conmigo, indicó de repente a Usayatás. Mantén echada la capucha sobre el rostro. Gracias. Dijo la muchacha fervientemente. No me lo agradezcas todavía, replicó Estel con frío de Sven. No bajó allí para liberar a Palin. Necesito hablar con él, saber más acerca del asunto de la Gemaris. Os llevo a ti y al Kender conmigo solo para teneros vigilados. Puede que decida entregaros a ambos. Y no digáis ni una palabra ninguno de los dos. Si alguien nos para, dejad que sea yo quien hable. Los dos asintieron con la cabeza. El Kender iba a decir algo, pero Usa lo hizo callar. Estel sentía curiosidad por saber cómo planeaban sacar a Palin de esta fortaleza, y estuvo a punto de preguntárselo, pero decidió que, cuanto menos supiera, mejor para todos. Deben de tener algún modo de hacerlo. Al fin y al cabo, la mujer es hechicera, se dijo. Dejaron los niveles superiores y se dirigieron a las profundidades de la torre, hacia la trampa de dragones, inutilizada desde hacía mucho tiempo. 16. La trampa de dragones. La torre del sumo sacerdote no tenía previsto sitio ni aprovisionamiento para cubrir las necesidades de unos hechiceros. No era de extrañar, considerando que los caballeros de Solannia nunca habían utilizado el servicio de los magos en toda su larga historia. Se decía que Uma había ido a la batalla con un hechicero a su lado, y que los dos, valiéndose del acero y de la magia, habían derrotado a sus enemigos. El nombre del hechicero era Magius, un túnica roja que había sido amigo de Uma desde la infancia. El bastón que Palin llevaba había pertenecido al tal Magius, cuya trágica suerte era la razón para que en la actualidad se permitiera que los hechiceros de Anzalón llevaran también una vaga. Pero Magius casi nunca era mencionado por los caballeros cuando contaban la historia de Uma. O, si lo incluían en el relato, lo hacían de mala gana y siempre dándole un papel de segundón. Los caballeros hacían hincapié en que Uma no había dependido nunca de Magius, mientras que, en más de una ocasión, el noble y valeroso caballero lo arriesgó todo para proteger a su amigo, más débil. Los hechiceros de Kryn contaban una historia muy diferente, por supuesto. En su versión, Magius era el verdadero héroe que daba la vida por su amigo, y sufría una muerte espantosa a manos del enemigo. Uma era el segundón cuando la historia se contaba en la Torre de la Alta Hechicería. Un buen tipo, todo músculo y corazón, que dependía de Magius para determinar el curso de la batalla. La verdad descansa en la tumba perdida y olvidada donde yace el cuerpo de Magius, y en la tumba vacía de Uma. Lo que sí era seguro era que no había almacenes de productos mágicos, ni laboratorios, ni estanterías llenas de libros de hechizos en la Torre del Sumo Sacerdote. Y, así, los hechiceros grises de los caballeros de Takisis tuvieron que proveerse y equiparse con sus propios medios. Eligieron la cámara conocida como la Trampa de Dragones, que llevaba abandonada mucho tiempo, por varias razones, bien que la principal era, por supuesto, la intimidad. Aunque los hechiceros eran parte integrante de los caballeros de Takisis, y vivían, se entrenaban y combatían con sus compañeros de las otras órdenes, los caballeros grises seguían siendo hechiceros, y los hechiceros necesitaban lugares apartados, tranquilos, seguros, en los que trabajar. La Trampa de Dragones cumplía todos esos requisitos. Nadie iba nunca allí sin una razón específica. Durante la Guerra de la Lanza, la sala central en la que estuvo el orbe de los dragones se había derrumbado sobre sí misma. Los caballeros de Solamnia habían limpiado los escondros, pero las piedras recuerdan la muerte, o eso es lo que dicen los enanos, porque la sangre que se empapa en sus poros nunca desaparece del todo por mucho que se lave. Los suelos de piedra de la Trampa de Dragones tenían manchas descoloridas de sangre. La sangre de dragones y de caballeros que habían combatido a los grandes reptiles aquí abajo. Era un lugar rebosante de muerte, un lugar espantoso, un lugar cargado de tristeza. Palin oía los alaridos horribles, los gritos torturados, los aullidos agónicos. Más de una vez había vuelto la cabeza con temor, creyendo que unas alas batían frenéticas el aire delante de él. Pero todo era producto de su imaginación, a menos que los fantasmas de los dragones y de los caballeros muertos aquí, en la desesperada refrieda, siguieran batallando en otro plano de existencia. En este, la Trampa de Dragones estaba oscura, tan fría como podía estar cualquier sitio con aquel calor abrasador, y repletas de los pequeños ruidos asociados con los hechiceros. El raspar de una pluma sobre papel escribiendo un conjuro. La salmodía susurrante de alguien aprendiendo de memoria un hechizo. La queda pronunciación de unos labios descifrando las palabras mágicas. El susurro de túnicas arrastrándose sobre el suelo polvoriento. Palin tuvo tiempo para escuchar los sonidos, tanto de los vivos como de los muertos. No había sido torturado, como imaginaba que ocurriría, a manos de la Señora de la Noche. Tampoco lo habían matado, como también había imaginado que harían. Parecía que se hubieran olvidado de él. Hacía tanto que lo habían dejado sentado allí, en lo más profundo de la fortaleza, lejos del abrasador sol, que había perdido la noción del tiempo. Podían haber transcurrido horas o días desde su llegada a la fortaleza. Nadie se había acercado a él. Nadie le había hablado. La mordaza, atada muy tirante, lo obligaba a mantener separadas las mandíbulas y le causaba una sensación de asfixia. Estaba sediento, y tenía la garganta reseca. Las ataduras de las muñecas le cortaban la circulación. Estaba encadenado por un tobillo a la pata de una gran mesa de mármol gris, en la que había grabados símbolos cabalísticos. En una ocasión había intentado comunicar, mediante gruñidos y jadeos incoherentes, su desesperada necesidad de beber, pero el mago que pasaba en ese momento por allí hizo caso omiso de él y siguió andando. La Señora de la Noche le había arrebatado el bastón de mago, y esta pérdida era un amargo tormento, quizá mayor que la mordaza, la sed, la incertidumbre y el miedo. Junto con el bastón, había desaparecido la voz de su tío, y Palin se sintió verdaderamente solo. Una sensación que no había experimentado desde que le había sido entregado el callado. Se preguntó qué pensarían hacer con él los caballeros grises, y cuándo tenían intención de hacerlo, y por qué no le habían hecho nada todavía. Cuanto más tiempo pasaba sin que ocurriera nada, más crecía su temor. No había sentido miedo alguno en el patio mientras hablaba con Loradiacan, rodeado de enemigos. Ni siquiera cuando miró el tajo y vio la costra de sangre reseca en el horrible hueco. Podría haber muerto en ese momento con dignidad, sin lamentarlo, salvo por la pena que su muerte causaría a quienes lo amaban. El miedo se fue apoderando de él a medida que pasaba el tiempo y seguía allí, sentado, solo, en la nociva oscuridad. Su mente divagaba, los pensamientos llevándolo a veces hasta lugares horribles. Miró a su alrededor, a la trampa de dragones, vio cómo funcionaba, vio los huecos a través de los cuales los caballeros habían atacado con las dragoneses. Los reptiles que los caballeros habían matado eran criaturas del mal, seres perversos, servidores de la reina oscura, dragones rojos y azules que habían asesinado a incontables inocentes, que habían torturado y atormentado a sus víctimas. El orbe de los dragones, situado sobre un pedestal, en el corazón de la torre, había atraído a los reptiles hacia la trampa, llamándolos con palabras encantadas que eran irresistibles. Una vez que éstos habían volado hacia adentro por las puertas abiertas, la trampa había saltado. Los rastrillos habían caído con gran estruendo, y los dragones no habían podido escapar. Los caballeros habían atacado entonces con espada, lanza y flecha. Imaginando el modo en que los reptiles habían perecido, atrapados, frenéticos, furiosos, rugiendo de rabia y agonía, Palin descubrió que comparecía a las magníficas criaturas condenadas. Finalmente, agotado, exhausto, se quedó dormido, sólo para despertar sobresaltado por sueños horribles llenos de sangre e insufrible dolor y, sobre todo, por el terror de estar atrapado en una trampa cuya única salida era la muerte. Con resolución, apartó de su mente aquellas imágenes de pesadilla, pero ellas volvieron con persistente insistencia. No las entendía, pero lo desasosegaban, hacían que aumentara su temor. El terror de que lo hubieran dejado sólo en este sitio espantoso empezó a consumirlo hasta el punto de que la idea de la tortura le resultó placentera si ese dolor traía consigo un rostro vivo, una voz viva. Y así, cuando la señora de la noche regresó llevando el bastón de mago en su mano, Palin, irracionalmente, se alegró de verla. Ese sentimiento no duró mucho. Lillit sostenía el callado frente a él. De momento, la mente aturdida de Palin no captó ningún significado en aquel hecho. Luego recordó cómo había quemado el bastón a la señora de la noche la primera vez que ésta había intentado tocarlo. El miedo le estrujó el corazón. ¿Había logrado imponerse al poder del bastón? ¿El bastón lo había abandonado a su suerte? ¡Shirak! Dijo Lillit con voz triunfante, y el cristal del callado emitió un mortecino resplandor y titilólo bregamente, como si fuera reacio a obedecer. Palin agachó la cabeza, como si la luz le hiciera daño, pero la verdad es que no quería que la mujer viera sus lágrimas. La señora de la noche rompió a reír y dejó el bastón apoyado en la mesa, a una mínima, tentadora, distancia del alcance de Palin. Sabía que el bastón vendría a mí tarde o temprano. Lo vi en las piedras adivinatorias. ¿Qué dices? Palin estaba mascullando algo, y la señora de la noche le quitó la mordaza con un hábil giro de su mano. El joven intentó humedecerse los labios secos para poder hablar. Agua. Sí, pensé que tendrías sed. Lillit destapó una cantimplora y vertió agua en la boca de Palin. El joven me vio con esfuerzo, se atragantó, y miró a la mujer con ojos borrosos. ¿Por qué no me has matado todavía? ¿A qué esperas? La señora de la noche esbozó una sonrisa desagradable. ¿No lo imaginas? El cazador no mata al conejo antes de que el zorro haya metido la cabeza en el lazo. Le costó unos segundos a Palin entender lo que la mujer quería decir. Cuando, por fin, comprendió a lo que se refería, la miró de hito en hito. ¿Has puesto una trampa? ¿Para quién? ¿Para mi tío? Casi se echó a reír. Me gustaría vivir lo suficiente para presenciar ese encuentro. También a mí, dijo Lillit, que le devolvió la sonrisa. Luego se encogió de hombros. Pero será más adelante. La trampa no es para tu tío, sino para otro miembro de tu familia. Creyendo que se refería a su padre o a su madre, el joven sacudió la cabeza en un gesto de desconcierto. Y entonces se le ocurrió otra idea. Estel. Los ojos de Lillit centellearon. Arqueó una ceja. Esta vez, Palin soltó la carcajada, aunque sonó como un graznido. No cazarás a ese zorro con este conejo. ¿Es que crees que le interesó lo bastante como para que intente liberarme? Palin se echó a reír otra vez, divertido con la idea. La señora de la noche se inclinó sobre él y pareció apagar la luminosidad de su risa con su oscuridad. Su majestad os reunió a los dos por un motivo. He echado las piedras muchas veces, y la respuesta es siempre la misma. Mira, lo volveré a hacer. Lillit sacó un puñado de culidas ágatas de una bolsa negra que llevaba colgada de la muñeca izquierda. Murmuró las palabras de un conjuro y tiró las piedras sobre la superficie de mármol gris. La luz del bastón lució con más fuerza, reflejándose en las ágatas multicolores. Mira, ahí tienes. Señaló con el huesudo dedo. La piedra negra es este él, y la blanca eres tú. En medio, una fortaleza, Palin vio una ágata verde marcada con una runa que representaba una torre, y, encima de la fortaleza, llamas. Observó una ágata roja marcada con una minúscula lengua de fuego. Tú estás a un lado, él, al otro. Y la perdición en medio. Se agachó y recogió las piedras con un gesto brusco. Mira, los dos habéis desaparecido. Susurró. Los dos habéis muerto y griega. Y la perdición continúa. La interrumpió Palin con calma, sin quitar los ojos de la piedra de la torre y la de la llama, que seguían sobre la mesa. La señora de la noche parpadeó, sobresaltada. Su intención había sido recoger todas las piedras, pero, de algún modo, su mano había pasado por alto estas dos. Por un instante vaciló, preguntándose, sin duda, qué presagiaba este nuevo augurio. A Palin no le importaba. Estaba demasiado cansado. Oíste lo que conté sobre los dioses, dijo con desgana. Di, lo que tu tío quería que vieras. Se burló Lilith. Y así se lo he hecho saber a mi señor. Un truco de Raizlin Majere. Ah, es un maestro de los trucos. Pero algún día se excederá con sus ardides y lo pagará caro. Recogió las dos piedras que quedaban sobre la mesa y las guardó en la bolsa. En cuanto a este, el Brickblade, es un traidor a la causa de nuestra reina, y se lo demostraré a mi señor. Entonces los dos moriréis juntos, como corresponde a unos primos que están tan unidos. Con las piedras adivinadoras tintineando en la bolsa, la señora de la noche se marchó, llevándose consigo el reluciente bastón de mago. Palin se recostó en la mesa mientras la oscuridad lo envolvía. Y con las sombras llegó el desaliento. Iba a morir aquí. Lo encontrarían encadenado a este pedestal, unas voces lo despertaron. Palin levantó la cabeza, aturdido, y entrecerró los ojos para desguardarlos de la brillante luz de una antorcha. Apenas distinguía las figuras de los que estaban allí. El brillo de una armadura, tal vez el apagado destello de una joya, pero nada más. Dos de esas personas, fueran quienes fuesen, sostuvieron una breve y susurrante conversación. Una voz masculina, fría y severa, interrumpió la charla al ordenar. Quedaos aquí, y guardad silencio. Palin reconoció esa voz, y el corazón se le subió a la garganta. Trató de hablar, pero estaba demasiado sorprendido, demasiado desconcertado. El hombre con la antorcha y la reluciente joya estrella era Stelbrich Blade. Dejó detrás a sus dos compañeros, que de inmediato fueron tragados por la oscuridad que reemplazó rápidamente la luz de la antorcha. Stel se acercó a Palin. ¿Majere? El caballero no bajó la voz, y los tacones de sus botas resonaron en la cámara. Caminaba con seguridad, con la confianza de saber que tenía derecho a estar allí. No era un hombre con intención de deslizarse a hurtadillas para liberar a un prisionero. Se acercó más a Palin. Majere, tengo que hablar contigo, se encendió una luz. En los nichos de ataque donde, años atrás, los caballeros de Solamnia se habían escondido para luchar contra los dragones, ahora había caballeros de Takisis. ¿Lo veis, mi señor? La voz de Lillith sonaba estridente por la excitación de su triunfo. El bastón de mago relucía con fuerza en su mano. ¿Lo veis? La voz del orariacán llegó de la oscuridad, cargada de tristeza, ardiendo en cólera. Estel Brickblade ha demostrado que es un traidor. Prendelo. Diecisiete, la trampa salta. Los caballeros se adelantaron y agarraron a Estel por los brazos. Él no se resistió, sus ojos se posaron en Palin un instante y luego miraron a otro lado. Tienes que creerme. Dijo el joven mago en voz baja. No tengo nada que ver con esto. Estel Brickblade, ¿para qué has venido? Demandó el orariacán. Tu gara no está de servicio, y aquí no hay nada que sea de tu incumbencia. La razón es obvia, mi lord. Manifestó la señora de la noche. Ha bajado a Hurtadillas hasta aquí para liberar al prisionero. No he venido a Hurtadillas, replicó Estel fríamente, aguijoneado por las palabras de Lillith. Me visteis, me oísteis. Vine abiertamente. ¿Para qué? Insistió Ariacán. Estel guardó silencio. El mandatario sacudió la cabeza. Fue un error aceptate en la caballería, Brickblade. Algunos me advirtieron que no lo hiciera, miró de soslayo a la señora de la noche, que tuvo la cortesía, o tal vez el aplomo, de no mostrarse engreída. Pero otros me instaron a hacerlo, entre ellos, la suma sacerdotisa, que ahora está muerta. Eres un buen soldado, honorable, valeroso, leal. Sí, he dicho leal, añadió al tiempo que lanzaba una mirada caústica a la señora de la noche. Creo sinceramente, Brickblade, que deseaba servir a nuestra reina con todo tu corazón y tu alma. Pero en ese corazón late la oscura ambición de tu madre, y en esa alma alienta la nobleza de tu padre. Ambos combaten en tu interior y, así, actúas llevado por propósitos contrarios. En consecuencia, eres un peligro para la causa, una amenaza para la visión, y te sentencio a muerte, Stelbrickblade. Que la sentencia se cumpla de inmediato. Un caballero desenvainó la espada y se acercó hacia Stel. El joven no protestó, no presentó resistencia. Cada palabra dicha por su señor sonaba a verdad, certera como una hoja afilada. El caballero levantó la espada, preparado para hundirla en el pecho de Stel. Mi señor. Llamó otro caballero. Tenía cómplices. Se oyeron ruidos de pelea y gritos. ¿Es que este hombre no va a morir nunca? Demandó Ariacan con impaciencia. Luego, como si acabara de ocurrirsele la idea, añadió, ¿O es que la reina Takisis está decidida a que siga con vida? Aguarda hasta que te dé la orden, indicó al caballero que tenía desenvainada la espada, y después preguntó en voz alta, ¿Qué habéis encontrado? Otros dos, mi señor. Un caballero se adelantó, arrastrando a Tasleof y a una persona delgada que iba vestida con ropas negras y llevaba oculta la cara con una capucha. Al parecer, Britblade no estaba solo. Palin se puso de pie, sintiendo renacer la esperanza. Raistlin. Susurró. Mi tío ha venido. Por lo visto, la señora de la noche pensaba lo mismo, y se adelantó rápidamente, con el bastón de mago aferrado con firmeza, en un gesto protector, en la mano. ¿Quién eres, hechicero? Demandó Lilith. Quítate la capucha. La figura de negro levantó la cabeza, y la luz del bastón se reflejó en unos ojos dorados. La señora de la noche retrocedió un paso, alarmada. Luego, recuperando el dominio de sí misma, soltó una risa burlona. No eres un hechicero. No hay magia en ti. Retiró de un tirón la capucha del desconocido. La alegre expresión de Palin dio paso a otra de desesperación. Era usa, pálida y asustada, parpadeando bajo la luz. ¿Qué está pasando aquí? Ariacan parecía más desconcertado que furioso. ¿Un kender y una túnica negra? No es una hechicera. Aseguró Lilith con moza. No tiene más magia que esta pared. Es una espía. No sé de qué habla. Intervino Tasleov. No estamos con este caballero. No estamos con nadie, salvo el uno con el otro. Hace callar a ese gusano, dijo la señora de la noche. No, dejad que hable, revocó la orden Ariacan, frustrado. Algo raro está pasando aquí, y tengo intención de llegar al fondo del asunto. Suéltalo. Kender, acércate. Tas colocó bien los saquillos y bolsas, se adelantó y tendió su pequeña mano. ¿Cómo estás? Me llamo Edredón Tirachinas, y esta es mi amiga Usa, una maga muy poderosa y malvada, así que, en tu lugar, no me metería con ella. Es hija de Raíslin Majede. Hizo una pausa teatral para dar tiempo a que todos los presentes se mostraran convenientemente impresionados. Ariacan hizo caso omiso de la mano extendida del kender, y frunció el ceño. Ligit resopló con desdén. Sois espías. Repitió. Habéis venido con Brick Blabe. Dile a su señoría la verdadera razón por la que estáis aquí, kender. Es lo que estoy intentando hacer, contestó Tas con ofendida dignidad. Se volvió hacia Ariacan. Puede que no lo sepas, pero soy un kender malvado. Sí, por eso estoy aquí, para ofrecer mis servicios a su oscura majestad. Takisis cambió mi vida. Ahora soy extremadamente perverso. Si quieres, haré algo muy malo. Observa. Tas salió disparado. Varios caballeros se lanzaron a cogerlo, pero el kender era demasiado ágil, y corrió por la sala como un rayo, zigzagueando, esquivando a los caballeros. Yo mataré a este túnica blanca. Gritó Tas. Sacó una pequeña raga y amagó una puñalada al estómago de Palin, pero después levantó la hoja y cortó las ataduras de las muñecas del joven. ¡Cógela! Gritó mientras le lanzaba el arma a Palin. Desconcertado, cogido por sorpresa, con las manos y los dedos dormidos por la presión de las ataduras, Palin manoteó tortemente y por fin consiguió coger la dada. Sonaron espadas al ser desembainadas. Los caballeros que tenían sujeto a este él lo soltaron para atacar a Palin. Tasleoth se encaramó a la mesa y saltó a la espalda de un caballero. Agarró el yelmo con las dos manos y tiró hacia abajo, tapándole los ojos. La estocada que habría acabado con Palin se desvió y el caballero perdió el equilibrio. Él y el Kender cayeron al suelo dando tumbos. Otros caballeros saltaron sobre ellos. Duro como el hielo. Pronó la voz de Usa. La joven sostenía en alto un cristal reluciente. Los brazos que plantían espadas se paralizaron, los pies no pudieron moverse y las bocas se quedaron abiertas. El frío del hechizo hirda fluyó alrededor de los caballeros negros, envolviéndolos en gélida magia. A todos, salvo a Estel. Quizá lo protegió la joya estrella, quizá fue la espada, o tal vez la oscura influencia de su madre. Pero lo cierto es que sólo él, de todos los caballeros que estaban en la cámara, pudo moverse. Palin, con la daga en la mano, se puso de espaldas a la mesa y miró a Estel con incertidumbre. Somos primos, dijo. Me salvaste la vida, y no quiero luchar contigo. Usa corrió a su lado, sosteniendo todavía el cristal en una mano, y en la otra, una figurilla de un caballo blanco. ¿Por qué no vienes y te unes a nosotros? Ellos quieren matarte. Estel frunció el entrecejo, desasosegado. Su espada estaba desenvainada a medias. Mi señor es justo, dijo. Y un cuerno. Maldijo Palin. Arremetió con la daga, obligando a Estel a retroceder. ¿Quieres morir, cobarde? ¿Te da miedo vivir? Ceñudo, Estel envainó la espada. Palin lo observó con desconfianza, pero bajó la daga. Vendrás. Empezó. Estel saltó sobre él, y lo agarró por la muñeca de la mano en la que tenía la daga. Lo empujó hacia atrás, y le golpeó la mano contra la mesa de piedra. El joven mago tenía la mano cortada y sangrando, pero se acerró desesperadamente a la única arma que le quedaba. Estel volvió a golpearle la mano contra la mesa, y Palin dio un respingo de dolor y soltó la daga, que cayó al suelo, repicando. Una explosión ensordecedora, terrorífica, sacudió la torre del sumo sacerdote hasta sus cimientos. El suelo vibró, las paredes temblaron y se agrietaron. El cristal cayó de la mano de Usa y se quebró al golpearse en la mesa de mármol. El hechizo se rompió. ¿Qué demonios? Empezó Ariacan. Otra explosión terrorífica zarandeó la torre, tirando a muchos caballeros al suelo. Estel reculó trastabillando y chocó contra Palin, que, instintivamente, lo agarró para mantener el equilibrio de ambos. Que alguien vaya a enterarse de lo que pasa. Bramó Ariacan. ¿Nos están atacando? Los hombres se apresuraron a cumplir el encargo de su señor y corrieron hacia las salidas. Otros permanecieron con los prisioneros. Milord. ¿Dónde está Lor Ariacan? Un joven escudero, con los ojos desorbitados por el miedo, entró abriéndose paso a empujones en medio de la confusión. Estoy aquí. Gritó Ariacan, levantando la voz sobre el tumulto. Milord. El escudero resollaba, falto de aliento, la torre, ha sido alcanzada por rayos. Dos veces, mi señor. Unos rayos terribles, como jamás había visto. Se descargaron desde el cielo como lanzas, y nos alcanzaron dos veces, repitió, dominado por el pavor. Exactamente en el mismo sitio. Y. Y. Boqueó para coger aire. Hay dragones, mi señor. Centenares de ellos, dorados, plateados, nos atacan, dijo Ariacan, sombrío, al tiempo que desenvainaba la espada. No, Milord. La voz del escudero se había reducido a un murmullo ronco, y todos los que lo rodeaban guardaron silencio para poder oírlo. Los dragones rojos vuelan junto a los dorados, y los azules, con los plateados. Un fulgor espantoso brilla en el cielo, por el norte. Es un horrendo resplandor rojo que se va extendiendo y haciéndose más intenso, como si todos los árboles de los grandes bosques septentrionales estuvieran ardiendo. Se puede oler el humo, a través de la puerta abierta se filtraban jirones y volutas grises. Se produjo otro estampido, y una nueva sacudida zarandeó la torre del sumo sacerdote. Un achero se soltó de la pared, cayó al suelo con estruendo, y la antorcha se apagó. Los rastrillos traquetearon, las cadenas se mecieron atrás y adelante. Unas sufocantes nupes de polvo empezaron a filtrarse por los techos. Los caballeros intercambiaron miradas de alarma. Eran hombres valientes, eso nadie lo dudaba, pero no les gustaba la idea de morir enterrados vivos. Palin y Usa estaban juntos, abrazados. Dasleoz, al que agarraba un caballero, forcejaba para soltarse. Quiero verlo. Suplicaba el Kender. Por favor, por favor. Puedes matarme después, lo prometo. Te doy mi palabra de honor, pero déjame ir a verlo. La torre, alcanzada por rayos, musitó Estel, con la mirada prendida en la señora de la noche. Lord Ariacan impartió unas órdenes con rapidez, enviando a sus tropas de vuelta a las escaleras más próximas a través de los nichos laterales. Convocada mis comandantes a una asamblea, ordenó, mientras caminaba, seguido por sus ayudantes y tenientes. Quiero informes de todo lo que han visto, de lo que han oído. Yo mismo hablaré con los dragones. Llamad al señor de la calavera. ¿Qué hacemos con los prisioneros, señor? Preguntó alguien. No lo, empezó Ariacan mientras agitaba una mano. Matadlos, mi lord. Gritó la señora de la noche, que tuvo la temeridad de agarrar al mandatario por el brazo. Matadlos ahora mismo. Ellos son la causa de todo. Lo he visto en las piedras adivinatorias. Ariacan se liberó de la mano de la mujer con brusquedad, impaciente. Tú y tus piedras podéis iros al infierno, Lilith. Quítate de mi camino. Apartó a la hechicera de un empellón. La señora de la noche intentó recuperar el equilibrio, pero el bastón de mago se enredó entre sus pies y la hizo tropezar. La mujer cayó de espaldas al suelo, debajo de uno de los rastrillos utilizados para la trampa de dragones. Otro truene ensordecedor reverberó a través de la torre. El rastrillo, que se había aflojado con las sacudidas de las explosiones anteriores, se soltó de sus anclajes y cayó a plomo. La señora de la noche vio venir la muerte e intentó apartarse a un lado. No fue lo bastante rápida, y las barras de hierro, tan puntiagudas como lanzas, preparadas para atravesar las duras escamas de la piel de los dragones, traspasaron con facilidad el cuerpo de la señora de la noche. El rastrillo retumbó contra el suelo de piedra, dejando a Lillit ensartada contra las losas. La mujer lanzó un horrendo alarido, y acerró las barras que la atravesaban como si quisiera arrancarlas. La sangre salió a borbotones de las horribles heridas. Sus manos se aflojaron y cayeron al suelo, fárcidas. Sus dedos buscaron el bastón de mago, lo tocaron, y se crisparon débilmente. La bolsa de las piedras adivinatorias se abrió, desperdigando las ágatas sobre el charco de sangre cada vez más grande. Los ojos de la hechicera se quedaron fijos, y la mano que tenía sobre el bastón sufrió un convulsión y después quedó inmóvil. Lor Ariacan contemplaba el cadáver con horror. Bajo la negra barba, su semblante se había quedado lívido, y el sudor brillaba en su piel. He visto morir a la gente de formas muy distintas, pero pocas tan terribles como esta. Es una señal. Que nuestra soberana se apiace de su alma. Miró en derredor, buscando a alguien. Al ver a Palin, hizo un gesto con la mano. Tú, Majere, ven aquí. No temas. Lo que me contaste en el patio, lo de que Kaos quería destruirnos, es este el comienzo. Creo que sí, mi Lord, repuso Palin en voz baja, tras una breve vacilación. Pero no estoy seguro. Ariacan respiró profundamente, y soltó el aire despacio. Se limpió el sudor de la cara. Quiero hablar contigo más detenidamente, túnica blanca. Britblade, acompáñalo. Los dos os venís conmigo. Quiero que también vengan mis amigos, dijo Palin, señalando a Usayatas. Deseo asegurarme de que no corren peligro. De acuerdo. Aceptó Ariacan, impaciente. Salgamos de aquí antes de que la maldita torre se derrumbe sobre nuestras cabezas. Y, continuó el joven mago, sin moverse, quiero mi bastón. Cógelo. La expresión del mandatario era sombría. Dudo que haya alguien más que quiera ese condenado báculo. Britblade, lleva a estos tres a mis aposentos. Sí, mi lord, respondió Stegel. Lord Ariacan se alejó presuroso, dejando solos a los cuatro en la trampa de dragones. Palin se acercó a donde la señora de la noche yacía despatarrada sobre un charco de su propia sangre, bajo las barras del rastrillo. Al inclinarse para recoger el bastón, se fijó en los ojos abiertos de la mujer y en su rostro contraído en un rictus de dolor. Percibía el olor de la sangre, todavía caliente. ¿La había matado el bastón? ¿La había engañado simulando estar sometido y la había llevado hacia su propia trampa, haciéndola tropezar adrede? ¿O sólo había sido un accidente fortuito? La mano del joven mago se adelantó para coger el báculo, pero se detuvo a mitad de camino, temblorosa. Usa corrió a su lado y lo cogió por el brazo, apretándoselo. Palin se apoyó en la muchacha, agradecido. Date prisa, Palin. Ta se limpió con la punta del copete la sangre que le manchaba los ojos. Quiero ver lo que pasa afuera. Si te impresiona demasiado, yo cogeré el bastón, majere, dijo este el condes Ben. Palin apartó a su primo de un empellón. Sin quitar los ojos del callado, inhaló profundamente, alargó la mano, y sacó el bastón de debajo de los dedos muertos. Una vez recuperado, el joven empezó a incorporarse. Una figura vestida de negro y encapuchada se encontraba directamente delante de él. Estel, sobresaltado, desenvainó la espada, pero Palin actuó con rapidez para detenerlo. Quieto. Es mi tío. Raistlin observó a Estel sin mucho interés, aparentemente, pero enseguida sus ojos se volvieron hacia Palin. Bien hecho, sobrino. Tío, ¿cómo? Empezó el joven mago. El sordo retumbo de un trueno, que parecía surgir de la tierra, no del cielo, hizo que el suelo de la cámara se agrietara bajo sus pies. En alguna parte, cerca, sonó un gran estrépito. No hay tiempo para preguntas, dijo Raistlin. Cogió a Palin por el brazo e hizo señas a Usa y a Tasleoz para que se acercaran. Alamar arregló mi traslado hasta aquí. Nos espera en la torre de la alta hechicería. Tú no vas a ninguna parte, Palin, declaró Estéle, sombrío, salvo a ver a Lord Ariacan. Tú y tu tío. Prometí que hablaría con Ariacan, comentó el joven mago, indeciso. Quizá deberíamos, el momento de hablar ha pasado. La batalla ha dado comienzo. En este instante, Lord Ariacan se dirige hacia ella. La mirada de Raistlin fue hacia Estéle. Tu espada es necesaria en otra parte, hijo de Brickblade. Déjanos marchar en paz. Estéle se daba perfecta cuenta de que aquella afirmación era cierta. Los sonidos de la batalla penetraban hasta aquel nivel profundo de la torre. El archimago se adelantó y su negra túnica susurró al arrastrar por el suelo de piedra. Estéle lo miró con desconfianza al tiempo que desenvainaba la espada. Reconozco esa arma, dijo Raistlin sosegadamente. Es la de tu padre, ¿verdad? Nunca me gustó mucho Sturm, con su obsesión por el honor de un caballero y la nobleza. Solía hacer un gran alarde de ello, y me lo echaba en cara. Estéle no dijo nada, pero su mano se cerró con más fuerza sobre la empuñadura de la espada, hasta que los nudillos se le quedaron blancos. Raistlin se acercó más a él. Y entonces descubrí algo muy interesante sobre tu padre. Nos había mentido. Sturmbrit no era más caballero que yo. Fue investido solo poco antes de su muerte, y, durante todo aquel tiempo, lució armadura, llevó espada, y todo era una mentira. El archimago se encogió de hombros. ¿Y sabes una cosa? Me gustó más después de descubrir aquello. ¿Por qué suponías que se había rebajado a tu nivel? replicó Estéle con voz ronca. La sonrisa esbozada por Raistlin fue torcida, amarga. Eso sería lo que pensarías tú, ¿verdad, Brickblade? Pero, no, no fue esa la razón. El archimago se aproximó más, tanto que Estéle pudo percibir el frío del débil cuerpo del hechicero, pudo oír la trabajosa respiración, los pitidos del aire en sus pulmones, pudo sentir el suave tacto del terciopelo negro. Tu padre mintió a todo el mundo salvo a una persona, a sí mismo. En el fondo de su corazón, Sturm era un caballero. Tenía más derecho a ese título que muchos de los que lo poseían oficialmente. Sturm Brickblade se regía por unas leyes que nadie le imponía. Vivía conforme a un noble código en el cual no creía nadie más, hizo un juramento que nadie escuchó, sólo él mismo y su dios. Nadie le impuso cumplir ese juramento, guardar la medida. Fue él mismo quien se obligó. Sabía quién era. ¿Y tú, Sturm Brickblade? Los dorados ojos con las pupilas en forma de reloj de arena centellearon. ¿Sabes quién eres? El semblante de Sturm se puso líbido. El joven abrió la boca, pero de sus labios no salió una sola palabra. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Agachó la cabeza con tanta rapidez que el largo cabello negro le cayó hacia adelante, cubriéndole la cara. Con un gesto furioso, envainó la espada en la funda, se dio media vuelta sin mirar a nadie, y corrió escalera arriba, hacia el sonido de la batalla. Dieciocho, todos deben unirse como uno solo. Raíslin estaba de pie junto a una de las ventanas de las estancias altas de la torre de la alta hechicería de Palantas. El archimago se encontraba, una vez más, en su antiguo estudio, un cuarto que, lo sorprendió y hasta cierto punto, le hizo gracia darse cuenta de ello, Dalamar había conservado tal y como estaba cuando su shalafi se había marchado. El estudio no había permanecido cerrado al mundo, como había estado el laboratorio, con los artefactos peligrosamente poderosos que guardaba, y sus oscuros e inquietantes secretos. Algunos objetos, en su mayoría mágicos, habían sido sacados del estudio y quizá trasladados a los aposentos de Dalamar, o tal vez a las aulas, donde los jóvenes aprendices los estudiaban, trabajando para desentrañar sus arcanos misterios. Pero el escritorio de madera, minuciosamente tallado, seguía aquí. Los volúmenes de libros colocados en las estanterías eran viejos amigos. Sus encuadernaciones le eran muy familiares a Raiz Dlin, más que los rostros de las personas de su pasado. La alfombra era la misma, aunque considerablemente más desgastada. Se volvió para mirar a Usa, que estaba sentada en la misma silla en que Lady Crisania se había sentado una vez, e intentó evocar el pasado para ver el rostro de la sacerdotisa de Paladine. Sus rasgos aparecían velados por las sombras. El archimago sacudió la cabeza y se volvió de nuevo hacia la ventana. ¿Qué es ese extraño resplandor que brilla en el norte? Preguntó. El océano turbulento arde en llamas, respondió Dalamar. ¿Qué? Gritó Palin, sobresaltado, incorporándose de su silla con brusquera. ¿Cómo es eso posible? Quiero verlo. Exclamó Tass, acercándose a la ventana. El cielo nocturno estaba oscuro por todas partes, excepto en el norte. Allí brillaba con una horrenda tonalidad roja anaranjada. El mar en llamas. Dijo Palin, sobrecogido. Ojalá pudiera verlo, suspirotas. Todavía puedes tener oportunidad de hacerlo. Dalamar buscaba entre los volúmenes que ocupaban las estanterías. Hizo una pausa y se volvió para mirarlos. Se envió a unos miembros del conclave para que investigaran. Informaron que una inmensa fisura se había abierto en el fondo del océano, entre Anzalón y las Islas de los Dragones. La falla vomita materia incandescente que hace que el agua del océano se evapore. Lo que veis son nubes de vapor que reflejan el pavoroso resplandor. De la fisura surgen dragones de fuego, montados por demonios y una especie de criaturas de sombras. Su número es incalculable. Cada lengua de fuego que lame el borde roto de la falla, estalla y se convierte en uno de esos horribles dragones, hechos de fuego y magia. Las criaturas que los montan están creadas de la bullente oscuridad de Kaos. Sus fuerzas están asaltando ahora la torre del sumo sacerdote, y muy pronto atacarán todos los demás puntos estratégicos de Anzalón. Hemos recibido informes de que los enanos de Thor Vardin combaten ya con esos demonios en sus cavernas subterráneas. ¿Y el libro? Preguntó Raís Dlin, impertérito. No lo encuentro. Talamar masculló algo en voz baja y reanudó su búsqueda. Mi pueblo. A Usa le temblaban los labios. ¿Qué les pasará a los míos? Viven, viven cerca de ahí. Los tuyos fueron responsables de traer esta destrucción sobre todos, comentó Raís Dlin con tono caústico. Usa se encogió sobre sí misma, temblorosa ante la presencia del mago. Su mirada fue hacia Palin, buscando consuelo, pero el joven la había evitado desde su regreso a la torre. Durante todo ese tiempo, Raís Dlin los había estado observando atentamente. Era obvio que Usa todavía no le había dicho a Palin la verdad. Mejor así, teniendo en cuenta las pruebas que les aguardaban. Mejor así, ¿qué está haciendo el conclave? Preguntó Palin a Dalamar. Tratando de determinar la estructura y naturaleza de esas criaturas mágicas para que podamos combatirlas, respondió éste. Por desgracia, esto sólo puede hacerse enfrentándose a ellas directamente. Como jefe del conclave, me he ofrecido voluntario para encargarme de ese cometido. Una tarea peligrosa, comentó Raís Dlin, que se volvió a mirar al elfo oscuro que en el pasado había sido su aprendiz. Y de la que probablemente no regresarás. Tampoco es que eso importe mucho, ¿no crees? Respondió Dalamar, encogiéndose de hombros. Estuviste en la reunión del conclave cuando se discutió este asunto. Si nuestras teorías se confirman, no importará en absoluto. Iré contigo, ofreció Palin. No soy de rango alto, pero puedo prestarte cierta ayuda. Los dioses necesitan la ayuda de todos nosotros. En especial, nuestra oscura majestad. Sin embargo, sigue intentando jugar con dos barajas, rezongó Raís Dlin. Espera salir de esto victoriosa. Haría bien conformándose con poder salir, dijo Dalamar secamente. Entonces, ¿me llevarás contigo? Preguntó Palin, cuya mano se cerró con fuerza sobre el bastón. No, joven mago. Y no pongas ese gesto abatido, que no te faltarán ocasiones de morir. Se te va a encargar otra tarea. El jefe de los túnicas blancas, Dumbar Mastermate, viene conmigo, y también Gena, en representación de los túnicas rojas. Con suerte, aún en el caso de que nosotros caigamos, las conclusiones que saquemos llegarán al conclave a tiempo de hacer uso de lo que hayamos descubierto. No llegarán a tiempo para ayudar a los que están en la torre del sumo sacerdote, comentó Raís Dlin mientras señalaba el horizonte. El ardiente resplandor del cielo se reflejaba en las cumbres de las montañas, haciéndose más y más brillante, convirtiendo la noche en un escalofriante y aterrador día. Los caballeros ya están siendo atacados. Qué mala suerte que Tannis no esté aquí, dijo Tass con tono melancólico. Siempre fue muy bueno en este tipo de cosas. Tannis el semielfo libra su propia batalla en su plano de existencia, manifestó Raís Dlin. Y en sus países también lo hacen los elfos, los enanos, los Kenders. ¿Están atacando Kendermore? Preguntó Tass, sintiendo un nudo en la garganta. Todos los lugares de Kryn, Maese Burfot, repuso Dalamar. Todos los seres, de todas las tendencias y credos, habrán de dejar a un lado sus otras disputas y unirse para luchar por su supervivencia. Quizá lo hagan, intervino Raís Dlin. O quizá no. El odio está muy arraigado en Anzalón. Pero la alianza es nuestra única esperanza, aunque las posibilidades de que eso ocurra sean escasas. ¿Querrías enviarme a mi país, Dalamar? Pidió Tass, que se hirvió en toda su corta estatura. Laurana me enseñó un montón acerca de cómo ser un general. Sé cosas importantes, como por ejemplo que no hay que tocar retirada al comienzo de la batalla, porque eso desconcierta mucho a los soldados, aunque sea una melodía preciosa para tocar con una trompeta, y yo solo estaba probando a ver si sabía. Así que, si me transportas mágicamente de vuelta a Kendermore, te lo agradecería, porque me gustaría hacer cuanto pudiera para ayudar. Me temo que Kendermore tendrá que arreglársela sin su general, repuso Raistlin. Me parece recordar dónde está guardado ese volumen. Se acercó a las estanterías de libros para ayudar a Dalamar a buscarlo. Tus habilidades son necesarias en otra parte. Dasleoth se quedó boquiabierto. Hizo esfuerzos para hablar, y, cuando lo consiguió, su voz sonó como un graznido. ¿Quieres, quieres repetir eso, Raistlin? ¿Repita qué? Demandó el archimago, irritado. Lo de que, hago falta, dijo el Kender, que tuvo que tragar saliva para quitarse el nudo de la garganta. Cizban solía pensarlo, aunque, claro, sus ideas tendían a ser confusas, estaba un poco brillado, ya me entiendes. No es mi intención ofenderte, añadió, alzando la vista al cielo. Él y yo decidimos que, puesto que soy pequeño, podía ayudar en las cosas pequeñas, como rescatar enanos gullis que iban a convertirse en desayuno de un dragón. Las cosas realmente importantes debía dejarlas para la gente importante. Son estas personas las que esperan con expectación tu ayuda, dijo Dalamar. Te enviamos con Palin. ¿Lo has oído, Palin? Voy contigo. Exclamó Taz, muy excitado. Lo he oído, sí, el joven mago parecía mucho menos entusiasmado. Aquí está. Raizlin sacó un libro de la estantería y lo puso sobre el escritorio. Él y Dalamar se inclinaron sobre el volumen ansiosamente, pasando las páginas con impaciencia. Taz Leoth empezó a deambular por el estudio, examinando los diversos objetos curiosos que había sobre mesas pequeñas y adornando la repisa de la chimenea. Cogió lo que parecía ser sólo un trozo de madera, pero, al examinarlo con más detenimiento, descubrió innumerables cajones diminutos tallados en él, todos ellos ingeniosamente disimulados para no parecer lo que eran. La caja iba camino de uno de los saquillos de Taz cuando el Kender se quedó parado. Sostuvo la caja en la mano, la contempló anhelante, y acarició la madera suavemente. Suspirando, se aupó y, con cuidado, volvió a poner la caja en la repisa de la chimenea. Voy en una misión importante, dijo seriamente, y no me conviene llevar demasiado peso. Ahora sé que el fin del mundo está próximo, masculló Dalamar. Aquí está el párrafo, dijo Raistlin. Sí, ¿ves? Lo recordaba correctamente. Dalamar se inclinó sobre el libro, y los dos magos leyeron, pronunciando de vez en cuando en susurros algunas palabras que sonaban raras. Palin hizo lo posible por escuchar algo. Las palabras parecían elfas, pero debían de ser en el antiguo lenguaje elfo, ya que sólo conseguía entender una entre veinte. Viendo absorto a su tío, Palin se acercó a Usa y se quedó de pie, a su lado. La muchacha estaba sentada en la silla hecha un ovillo, contemplando el rojo resplandor del cielo con expresión atemorizada. Palin puso la mano en su hombro en un gesto tranquilizador, y ella alzó rápidamente su mano y apretó la del joven con fuerza. Temo por ellos, dijo, con la garganta constreñida. Ese fulgor, es el mismo que vi la noche en que me marché, sólo que ahora es, mucho más brillante. Estoy preocupada, Palin. Lo que dice tu tío es verdad. Ellos, nosotros, hemos traído la destrucción sobre todos. No te preocupes, la consoló Palin, acariciándole el brillante cabello con ternura. Los hirdas son muy poderosos con la magia. Cuando vuelva, ¿qué quieres decir con eso de cuando vuelva? Usa había alzado los ojos hacia él. ¿A dónde vas? Te acompaño. Se puso de pie, agarrándose a la mano de Palin. Entonces, está decidido, dijo Dalamar, enderezándose. Sí, creo que sí, murmuró Raistlin. Empezó a toser, pero enseguida se recuperó, y se limpió los labios con un pañuelo. Sonó una llamada en la puerta, que se abrió en silencio. Era jena. Dalamar, dijo en tono bajo la hechicera, es la hora. Tengo los componentes de hechizos y los pergaminos que querías. He de irme, anunció el elfo oscuro. No tenemos tiempo que perder. ¿Le darás a Palin y al Kender las instrucciones, Shalafi? No tienes que llamarme así. Ya no soy tu maestro, dijo el archimago, sacudiendo la cabeza. Dalamar esbozó una sonrisa atorcida y desagradable. Su mano fue hacia el pecho, soltó el broche que tenía forma de un cisne negro, y abrió los pliegues de terciopelo de la pechera. Cinco heridas, del tamaño y la forma de las yemas de unos dedos, aparecían visibles, frescas, sangrantes, en la suave piel del elfo. Siempre serás mi maestro, afirmó. Como puedes ver, estudio a diario la lección que me enseñaste. Y, por lo visto, has sabido sacarle provecho, comentó Raislin fríamente. Los dedos de su mano derecha empezaron a tamborilear suavemente sobre el escritorio. Te admiraba, musitó Dalamar. Todavía te admiro. Con un movimiento brusco de la mano, se cerró la pechera de la túnica, ocultando las heridas. Y siempre te odiaré. Se volvió hacia Palin. Adiós, Majere. Que los dioses de la magia derramen sus bendiciones sobre ti. Y sobre todos nosotros, intervino genaquidamente. Adiós, Palin Majere. Y adiós también a ti, sonrió con sorna, usa Majere. Luego dio la mano a Dalamar, que la tomó en la suya, pronunció unas rápidas palabras mágicas, y los dos desaparecieron. Palin no respondió a sus palabras de despedida. Su mirada estaba prendida en Raistlin. ¿A dónde voy, tío? ¿Dónde me envías? Y a mí. Exclamó, ansioso, Taz. Y a mí, añadió usa con resolución. Tú no, empezó Palin. Sí, lo interrumpió suavemente Raistlin. La chica va contigo. Debe hacerlo. Es la única que conoce el camino. A casa. Usa entendió al archimago de inmediato. Contuvo el aliento. Me envías de vuelta a casa. Os envío para que recuperéis esto. Raistlin puso un dedo delgado sobre un dibujo que había en el libro que Dalamar y él habían estado leyendo. Palin se inclinó para echar un vistazo. La gema gris. Pero, pero si está rota. Los dioses lo dijeron. ¿Está rota, sí? Confirmó Raistlin. Y os toca a vosotros restaurarla. Sin embargo, antes tendréis que veros las con quienes la guardan. Lanzó una mirada significativa a Usa. ¿Vienes con nosotros, tío? En espíritu, contestó Raistlin. Te ayudaré en todo cuanto pueda, pero no soy de este mundo, Palin, añadió, al reparar en la expresión de desencanto de su sobrino. He perdido mis poderes, y sólo puedo actuar a través de ti. Me enorgullece pensar que todos tenéis tanta confianza en mí. El joven estaba desconcertado. Pero, ¿por qué me enviáis a mí, tío? Hay otros magos mucho más poderosos, todos los magos de Kryn están luchando en esta guerra, sobrino. Los caballeros grises, los túnicas rojas, negras y blancas, desde el maestro más poderoso hasta el aprendiz de más bajo nivel. El conclave ha juzgado que eres el más indicado para esta tarea. ¿Por qué? Tienen sus razones, algunas de las cuales apruebo, y otras no. Baste decir que tu vínculo con la muchacha Hilda es un factor, y tu vínculo conmigo, otro. Tienes en tu poder el bastón de mago y, lo que quizás es más importante, en una ocasión fuiste capaz de controlar la gema gris. Más que controlarla, lo que hice fue engañarla, dijo el joven tristemente. Y, además, tuve ayuda. Dougan Martillo Rojo estaba allí. También esta vez contarás con ayuda. No vas solo. Raizlin miró a Tasleoz, que se había sentado en el suelo y hacía un inventario de los objetos que llevaba en sus saquillos. Palin siguió la mirada de Raizlin, y se acercó al archimago. Tío, musito, iré a cualquier parte que quieras y haré exactamente lo que me pidas. Usa vendrá conmigo para descubrir lo que pasó con los suyos. ¿Pero estás seguro de mandar a Tasleoz? Sí, lo admito, es el mejor Kender que ha existido, pero, bueno, es un Kender. Raizlin puso su mano sobre el hombro de Palin. Por eso es por lo que ha sido elegido. Los Kenders tienen una cualidad que te hará falta, sobrino. Los Kenders son inmunes al miedo. La mano del archimago se cerró con más fuerza, y sus finos dedos se clavaron en la carne de Palin. Y, ¿a dónde vas? Esa cualidad será inestimable. 19, Rumores. Truenos y llamas. Zarpar los muelles de la bahía de Branchala estaban abarrotados de gente aquella mañana calurosa, gris, llena de humo. Una terrible tormenta sacudía las montañas. Las gentes de Palantas podían oír el estampido de los truenos. Unos rumores aterradores corrían por la ciudad, saltando de casa en casa, alimentándose con su propio combustible, ardiendo con más rapidez y con más furia cuanto más se propagaban. Hacía horas que un resplandor rojo iluminaba el cielo septentrional. Al principio, se corrió la voz de que había un gran incendio en la urbe. Algunos decían que la gran biblioteca estaba ardiendo. Otros juraban haber oído que las llamas consumían la torre de la alta hechicería. No pocos sabían que alguien había visto fuego saliendo por las ventanas del templo de Paladine. Nadie pudo dormir. Todo el mundo estaba muy nervioso. La gente corría al templo o a la biblioteca para combatir el incendio, solo para encontrarse, una vez que llegaban allí, con que no había fuego. Los palantianos deambulaban por las calles, contemplando el rojo fulgor que se hacía cada vez más brillante. Se reunían en pequeños grupos, comentando el último rumor con gran tensión, y luego se apartaban de ese grupo para unirse a otro. Las campanas de la ciudad repicaban enloquecidas, taniendo aquí y allí de manera esporádica conforme un rumor cobraba más importancia que otro y alguien decidía que debía anunciarlo. Al principio, los caballeros de Takisis trataron de imponer el orden en la ciudad. Salieron en grandes grupos, marchando por las calles y dispersando a la muchedumbre, instando a la gente a regresar a sus casas. Los caballeros cerraron las cavernas, intentaron silenciar las campanas, pero, cerca ya del alba, las campanas fueron reemplazadas por el redoble de tambores. Los caballeros que habían recorrido las calles empezaron a salir en formación por las puertas de la ciudad, dirigiéndose hacia la calzada que conducía a la torre del sumo sacerdote. Los ciudadanos no tardaron en caer en la cuenta de que Palantas era libre. Hubo gran regocijo, y los rumores corrieron ahora como el viento. La nación elfa se había levantado y había lanzado un ataque contra los caballeros negros. La nación enana se había levantado y había lanzado un ataque. La enanos y los elfos se habían levantado y griega. Los buros continuaron hasta que alguien juró que se había enterado de que un ejército de Kinders estaba minando las murallas de la torre del sumo sacerdote. Las campanas volvieron a repicar, esta vez proclamando la victoria. Sus tañidos cesaron enseguida. A media mañana, los barcos empezaron a entrar apresuradamente en el puerto. Sus tripulaciones informaron que habían visto el océano ardiendo. El resplandor rojo en el cielo provenía de un fuego terrible, mágico, que se alimentaba del agua. Una vez que se propagó esta noticia, la gente corrió a los muelles para escuchar lo que contaban los marineros y para contemplar fijamente el parpadeante fulgor rojizo. Una puesta de sol anormal a una hora del día equivocada y en el punto cardinal equivocado. Y entonces llegó la noticia de que los bosques de la montaña Svingard estaban ardiendo, que la torre del sumo sacerdote había sido atacada por una fuerza desconocida, poderosa y horrenda, la misma que podía hacer arder el agua como si fuera yesca y leña seca. Un manto de humo se desplazó desde las colinas ardientes y se extendió sobre la ciudad. Hasta el momento, el incendio de los bosques estaba muy lejos y no representaba una amenaza, pero si el viento cambiaba de dirección, ¿dónde dejaste tu bote? Preguntó Palina Mientras los tres salían por las puertas de la muralla de la ciudad vieja y se dirigían hacia el puerto. En el muerde público. Pagué a un enano para que lo vigilara. Oh, Palin, exclamó Usa, consternada, y se paró en seco. Mira qué muchedumbre. ¿Cómo vamos a pasar entre tanta gente? La mitad de la población de la urbe se encontraba en el puerto, esperando la llegada de los barcos, cuchicheando con los que tenía al lado o guardando un lóbrego silencio, contemplando el extraño color del cielo. Era una muralla viviente que se desplazaba y se arremolinaba con cada nuevo rumor, pero que permanecía como un frente sólido, a pesar de todo. ¿Eso? Da. No será ningún problema, aseguró Taz con actitud alegre. Vosotros seguidme, y ya veréis. Echó a andar hacia el grupo de gente más cercano, varios hombres de gremios que se abanicaban y se enjugaban el sudor de la frente al tiempo que hablaban sin parar en tono bajo y excitado, haciendo sólo un alto de vez en cuando para preguntar a cualquiera que pasara a su lado qué noticias tenía. Disculpad, dijo Taz Leoz en voz alta. Tiró de la larga y abullonada manga de uno de los hombres. Mis amigos y yo intentamos, Kenders. Chilló el hombre. Con una mano agarró su bolsa de dinero, con la otra sujetó el enjollado colgante que llevaba al cuello y retrocedió dando tres brincos. Este hombre chocó con fuerza contra la espalda de otro que estaba charlando con su grupo. Ese segundo hombre se volvió y al ver a Taz agarró su bolsa de dinero y saltó tres pasos hacia atrás. A no tardar, la gente empujaba y saltaba y daba corazos para quitarse de en medio. Gracias, dijo Taz Leoz con educación y echó a andar con Palin y Usa siguiéndolo rápidamente hasta que llegó a la siguiente barrera humana donde con su estridente disculpa. Volvió a dar comienzo todo el proceso. De este modo los tres pasaron entre la multitud con mucha más facilidad y más deprisa de lo que habían esperado. El que su paso fuera acompañado por secas órdenes de no te acerques y repetidos gritos de devuélveme eso. Así como alguna que otra pelea solo fue una pequeña molestia que no merecía tomarse en cuenta. La mayoría de la gente estaba arremolinada cerca de la muralla de la ciudad o reunida en los muelles comerciales cerca de donde los botes llevaban a tierra a las tripulaciones y pasajeros de los grandes barcos anclados a la entrada del puerto. Una vez que llegaron al borde del agua el número de personas disminuyó. Se habían izado banderas de prevención que colgaban fláxidas sobre la oficina del capitán de puerto aunque en realidad los marineros no las necesitaban. Veían por sí mismos que ninguna persona en su sano juicio saldría a la mar esa extraña mañana. Usa no era una experta marinera ni sabía nada sobre banderas preventivas aunque tampoco les habría hecho mucho caso de haberlo sabido. Volvía a casa. Descubriría la verdad fuera la que fuese por terrible que resultara. Al parecer su temor había agudizado sus sentidos su vista pues encontró su barco de vela enseguida aunque estaba apiñado entre muchas otras embarcaciones. Allí. Señaló. Parece muy pequeño. Palin observaba el bote con desconfianza. Cabemos los tres de sobra. Quiero decir pequeño para aventurarse en el mar. Dirigió la mirada hacia el horizonte. No soplaba ni chispa de brisa en el puerto. Las olas causadas por el movimiento de los barcos chapaleaban perezosamente bajo el muelle. Ninguna ave marina sobrevolaba la superficie del agua ni peleaba por coger las cabezas y las colas de pescado. Ninguna nube empañaba el cielo aunque el resplandor de los rayos y el retumbo de los truenos era permanente en el cielo oriental. El extraño y ominoso resplandor rojo se extendía por el horizonte y se reflejaba en el agua. Palin sacudió la cabeza. No hay viento y no podemos remar toda la distancia que nos separa de tu tierra. Tenemos que encontrar otro modo de trasladarnos. No, no tendremos que hacerlo, replicó Usa mientras tiraba de él. El bote es mágico, ¿recuerdas? Me llevará de vuelta a casa, Palin. Me llevará de vuelta a casa, repitió en un murmullo. Usa. Palin tiró de su mano, obligándola a frenar sus pasos. Usa, la muchacha lo vio en su cara, oyó en el tono de su voz lo que estaba a punto de decirle. Era como mirarse a un espejo en el que viera reflejado sus propios temores. Estaré bien, dijo. Te tengo conmigo. Agarrándose fuerte de su mano, la muchacha echó a andar por el muelle, dirigiéndose hacia su embarcación. Saltó al bote y empezó a revisarlo para asegurarse de que seguía en condiciones de navegar. Palin y Taz permanecieron en el embarcadero, achicharrándose bajo el sol, listos para soltar las amarras cuando fuera el momento de partir. Varias personas los observaban con curiosidad, pero no les dijeron nada, probablemente porque suponían que estaban acondicionando la embarcación para que aguantara la tempestad, sin imaginar en ningún momento que planeaban zarpar. Palin se preguntó si la gente intentaría detenerlos, y qué haría para manejar esa situación si se presentaba. Tenían que tomar esta ruta, por mucho que le desagradara navegar hacia ese horizonte ardiente. Lo que había dicho Usa era cierto. La embarcación mágica la llevaría de vuelta a su tierra natal. No había otro camino, puesto que nadie más sabía dónde estaba la tierra de los hirdas, ni siquiera los miembros del conclave. Quizá los dragones lo supieran, pero estaban disputando sus propias batallas. Soy un marinero estupendo, anunció Tass, que se sentó en el borde del muelle y balanceó las piernas mientras se asomaba al agua intentando atisbar algún pez. Flynn no lo era. Odiaba el agua. No acababa de entender por qué existía. Reorx sustió a la cerveza, solía decir. Lo lógico es que se hubiera parado ahí, cuando había conseguido el líquido perfecto. Intenté explicarle que no resultaría muy fácil navegar con un barco sobre un mar de cerveza. Bueno, seguramente sí que se podría, pero la espuma sería un inconveniente. Flynn mantenía que las embarcaciones eran inventos malditos, en cualquier caso. Por supuesto, esto se debía a que casi se ahoga una vez al caerse de un bote. Te he contado alguna vez cuando Flynn estuvo a punto de ahogarse. Un día, estaba yo con tu padre, no hablemos de nada que tenga que ver con ahogarse, lo interrumpió Palin. Ni de mi padre. El peligro podía estar acercándose a la posada el último hogar. Caramón había regresado a casa para advertir a los vecinos de Solace, prepararlos para la lucha, hacer cuanto estuviera en su mano para protegerlos contra cualquier horror al que tuvieran que enfrentarse. ¿Sabe mi padre lo que voy a hacer? Le había preguntado Palin a su tío, y éstas fueron casi las últimas palabras que cruzaron entre los dos. ¿Sabe a dónde voy? Lo sabe, le había contestado Raistlin. ¿Qué ha dicho? Preguntó el joven, intranquilo. El archimago esbozó una sonrisa. Ha dicho que, cuando todo esto haya terminado, él y tu madre te esperan en casa para cenar. Palin se sintió complacido con la respuesta. Su padre sabía el peligro al que se enfrentaría y, en lugar de disuadirlo, como habría hecho en los viejos tiempos, encontraba el modo de decir a su hijo que sus padres tenían confianza en él, que creían en él y sabían que haría todo lo posible. Una mano pequeña le estaba tirando de la manga, y Palin bajó la vista. Taz estaba de aquí a su lado. Palin, dijo el Kender en un susurro, después de lo que oímos decir a los dioses sobre los hirdas, me temo que Usa se va a sentir muy desdichada cuando llegue a casa. Sí, Taz, se sentirá muy desdichada. ¿No deberíamos decírselo ahora, para prepararla? Palin miró a la muchacha, que trabajaba afanosamente, estibando equipo y bártulos para dejar sitio para las otras dos personas que viajarían con ella. Lo sabe, Taz, dijo el joven. Lo sabe ya. Resultó que nadie intentó impedirles que salieran a navegar. Ninguna persona advirtió siquiera que zarpaba o si alguien se dio cuenta, ya tenía bastante con sus problemas como para preocupar por los de otros. El viento por el que la gente había rezado todo el verano, la brisa de las montañas que refrescaría la cargada atmósfera de la ciudad, había decidido, perversamente al parecer, soplar precisamente ahora. Pero el viento no proporcionó alivio al calor, sino que trajo el terror. El incendio de los bosques bajaba por las laderas de las montañas rápidamente, empujado hacia palantas por el aire. Las campanas volvieron a sonar, y la gente corrió a hacer lo que podía para intentar salvar sus hogares y sus negocios y llegaba a ocurrir lo impensable. El humo que flotaba en el aire provocaba escozor en los ojos y hacía que costara trabajo respirar. Empezaron a caer cenizas sobre la ciudad. Desde el bote, Palin volvió la vista hacia la gran ciudad de Palantas y trató de imaginar lo que sería si el fuego llegaba a ella. Pensó en su tío, solo en la torre. Los aprendices ya se habían marchado a Wired para prestar ayuda en la preparación de hechizos. Recordó la última imagen que tenía de su tío, de pie junto al estanque de la cámara de visión. Desde aquí os estaré observando, había dicho el archimago, y haré cuanto pueda por guiaros. Palin pensó en Astinus, escribiendo sin descanso. Podía imaginar a Bertren, lleno de pánico, y a los otros monjes, trabajando frenéticamente para salvar los libros, la historia del mundo. ¿Salvarlos para qué? Puede que no quede nadie para leerlos. Navegamos hacia una isla muerta, quizás hacia nuestra propia muerte, pensó. Bien, nos vamos. Anunció alegremente Taz, que estaba encaramado en la proa, mirando al frente, mientras Usa dirigía el bote hacia la bocana del puerto y a mar abierto. ¿Sabes? Añadió, soltando un suspiro de satisfacción. No hay nada más emocionante que ir a un sitio en el que nunca has estado. Veinte, Carbonilla y Ceniza dejaron atrás la bahía de Branchala y entraron en el océano turbulento, con la brisa empujándolos como si deseara ayudar. Luego, de repente, el viento que los había llevado hasta allí, el mismo que aventaba el fuego hacia Palantas, se calmó, y el bote se quedó flotando en la quieta superficie del mar encalmado. Usa agarró el timón y viró la proa de la embarcación hacia el norte. A casa, ordenó. El bote empezó a deslizarse veloz sobre el agua, un agua que parecía haber sido teñida de rojo. La vela ondeaba flácida, ya que no la agitaba el más leve soplo de brisa, pero la embarcación continuó desplazándose con progresiva rapidez, hasta el punto de saltar peligrosamente sobre la superficie del agua y levantar rociadas de espuma que azotaban a los tres pasajeros. Tashiba en la proa, agarrado con las dos manos, de cara al viento y a la espuma, boquiabierto por la emoción del desenfrenado viaje. Usa sujetaba con fuerza el timón. Palin se agarraba a los costados del bote, parpadeando para eliminar el agua salada que le escocía los ojos. La velocidad de la embarcación aumentó. Tash fue desplazado de su posición y cayó sobre un rollo de cuerda. Finalmente, los tres se vieron obligados a acurrucarse en el fondo del bote, viendo cómo el cielo pasaba veloz por encima de sus cabezas mientras las olas rompían sobre ellos. Estaban calados hasta los huesos y llevaban los pies metidos en varios centímetros de agua. Palin temió que estuviera entrando demasiada agua en la embarcación, pero Usa le dijo que, aún llegado ese caso, la magia los mantendría a flote. Se agarraron el uno al otro. Ahora no veían otra cosa que el rojo y brillante cielo. Estamos frenando, dijo una voz excitada. Creo que hemos llegado. Usa despertó sobresaltada al darse cuenta de que se había quedado dormida. Palin levantó la cabeza y se frotó los ojos. Todos debían de haberse dormido, y Usa recordaba vagamente haber tenido sueños de estar mojada y hambrienta. Palin miró hacia el sol, cuya ardiente y cegadora órbita parecía mirarlos fijamente por encima del borde del horizonte. Al parecer hemos dormido todo el día, dijo. El sol se está poniendo. Pues se lo está tomando con mucha calma, comentó Taz. ¿Qué quieres decir? Palin se puso de pie con cuidado. Debe de hacer unas tres horas que lo estoy observando, desde que me desperté. El sol no se ha movido de esa posición. Debes de estar equivocado, Taz. Palin sonrió con indulgencia. Probablemente no han sido tres horas, aunque te lo haya parecido porque el tiempo se te ha hecho largo. Mira. Taz había vuelto a su puesto en la proa. Allí delante. Una estrecha línea oscura se recortaba contra el cielo rojo. Usa se incorporó de un brinco, olvidando que estaba en un bote, y su brusco movimiento hizo que la embarcación se meciera tan violentamente que la muchacha tuvo que agarrarse al mástil para no caer por la borda. Se dirigió a la proa, para reunirse con Palin y con Taz, y miró al frente atentamente, con la boca entreabierta en un gesto de alegría. Creo que esa debe de ser tu tierra, Usa, dijo Palin. Parece que nos dirigimos directamente hacia allí. El bote los llevó más y más cerca. ¿Qué aspecto más raro tienen esos árboles, comentó Taz? ¿Eres de un sitio en el que hay árboles de aspecto raro, Usa? Nuestros árboles son como todos los demás, respondió la muchacha. Pero tienes razón, esos tienen un aspecto extraño, las olas y su propia magia impulsaron el bote más cerca de la costa. Paladine bendito, músico Palin, horrorizado. Caray, dijo Taz con un hilo de voz. Esos árboles ya no son árboles. Están carbonizados. No, Susurro Usa, es imposible. La magia no ha funcionado bien y el bote nos ha llevado a un sitio equivocado. Eso, el nudo que tenía en la garganta le impidió seguir hablando, ahogándola. Eso no es mi tierra. Pero el maldito bote siguió acercándola más y más a la costa. No lamento, Usa, dijo Palin mientras le tendía la mano. La muchacha hizo caso omiso de sus palabras, de su mano. Tropezando en los rollos de cuerda y en los odres de agua, regresó corriendo a la popa, agarró el timón y lo empujó, intentando cambiar el curso, hacer que el bote virara. El timón no se movió. Usa apoyó todo su peso en él, y, cuando Palin la agarró y la apartó del timón, la muchacha lo golpeó con los puños al tiempo que lloraba y forcejeaba para soltarse. La embarcación se bamboleó violentamente. Vas a hacer que volquemos. Le gritó Palin. No me importa. Sollozó. Me da igual si morimos todos. Sí que te importa, Usa, le dijo con dulzura, repitiendo lo mismo una y otra vez. Sí que te importa. Siguió hablándole en tono tranquilizador, le apartó el húmedo cabello de la cara y la estrechó con fuerza contra sí. Usa dejó de sollozar poco a poco y descansó entre los brazos de él. El bote, gobernado por la magia, los llevó hacia la orilla. Para cuando llegaron a la playa, Usa se había sumido en un frío y sosegado silencio, casi tan terrible como su anterior estallido histérico. Saltó del bote al agua y vadeó hasta alcanzar la ancha flanja de arena donde los caballeros de Takisis habían desembarcado no mucho tiempo atrás. La muchacha miró en derredor a una escena de total devastación. A excepción de la fina línea donde las olas rompían en la playa, la arena, en tiempos blanca, ahora era negra. Palin arrastró el bote hasta la playa. Al principio, el joven mago pensó que el color negro era un fenómeno natural, pero después se fijó en los restos que flotaban en el agua, en la fina capa de sedimento posada en las olas. Vio los troncos carbonizados de lo que una vez habían sido árboles vivos, y de repente supo por qué la arena era negra. Estaba cubierta de carbonilla y ceniza. Suspirando, Palin ayudó a Taz a bajar del bote. Cuando se volvió hacia Usa, vio a la muchacha corriendo frenética, enloquecidamente, hacia lo que antaño había sido un bosque. Palin y Taz echaron a correr tras ella, resbalando en la profunda arena. La muchacha los dejó atrás. El kender, con sus cortas piernas y la falta de resuelo a causa de la edad, no tardó en quedar rezagado, y Palin, poco acostumbrado al esfuerzo físico, además del estorbo que representaba la larga túnica con la parte inferior mojada, no pudo mantener el paso. Sin embargo, era fácil seguir el rastro de la muchacha, lastimosamente fácil, según comprobó el kender. Era un rastro de pisadas que se hundían hasta el tobillo en la ceniza, y que los conducía hacia el corazón de la salvaje desolación. El penetrante, desagradable y ligeramente dulzón olor a madera quemada era tan intenso que cortaba la respiración. El polvo de carbonilla y las pavesas, agitados por la brisa, se les metían en los ojos y los hacían toser. Ramas enegrecidas colgaban por encima de sus cabezas, meciéndose y crujiendo, a punto de partirse y caer. Llegaron a una pared de piedra que formaba un cuadrado. Una chimenea enegrecida se alzaba a un extremo. Era todo lo que quedaba de lo que había sido una pequeña y cómoda casa. Palin. Llamó Tash con voz estrangulada. El joven mago se dio media vuelta. El kender señalaba algo. Palin no tuvo que acercarse más para ver qué era. Lo sabía. El cadáver, o lo que quedaba de él, yacía cerca de la casa, como si la persona hubiera salido corriendo de la casa en llamas, solo para ser alcanzada por el fuego. Vi que Shu después de que los dragones pasarían por allí, dijo Tashleoz, decaído por el espantoso espectáculo. Era igual. Lo más triste que había visto en mi vida hasta ahora. ¿Crees, crees que todos han muerto, Palin? El joven recorrió con la mirada los carbonizados tocones de los árboles, la gruesa capa de ceniza que cubría el suelo. Tenemos que encontrar a Usa, dijo, y, cogiendo atas de la mano, los dos siguieron el rastro dejado en la ceniza por la chica. La encontraron delante de otra pared de piedra. No quedaba nada reconocible de la casa y su contenido. Se había derrumbado sobre sí misma, y era un montón de cascotes negros. Usa no lloraba ni gritaba. No se había movido para tocar lo poco que queraba. Palin se acercó a ella y la rodeó con sus brazos. Fue como si abrazara un pedazo de boca. Tenía el cuerpo helado, rígido, y los ojos, desorbitados, miraban fijamente al frente. Usa. Llamó Palin, profundamente asustado por su aspecto. Usa, no te hagas esto. No serviría de nada. Usa, no, ella siguió inmóvil, mirando fijamente los restos carbonizados de la casa. Su rostro estaba blanco como la tiza bajo la fina película de Ollín que lo manchaba. Una lágrima se deslizó por su mejilla, dejando una huella igual que sus pies la habían dejado en las cenizas del suelo. Lo lamento mucho, Usa, musitó Palin cariñosamente. Pero debes consolarte pensando que los hirdas no han sido destruidos del todo. ¿Qué das tú, que perpetuarás? No, dijo la muchacha con una calma terrible, remota. No, han desaparecido completa, totalmente. Prot sabía que ocurriría esto, por eso me envió lejos. Oh, Prot, lo siento. Un sollozo desgarrador la sacudió. Lo siento mucho. No llores, cariño. Tú no podías hacer nada. Quizás alguno de ellos logró escapar, añadió Palin con tono esperanzado. Su magia, aunque algunos hubieran podido salvarse, jamás habrían dejado atrás a los demás. Usa sacudió la cabeza. No, todos han muerto. No queda nada. Nada. El espeluznante resplandor rojo del sol se reflejaba en los árboles esqueléticos. Un rayo del astro cayó sobre Usa, bañándola en luz roja, haciendo que sus ojos dorados parecieran bronce gruñido. El sol, Tas tenía razón. Exclamó Palin, dando un respingo. El sol no se ha movido. Tas, ¿Tenías, Tas? Miró a su alrededor. El Kender se había marchado. Veintiuno, Dougan martillo rojo. La gema gris. Westes de Kars, eso está bien, dijo Tasleov, que observaba a Palin y a Usa. Ahora se tienen el uno al otro, y, así, por supuesto, todo irá bien. Al menos, se merecen que todo les vaya bien. Dio un suspiro y añadió, claro que, a menudo, he visto que merecer y conseguir no van necesariamente asociados. Permaneció observando a los dos jóvenes el tiempo suficiente para verlos encontrar solaz y consuelo en los brazos del otro. El amor verdadero, si no eres una de las partes interesadas, sólo un tercero que se limita a ser testigo de él, tiende a ser un poco aburrido. Tas bostezó, soltó un fuerte estornudo cuando algo de ceniza le entró en la nariz, y miró a su alrededor buscando algo para entretenerse. Allí, extendiéndose entre él entre los tocones de los árboles quemados, había un sendero. Todos los caminos llevan a alguna parte, es un antiguo dicho Kender. Si se combina con todo camino es bueno si es derecho, incluso si es un ramal izquierdo, entre ambos se resume muy bien la filosofía Kender. Y quizás este camino me lleve a la gema Aris, dijo Tas, tras considerarlo. El Kender iba a decirles a Palinia Usa que se marchaba, pero después pensó que quizá no querían que los molestaran, así que se alejó muy sigilosamente, siguiendo el sendero que había descubierto. Mientras caminaba, moviéndose en silencio para no importunar a nadie, repasó todo lo que sabía sobre la gema Aris. Supongo que es una joya como cualquier otra, solo que está rota, por supuesto, lo que es una ventaja, dijo Tas, pensativo, porque así no tendré que tomarme la molestia de romperla. Recordó a Raizlin diciendo algo sobre que la gema Aris estaba guardada, pero Tas no había prestado mucha atención a esa parte. Por experiencia sabía que las gemas siempre están guardadas, y puesto que los guardias suelen ser gente con un prejuicio totalmente irracional hacia los Kenders, Tas no veía por qué este caso iba a ser diferente. Siguió camino adelante, saltando sobre tocones carbonizados, y pensando que los montones de ceniza gris se parecían mucho a los de nieve, salvo que eran negros, y tenían un cierto olor pútrido. De repente, se encontró con un enano que estaba agazapado detrás de un árbol.